La otro que averiguar cuántas cosas pudiera del hijo de Don Martín y también, ¿por qué no?, de su amigo y compañero de estudios López Dóriga, ya que la distancia desde Salamanca no era excesiva. Llegó a la ciudad a las 12, una hora antes de la cita convenida, y siendo ya tiempo de almorzar se dirigió al lugar de la entrevista para aprovechar la espera tomando un breve refrigerio en tanto el individuo galopaba las últimas leguas desde Salamanca. Conocíase el mesón como el de Bellido Dolfos, significado nombre zamorano de uno de los personajes del siglo XI más controvertidos y que, sin embargo, más admiración despertaban en Sebastián Fleitas, pues éste consideraba que aquellos que sin ventajas de ilustres apellidos ni de padrinos importantes habían conseguido cambiar el destino de un reino, aunque fuere por un motivo mercenario, debían tener por lo menos el respeto de la historia. Estaba el comedor al fondo de un callejón sin salida, en el barrio de la antigua judería. El familiar descabalgó de su bronco careto a la puerta del establecimiento y sujetándolo de la brida lo acercó a un vasto maderote horizontal que allí había, destinado a que los viajeros pudieran atar sus cabalgaduras tras darles de beber en el abrevadero que a su costado estaba. A tal fin, el portugués le retiró el ahogadero, no así el bocado ni la cabezada ya que el animal era sumamente nervioso y difícil de gobernar si no tenía colocados los pertinentes arreos. El bruto apagó su sed durante un largo minuto y cuando lo hubo hecho su amo lo amarró a la barra y, tras retirarle la alforja de viaje que llevaba sujeta al fuste de la silla y cargarla al hombro, atravesó la cancela de la puerta, chapeó en mano, en tanto se descalzaba los guantes de cabritilla que usaba siempre en los viajes largos. El local estaba medio lleno de gente sencillas que, por lo que entendió, debían de tener sus avíos en las cercanías, ya que raro era que nadie hubiera acudido al mismo a caballo, pues era evidente que en el exterior no había más animal que el suyo. Buscó un sitio junto a la pared donde acomodarse con el fin de abarcar con la vista cuanto aconteciera alrededor suyo, sin dejar en su retaguardia a nadie que le pudiera causar complicación alguna, cosa por otra parte común en lugares como aquel. Colocó su alforja en un escabel próximo y tras desteñirse el talabarte y dejarlo a su vera, se sentó en la banqueta de la pared, con la espalda apoyada en ella y cuidando de que la empuñadura de su espada quedara cerca de su mano diestra. Poco duró la espera, que entretuvo bebiendo de la botella que en cuanto se sentó puso ante él un mozo del mesón. Aún no había escudriñado con detalle al personal cuando a través del denso ambiente que el espeso humo de la chimenea proporcionaba adivinó, más que vio, al fondo, en el quicio de la puerta, la silueta de su adelantado salmantino que, chamberago en mano, oteaba el horizonte buscándole con la mirada. Hizo el de Fleitas un gesto con la mano y el hombre, al verlo, se acercó presto hasta su mesa, saludándolo obsequiosamente. Tomad asiento y relajaos. Llegáis antes de la hora convenida. Apenas recibí el aviso de Vuesa Merced me puse en camino y he venido a uña de caballo. Sois de una puntualidad poco común entre los naturales de este país. Prefiero pecar por antes que por después, máxime cuando quien me espera es persona tan importante y atareada como lo es Vuesa Merced. El portugués aceptó a la Lison Jai, en tanto el hombre se acomodaba frente a él tras colgar en un perchero próximo sus ropas y trebajos de viaje, Sebastián Fleitas demandaba al mesonero Viandas y vino para ambos. Veréis, Vuesa Merced dejó a mi intuición libertad absoluta para averiguar cuántas cosas pudiere que aclarasen las dudas e incógnitas que le suscita cierta persona. Pues bien, a eso he dedicado todos mis afanes y aquí traigo los frutos de mis días y noches de pesquisas y averiguaciones. Dicho esto, el hombre extrajo de su escarcel a un pergamino de lino y tras calarse unos anteojos se dispuso a leerlo. En ese mismo instante dejaba el mesonero las viandas encargadas frente a ambos hombres y se retiraba, al punto, con la frasca de vino que en la espera había consumido el portugués. Este, mirando a ambos lados, observó. No tengáis tanta prisa, que tiempo habrá para todo. Reponed vuestras fuerzas y procurad no hablar de ciertas cosas cuando ronde cerca de la mesa algún oído indiscreto. —Excusadme. Mi celeridad por servidos me ha hecho, quizá, precipitarme y ser poco precavido. —Estáis excusado. Creo que este cordero es excelente. Dad buena cuenta de él y luego, en el postre, me pondréis al corriente de vuestras indagaciones. El mensajero se quitó los anteojos y guardó de nuevo el pergamino. Luego ambos hombres se dedicaron con fruición y en silencio a dar buena cuenta de la pitanza. Terminado el llantar y ya servido el dulce de leche que Fleizas había encargado como final del agape, se dispuso este, tras comprobar de nuevo que nadie rondaba en la proximidad de su rincón, a recabar la información que tanto le interesaba. —Bien, mi fiel amigo, ahora es el momento apropiado. ¿Qué nuevas me podéis dar acerca de los encargos que os encomendé? Repitió de nuevo el hombre la operación del pergamino y de los anteojos, y tras limpiarse la pringada boca con el antebrazo consultó sus anotaciones y se dispuso a hablar. Veréis, lo primero que hice fue enterarme de la dirección de la posada donde paraba nuestro personaje y de cuántos criados estaban a su servicio y en calidad de qué. Supe al punto que la economía del de López Dóriga era, sin duda, infinitamente más bollante que la de nuestro hombre, ya que como sabéis los criados de los poderosos son muy presumidos, fáciles al halago y celosos de los blasones de la casa que sirven y uno de ellos me confesó por el módico precio de una ronda de vino que su amo corría con tres cuartas partes de la manutención de ambos y que don Álvaro de Rojo, además de pagar una solamente, traía consigo a un único escudero que le servía para todo y en cambio su señor tenía a su beneficio no menos de ocho servidores entre hallo, lacayos, escuderos y pajes. Y en cuanto a cabalgaduras, tenía en las cuadras de una alquería en las afueras de la ciudad, pues los estudiantes ya sabéis que no pueden tener sus caballos intramuros, ocho magníficos animales, en tanto que nuestro vigilado había acudido a Salamanca en dos modestas acémilas. De todo ello es fácil deducir que los negocios de la familia de los Rojo no son, precisamente, rentables y que su economía es muy precaria. El portugués bebía más que escuchaba las palabras de su hombre y tras encargar otra ronda de un fuerte orujo que ya les habían servido anteriormente, le invitó a proseguir. Bien, luego dediqué mi tiempo a hacerme el encontradizo en los cigones y demás lugares que ellos tenían por costumbre frecuentar. Ya sea por el hábito de verme o sea porque me supe ganar su confianza, trábamos una, llamémosla, amistad que me permitió sentarme a su mesa o invitarlos a la mía y, dado que los estudiantes son proclives a dejarse obsequiar y a permitir que otros paguen las rondas, usando de la libertad que tan generosamente me otorgasteis fui, en verdad, rumboso con ellos. De la frecuencia de Trato viene la confianza, y esta última mezclada con el vino suelta las lenguas, así que me fui enterando de lo que me convenía. Casilda se llama la mujer cuya leche mamó nuestro hombre, y actualmente es Fámula en San Benito. Frecuenta su casa con asiduidad y es muy querida de su familia. La criada de su madre casó con un correo de posta del santo oficio. Su nombre es Leonor y Marcelo el de su marido, viven en Carrizó de la Ribera, aunque próximamente se instalarán en Toledo. Y finalmente y sin que quepa la menor duda María Luján fue la comadrona de aquel parto y de todos los que lleva a cabo el Dr. Gómez de León. Está casada con un rentero de los rojo. Por todo ello, no es lógica la discusión que escuchasteis en la feria de Carrizó, pues las tres mujeres han de estar evidentemente de acuerdo sobre el sexo de la criatura que parió Doña Beatriz de Fontes hace ahora sobre 15 años, en Quintanar del Castillo. Y ahora lo más importante. Os puedo asegurar que el muchacho no tiene mancha alguna en su espalda. La tiene blanca e inmaculada como un querubín y, aunque no tenga importancia, debo deciros que no le dotó el cielo para el ejercicio físico ni para las armas. ¿Y cómo habéis averiguado todo esto? Ya os he dicho que conseguí introducirme en el grupo de sus íntimos, de modo y manera que me aceptaron sin inconveniente en sus idas al gimnasio para jugar a la pelota vasca o a la sala de armas para practicar la esgrima. Lo demás, ya lo podéis imaginar, nos cambiábamos de ropas en lugares comunes y al cabo del tiempo fue coser y cantar el poderlo observar cuando se desvestía para hacer el ejercicio que correspondiera, de modo que os ratificó que mancha tan peculiar no la he visto yo en parte alguna de su cuerpo. Habéis trabajado bien y diligentemente. Volveréis a Salamanca y seréis mis ojos y mis oídos, hasta el punto de que cualquier cosa que observaréis y creyeréis importante no dudéis en hacérmela saber. Tenga por cierto vuesa merced que así lo haré. ¿Cómo anda vuestra bolsa después de los gastos que habéis tenido? Todavía me arreglo. Vuesencia se excedió en demasía la última vez. Tomad entonces, esto es para vos. Y diciendo tal, el portugués extrajo de su alforja una bolsita de cordobán cuya embocadura estaba cerrada por un cordoncillo de cuero, y la alargó a su paniaguado esbirro. Este, con un ampuloso y servil gesto, la tomó y tentándola calculó rápidamente el valor de la gratificación, guardándola después en su cinturón. Vuesencia es excesivamente generoso con mi humilde persona. No dudéis que todo mi empeño estará a su servicio. Siempre me servisteis fielmente. Espero que sigáis haciéndolo. Alzose el portugués, tras decir esto último, y dando por concluida la entrevista pagó al mesonero lo consumido y salió del figón acompañado de su espía salmantino, que por complacerle, hasta le sujetó el estribo de su cabalgadura. Días felices. Catalina no recordaba, en sus jóvenes años, un período de tiempo tan hermoso como el que estaba viviendo aquellos días en la mansión del marqués de Torres Claras. La triquiñuela de la pérdida de memoria le vino pintiparada para justificar olvidos e ignorancias. Así, cuando alguna pregunta la podía comprometer, la soslayaba diciendo que le era imposible recordar nada. Fue descubriendo poco a poco el encanto y la magnificencia del lugar donde se desarrollaba su nueva vida, y al acostarse por la noche era incapaz de encontrar algo, actividad o situación, que no la hubiera complacido. Se asombraba sin embargo de las pocas veces que volvía a su memoria el recuerdo de los quince años vividos en San Benito, de sus angustias y sus miedos, sobre todo tras la muerte de Sor Teresa. Sí recordaba en cambio con complacencia, los felices ratos pasados en compañía de Blasillo en su niñez y con Casilda en su adolescencia. Jamás los olvidaría. Fueron su única familia y sus ostendes de que tuvo uso de razón. Tras cuatro días de permanecer recluida en su aposento, el físico de la casa de Cárdenas le recomendó hacer ejercicio al aire libre y tomar el sol. En cuanto el marqués tuvo conocimiento de que ya podía moverse, la llamó a su presencia a fin de conocerla e intentar saber algo más de su historia, pues sólo tenía noticia de lo acaecido desde el momento en que su hijo y don Suero la habían salvado de la acometida de aquellos desalmados. Diego le notificó por la mañana que su señor padre la recibiría tras el almuerzo en el templete acristalado que presidía la sala de armas. Desde aquel instante todo fueron temores y aprensiones. La hora llegó indefectiblemente y Catalina se encontró atravesando el umbral de la regia estancia, caminando hacia el sillón donde estaba instalado el noble personaje. Al entrar el sol por su espalda a través de los vidrios de la cristalera y estar el de Cárdenas ubicado en una tarima tapizada de recio terciopelo grana, quedaba realizada su prestancia de tal manera que hacía, si cabe, más majestuoso soporte. A su lado y vistiendo negros ropajes y a un paso por detrás del sillón se hallaba, de pie, serio y respetuoso, el hallo de Diego, don Suero de Atares, totalmente restablecido ya del grave percance habido en la feria de Carrizó y cuya única secuela era una leve cojera. Don Benito sonrió bondadosamente y alargó su ensortijada mano para que Catalina la besara. Hizo lo así la muchacha en tanto doblaba ante él su rodilla derecha en señal de respeto y avasallaje. «Alzaos, Alonso. Creo que este es vuestro nombre». El marqués atribuyó al nerviosismo del momento el aturdimiento de Catalina, quien reconoció en él y al instante al insigne protector de San Benito al que tantas veces había espiado junto con Blasillo, desde cualquier escondrijo, para curiosear a su llegada al convento sus magníficos coches y los no menos magníficos animales que de ellos tiraban. La muchacha se puso en pie y ni tan siquiera atinó a admitir que aquel era su patronímico. «Bien, ya me han relatado vuestra aventura y lo cerca que estuvisteis de tener un grave percance. Me han dicho que recordáis muy pocas cosas, que no tenéis conciencia de quién sois ni de dónde procedéis. ¿Es eso cierto? Así es, Excelencia. Sé que mi nombre es Alonso Díaz, pero ignoro lo que vine a hacer a Benavente, cuál es mi procedencia ni a dónde iba ni de dónde venía. Sólo sé que, de no ser por vuestro hijo y por don Suero, ahora no me contaría entre los vivos. Me informa nuestro buen Galeno de que únicamente el reposo os ayudará a recuperar vuestra memoria, y que poco a poco, como un libro que va abriendo sus páginas, vuestra mente irá lentamente recordando nuevas cosas, pero qué malo es urgiría y hay que dejar que ella se esponje y tome su tiempo». «Eso me ha explicado don Diego. Y no os ha referido, caso de que os convengan, los planes que hemos trazado para vos durante el tiempo de vuestra convalescencia?» «Sí, Excelencia, me los ha relatado y no puedo por menos que agradeceros sobremanera las atenciones y desvelos que por mi humilde persona habéis tenido y el honor que me hacéis al aceptarme entre la servidumbre de vuestra casa. Bien, pues no se hable más. Sentaréis plaza de paje al servicio de don Diego, recibiréis de don Suero lecciones de esgrima y equitación y de fray Anselmo los rudimentos del latín, la aritmética y la gramática. El médico opina que si alguna de estas disciplinas os fuera conocida de antes, vuestros progresos serán notables. Ello nos dará la pauta de la instrucción que anteriormente recibisteis y tal vez nos ayude a rescatar vuestro pasado. Desde este instante formáis parte del cuerpo de mi casa. Gracias, Excelencia, no os defraudaré. De eso estoy seguro. Vuestro porte os avala. Por vuestras venas corre sangre noble. Cierto estoy que procedéis de elevada cuna, pues de no ser así no os hubiera ofrecido la posibilidad de quedaros a mi servicio sin saber quién sois, y ahora podéis retiraros». Catalina, tras una torpe genuflexión, salió de la estancia creyendo que su corazón se iba a escapar de la cárcel de su pecho al igual que un pajarillo lo haría de su jaula. Promesa cumplida. Los cascos de rumoroso golpeaban al paso y rítmicamente las piedras del enlosado zaguán de San Benito. Llegado que hubo al muro, el hidalgo detuvo al noble bruto, descabalgó y tras sujetar al animal por la brida a una anilla de la pared le aflojó ligeramente la cincha para que estuviera más desahogado durante la espera, que adivinaba sería larga. Se llegó don Martín al torno de la gran puerta y en el trayecto se sacudió con el chambergo el acumulado polvo del camino que había cambiado a gris el negro de sus calzones. Dos secos golpes del badajo en el bronce de la campana anunciaron su presencia a la joven tornera, que en aquel instante humedecía con un paño mojado las baldosas del suelo de su portería y que, al no esperar a nadie a aquella hora, se sobresaltó y se puso en pie rápidamente. Ave María Purísima, ¿quién llama a la puerta de esta santa casa? Don Martín de Rojo e Hinojosa, protector del convento por la gracia de Dios. ¿Y qué deseáis de las siervas del Señor que en él habitan? Descanso y refugio para mí y para mi caballo, y ser recibido por la nueva priora. Tened la bondad de esperar un momento que voy a demandar su permiso. Don Martín, en tanto la monja iba a su avío, se acercó al banco de piedra que rodeaba el tronco de un viejo castaño de indias cuyo tupido follaje proporcionaba un brío descanso al viajero y se acomodó en él, a la espera de que la mirilla se abriera y la cabeza de la hermana asomara por ella a fin de indicarle lo que debía hacer. El aire olía a menta y el zumbido atareado de los insectos anunciaba la llegada de la primavera. Todo invitaba a la calma e imaginó que la paz de su espíritu no era ajena a ello. El día era amable, la naturaleza estaba, para él, en la mejor de sus estaciones y el lugar era el paradigma del reposo del alma. ¿Cuántas veces envidió la vida que allá adentro llevaban aquellas buenas mujeres, ajenas a las complicaciones materiales del mundo que atormentaban al resto de los mortales? Todo había cambiado con la muerte de Camila, las cosas ya no volverían jamás a ser como antes y, en el supuesto de que la nueva priora fuera una excelente mujer, la confianza que él tenía con su hermana era imposible de traspasar a una nueva y apenas conocida persona, sobre todo en las difíciles circunstancias que se avecinaban. La evidencia de lo que imaginaba se puso de manifiesto cuando la campanilla sonó y la cabeza de la tornera apareció para comunicarle que Sor Gabriela de la Cruz lo recibiría en el locutorio. Alzose el hidalgo, recogió su ferreruelo del banco y se lo colocó sobre los hombros. Después se aproximó a su caballo y, tras retirarle la alforja, se dispuso a seguir a la monja, que ya había abierto una de las dos hojas del portalón de roble. Echó a andar don Martín Pasillo adelante, no sin dejar de reparar en que por vez primera no sería recibido en el despacho de la priora y que asimismo jamás había sido precedido por una monja que hacía sonar una campanilla a su paso. En breves instantes llegaron al locutorio y la hermana lo introdujo en él, diciéndole antes de retirarse que la priora comparecería al punto. Sentose el de rojo frente al enjaretado de madera que dividía el espacio destinado a las monjas del de los visitantes y esperó pacientemente que la cortina se descorriera. Pasaron los minutos. El tiempo transcurría espeso y denso como río de lava, hasta el punto de que el hidalgo comenzó a pasear nerviosamente, midiendo la estancia a grandes zancadas. Súbitamente tuvo la sensación de que era observado desde algún rincón por alguien y, sin saber por qué, dirigió su mirada a la pared del fondo de la habitación. Sor Gabriela de la Cruz cerró al punto la mirilla oculta en una moldura desde la que observaba al recién llegado y, tras arreglarse con mano hábil la toca, se dispuso a tirar del cordoncillo que obligaba a la cortina, que cerraba la visión del locutorio a través de la tupida celosía de madera, a descorrerse. En cuanto don Martín se dio cuenta de qué tal ocurría, se sentó presto en el banco de las visitas a la espera de que la tupida cortinilla fuera descorrida y apareciera la difuminada figura de la monja. ¿A qué debemos el honor de vuestra visita? Inició la nueva priora el diálogo bruscamente y sin mediar saludo alguno. Bien hallada, reverenda madre, respondió el prócer con un marcado de eje convencional. Creo que os comuniqué en mi carta que, tras mi viaje a la corte, me llegaría a San Benito para conoceros y para orar ante la tumba de mi querida y santa hermana, que en la gloria del Señor descansa el que tan diferente trato me dispensaba cuando por cualquier circunstancia acudía a este santo y querido lugar. El tono del hidalgo era seco y cortante, cual filo de laga tolerana, y correspondía al empleado por su interlocutora. Dio se cuenta al punto Sor Gabriela y replicó. Mi apreciado Señor, no esperaba vuestra repentina visita. He dejado un montón de tareas por realizar y todo lo he hecho para no haceros volver otro día. Yo no soy vuestra parienta ni he dictado la regla de la orden. Mi misión consiste únicamente en que ésta se cumpla, y os aseguro que a partir de ahora así va a ser. Soy protector de este convento y no voy a permitiros que, después de muerta, lancéis civilinas acusaciones sobre los procedimientos que la difunta priora empleaba para regir esta santa casa. Y no estoy acostumbrado ni a que se me reciba en el locutorio ni a que una monja me preceda tocando una campanilla cual si yo fuera un extraño, cuando tantos años y esfuerzos han costado a mi familia el mantenimiento de este monasterio. Su voz resonó poderosa en la bóveda del artesonado techo. Pues deberéis acostumbraros. Como contraste, la voz de Sor Gabriela era silbante y opaca como la de una sierpe. La nueva priora únicamente recibirá en su despacho a su excelencia reverendísima, el doctor Carrasco, o a personajes de vuestra condición siempre que acudan por lo menos de dos en dos. Esto lo ha dictado siempre la regla de la orden, no lo ha inventado mi modesta persona. Dios me libre de juzgar a la madre Teresa. Tristemente, al no tener yo sus luces me tengo que atener a la regla. Y ya sabréis perdonarme, pero pienso que en los últimos tiempos, vuestra hermana seguramente a causa de su enfermedad, había relajado notablemente el cumplimiento de las responsabilidades que el cargo de priora lleva aparejadas consigo. El hidalgo entendió que aquel no era el camino adecuado y corrigió su discurso. Bien, me disgusta entrar con mal pie en vuestro conocimiento. Si como decís. Sois la nueva priora y los tiempos cambian. Respetaré vuestra forma de actuar. No pretendo que hagáis conmigo una excepción. Dispensad mi respuesta, pero entendé que me ha sorprendido el cambio de actitud hacia mi persona y no olvidéis que llevo cinco días de viaje, a lomos de un caballo. Espero que me permitáis orar ante la tumba de mi señora hermana y que tendréis a bien acogerme en las dependencias que el convento tiene para el uso y servicio de sus protectores. A la monja también le convino destensar la cuerda. Todo lo que esté en mi mano y no se oponga a nuestra santa regla, no dudéis que será autorizado. Una vez al año podréis asistir, en la fecha oportunamente anunciada, a sus funerales conmemorativos y a la misa solemne que, como priora que fue de la orden, le debemos. Muy corto me parece el placer que me dais. Pero si así lo habéis decidido, no seré yo quien ponga objeciones. Entiendo que a partir de ahora las cosas van a ser diferentes y que queréis llevar el convento a vuestra manera. Su señoría no lo ha comprendido, o tal vez yo no he sabido explicarme. No pretendo hacer nada a mi manera, la regla no deja margen a la improvisación, todo está escrito en ella y mi deber, como mujer de mediocres luces, es acatarla y hacerla cumplir. Es vuestro derecho y lo entiendo, pero los tiempos cambian y las leyes se deben adecuar a los hombres y a las circunstancias. Si vos decidís anclar al monasterio en el pasado, esa, repito, es una decisión que respeto, pero no comparto. Lo que decís, con muy buen criterio, es aplicable al mundo y a los hombres, pero el monasterio es un galeón que navega sobre el mar proceloso de los tiempos firme e invariable. Y cuando pasemos nosotros y las generaciones de los hombres se sucedan, este faro de luz y sabiduría permanecerá imperturbable a través de los avatares y las vicisitudes de los siglos. ¿Y sabéis por qué? Pues porque habrá habido una humilde priora que, como yo y cumpliendo con su obligación, se agarrará a la sabía regla de la orden, cual clavo ardiente. Bien, señora, dejémonos de lucubraciones filosóficas. Desearía como os he dicho, y si me autorizáis a ello, rezar unos momentos ante la tumba de mi señora hermana y luego descansar en los aposentos que nos son debidos a los protectores de la orden cuando, por circunstancias diversas, debemos pernoctar en el monasterio. Excúseme vuecencia, pero hay algo más que debo explicaros. Decidme, soy todo oídos. Sor Gabriela hizo una larga pausa y se recreó en su silencio. El ir algo, sin saber por qué, se sintió incómodo. Pues, veréis. Han sucedido acontecimientos desde el fallecimiento de la priora que han turbado la paz de este lugar. Esta vez se detuvo Sor Gabriela y observó atentamente la reacción del hidalgo, tal como le había ordenado que hiciera el doctor Carrasco. Proseguid, no os detengáis. Bien. Vos era instructor de una de las muchachas que iba a recibir el velo de postulanta. ¿De cuál de ellas? Lo soy de Varías. Cierto. Catalina es su nombre. ¿Qué ocurre pues con Catalina? Pues lo que ocurre es que la muchacha no se encuentra tras los protectores muros de San Benito. ¿Qué insinúáis? No insinúo. Afirmo. Don Martin, sin saber por qué, comenzó a transpirar copiosamente. Si tenéis a bien explicaros. La nueva priora, no sin un malicioso retintín, le fue contando punto por punto toda la historia que días antes relatara al doctor Carrasco, y el hidalgo la escuchó como si todo el relato fuera una pesadilla. Me parece imposible lo que me contáis y no alcanzo a comprender cómo, siendo yo su tutor, no me explicó jamás la madre Teresa esa cantidad de cargos que le atribuís y de los que, salvo lógicamente la pretensión terrible e increíble de que la muchacha fue la causante de su muerte, ella debía de tener amplio conocimiento. Os consta que la buena de la priora tenía una debilidad por Catalina que, según todos los indicios, pagó con su vida. Lo lamento, madre, pero no puedo dar crédito a la historia que me contáis. En primer lugar hay que encontrar a esa criatura, ya que no se me alcanza que su desaparición se deba a poder sobrenatural alguno, y en segundo lugar, si cabe la menor sospecha de que el óvito de mi querida hermana no se deba a causas naturales, entonces se debe dar parte al corregidor para que éste a su vez traslade el caso a la autoridad del tribunal correspondiente a fin de que se investiguen a fondo las circunstancias que concurran en tan triste y luctuoso suceso. No es ese el parecer del doctor Carrasco. Él opina que es la iglesia la que debe interesarse en los negocios del monasterio, no la autoridad del rey, y me consta que ya ha puesto el hecho en las manos del santo oficio. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bien, haced lo que creáis conveniente y yo a mi vez haré lo que en conciencia crea que debo hacer. Y dando un hondo suspiro, Don Martín creyó llegado el momento para, de una forma educada y diplomática, dar por terminada la entrevista. Si vuesa merced me da su venia, mi viejo cuerpo lleva encima muchas leguas y desearía retirarme a descansar. Os comprendo y lamento que nuestro encuentro haya tenido un inicio tan tenso e inconveniente. No os preocupéis, mi actitud tampoco ha sido la más apropiada. Achacadlo al camino y a la sorpresa del recibimiento. Amén de que el impacto de visitar San Benito y por primera vez no encontrar al frente de él a mi querida hermana me ha afectado en demasía. Si sois tan amable, me gustaría por cierto visitar su tumba antes de retirarme a descansar. Ahora mismo os enviaré a un lacayo. Os acompañará al cementerio que está detrás de la iglesia y se hará cargo de vuestro equipaje. Y sed bienvenido, como siempre, a esta santa casa. La regla de la orden no excluye la hospitalidad a propios y extraños, y menos aún la debida a los protectores del convento. Y tras decir esto último, la nueva priora se levantó de su escabel y el hidalgo hizo lo propio. Entonces Sor Gabriela tiró del cordoncillo y en tanto la cortinilla se deslizaba suavemente por su guía, ocultó a los ojos de don Martin la imagen del rostro de la monja. Al ponerse esta en pie una retícula cuadriculada se proyectó sobre él, efecto de la luz del sol al atravesar con sus rayos la celosía de madera, mientras la monja se alejaba por el pasillo interno del locutorio seguida de un murmullo de rosarios, hábitos y refajos. Apenas pasados unos minutos, se abrió la puerta y apareció Anton Cifuentes. Oportunamente avisado, acudí a solicito para atender las demandas del hidalgo. Estoy a vuestra disposición, excelencia, para lo que tengáis a bien disponer. Os agradezco el tratamiento, pero no me corresponde. Nos conformaremos con el de señoría, que es el que se adecua a mi persona. ¿Quién sois? Anton Cifuentes, lacayo, jardinero, cochero y mozo para todos los usos. Sirvo para cualquier menester. Entonces, hacedme la merced de tomar mi alforja de viaje y conducirme a los aposentos que la orden tiene reservados para sus protectores. Luego esperaréis que me componga y me acompañaréis al pequeño cementerio que tiene la comunidad tras el áxide de la iglesia, donde está enterrada mi querida hermana, la antigua priora de este convento. Si como ordenáis. El hombre se adelantó hasta el banco donde el hidalgo había depositado sus pertenencias y, cargando la alforja al hombro, le indicó que hiciera el favor de seguirlo. Anton lo condujo a través de patios, claustros y pasillos hasta el torreón donde se ubicaban los aposentos destinados a los ilustres visitantes que en contadas ocasiones recibía la comunidad, y abriendo la puerta del que se hallaba situado en la esquina lo introdujo en él, mostrándole su interior. Era este el más desahogado de los cuatro, ya que al estar emplazado en el ángulo suroeste del monasterio tenía dos ventanales que se asomaban a dos fachadas. Era a su vez mucho más amplio y luminoso, y asimismo era el que cinco años antes había alojado a don Suero de Atares en el viaje que, acompañando a Diego, realizó a San Benito. Anton, tras colocar la bolsa en un sillón, mostró al hidalgo las dos estancias que componían el conjunto y demandó si necesitaba alguna cosa. Traedme una jofaina de agua para refrescarme y un poco de fruta, y tened luego la amabilidad de esperarme en el corredor. Salió el lacayo a cumplir el mandato y don Martín se dedicó a inspeccionar la estancia. Se hallaba esta soberbiamente amueblada dentro de la sobriedad que imperaba en el lugar y en la única pared que no tenía aberturas lucía un tapiz del Verones hecho en honor de la Inmaculada Concepción, en donde se veía a una hermosa doncella que con su pie derecho aplastaba la cabeza de un horrible monstruo, según la alegoría del Apocalipsis de San Juan. Era este el motivo más importante de la estancia. En su centro, una cama bajo un adamascado baldaquino presidida por un gran crucifijo de madera forrado de panes de oro y trabajado por un diestro buril, y en el ángulo entre las ventanas una rinconera cuyos anaqueles estaban ocupados por pequeños volúmenes de temas religiosos. Un bargueño y una cómoda, amén del sillón donde había depositado la alforja el hombre, un escabel al costado de la cama y una banqueta alargada a sus pies completaban el mobiliario de la estancia. Todos los muebles eran de nobles maderas y en su manufactura se podía apreciar la pericia de sus artesanos. Pasó luego el hidalgo al cuarto contiguo. En él se ubicaban los enseres propios para el cuidado y desahogo del cuerpo. Una bañera de zinc, un servidor para aliviarse y una aguamanil de porcelana soportado por cuatro patas de madera torneada que simulaban las garras de un grifo mitológico y en cuyo estante inferior se alojaba una jarra de pico de pato. En todo ello andaba don Martín cuando ya regresaba el lacayo portándolo encomendado, a lo que había sumado por cuenta propia una frasca del mejor vino del convento que, de no tomarlo el huésped en su totalidad, él se encargaría de que no tornaran a la cocina ni los pozos. Dejó la bandeja de las frutas y el vino en la cómoda y depositó la jarra junto al aguamanil en el aposento del aseo. Si no mandáis otra cosa más, me esperaré en el banco del corredor para acompañaros hasta el cementerio de las monjas. Si como decís. No voy a demorarme nada. Partió el gañan y, tras cerrar la puerta de la habitación, se dedicó a entretener su ocio mirando el paisaje que se ofrecía ante sus ojos desde una perspectiva que no era la común de todos los días. Súbitamente sus sorprendidos ojos divisaron al padre Rivadeneira en animado coloquio con Fuencisla, una de las recogidas, a la que sujetaba por los hombros con un brazo en tanto con la otra mano le acariciaba el rostro. Al colocarse de cara al lugar desde donde observaba le pareció, pese a la distancia, que la chica estaba llorando. No habían transcurrido cinco minutos cuando ya el hidalgo, acicalado, compuesto y habiendo repuesto fuerzas para el lans que se avecinaba, aparecía en la puerta de su habitación e indicaba al mozo que lo acompañara al pequeño camposanto de San Benito. Dejó este su observatorio y se dispuso a cumplir el mandato. Partieron ambos. Precedía el lacayo al hidalgo y de esta guisa recorrieron el camino que separaba las habitaciones de los huéspedes del pequeño cementerio de las monjas. Una cancela de hierro forjado cerraba la tapia del sagrado recinto y en tanto el mozo procedía a abrirla con una gran llave que extrajo del bolsillo de su jubón, Don Martín se entretuvo en observar el lugar. La pared del fondo estaba ocupada por cinco hileras de nichos de veinte compartimentos cada una con lápidas uniformemente iguales, donde reposaban las monjas fallecidas a lo largo del tiempo. Su nombre de religión, además de la fecha de sus votos solemnes y el día de su óbito eran los únicos datos que se podían leer en los mármoles que cubrían sus tumbas. A la derecha, otra hilera de menor rango albergaba los cuerpos de las personas fallecidas dentro de San Benito y que habían estado a su servicio pero que no eran religiosas. Mozos, recogidas, jardineros y un sinfín de antiguos servidores. En sus lápidas únicamente se leía un nombre y una fecha. A los pies de dichos nichos, varias pequeñas tumbas que por su tamaño y aspecto intuyó el hidalgo que eran sepulturas de infantes, circunstancia irrelevante ya que un alto porcentaje de los neonatos que allí abrían sus ojos no llegaban a cumplir el mes de vida. Al otro lado, las sepulturas de los frailes, sacerdotes que lo fueron del convento y que habían fallecido en el desempeño de su cargo dentro de la orden. En el centro de las tres construcciones, dos hileras de tumbas. Al fondo las de los protectores que en vida habían expresado su deseo de ser inhumados en San Benito, como así tenía él dispuesto en su testamento, y finalmente y en primer plano las sepulturas de las monjas que fueron prioras del Zenobio, todas iguales. Una gran cruz de hierro forjado las presidía y la lápida era un plano inclinado, y allí en letras hueco grabadas se podía leer su nombre en religión y tres fechas. La de la jornada que hicieron sus votos solemnes, la del día que fueron elevadas por sus iguales al cargo máximo y finalmente la fecha de su óbito. Antón Cifuentes ya había conseguido abrir la verja y con un ademán invitaba al hidalgo a adentrarse en el recinto. Este así lo hizo, chambergo en mano y el gesto respetuoso y contenido. Solamente se oía en aquel lugar el trino de los pájaros, el murmullo del viento entre los cipreses y el crujir de la grava bajo el paso y el peso de las botas de Don Martin. Llegado que hubo al pie de la última sepultura, leyó mecánicamente el epitafio de la monja que aparecía grabado en una lápida provisional. Aquí reposan los restos mortales de la madre Teresa de la Encarnación, priora de San Benito, y a continuación las tres consabidas fechas. Los recuerdos se agolparon en la cabeza de Don Martin y en aquel instante cobró conciencia de que su querida hermana había fallecido y de que ya nunca más podría usar de su sabio consejo, de su justo criterio y de aquel su empuje sin igual. Una lágrima amarga asomó a sus ojos y pugnó hasta deslizarse por uno de los surcos de su curtido rostro de hombre acostumbrado a la intemperie y a la vida del campo. Antón Cifuentes, respetando la emoción del momento, se hizo a un lado y se camufló tras la sombra del muro. De cualquier manera, estaba el hidalgo tan absorto en su pensamiento que ni cuenta se dio de la acción del mozo. Pasaron los minutos. La voz de Don Martin resonó honda y contenida. Juro por Jesucristo, querida hermana, que no os olvidaré jamás. Que no os han de faltar mis oraciones ni las misas que cada año haré celebrar en vuestra memoria y que no descansaré hasta aclarar las causas de vuestra muerte. Dicho el Parlamento se persignó y, dando media vuelta, se dirigió a la salida a grandes zancadas de tal guisa que el mozo tuvo que hacer grandes esfuerzos para seguirle. Un año en Benavente. Un año había transcurrido y los días se sucedían en la vida de Catalina tan densos y tan plenos que cada noche al recogerse en su habitación se asombraba de que ya hubiera transcurrido otra jornada y las horas se le hubieran escurrido entre las manos ligeras y sutiles cual alas de mariposa. Su anterior vida se había ocultado en algún recoveco de su memoria y si quería recordarla tenía que hacer verdaderos esfuerzos de concentración. Cuando evocaba el convento y las vicisitudes que le habían acontecido dentro de él, le parecía que era otra persona la que había vivido aquellos lances y situaciones y que ella había sido una mera espectadora de los mismos. No perdonaba a Sor Gabriela su malignidad para con ella ni sus calumnias, y éstas le parecían mucho más execrables que los torpes deseos de Padre Rivadeneira, al que si bien no excusaba, sí entendía. Por las conversaciones que escuchaba de criados y escuderos, concluía que el Padre era como casi todos los varones y, ya en los albores de su despertar a la vida, intuía que aquella actitud era propia de los hombres que acallan la voz de su conciencia y se dejan arrastrar por sus más bajos instintos, en esta ocasión agravado el hecho por la condición de religioso del individuo, que añadía al pecado la violación de su voto de castidad. Con todo y con ello le parecía mucho más vil la actuación de la prefecta de Novicias, que con sus mentiras y calumnias le había demostrado que no era ajena a la muerte de la priora y la había vendido a la concupiscencia del mal clérigo. Le remordía la conciencia el hecho de no haber sido más avispada para evitarse del instrumento indirecto del luctuoso suceso. La habían usado y ella lo había permitido. No se lo perdonaría de por vida y algún día, tarde o temprano, sería ella la que dijera la última palabra. En su interior, un «no sé qué», le decía que entre ella y la difunta priora había habido un algo, un lazo que las unió en vida, y a su manera sabía que la monja la amó. Un último aliento le faltó a su voz en la agonía para que ella hubiera podido conocer quién era su progenitor. El secreto se fue con la priora a la tumba. Blasillo, fiel Blasillo, inolvidable compañero de su infancia. ¿A dónde habría encaminado sus pasos? ¿Qué habría sido de él? Aparecía en la sábana blanca de su virgen memoria y a veces su recuerdo le hacía sangrar el alma. Y finalmente Casilda, amiga y protectora, paño de lágrimas y confidente sin igual. Jamás podría imaginar cuánto le habían servido sus lecciones teóricas sobre la vida y el mundo en el que ahora se desenvolvía. Segura estaba de que, tarde o temprano, la volvería a ver. Su vida había dado un giro de 180 grados. Del mundo contemplativo del convento había pasado a una actividad continua que se ajustaba mucho más al talante de su espíritu y que le complacía infinitamente más. A las siete de la mañana toda la servidumbre de la casa estaba en pie. Catalina se arreglaba en su pequeño cuarto, cuidando mucho de disimular su condición de mujer, y acudía a la capilla para asistir a la santa misa que daba comienzo tres cuartos de hora más tarde y que oficiaba fray Anselmo. Asistían los señores del palacio y toda la servidumbre. Luego bajaba a las cocinas a desayunar con el resto de los criados, para después asistir a las clases que el preceptor de Diego impartía a todos los pajes del castillo. En ellas tuvo ocasión de recordar con gratitud y afecto las lecciones que en el convento había recibido de Fai Gerundio y que hicieron que rápidamente destacara entre todos los demás muchachos en varias de las disciplinas, para íntimo gozo de fray Anselmo. Este, en repetidas ocasiones comentó con don Benito de Cárdenas lo dispuesto y listo que era él, muchacho. Después, y tras una hora de asueto, comenzaba lo que más la complacía de todo el día, que era acudir a la sala de armas donde don Suero completaba la formación de los pajes, adiestrándolos en el noble arte de la esgrima haciendo que manejaran, indistintamente, la espada, el florete, la daga y la rodela. Pronto Catalina adquirió tal destreza que, al séptimo mes, don Suero la asimiló a la clase de los mayores, y cuando tiraba con ella en ejercicio libre el experimentado escudero tenía que guardarse de la espada de Catalina al agredirlo ésta, en un rápido cambio de mano, con la zurda. Cultivad esa habilidad, le dijo una mañana. Ese ataque inesperado para vuestro contrincante en alguna ocasión os puede salvar la vida. Parad en cuarta y cambiad de mano la espada. Nadie espera que un golpe defensivo se torne en un ataque y por el lado opuesto, amén, que en ese instante podéis requerir la vizcaína con la mano contraria. Tras el almuerzo del mediodía y el servicio de mesa de los señores, Catalina tenía otra media hora de asueto, que empleaban charlar con los otros lacayos y pajes en la parcela de terreno que había detrás de las cocinas. Allí intimó con Lorenzo, joven de su misma edad e hijo de un deudo del marqués, que había acudido, a petición de su padre, a formarse en la casa de los cárdenas. La tarde era otro de sus tiempos preferidos. Bajaban los muchachos a las cuadras y aprendían a tratar a los animales, desde limpiarlos y mantenerlos hasta montarlos. También en esto, gracias a las lecciones de Blasillo referentes a los cuidados de las bestias, Catalina destacó rápidamente, hasta el punto de que otra vez fue tema de conversación, a la hora de la cena, una noche en que Don Suero comentó a Don Benito de Cárdenas que él, Mozálvete, que por otra parte no progresaba en cuanto a recuperar su memoria, estaba claro que pertenecía a una noble casa, ya que era imposible que mostrara tantas habilidades sin haber recibido anteriormente lección alguna. Luego del trabajo en las cuadras venía la instrucción y el manejo de las armas a caballo. Sacaban a los equinos al campo de ejercicios y allí montaban, desmontaban, cambiaban el paso, galopaban y se colgaban de la cincha al costado de la cabalgadura, hurtando el cuerpo de la vista del enemigo que pudiera observar desde el lado contrario. De todo ello lo que más complacía a la muchacha era el juego del estafermo. Consistía éste en acosar desde el corcel al galope y con una pica a la rodela de un muñeco que giraba sobre un eje mientras en un brazo sostenía un corto mango del que colgaba una cadena terminada en una bola de malera que en tiempo de guerra, ni qué decir tiene, se trocaba en una de hierro erizada de puñas. Al ser golpeado el pequeño escudo, el muñeco era obligado a girar sobre sí mismo, de tal forma que de no ser hábil el caballero, podía recibir en la cabeza o en la espalda un golpe que le hiciera ser más precavido en su ataque en la próxima ocasión. De cualquier manera lo que más deseaba la muchacha era que Diego reparara en ella, lo cual sucedía de tanto en tanto. Y cuando en cualquier fútil encuentro se interesaba por su salud, por el estado de su memoria o por sus adelantos, tanto del cuerpo como del espíritu, la felicidad la embargaba y por la noche no lograba conciliar el sueño. Catalina, a sus quince años y pese a su disfraz, con el cabello bien cortado componía la imagen de un apuesto doncel y lamentaba profundamente no poder mostrarse como la muchacha que era los ojos de Diego. Un sinfín de aconteceres habían acaecido desde su llegada a Benavente, y el más significativo había sido la toma de conciencia del hecho de ser mujer. Una noche, cuando todos los habitantes del palacio descansaban, excepción hecha del cuerpo de guardia, Catalina abrió con sigilo la puerta de su alcoba, descendió al piso inferior y con un considerable esfuerzo descolgó el gran espejo morno que lucía sobre un arcón, transportándolo después hasta su habitación. Con sumo cuidado lo colocó sobre su catre, apoyándolo contra la pared. Se despojó, a continuación, de sus vestiduras y se dispuso a observarse en él, cosa que jamás había hecho anteriormente. Lo que vieron sus ojos le cortó el aliento. Ante ella apareció una criatura desconocida. El cabello negro cortado al opaje, un óvalo de rostro perfecto, dos ojos grandes avellanados bajo el arco de las cejas y una nariz recta y breve, después unos labios carnosos y un mentón en el que lucía un gracioso hoyuelo, todo ello sobre un airoso cuello. Hasta aquí, aunque de otra manera, le recordaba la imagen que le habían devuelto las tranquilas aguas del estanque de las monjas. Sin embargo, lo que sus ojos vieron a continuación era para ella totalmente nuevo y apasionante. Sus hombros eran redondos, los brazos torneados, dos pechos altos e independientes pugnaban por erguirse adornados por dos pezones orgullosos. Después, bajo el seno derecho observó la mancha que ya casi había olvidado desde que fuera una niña. Parecía talmente un diminuto ojo del que brotaban tres lágrimas escarlata, y hacía muchas fechas que no había vuelto a fijarse en él. Luego miró su vientre. Era plano y hundido, y más abajo observó la mata breve, oscura y misteriosa de su monte de Venus. El conjunto era soportado por dos piernas largas y torneadas. Sus pies. No alcanzaba a verlos en el espejo, pero ya los conocía. Luego la muchacha se dio la vuelta lentamente y alcanzó a ver su espalda, recta y firme, que descansaba sobre un trasero respingón y prieto. En aquel instante Catalina decidió que su vida sería la de una mujer plena y rotunda, y sin saber por qué su mente evocó a Diego. El muchacho se había convertido en el epicentro de su vida. Creía haberlo amado desde el día en que su rostro se asomó por el tragaluz de su celda de castigo. La ausencia, su amanecer a la vida, la defensa que de ella hizo ante la priora y que Blasillo le relató, su valiente intervención en la para ella afortunada jornada de los malandrines que la atacaron el día de la llegada a Benavente habían, si es que eso era posible, aumentado su sentimiento. Un sentimiento que había nacido cuando era una niña, pero que fue creciendo dentro de ella a la vez que lo hacía su persona. En aquel momento, cuando cada noche al acostarse pensaba en él, sentía que su corazón iba a estallar y le iba a abrir el pecho. Dentro de sus tareas, lo que más le apasionaba era que Diego o Don Suero la llamaran para cualquier necesidad, fuera ésta la que fuera. Dos sucesos bloqueaban su memoria. El primero aconteció una mañana cuando Diego se presentó en la galería de la sala de armas para ver los progresos que hacían los pajes. En aquel instante, Catalina tiraba espada con Lorenzo, el encomendado del deudo del marqués de Torres Claras. Estaban ya finalizando el asalto cuando la muchacha advirtió que en un rincón Don Suero departía con Diego. Ya habían acabado y ambos contendientes se ayudaban mutuamente a deshacer los lazos que sujetaban a la espalda los acolchados petos que les protegían, junto con las caretas, de cualquier lance desafortunado, y se disponían a dejar las armas en las panoplias cuando tras ella resonó la voz del escudero. Alonso. No os desvistáis, vais a tirar con Don Diego un par de asaltos. Catalina sintió como la sangre se le helaba en las venas y se oyó replicar. Pero, señor, pues a merced sabe qué. ¿Acaso os flaquea el ánimo? Jamás pensé que fuerais pusilánime. De todos modos, si tenéis miedo se preparará Lorenzo. A Catalina le regresó la sangre. De ninguna manera, únicamente es el respeto que debo a Don Diego. Ahora fue este último el que intervino. En el combate no hay señores ni pajes, Alonso. O imagináis que cualquier hereje me va a tratar de excelencia cuando nos enfrentemos a ellos, que Dios haga que sea pronto, en el campo de batalla. No, señor, supongo que no. Pues andando que luego es tarde. Ahora fue Don Suero quien intervino. Alonso, con espada y bizcaína idos a preparar en tanto lo hace Don Diego. Ya iba a partir Catalina a pertrecharse de nuevo cuando a su espalda oyó la voz de Diego que, dirigiéndose a Don Suero, murmuraba por lo bajo. No hace falta, Ayo, tal como estoy. Serán únicamente unos minutos. Mejor que os preparéis. Nunca se sabe. Y un percance le puede suceder al más diestro. Pero si practica hace menos de un año. No seáis tan aprensivo. Por lo menos la careta, Diego. Yo he visto ya muchas cosas. Sí, pero únicamente por complaceros. Sí por lo que sea, pero hacerlo. Diego se fue hacia el panel de armas y tomando una careta se la colocó bajo el brazo. Luego probó varias espadas embotadas por la punta y, tras flexionarlas contra el entarimado, escogió la que le pareció más apropiada. Después de todos estos preparativos se fue a colocar en uno de los extremos de la larga alfombra que marcaba el campo en tanto Don Suero se colocaba en el centro y Catalina en el otro extremo. Alonso, no tengáis reparo. Actuar como si vuestro contrincante fuera uno de los pajes con los que tiráis habitualmente. ¿Me habéis entendido? La muchacha asintió con la cabeza. Entonces, señores, preparados. Ambos contendientes se colocaron las respectivas caretas. En guardia. Diego y Catalina chocaron sus aceros en el saludo obligado de los duelos. Combate. A la voz del hayo, los dos se colocaron en posición. Detrás el pie izquierdo, la punta del acero hacia el rival y el brazo posterior, levantado y doblado por el codo el de Catalina e indolentemente puesto con el puño en la cintura el de Diego. Las puntas de las espadas se tanteaban. Catalina inició un tímido ataque que Diego, con un hábil y ligero movimiento de muñeca, desbarató. Luego vino la contra del muchacho, que la obligó a retroceder dos pasos. Catalina fue cobrando confianza y su espíritu joven se tomó aquello como un juego. Tras parar un par de veces más el acoso del joven y fintarle a la altura y a la derecha de su rostro, esperó la parada de él y pasando por debajo su acero le buscó el tocado, que Diego solventó con maestría. Sin embargo, aunque la careta impidió verlo su cara reflejaba una leve sorpresa en tanto que, con la espada en línea, retrocedía para recuperar la posición. Don Suero sonreía socarronamente. El tiempo fue transcurriendo y los contrincantes se iban acalorando, cuando el escudero marcó un alto. Ambos se detuvieron y tras el saludo de cortesía se retiraron la protección del rostro y se dirigieron a una mesilla en donde, de una frasca, Don Suero escanció agua fresca con limón en dos vasos. «Muy bien, Alonso, está muy bien. Habéis progresado mucho. Son las lecciones de Don Suero. Decid que no, es el que se esfuerza y que indudablemente está dotado para las armas», respondió el hallo. «Ahora, si me permitís». Y al decir esto tomó a Catalina del brazo y la llevó a un rincón mientras le decía algo al oído. «Bien está, me traicionáis». Jamás hubiera pensado algo así de vos. La voz del joven marqués sonaba jocosa y divertida. «Es por mejor adiestraros, siempre en vuestro beneficio», respondió el hallo en la misma tesitura. Ambos contrincantes se hallaban de nuevo frente a frente y ya cruzaban sus aceros. El asalto iría ya mediado cuando, súbitamente, Catalina cambió en una fracción de segundo su espada de mano y adelantando su pierna izquierda la colocó ante la derecha, de tal forma que invirtió su guardia y atacó a Diego por el lado contrario hasta el punto de que éste, sorprendido, tuvo que retroceder precipitadamente e instintivamente hecho mano de la vizcaína que, como por arte de magia, apareció en su mano izquierda. El hallo sonreía. Diego había retrocedido tres pasos con el fin de parar el ataque y había llegado al límite de la larga estora que delimitaba el campo. La muchacha había conseguido, a los ocho meses de instrucción, poner en apuros a un espadachín de la categoría del hijo de la casa de Cárdenas, que ya repuesto de la sorpresa contraatacaba con furia contenida, de tal guisa que don Suero con muy buen criterio detuvo el asalto. Suficiente por hoy. Bajen las armas. Ambos contrincantes se retiraron hasta su posición, se saludaron cruzando sus aceros y a continuación se retiraron las caretas. Catalina sonreía plena de satisfacción y Diego, a su vez, lo hacía con un punto de sorpresa y admiración. Par diez que me habéis sorprendido, Alonso. No pensé que hubierais hecho tantos progresos. De seguir así, os aseguro que vendréis conmigo a la corte y seréis mi paje y escudero. Aquella noche Catalina no pudo conciliar el sueño. La otra circunstancia que aconteció, cambió realmente la vida de la muchacha e hizo que, en una mañana, se sintiera súbitamente mujer. Había acudido a la llamada del camarero de Diego y éste le comunicó que iba a estar toda la jornada al servicio directo del joven, ya que el paje que desempeñaba tal cometido había caído enfermo. Catalina se creyó la mujer más feliz del mundo y se dispuso a cumplir su labor con celo y diligencia. Estaba en la gran cocina esperando la llamada de la campanilla que correspondía a las habitaciones del joven marqués y ya tenía preparada la gran bandeja con las viandas que éste tenía por costumbre consumir, de tal manera que cuando ésta sonó pudo partir al punto sin dar tiempo al jefe de cocinas a que diera la orden. Llegado que hubo al pasillo donde se encontraban las estancias, dejó la gran bandeja sobre una mesa auxiliar y se alisó la ropa, llamando a continuación con los nudillos en los cuarterones de la recia puerta a la espera de la voz que autorizara su presencia. Ésta llegó pastosa y soñolienta. Catalina empujó el picaporte con el antebrazo y presionó la hoja con el hombro, introduciéndose en la oscura estancia en tanto cerraba con el tacón del pie derecho la gruesa hoja. Momentáneamente, la densa oscuridad no le permitió divisar forma alguna, pero al cabo de un tiempo sus ojos se acostumbraron y comenzaron a distinguir el perfil de las cosas. Desde el fondo de la adoselada cama surgió la voz velada de Diego. «Abrid las cortinas, Pablo, es ya la hora de levantarme». «No soy Pablo, señor, soy Alonso. Vuestro paje personal está acatarrado y me han encomendado a mí vuestro servicio». «Está bien, pues comenzad». La voz tenía un tono de sorpresa. «Como os he dicho, abrid los cortinajes». Catalina se dirigió al fondo de la habitación tras dejar la bandeja en una mesa de tijera que sujetaban dos cinchas de cuero cruzadas. Con un fuerte tirón apartó los cortinajes que impedían que la luz del astro rey penetrara en la estancia. Ésta atravesó los policromados vidrios y tiñó de diversos colores los muebles y paredes de la estancia. Al volverse, la muchacha vio que Diego se había incorporado y, ya sentado en la gran cama, con la punta de los pies buscaba sus babuchas árabes de cuero trenzado que le servían de zapatillas. «Alonso, el agua del baño me gusta muy caliente, id a por ella y no os demoréis. Mi señor padre me ha citado para dentro de tres cuartos de hora». La muchacha partió para regresar al poco rato con dos grandes jarras de estaño llenas de agua hasta los bordes. Cuando entró de nuevo en la estancia no vio por parte alguna a Diego y supuso que estaba en la habitación de al lado, que le hacía de vestidor, escogiendo la ropa que deseaba ponerse aquel día. Su voz llegó de nuevo hasta ella, pero esta vez clara y concisa. «Escanciad el agua en la bañera y acercad la toalla y el aceite para los músculos que está en el anaquel del fondo». Catalina así lo hizo y cuando se dio la vuelta para retirarse casi le da un pasmo. Ante ella, en toda su joven y espléndida desnudez, se hallaba el joven, hermoso como un San Sebastián y sin dar importancia alguna a la situación. «No os retiréis, Alonso. Ayer hice un mal gesto en la sala de armas y me es doloroso llegar a mi espalda. Me tendréis que ayudar y darme un suave masaje». A Catalina se le había retirado el color del rostro y fue consciente de que en un instante el muchacho se iba a dar cuenta de que la situación la había afectado sobremanera, como así fue. «¿Qué os pasa, Alonso, es que no habéis visto en vuestra vida a un hombre desnudo?» «No, señor». Digo. «Sí. Claro está. En muchas ocasiones». «Pues entonces, ¿qué ocurre que os habéis quedado sin color y medio al helado?» «Es que no tengo costumbre. No es mi trabajo habitual y temo no ser suficientemente hábil para el cometido que queréis que desempeñe. No os preocupéis. Yo os indicaré cómo debéis manosear mi espalda». Y sin darle más importancia, el joven se deslizó en la pequeña bañera, sentándose en su fondo de forma que sólo sobresalían del agua su torso y sus rodillas. «Colocaos detrás de mí. Poneos un poco de aceite de la botella lila en la palma de las manos y haced un movimiento circular a la altura de mi homóplato izquierdo. Es ahí donde tengo anudado el tendón». Catalina, con las manos temblorosas se dispuso a cumplir lo ordenado, alegrándose en lo más profundo de su corazón de que, al estar ubicada a la espalda del joven, estaba a sí mismo a salvo de su mirada. Tomó la botella indicada, vertió un poco del oleoso líquido en su palma derecha y tras fregotearla con su otra mano puso ambas sobre el torso de Diego. Una descarga tal que si un rayo hubiera caído sobre ella la atravesó desde el pelo o a la planta de los pies, hasta el punto de que estuvo cierta de que el muchacho advertiría sus temblores. Lentamente fue reaccionando, su mente se impuso a sus sentimientos y poco a poco fue moviendo sus manos en círculo sobre la zona dañada. La piel era tersa y suave y las aletas de su nariz se inflamaban ante el efluvio de nuevos olores que atacaban su pituitaría. Su mente voló hasta Casilda y recordó una de tantas charlas mantenidas en el escondite del lavadero del convento el día que le dijo que cuando hiciera el acto del amor con el ser amado sentiría como si el arco iris le estallara en el vientre. Jamás podría ser. Era una elucubración de su mente. Ni siquiera tendría la oportunidad de mostrarse como la mujer que era y, caso de que tal milagro sucediera, ¿acaso un hombre como el joven Marqués de Cárdenas se iba a fijar en una muchacha que ni siquiera conocía quién era su padre ni a qué familia pertenecía? Más hacia el centro, Alonso. Y no tan deprisa. Tenéis que conseguir que el aceite penetre a través de los porros de mi piel, en la espalda. La voz de Diego la despertó de su ensoñación y la hizo descender al mundo real, así que se dispuso a desempeñar su cometido de la mejor manera posible a fin de prolongar al máximo aquel momento mágico, ya que jamás volvería a sentir las sensaciones que esa mañana se habían despertado dentro de ella. Ya de noche, en la intimidad de su aposento, fue recordando segundo a segundo su aventura y casi sin darse cuenta comenzó, cual si fuera un podenco, a holisquear las palmas de sus manos a fin de encontrar en ellas rastros de los aromas despedidos por la piel del joven mezclados aún con los restos del aceite con el que ella había amasado su torso. Cuando lo consiguió, un calor fue penetrando por todo su cuerpo y sin saber por qué una humedad invadió su entrepierna. Nubarrones. El portugués llegó a Astorga a revienta caballo y tras un breve alto en la posada donde tenía por costumbre pernoctar con el fin de cambiar la ropa de viaje por otra más adecuada para la ocasión, quitarse el polvo del camino y tomar un ligero refrigerio, encaminó sus pasos hacia el palacio del secretario provincial del santo oficio, que distaba de su mesón no más de media lengua. Era este un sólido edificio diseñado por el arquitecto italiano Andrea Nazario y terminado por su discípulo Aristides de Furco. Ocupaba todo el cuadro de calles que lo circunvalaban y su aspecto, como correspondía a sus funciones, era sólido, regio e imponente. Tenía una entrada por cada una de las fachadas, pero dos de las solidísimas puertas estaban invariablemente cerradas, usándose únicamente la principal como tal y la posterior como puerta de servicios y de entrada a las mazmorras del sótano. Sobre la primera se abría una gran balconada de piedra que se usaba en aquellas ocasiones en las que el prelado o alguna destacada personalidad eclesiástica o civil debía dirigirse al público que llenara la plaza que ante ella se abría, y a ambos lados de la misma se ubicaban sendos ventanales y tres más pequeños a la altura del segundo piso. En las otras tres fachadas eran seis los ventanales, pero no se abría en ellas balcón alguno. Rematando el palacio, en cada esquina se alzaba un torreón con troneras que servían como defensa del edificio en caso de cualquier incidente. Estaban diseñados de tal forma que unos cuantos mosquetes y en tiempos anteriores unos arqueros podían fácilmente rechazar a cualquier turba que con intenciones aviesas se acercara al edificio, ya fuere para apoderarse de ello bien para liberar a los presos que en sus mazmorras subterráneas estuvieren alojados. Tomarlo, de no ser un verdadero ejército, hubiera resultado una vana tarea. Hizo el trayecto a pie con el propósito de ordenar sus ideas y poder ofrecer al prelado un relato coherente y puntual de todas sus andanzas, ya que era consciente del escaso y valioso tiempo del obispo así como de su gusto por la concisión y la claridad. Llegado al palacio residencia, fue reconocido de inmediato en la puerta por el encargado de la misma. Este al punto hizo llamar al chambelán de servicio de día, quien aún sabiendo que don Sebastián Fleitas de Andrade no constaba entre los visitantes convocados para aquella mañana, lo introdujo a través de pasillos y estancias en la antesala del despacho de su eminencia, pues era consciente del interés que mostraba este ante la presencia del peculiar personaje. Monseñor está con su excelencia el señor corregidor de la ciudad. En cuanto salga, os dejaré entrar. Ya habréis observado que os he hecho pasar directamente para que no guardarais antesala en el salón de visitas. Sois muy gentil y os agradezco la deferencia. ¿A Huesencia le apetecería beber alguna cosa para entretener el tiempo? No es necesario. Id a vuestras cosas. Me consta que vuestro cargo tiene mil obligaciones. Entonces, si no disponéis nada más, con vuestro permiso me retiraré. En cuanto sea posible su excelencia reverendísima os recibirá. Id con Dios. Con él quedad. Tras este breve diálogo, el chambelán partió a sus quehaceres, dejando al familiar en medio del aposento con las piernas separadas y la mano izquierda apoyada en los gavilanes de su espada en tanto que la diestra buscaba la fíbula de su capa para soltarla y dejar la prenda sobre un escabel. Como de costumbre, las habitaciones del palacio estaban, para su gusto, excesivamente caldeadas. La espera fue breve y la aprovechó el portugués para repasar su exposición a fin de que ésta se ciñera a los gustos de su excelencia, pues de ello dependía en gran parte la generosidad del prelado y, por ende, lo abultado de la escarcela de doblones que como remuneración de sus servicios y previsión de futuros gastos sin duda le entregaría. Un tintineo de llaves precedió al secretario, que se personó para acompañarlo a la presencia del prelado. Recogió don Sebastián su ferreruelo del escabel donde lo había dejado y a la indicación del coadjutor se dispuso a acompañarlo. Avanzaron a través de un largo corredor jalonado cada diez pasos por la pintura de una figura de la iglesia hispana, ya fuera un santo, un cardenal, una pologeta o un prelado que hubiera precedido en el cargo al actual secretario, y llegaron al salón que era la antecámara del despacho del obispo. Sibuesencia tiene la amabilidad. El secretario indicó con el gesto que esperara ante la puerta guardada por dos jóvenes clérigos que hacían las veces de vigilantes y ayudas de cámara, y que al aproximarse el hombre compusieron su figura y se aprestaron a ser requeridos. El camarlengo se introdujo en el despacho y salió al instante. Don Sebastián, si sois tan amable. Y al esto decir le indicó con la mano que podía acceder al gran despacho. Hizo lo al punto el portugués y el secretario percibió claramente el grado de interés del prelado cuando éste, abandonando su sillón tras la gran mesa, acudió solicito a su encuentro, con ambas manos tendidas hacia el visitante. Don Sebastián dobló su rodilla para besar el pastoral anillo, pero el prelado tomándolo afectuosamente por el brazo lo obligó a levantarse. Alzaos, mi dilecto amigo. Pocas son las personas que en estos trabajosos días que vivimos me produzcan, con su mera presencia, más placer y tranquilidad. Gracias por la consideración que mostráis hacia este humilde servidor al llamarme dilecto amigo. Yo soy meramente un servidor de vuestra excelencia que intenta, únicamente, cumplir con sus obligaciones. Raras son en estos tiempos las personas que saben cumplir con sus deberes. Si abundaran más, este país no andaría a la deriva en lo político y en lo militar, y nuestra misión es que en lo tocante a la fe las cosas marchen por otros cauces, cosa a la que vos contribuís sin duda alguna. Vuestros inmerecidos elogios me abruman. Tras esto decir, ambos personajes se dirigieron al tresillo que se encontraba situado bajo el vitral de policromados vidrios por el que entraba una matizada luz que se expandía por toda la estancia proporcionando, junto con el resplandor que partía de los encendidos leños de la gran chimenea, un ambiente cálido y confidencial. El prelado se ubicó en el extremo del sofá y, tras arrebujarse en sus amplios rotajes, indicó al portugués que lo hiciera en el sillón del mismo lado. Obedeció al punto el familiar y esperó a que el doctor Carrasco tuviera a bien abrir el diálogo. Mi dilecto amigo, dos son las razones por las que os he enviado recado para que tuvierais a bien visitarme. El portugués enarcó las cejas, adoptando una expresión interrogante. En primer lugar tener conocimiento de las novedades que pudieren darse en vuestras gestiones, y después daros cuenta de las noticias que hasta mí han llegado y que afectan y modifican sin duda los pasos que tendréis que dar en el futuro. Soy todo oídos, reverencia. Prefiero que seáis lengua primeramente y me deis cuenta de vuestras pesquisas. El de Fleitas relató concisa y escuetamente, a gusto del prelado, todas las noticias que a través de sus delatores y por sus propias indagaciones había obtenido, comenzando por las referencias que hasta él habían llegado de la audiencia, tan trabajosamente conseguida, por el hidalgo con don Jerónimo Villanueva y llegando hasta su última entrevista en Zamora en el mesón de Bellido Dolphos con su informador. Entonces afirmáis que el estudiante de Salamanca que según parece es hijo de don Martín de Rojo no tiene señal alguna en el cuerpo que pueda parecerse a un ojo del que emanan tres lágrimas escarlata? Rotundamente, excelencia. La persona a la que encomendé este asunto es de mi absoluta confianza, talmente como si yo mismo hubiera hecho la gestión. Y, al hilo de lo que os he contado sugiero, excelencia, que seamos muy cuidadosos con los trámites que llevemos a cabo para impedir que nuestro personaje consiga entrar en alguna orden de caballería. El apoyo del pronotario de Aragón no es despreciable. Ya conocéis que su majestad lo distingue con su aprecio y amistad pese a que ya os he comentado que ha hablado en varias ocasiones despectivamente del santo oficio. Lo tendremos en cuenta, don Sebastián, pero no dudéis que, finalmente, todo aquel que se enfrenta al santo oficio es derrotado. Cabezas más altas e insignes han caído, ni siquiera una testa coronada está libre de nuestro poder. No olvidéis, jamás, que nos asiste Dios. Además, querido amigo, os rogaría que no me dierais consejos. Prefiero que me deis informes. El portugués captó inmediatamente en la palabra y el tono del prelado el mensaje que le enviaba, y decidió cerrar la entrevista con el relato de su visita a la casa del doctor Gómez de León. Perdonadme la sugerencia. Solamente el afán de que nuestros desvelos lleguen a buen puerto, y el deseo de que tengáis cabal referencia de los enemigos a los que podéis enfrentaros, han guiado mi interés. Y ahora permitidme que os relate mi última gestión, que creo ha sido provechosa. Llegado a este punto don Sebastián intentó paliar el mal gusto que su postrera intervención había dejado en su protector, aumentando y exagerando los puntos que a él favorecían de su entrevista con el médico. Y cuando ya lo arrinconé, me confesó que aquellos libros habían estado siempre en su casa y que siempre habían pertenecido a su familia. Creo, por tanto, que su apresamiento debe ser inmediato. ¿Decís que le requisasteis el volumen de los proverbios morales de Sentó? Así es, excelencia, ved. El portugués extrajo de su zurrón el pequeño tomo y se lo entregó al prelado. Este lo examinó a fondo buscando todos aquellos proverbios que de alguna manera ensalzaban al pueblo judío. Habéis procedido diligentemente. Ese incauto nos ha puesto la excusa en bandeja. Mañana por la noche dormirá en una mazmorra y ya veréis cómo se refresca su memoria. Ahora atendedme sin perder una coma, ya que lo que os voy a relatar va a tener mucho que ver con vuestros futuros pasos. Instintivamente el portugués acercó la cabeza a la de su interlocutor. El prelado fue desgranando, sin obviar detalle alguno, la entrevista que sostuvo con Sor Gabriela sobre la muerte de la madre Teresa y la huida de San Benito de una postulanta que, al parecer, tenía todos los síntomas de un pacto con Satanás. Ratificó sus afirmaciones mostrándole la carta que había recibido de la nueva priora. Esta le encomendaba que su próxima visita fuera a San Benito y que allí, sin dilación alguna, dirigiera sus pasos. Tampoco se olvidó de mencionar las tres mujeres que tan viva discusión sostuvieron en la feria de Carrizó de la Ribera. Amoríos. Catalina vivía un sueño. El sentimiento que tan prolijamente le había intentado explicar Casilda en sus interminables charlas en el escondite de los lavaderos nada tenía que ver con el intenso gozo que invadía su joven corazón. Era un no vivir. Sonaba con Diego, admiraba su gentila postura, envidiaba su habilidad con los caballos, su destreza con las armas, y su cabeza fraguaba mil fantasías acerca del día y la circunstancia en que él se diera cuenta de que ella era mujer y enamorada. Otra coyuntura se había sumado a las muchas favorables que habían ocurrido en su vida desde el día que pisara el umbral del palacete de los Cárdenas. El marqués había contratado un maestro de baile con la finalidad de que Diego aprendiera el arte de Terpsícore, por lo visto imprescindible para desenvolverse en la corte. Al principio el muchacho se sublevó, pero al comunicarle su señor padre que cuando dominara aquel aspecto de su formación ingresaría en la casa de los pages que había fundado recientemente en Madrid don Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde duque de Olivares y valido del rey, para la formación y adiestramiento de los jóvenes de alta cuna que, corriendo el tiempo, accederían al servicio de su majestad, se dispuso a tomarse el aprendizaje cual si fuera una justa nueva o un arma de difícil manejo. El encargado de tal Menester fue un francés que compareció un día en Benavente recomendado, desde la corte, por un antiguo amigo del marqués de Torres Claras. Messier de Lagarte Aré, que así se llamaba el personaje, era un parisino melifluo, untuoso y afectado, que parecía extraído de una obra de Moliere y que vestía, a juicio de Catalina, de una forma extravagante y afeminada. Sobre una blusa con chorreras lucía una casaca de brillos argenteos de cuyas mangas sobresalían las puñetas de la camisa. Sus muslos los cubrían unas calzas gris perla ajustadas y cerradas en las corvas, bajo las rodillas, por unos cintillos de diversos colores, y sus pantorrillas las protegía con unas medias blancas que, embutidas en unos pequeños chapines de charol con tacón y hebillas de plata, completaban el atuendo. En cuanto entraba en la sala de armas, que hacía las veces de salón de baile, tomaba de un rincón, cual si fuera un mariscal de campo y ante la sonrisa disimulada que afloraba a los labios a Don Suero, un largo bastón con contera de metal y con él iba marcando en el maderamen del suelo el compás de la melodía que tres músicos venidos a sí mismo de la corte desgranaban con sus instrumentos. El primero tocaba un clavicordio, una viola de gamba el segundo y el tercero pulsaba indistintamente una guitarra, un laudo o un arpa, según conviniera a la melodía que interpretaban. Catalina estaba extasiada. La música la transportaba al séptimo cielo y las evoluciones de Diego con Messier de Lagartearé, que para este menester dejaba su báculo sobre la tarima de los músicos, le parecían llenas de encanto, gracia y finura. Los rugieros, las pavanas y las caponas, aunque estas últimas en contadas ocasiones y únicamente como concesión especial hacia las músicas del país, se sucedían ininterrumpidamente, y a Catalina se le iban los pies. Hasta aquella mañana. La sesión había comenzado hacía una buena media hora cuando Messier de Lagartearé se desasió de Diego y, parando la música, dijo. «Diego, me es muy difícil cogig los defectos sin poder goccegbaglos. A ver, paje, venga aquí». Catalina se volvió hacia atrás como si el maestro llamara a alguien que estuviera a su espalda. «Le estoy llamando a vos, Alonso». La muchacha fue consciente de que la sangre afluía a su rostro. «Vos haga el papel de una dama de la cote e intentaga seguir las indicaciones que yo le vaya dando. Pego me está usted escuchando. O pasa una cagueta». Don Suero apenas conseguía reprimir su risa y Diego esperaba, un punto escamado, en el centro del salón. Catalina avanzó hasta llegar a su altura y allí restó inmóvil a la espera de instrucciones. El maestro se dirigió a los músicos. «Vamos a tocar un rugiero. Busquen la pactituga de la sonata». El compás es tecnaguío. Ahora se dirigía a ellos. «A ver, Diego, enlazada a Alonso por la cintuga y vayan gigando al gujitmo que yo maque en el suelo, con mi bastón, tal como habrá practicado conmigo anteriormente. Maesgos, cuando gusten». A la muchacha no le llegaba la camisa al cuerpo y Diego la tranquilizó. «Tomadlo como un ejercicio de armas. A mí tampoco me complace esta mojiganga, pero la daré por bien empleada si con esta mascarada consigo ir a la corte». Los músicos atacaron el rugiero y, siguiendo el ritmo que marcaba el bastón del francés en el entarimado, Diego y Catalina empezaron a danzar al principio agarrotados y tensos, pero al cabo de unos compases y tras unos pasos vacilantes ganaron en apostura y don aire ante el aplauso del francés y el gesto curioso de don Suero, que no creía lo que veían sus ojos. «Excelente, Alonso, excelente. Tenéis malega de danza gujín. Vais a ser una gran ayuda paga mí, a fin de conseguir que don Diego domine este acte». Y así fue que Catalina se convirtió, por una pirueta del destino, en la pareja de baile de Diego y a la vez en una experta y excelente bailarina, por más casualidad, instruida en la parte femenina de la danza ante el asombro de don Suero y la alegría del francés, que creía haber encontrado en ella un mirlo blanco. El apresamiento. Laurencia, la septuagenaria criada del doctor Gómez de León, se secaba las manos en su delantal, compungida y llorosa, en presencia de don Martín de Rojo. Este, a su regreso de Madrid y tras pasar por el convento, había acudido a visitar a su viejo amigo con el fin de conocer su opinión sobre la extraña defunción de su querida hermana, la priora de San Benito. El hidalgo, que haría acontecido y demudado, no daba crédito a las explicaciones que, entre hipos y sollozos, le daba la buena mujer. No conduce a nada poneros de esta manera. Secaos las lágrimas y explicadme, punto por punto y con todo detalle, lo sucedido. Si es que no sé por dónde empezar. ¡Qué desgracia tan grande, Virgen Santa! ¡Qué desgracia tan grande! Sosegaos, Laurencia, tened calma. De esta manera no ayudaréis, en modo alguno, al buen doctor. La buena mujer se fue calmando lentamente y poco a poco cesaron sus gimoteos y sus palabras se fueron haciendo algo más inteligibles. Pues veréis, don Martín. Hará ya una semana el buen doctor, como cada mañana, se disponía a salir a sus visitas y me encargó que dijera al mozo que le preparara el caballo. Como no ignoráis, las cuadras están detrás del patio, así que dejé la puerta abierta y cuando regresaba de mi cometido me encontré frente al templete de la entrada una galera cerrada que iba tirada por cuatro caballos. Al lado del pescante y guardándola había dos corchetes y un alguacil. Me preguntaron quién era yo y, tras darme a conocer, me permitieron entrar en la casa. La puerta del despacho del doctor estaba ajustada y se escuchaban voces. Me llegué hasta ella y, Dios me perdone. Hice lo que no había hecho jamás en toda mi vida. Arrimé el oído y al punto reconocí la voz. ¿Qué voz reconocisteis? La de la otra vez. ¿Qué otra vez, Laurencia? Por los clavos de Cristo. Veréis, señor. Aquí la criada relató a don Martín la primera visita que el portugués había realizado hacía un mes al doctor Gómez de León, y en la que se había llevado el libro. ¿Y decís que el personaje tenía una gran cicatriz que le cruzaba la mejilla? Era siniestro, señor. Vestido de negro y pálido como la muerte. A ese individuo ya me lo han descrito algunas veces. Ceñíos al último día. ¿Qué es lo que oísteis tras la puerta? Discutían, señor. Algo decían de los libros del doctor y de no sé qué prohibiciones que estaban en el índice. El caso fue que al rato salió el hombre y llamó al alguacil. Yo estaba aterrorizada y ni osé entrar en el despacho. Aparecieron los corchetes y se llevaron al buen doctor. Lo amanillaron con una soga, cual si fuera un malhechor, y lo metieron en la galera. El de negro volvió para meter en un bolsón varios volúmenes de los anaqueles. Luego montó en su caballo y partió al galope. Entonces me atreví a salir hasta la puerta. El carro aún no había arrancado, los corchetes se habían encaramado a la parte posterior de la galera y el alguacil daba órdenes al postillón indicándole la dirección a dónde debía dirigirse. ¿Pudisteis oír a dónde lo llevaban? Entendí que a Astorga. ¿Qué sucedió después? El doctor se asomó a la reja de la ventanilla y me dijo al verme descompuesta. No lloréis, Laurencia. Dentro de dos o tres días estaré de vuelta. Esto no es más que un malentendido. Quedad tranquila y no vayáis a ver a nadie para relatarle este mal paso. Es por lo que no me he atrevido a pedir auxilio a persona alguna. Es tan fiel y buen caballero que no ha querido comprometer a ninguno de sus amigos, pues cualquier movimiento que hagáis al punto será conocido por quien tanto mal le busca. Pues sabed que hoy mismo, que ya hace una semana del suceso, tenía intención de ir a ver a María Luján, su comadrona, a que lo supiera y me aconsejara. Vienen a buscar los gentes de todas partes y ya no sé qué decir ni qué inventarme, amén de que ya han pasado los tres días y no tiene visos de volver. Diréis a la partera que ha tenido que marchar a Toledo y que ella atienda, en lo que pueda, a las buenas gentes que lo soliciten. Y nada diréis, de momento, de todo este enredo hasta que yo os lo autorice. Sabéis que soy amigo del doctor desde hace muchos años y tengo autoridad moral para ordenaros lo que os digo. Descuidad, que seré muda hasta que me autoricéis. Y tal vez, si os parece, cerraré la casa y marcharé al domicilio de una hermana que tengo en sueros. El doctor ya la conoce. Y si fuerais tan amable de escribirme una nota, se la dejaría en el despacho por si vuelve en mi ausencia y se inquieta al no saber mi paradero. Claro, Laurencia, pasemos donde mejor pueda escribir. El hidalgo siguió a la mujer hasta el estudio del galeno, se sentó a la mesa de su amigo y tomando un cálamo que allí había lo mojó en el tintero y en un papel de lino se dispuso a dar noticia de la intención de la mucama, no fuera a ser que el doctor regresara, cosa que él creía harto improbable, y se intranquilizara por la ausencia de la sirvienta. La mazmorra. El doctor Gómez de León yacía postrado en el banco de piedra de una de las mazmorras subterráneas que se ubicaban en los sótanos del Palacio Episcopal de Astorga, residencia habitual del secretario provincial del santo oficio, su excelencia reverendísima don Bartolomé Carrasco. La celda era lóbrega y la humedad hacía que los muros de la ergástula brillasen con reflejos acerados y amenazadores. Era aquella una prisión de tránsito. Únicamente tenía ocho calabozos a lo largo de un oscuro corredor iluminado sólo por un hachón de cuatro mechas encastrado en un soporte de hierro y situado a medio pasillo. Los desgraciados que allí paraban lo hacían por escaso tiempo, pues tras ser interrogados seguían su triste viaje hacia León, Valladolid o Toledo. El viejo doctor maldecía su falta de previsión, aunque verdadera que aquella nimiedad no podía motivar el hecho de que lo detuvieran sin antes llamarlo a declarar. Su trabajo le absorbía y, viviendo en el campo, no había atendido con diligencia al hecho de expurgar su biblioteca ni parar atención sobre si alguno de sus volúmenes estaba, o no, incluido en el índice del santo oficio. Desde los tiempos en los que el famoso pensador de Carrión gozaba de absoluta libertad para divulgar sus escritos, una copia de los proverbios morales de Centop siempre había estado en poder de su familia. Pero tras tantos años de no mediar una delación, cosa harto improbable, jamás hubiera pensado que persona alguna se desplazara hasta su casa para visitarles y, tras ello, no hubiera una segunda intención más oculta. Luego las charlas mantenidas con María Luján habían despertado sus recelos, y sí se le ocurrió que tal vez debiera preocuparse de algunas cosas, pero jamás pensó que los tiros vinieran de donde habían venido y sí en cambio a través de la curiosidad e interés que, por lo visto, habían despertado en ciertas personas los hechos acaecidos aquella ya lejana noche de hacía catorce o quince años. Sus viejos huesos le dolían y sus articulaciones crujían al menor movimiento. Lo habían conducido directamente allí desde su casa, sin una mísera parada para orinar, hasta el punto de que se había visto obligado a hacerlo manteniéndose en pie, en precario equilibrio. Y sumados los vaivenes y los saltos del carricoche a que tenía las manos atadas con una soga, la operación había resultado alto dificultosa. Tras un tiempo que le pareció una eternidad, llegaron ya anochecido a Astorga. En cuanto los corchetes lo bajaron de la galera, reconoció al punto la mole del palacio episcopal y supo al instante que su apresamiento no era un tema baladí. Estaba desfallecido y muerto de sed. La puerta posterior del imponente edificio se abrió, ante la demanda autoritaria del alguacil, y apareció un centinela con una antorcha encendida, iluminando la tenebrosa entrada. Apenas cruzaron tres palabras. Traigo un huésped distinguido. Avisad al carcelero y decidle que lo atienda como es debido. Su excelencia tiene un particular interés en él. Esperadme aquí. No tardo nada. Partió el hombre tras cerrar el portón y poner en sus encajes un grueso travesaño de roble, y al hacerlo los dejó en una penumbra atenuada solamente por la mortecina luz de dos candiles de aceite que alumbraban, apenas, el frío corredor. Al poco, un ruido de llaves anunció la aparición de otro personaje que llegó hasta ellos en compañía del primero. Era el cancerbero de la prisión y su aspecto no desmerecía su cargo. Grueso, sudoroso, con el pelo ralo y unos ojos porcinos y curiosos que denotaban una avaricia sin límites. En las manos un farol de mecha y a la cintura, pendiendo de su cinto, un aro de grueso alambre en el que iban un montón de llaves. ¿Qué pescado me traéis esta noche? Preguntó al alguafil. Entrego a vuestro cuidado un caballero al que debéis tratar con celo. No es lo que acostumbra a caer por aquí. Atendedlo bien y procurad que no se os debilite. Ahora se dirigió al centinela que los había recibido. Testigo sois de que el doctor se encuentra sano y fresco como hoja de lechuga. Y por mi vida que así ha de seguir. No os preocupéis lo más mínimo. Todo corre, ya, de mi cuenta. No, yo ya no me preocupo. Preocupaos vos. He terminado mi trabajo y aquí os lo dejo. Diciendo esto, el alguafil entregó al ceboso personaje el extremo de la cuerda que sujetaba las muñecas del prisionero y, dando media vuelta, seguido de los dos esbirros que lo acompañaban partió. El gordo, tomando la soga a lo condujo a través de tenebrosos pasadizos y estrechas escaleras hasta el sopando de la fortaleza. El panorama era digno del infierno de Dante y, llegado a aquel punto, el firme ánimo del médico comenzó a flaquear. Ya hemos llegado a vuestro destino, dijo el atocinado individuo en tanto con una de las llaves que pendían de su cinto abría la herrumbrosa cerradura de una de las ocho celdas que se encontraban en aquel pasillo. Sois mi único huésped esta noche. ¿Tenéis dinero? El médico se rehizo e intentó que su voz no reflejara la angustia que le embargaba. —Soltadme las manos, si es que os gusta el tintineo de las monedas. El truán, al advertir el tono del doctor pensó que aquel hombre no era la moralla común que acostumbraban enviarle y que tal vez hubiera negocio a la vista. Ya pensaba hacerlo. —Excelencia. He visto de inmediato que vos sois un caballero y que todo este incidente se deberá a un malentendido. Y tras esto decir, desató la cuerda que sujetaba firmemente las muñecas del galeno. Este se las masajeó para que la sangre volviera a fluir por ellas en tanto su mente trabajaba a toda velocidad para acertar en las decisiones que debería ir tomando a cada instante. A la fina percepción de Gómez de León no había pasado inadvertida la servil postura y el cambio de actitud del carcelero, y decidió continuar en la misma tesitura. Se felicitó por su inveterada costumbre de esconder bajo el jubón una escarcela de monedas, fruto de su larga experiencia en tantos años de recorrer caminos y cañadas de día y de noche. Me vais a traer una manta, una almohada, comida y agua. Además, necesito desocupar mi vientre. Por ello os daré diez maravedís. Los ojillos del individuo brillaban como puntas de pedernal. Eso está hecho. Os voy a traer mi misma comida. Y lo otro os lo proporcionaré al punto. Permitidme que en la espera os tenga que encerrar. Si por mí fuera no lo haría, pero las reglas son estrictas y yo no soy quien las ha promulgado. Tras el discurso, el hombre indicó con un ademán al galeno que entrara en la mazmorra. Este así lo hizo. Luego de dar una vuelta de llave a la oxidada cerradura, el individuo se alejó con un paso inusitadamente ligero para persona de su peso y volumen. En cuanto quedó solo buscó, no sin dificultad a causa de la torpeza de sus manos, la bolsa y procedió a extraer de ella el precio acordado, colocándola posteriormente en su primitivo escondrijo. No tuvo demasiado tiempo de autocompadecerse, ya que al poco regresaba su guardián con las manos ocupadas. En la diestra llevaba una bandeja de malera donde había un cuenco con una sopa de nabos y arroz, una hogaza de pan y una jarra de agua, y en la zurda portaba un cubo. En aquel instante, el médico tuvo conciencia de sus miserias. El individuo dejó el balde en el suelo e introduciendo la llave en la cerradura abrió la reja. Os cedo mi cena. No creáis que esto os lo van a servir todos los días. Esta posada tiene mala cocina. Aquí os dejo el cubo. Servidumbre de los humanos. Todo lo que entra debe salir. Ah. Os he traído una manta, gentileza de la casa. Ahora, si no os importa. Con un ostentoso gesto, el hombre extendió su mano reclamando el dinero. Aquí tenéis. Uniendo a la palabra el ademán, el médico depositó en ella los cuartos acordados, y el individuo los miró sin atreverse a creer en su buena estrella. Yo cumplo siempre mis promesas y me acuerdo de las personas que cumplen las suyas. Os puedo asegurar que todo lo que esté en mi mano. Dejadme ahora. Lo que voy a hacer me gusta hacerlo solo. Os comprendo. El carcelero se retiró, dejando al buen médico sumido en sus miedos y en sus incertidumbres. Pero tras desahogar el cuerpo y alimentarlo, su estoico carácter se sobrepuso y llegó a la conclusión de que nada ganaba adelantando acontecimientos, que estaba en las manos de Dios, que nada malo había hecho a lo largo de su vida y que cuanto más fuerte le hallaran las tribulaciones que le deparara el destino, mejor las enfrentaría. Y con esta disposición de ánimo se estiró en el banco y se dispuso a descansar. La voz de su conciencia le hablaba clara y concisa. Don Martín de Rojo podía estar tranquilo. Él no era de esos hombres que en la adversidad traicionan a sus amigos. Aunque los acontecimientos se sucedieran como él imaginaba, de su boca nada saldría que comprometiera al Hidalgo. Contradices. Muchas cosas habían ocurrido en la mansión de los Cárdenas, y no todas buenas ni inteligibles para Catalina. En primer lugar, aquella clase de danza que tanto la complacía al principio tenía trazas de convertirse en un suplicio para ella. Cada mañana sus sentimientos iban cambiando según fuera una u otra su pareja de baile. Diego se había convertido en el centro de su vida. Aquel sentimiento que se despertó en su corazón el mismo día que vio asomar su cabeza por el ventanillo del semisótano del convento había crecido dentro de su ser, por lo demás tan ayuno de afectos, y había adquirido la fuerza de un torrente. Soñaba de noche y pensaba de día, vivía por y para los momentos que estuviera cerca del muchacho. Cuando bailaba con Diego era la mujer más feliz del mundo, pero cuando era el francés el que enlazaba su cintura, para mostrar al joven cómo era un paso de la danza, en su interior y sin saber bien por qué resurgía el sentimiento percibido el día que en el campanario el padre Rivadeneira le puso las manos encima. Era extraño. En realidad nada había ocurrido, y su desconcierto iba en aumento al razonar y deducir de todo ello que, o bien el francés había intuido que ella era una mujer, o de no ser así. Entonces nada comprendía. Un elemento más se sumaba y contribuía a aumentar su turbación. Las sonrisas que entre sí intercambiaban los músicos cuando, tras un giro o una reverencia, el afectado maestro la adulaba e incluso le daba una palmada en la cara mientras con aquel acento horrible le decía. «¡Excelente, Alonso! ¡Excelente!» Diego se sentía extraño. Su mente adolescente había hecho mil cábalas de cómo sería aquello de yacer con mujer. La casa de su padre era un mundo especial. Al haber muerto la marquesa, su madre, en tiempo que por su edad ni recordaba, allí jamás existió algo que se pareciera a una corte de las que en tiempos lejanos presidiera Leonor de Aquitania. Y por tanto, el universo que montó su padre en derredor suyo fue un mundo de hombres, de soldados, donde el elemento femenino no tuvo cabida. La única mujer con la que podía hablar confiadamente era su vieja ama, Tomasa, y le hubiera avergonzado enormemente tratar con ella según qué asuntos. Don Suero, las veces que él con cierto tacto había intentado tocar un tema sinuoso, se había apurado más que él mismo y le había respondido que, estas cosas, las debía hablar con su padre. Las demás mujeres que habitaban en la casa eran sirvientas, criadas, lavanderas a mujeres de servicios varios, y su rango y condición le impedían tener trato alguno con ellas que no fuera él por ello debido. Una única vez recordaba haber intentado acercarse al mundo femenino. Tendría unos once años cuando, una mañana, bajando a la laguna oyó una algarabía de risas y agudos gritos. Se deslizó hasta la orilla y recostado sobre las matas, oculto por las altas hierbas del margen, pudo entrever a un grupo de muchachas procedentes de las pedanías circundantes, bañándose desnudas. Sus blancas y mojadas pieles brillaban y miles de pequeñas gotas de agua refulgían al impacto de los rayos del sol, y al retozar entre ellas, salpicándose y saltando, hacían que sus pechos brincaran alegres en una danza alucinante que por las noches le produjo oníricas poluciones. Cuando el sábado en la confesión habitual se lo dijo a Fray Anselmo, éste lo apabulló con una reprimenda cual si hubiera matado a un hombre. Lo amenazó con el fuego eterno y tras decirle que le había decepcionado, que su médula se resentiría y que podía quedarse paralítico, le advirtió sobre el peligro que ocultaba la mujer y que supiera que tras ella se escondía Satanás. Todo ello turbó su ánimo varios días hasta el punto de que Don Suero, que también lo conocía, notó algo y el algo le dijo. El escudero montó en cólera y tuvo un altercado con el fraile, y él cierto estaba aunque nadie le dijo nada, de que finalmente como tantas otras veces tuvo que intervenir su padre y mediar entre los dos. Las aguas regresaron a su cauce y las cosas no pasaron de allí. De todo esto había transcurrido mucho tiempo. Pero él, a sus casi diecinueve años, todavía no conocía mujer. Un nuevo factor se había sumado para que la ceremonia de su confusión fuera total. Alonso, el paje, había entrado en su círculo y desde el primer día se había sentido responsable de él. Y, ya fuere porque le había salvado la vida o porque, al haber sido asignado a su servicio directo estaba siempre cerca de su persona, el caso fue que una corriente muy especial se estableció entre ambos y un nuevo sentimiento se apoderó de su espíritu, aumentando si cabe el caos que reinaba en su cabeza. Mientras el muchacho estuvo recuperándose de la paliza que le prodigaron aquellos desalmados, Diego se acostumbró a visitarlo en su cámara y a charlar con él en circunstancias que cada vez eran más frecuentes y en ratos que en cada ocasión se alargaban más. Luego se dio cuenta de que esperaba con impaciencia la oportunidad de subir a hacerle compañía. Después vino lo del baño. El día que su ayuda de cámara se puso enfermo y el paje lo suplió, se dio la inoportuna circunstancia de que, al necesitar un masaje, notara sus manos sobre la piel. Una desazón especial invadió su espíritu y desde aquel día buscó la ocasión de que aquello se repitiera más veces. Ya únicamente faltó aquella absurda idea de su padre, empeñado en que diera clases de danza, para que la turbación fuera absoluta. Y a ello se añadió el hecho de que al maldito francés se le ocurrió la peregrina idea de que danzaran juntos. La cabeza de Diego estaba a punto de estallar de tanto analizarse y quería atribuir aquella aberración de la naturaleza a que el muchacho era un adolescente bellísimo, que el bozo todavía no había irrumpido en su rostro y que sus sentimientos, que estaban a punto de florecer, no tenían ocasión de hacerlo en otras condiciones. Finalmente tuvo que reconocer que cuando veía que aquel francés melifluo y afectado le ponía las manos encima, un sentimiento muy parecido a lo que debían ser los celos invadía su alma. Ni a imaginarse atrevía que todo aquello, oculto en los arcanos más recónditos de su corazón, pudiera ser imaginado por su hallo. La vergüenza y el oprobio se hubieran abatido sobre él, matándolo. Todo este cúmulo de circunstancias había servido de acicate para que se esforzara al máximo en aquel menester a fin de que su padre diera por acabado su aprendizaje y lo enviara a Madrid sabiendo que por un lado partiría feliz y por el otro destrozado. Pero su primigenia idea de que Alonso lo acompañara para que le sirviera como paje estaba absolutamente descartada. Era consciente que perdía un servidor que se había convertido en un excelente y temible espadachín, cosa muy importante y muy a tener en cuenta en la capital de España, pero quería arrancarse como fuera aquel confuso sentimiento, aquel caos que atormentaba su alma y que en llegando a la corte y frecuentando damas jóvenes y hermosas, estaba seguro de que remitiría. Mesías de la Garteare estaba viviendo un hermoso momento. Había llegado a Madrid integrado en el séquito de cortesanos que desde Francia acompañaron a la princesa Isabel de Borbón para convertirse en reina de España al contraer matrimonio con su Alteza Real el Príncipe Felipe, el cual accedería al trono al deceso de su progenitor Felipe III. Al principio se estableció en la capital como maestro de danza, pero la austera corte de los austriano era la alegre corte de Luis XIV, y sus vestimentas negras y lúgubres chocaban frontalmente con los brillos, pelucas y afeites de la corte francesa. Pero por encima de todo existía algo que le obsesionaba y no le dejaba ser feliz. La Inquisición. Mesías de la Garteare era un libertino y a su condición le era indiferente el pelo o la pluma. Esto en la dulce Francia no representaba inconveniente alguno, pero en la España de Felipe IV, el santo oficio enviaba a la hoguera a los sodomitas y a todos los que de una forma u otra cayeran en el pecado nefando. La ocasión de alejarse de la corte y marchar a provincias le vino pintiparada. Había tenido un amor mercenario y venal con un mancebo de 15 años cuyo padre ejercía de mandil de una marca godeña muy conocida entre nobles y caballeros, y el villano le andaba amenazando con llevarlo ante el santo tribunal si no le daba periódicamente una cierta cantidad de dinero. Ya le había sacado buenos cuartos un par de veces y aquello no tenía trazas de terminar, de modo que el francés estaba intranquilo y atemorizado. En estas andaba cuando surgió la oportunidad de desaparecer de Madrid durante un tiempo y marchar a provincias a instruir en el noble arte de la danza a un rústico caballerete al que, por lo visto, su señor padre pretendía refinar para luego enviarlo a la corte. Ni que decir tiene que recogió sus bártulos y con una recomendación de un noble amigo del señor de Cárdenas, Messier de la Garteare compareció en Benavente. Su sorpresa fue mayúscula al encontrarse un palacete que para sí hubieran querido muchas de las familias donde había impartido sus enseñanzas, y su alegría se duplicó cuando conoció un doncel de los que a él agradaban y al que su instinto detectó de inmediato. El muchacho era un conjunto de contradicciones. Lo conoció en la sala de armas de la heredad y en un asalto encarnizado que en aquel momento libraba con el que luego sería su alumno, y se asombró de su agilidad así como de la maestría y facilidad de su esgrima, pese a los pocos años que, supuso, tendría. Y en este trance no escaparon a su fina percepción sus gráciles movimientos, su limpia mirada y un no sé qué femenino, que desde el primer momento lo sedujo. El que era buen esgrimista era buen bailarín, y quien era buen bailarín, por experiencia sabía que era bueno en los ejercicios amatorios. A todo ello habría que añadir el acicate de la iniciación que él, pacientemente, tornaría en maestría tras unas cuantas lecciones de catre y el goce inenarrable de su desfloramiento. El portugués y la visita. El de Fleitas, tras pasar por Madrid, donde había finalizado aquel asunto urgente que solamente a él competía, se dispuso a cumplir las órdenes que el doctor Carrasco le había impartido. En primer lugar hizo encerrar al doctor Gómez de León en las mazmorras del Palacio del Santo Oficio, en Astorga, para un primer interrogatorio. Luego se había dirigido a San Benito con el fin de entrevistarse con la priora, cosa que no pudo llevar a cabo pues ésta, acompañada del clérigo de las monjas, había partido en comisión de servicio con el fin de recolectar donativos de las casas de los protectores de la orden. Finalmente, encaminó sus pasos a la mansión de los Rojo e Hinojosa. En aquella encomienda debía ser muy cuidadoso. Don Martín no era un timorato y a él le constaba que tenía buenos padrinos. Llegó a Quintanar del Castillo a media mañana y sin demora se dirigió a la residencia del Hidalgo. Todas las referencias que tenía del estado de sus finanzas se reflejaban en la deteriorada fachada de su casa solariega. Al escudo heráldico que adornaba la blasonada puerta principal le faltaba la piedra que correspondía a la celada del casco del guerrero, las paredes estaban llenas de desconchones, las maderas de las ventanas pedían a gritos una capa de barnicia. Feaba la balconada del primer piso la falla de un balaustre, de modo que el conjunto asemejaba una boca a la que le faltara un diente, y finalmente dos de las gárgolas estaban descabezadas. Dejó su equino atado a una de las anillas que a tal efecto se hallaban dispuestas en la pared y, tras componer la figura, golpeó con el aldabón la sólida puerta de roble que cerraba el deteriorado palacete. La respuesta no se hizo esperar y al cabo de unos momentos y tras el ruido de una falleba al ser retirada, el picaporte se abatió y un criado de raída librea apareció en el quicio de la puerta. ¿Es la casa de don Martín de Rojo? Aquí es. ¿Qué deseáis? Obviamente, verle si es que está. ¿Tenéis hora concertada? Preguntó el servidor mientras se hacía a un lado para que el extraño personaje entrara, cerrando a continuación la puerta. Decidle que desea verle don Sebastián Fleitas de Andrade y que me envía su excelencia al obispo de Astorga. Voy a ver. Se fue el viejo servidor, renqueando, pasillo adelante y el portugués se quedó en el recibidor, algo confuso, ante lo desusado del recibimiento. Al rato regresó el hombre y le indicó que le siguiera, no sin antes decirle que don Martín lo recibiría pero que, al no haberse anunciado, tendría que esperar un rato. El familiar nada dijo y se dejó conducir a una salita situada al lado del comedor de la vivienda que no ofrecía un aspecto precisamente lujoso ni ciertamente confortable. El silencioso sirviente cerró la puerta y se retiró. Pasó el tiempo y el de Fleitas se iba malhumorando. El lugar era angosto y, aparte de una mesa camilla y tres sillones, nada más había. Cuando ya su reloj le dijo que llevaba treinta minutos esperando se puso en pie dispuesto a marchar, pero en aquel instante se abrió la puerta y apareció en el vano la figura recia y parsimoniosa del prócer, al que no hizo falta el anuncio del nombre del visitante para reconocer al punto, por su catadura, la faz del tantas veces descrito esbirro del obispo Carrasco. Asimismo, éste pudo observar extrañado que el rostro del anfitrión no reflejaba temor alguno y sí, tal vez, un punto de cólera contenida y un desprecio infinito, cosa poco común entre sus visitados. Las primeras palabras del hidalgo confirmaron la impresión recibida y no fueron, precisamente, un saludo. No acostumbro a recibir extraños en mi casa si no tienen la deferencia de concertar, previamente, una cita. El portugués, fino conocedor del alma humana, entendió de inmediato que aquel no era el hombre que tiempo atrás, en San Benito, se excusaba vacilante ante el doctor Carrasco por haber emitido una opinión imprudente, y que diversas podían ser las causas que hubieran modificado su comportamiento. En primer lugar, poderosos e influyentes amigos lo amparaban en la corte. En segundo, la muerte de su hermana, la priora, le podía haber afectado hasta el punto que su natural orgulloso, por otra parte muy común entre la pequeña nobleza rural, le obligaba a levantar la cerviz como avergonzándose de humillantes actitudes pasadas que quería remediar. Y finalmente, el arresto de su amigo, el doctor Gómez de León, le servía de azicate para obligarle a mostrarse ofendido y soberbio a la vez que decidido, y si llegara el caso y fuera necesario, a vender cara su dignidad. Su actitud era la del que se plantea la cuestión y decide. Si hemos de morir, hagámoslo de pie. Llegóse hasta el portugués altivo y tenso, y sin dedicarle el más mínimo saludo ni invitarlo a sentarse le espetó. Por una vez celebro que entre mis aficiones no se haya la de la lectura. Caso de que así fuere, no os hubiera dejado huronear en mi librería sin una orden directa de un tribunal. Odio a las gentes que entran en las casas como amigos y actúan como ladrones. Si no estoy mal informado, fuisteis a visitar al doctor Gómez de León, viejo amigo y uno de las más nobles y desinteresadas personas que pueda haber en este perro mundo, y por una futilidad sin importancia lo habéis hecho encerrar para que sea interrogado. El de Fleitas, sinuoso y experimentado, no consideró oportuno entrar al trapo al primer envite e hizo transcurrir el diálogo por otros derroteros simulando un repliegue. No está en mis manos juzgar a nadie. Mi misión es informar y os diré que mi escrupulosidad es tal que si hallara en mi hermano un comportamiento que no se ajustara a la ortodoxia de la Santa Madre Iglesia, mostraría el mismo celo que he mostrado con todas las personas a las que me he visto obligado a investigar. Además, abundo en la observación que habéis hecho y estoy cierto de que se tratará, sin duda, de un malentendido y que dentro de un mínimo tiempo vuestro galeno estará de nuevo visitando a sus pacientes. Don Martín no cayó en el engaño. Fuisteis a su casa. Llovía. Y tuvieron la atención de permitiros pasar a su despacho en tanto él regresaba de sus visitas. Empleasteis muy bien vuestro tiempo, a fe mía. Curioseando entre sus libros, y al no encontrar motivo de culpa alguno tras la entrevista que con él mantuvisteis, os llevasteis un tomo de su librería y con tan poco fundamento montasteis una causa. Me parece una postura deleznable que por un antiguo volumen que hace años y desde antes de que estuviera incluido en el índice estaba en poder de su familia, haya sido, aunque sea momentáneamente, privado de su libertad. Es una apreciación muy sesgada la que hacéis del tema, y os honra defender a vuestro amigo, pero sabed que, al igual que él no dejaría de ser médico en cualquier circunstancia, yo, desde mi responsabilidad de familiar, ejerzo siempre al servicio de las leyes que promulga el santo oficio y si bien es cierto que no acudí a su casa por este motivo, cuando lo conocí no pude ignorarlo. Hubiera sido ir contra mi conciencia. Pienso, además, que si a los caballeros de su nivel y condición no se les exige el exacto cumplimiento de la ley y entramos en disquisiciones tales como, no recordaba, o, ni siquiera sabía que el libro estaba en el índice, entonces mal podremos actuar contra personas de menos cultura y por ende de menos responsabilidad. En cuestiones donde está en juego la pureza de la fe no tenemos más remedio que ser escrupulosos. Al hidalgo no le hizo mella el discurso. Bien, en primer lugar mostradme algún documento que acredite quien decís ser. No quisiera caer en errores que luego me reporten consecuencias impensadas. El portugués, extrayendo de su escarcel a una arrugada cédula, se la entregó. Veo que sois desconfiado. Don Martín se caló sus anteojos, leyó y luego dijo a la vez que se lo devolvía. Únicamente precavido. Bien, seamos breves. ¿Cuál es el motivo de vuestra inesperada visita? Veréis, me comunica su reverencia y primer protector de San Benito que, al parecer, una aspirante que estaba a punto de hacer sus primeros votos de postulanta ha desaparecido del convento. ¿Y? Pues que al ser vuesa merced tutor de la susoricha, tal vez sepáis algo más de lo que de ella se dice. ¿Y qué es lo que de ella se dice? Para que yo sepa si sé o no sé algo más. Pues veréis, el doctor Carrasco recibió una epístola de la nueva priora en la que le ponía al corriente del extraño suceso y de las circunstancias que lo rodearon. Los hechos fueron los que a continuación pasó a relatados. El familiar explicó a Don Martín todo lo que ya sabía a través de Sor Gabriela de la Cruz, pero éste le dejó concluir y cuando ya lo hubo hecho señaló. Todo este asunto no es nuevo para mí. Cuando estuve en San Benito a mi vuelta de Madrid para visitar la tumba de mi querida hermana, me fue relatado punto por punto, tal y como vos lo habéis hecho ahora. Entonces, ¿qué podéis añadir que yo no sepa? En la carta que le enviaron al obispo no le relataban, a la vez, las extrañas circunstancias que concurrieron en la muerte de mi querida hermana? Nada me ha dicho a este respecto. Pues sabed que no me conformo con esa peregrina e insostenible teoría de que la muerte de la madre se debió al descuido de esa muchacha y, mucho menos, a las terribles insinuaciones que se han vertido al respecto sobre si la pobre fue la causante directa por no sé qué posesiones diabólicas. Desde luego la historia no va a terminar de esta manera y no he de parar, caiga quien caiga, ya sea eclesiástico o seglar, hasta dar con el responsable, si no el culpable de este tristísimo asunto. No dudéis que la Iglesia no permanecerá indiferente ante la denuncia de tal hecho. Eso espero. De no ser así el poder civil entrará en el asunto, y triste es que los hombres del Rey tengan que intervenir en un monasterio. Pero Vuesa Merced no ignora que existe un concordato y que de los temas de la Iglesia se ocupa la Iglesia. Y bien hará de ocuparse. Pero el que sin duda se ocupará será su hermano y este, no lo dudéis, soy yo. El portugués volvió sobre sus pasos. Entonces, ¿nada tenéis que ver con la aspirante huida, aparte de ejercer su tutoría? Don Martín de Rojo vaciló un instante, cosa que no pasó inadvertida al investigador. Nada en absoluto. Pero tengo el máximo interés en que sea hallada y reintegrada al convento. Es una criatura inocente y no está preparada para la vida extramuros, amén de que me siento responsable de ella. No en Valde me ocupo de su formación desde que mi hermana me pidió que fuera su tutor. ¿Y la madre Teresa no os dijo nada sobre quiénes podían ser los progenitores de la criatura? La reverenda madre lo ignoraba. Un caballero embozado la dejó a su cuidado, una noche, en San Benito. Y de haberlo sabido porque ese alguien le hubiera confiado el secreto, jamás habría revelado el origen del mismo ni siquiera a mí, que era su hermano y a quien tanto quería. ¿Y no os habló tampoco de quién cuidaba de su manutención? La priora era una mujer muy inteligente y nadie ignora que por el hilo se saca el ovillo. Catalina no nació en el convento como la hija de cualquier recogida, y por ello no fue dada en adopción. Viendo su porte se podía adivinar fácilmente que el origen de su cuna era sin duda noble. Pero, os repito, jamás me insinuó nada sobre la alcurnia de la criatura. Y yo, sabiendo cómo era, tampoco se lo pregunté. Y tampoco os comento en alguna ocasión si tenía alguna marca que la distinguiera y la pudiera identificar con alguna familia, sin deciros, claro está, ¿de qué familia se trataba? El hidalgo supo en aquel momento que todas las preguntas anteriores habían sido circunloquios y que aquella constituía el meollo y motivo de su visita. Creo que me he explicado claramente acerca de la discreción absoluta de mi hermana. O sois muy torpe, cosa que no creo, o tal vez intentáis con rodeos y sutilezas que yo caiga en alguna contradicción. No tal. Me limito a cumplir con mi trabajo. Y prosiguió tenace e incansable. Me habéis dicho que estuvisteis en Madrid antes de ir a San Benito. Tal vez me podríais explicar el motivo de vuestro viaje. Podría si me conviniera, pero no es así. ¿No os pagan para que investiguéis? Pues hacerlo. Tal vez si lo descubrí se os pasen las ganas de escudriñar mi entorno y de molestar a mis amigos. El portugués entendió que frente a él se hallaba un duro, iracundo y amparado contrincante. El brazo de la Inquisición es largo e incansable. No dudéis que todo cuanto le interesa termina sabiéndolo. Y ahora, si me permitís. El de Fleitas hizo el gesto de salir. No sólo os lo permito, sino que celebro dar por terminada la entrevista. Y sabed que prefiero que los juicios se celebren en los tribunales y no en mi propia casa. Ahora mi criado os acompañará hasta la salida. La partida. Catalina estaba desolada. Andaba por el palacete como alma en pena y no comprendía lo que para ella había constituido una traición. Diego, tras demostrar a su padre que había aprovechado las clases de danza y que se podría defender en la corte más que correctamente, había obtenido al fin el tan ansiado permiso para partir hacia Madrid en compañía de Don Suero, que después de dejarlo instalado para que iniciara su instrucción en la casa de los pajes regresaría a Benavente. Todo había sucedido de una forma súbita e imprevista. El marqués de Cárdenas había asistido, a instancia de su hijo, a la clase del sábado por la tarde, y por la noche Lorenzo le comunicó que la partida era inminente. Catalina al principio no lo creyó, y armándose de valor se dirigió a las habitaciones del joven y llamó a la puerta. ¿Quién es? interrogó la voz amada desde dentro. Soy yo, Alonso. ¿Dais vuestro permiso? Pasad. Catalina abrió la puerta y asomó su cabeza. Lo que vieron sus ojos la dejó perpleja y descolocada. Diego estaba en el dormitorio del fondo. La antesala aparecía llena de bultos, paquetes y baúles a medio hacer, desperdigados por doquier. Ella cerró la puerta y se quedó en medio de aquella barahonda sin saber qué hacer ni qué decir, y de esta guisa estaba cuando la cabeza de Diego asomó entre los cortinajes que separaban ambas estancias. Contra lo habitual, no estaba sonriente ni distendido y la interpeló en un tono que le pareció algo desabrido e intemperante. ¿Qué queréis? A Catalina se le saltaban las lágrimas y apenas balbuceó. ¿Os vais? ¿A vos qué os parece, que estoy haciendo mi equipaje para salir de caza? Sí, por fin me voy a la corte. Habíais dicho que yo iría con vos. Tal vez más tarde. Debéis completar, por ahora, vuestra formación como paje. De momento seríais más una carga que una ayuda. Me temo que deberéis esperar otra oportunidad. Pero vos me lo prometisteis. Como comprenderéis, no tengo por qué daros cuenta de mis decisiones. Creí que a estas alturas habríais progresado más en vuestros conocimientos. Sin embargo, Fray Anselmo opina que todavía no estáis preparado. No solamente cuenta la opinión de Don Suero. Debo reconocer que vuestro nivel de esgrimista es prodigioso, sobre todo teniendo en cuenta que solamente lleváis dos años en ello, aunque se ve claramente que anteriormente habíais practicado. Pero en la formación de un paje, que es el preámbulo de un caballero, no sólo cuenta el ejercicio físico, la monta y el manejo de las armas, sino también, y mucho, el conocimiento de las letras y las matemáticas, y en esto por lo visto todavía no dais la talla. Pero si Fray Anselmo me ha dicho que podría llevar la contabilidad de la casa, caso de ser necesario. Pues lo habrá hecho para animaros en vuestros estudios. No es eso lo que ha dicho a mi señor padre. Y es él quien ha decidido que permanezcáis en palacio. No lo comprendo. Permitidme aclarar este malentendido con Fray Anselmo y hablar con el señor marqués. Os guarde Dios. No sois quien para forzar las circunstancias ni intentar enmendar la plana a personas de mucho más criterio que vos. Y ahora, dejarme que tengo muchas cosas que arreglar y poco tiempo. La forma de tratarla, sin ser descortés, no era la habitual. Catalina no daba crédito a lo que estaba oyendo. ¿Queréis que me quede a ayudaros? La muchacha casi suplicaba. Decid mejor a mi ayuda de cámara que acuda. Él sabe mejor que vos donde tengo todas las cosas, y tiene más oficio haciendo equipajes. Catalina no fue capaz de contestar y, sin pedir permiso, se retiró. Ya no podía contener las lágrimas y su orgullo herido no le permitía llorar ante Diego. Cuando salió del aposento, el joven marqués quedó pensativo. Su deseo, por una parte y sin quererlo reconocer, era permanecer en el solar paterno y seguir con la vida de todos los días. Y sin duda el motivo era aquel oscuro sentimiento que albergaba en el último recoveco de su corazón y en el cual ni tan siquiera osaba pensar. Y por la otra parte, la vida en la corte siempre fue un sueño para él y a esta circunstancia se sumaba un motivo importante. Comprobar si la distancia y el trato con damas de su edad y alcurnia apartaban de su corazón aquella absurda sensación que le embargaba. Sin embargo, algo arañaba fuertemente su conciencia. Era la primera vez que faltaba a su palabra y reconocía que había alimentado en infinidad de ocasiones la ilusión que Alonso tenía por acompañarle a la corte. Y en verdad que de no ser por, aquello, le hubiera venido a las mil maravillas contar con él. Era un paje de una lealtad absoluta, trabajador y puntual como no había conocido otro, y sobre todo un espadachín formidable que en cualquier lands que le surgiera en las peligrosas calles de Madrid, contando con aquella su extraña facilidad de cambiar súbitamente el fierro a la zurda, hubiera dado una tremenda sorpresa al más avezado de los valentones. Al amanecer del día siguiente y a la luz de los achones, el séquito se puso en marcha. Fue despedido desde la escalinata del palacio por casi todo el personal presidido por el marqués de Torres Claras, en cuyo rostro se reflejaba el orgullo entreverado con la pena. Por una parte su querido y único hijo ya era un hombre y marchaba a la corte, y por la otra, el principal motivo de su existencia y la alegría de su casa se iba para un largo tiempo y, cuando regresara, ya nada volvería a ser igual. La comitiva que acompañaba a Diego la formaban su ayo, don Suero, Lorenzo, el hijo del deudo del marqués que iba a hacer las labores de paje, dos lacayos, un palafrenero y un escudero. Este se sumaría al cuerpo de casa e iba a permanecer en Madrid cuando don Suero regresara a Benavente. Todos ellos iban magníficamente pertrechados y montaban excelentes animales. Cinco acémilas de carga completaban la expedición. Dos personas veían la partida con diferentes ojos. Desde la ventana de su desván y por una rendija del ajustado postigo, Catalina, echa un océano de lágrimas, no se perdía detalle de la triste despedida. Messier de la Gartearé, desde el ventanal de la sala de armas observaba cómo se ponía en marcha la caravana y cómo se reunían todos en el exterior para despedirla. Todos menos Alonso, que no se hallaba entre los presentes. Señal inequívoca, para sus expertos y taimados ojos, de que el paje tenía sus mismas tendencias y que sufría del mismo mal de amores por su joven amo que él sintió por el inverbedoncel que tuvo que abandonar en Madrid. El tiempo lo cura todo, pensó. Mejor, así sería más fácil consolarlo. Fuencisla. Nada de lo que había prometido el padre Rivadeneira a Fuencisla se había cumplido. Parió a su hijita una madrugada en la enfermería del monasterio, asistida por una partera y por Sor Guillermina, que era la hermana enfermera del convento, y a las 72 horas le retiraron a la niña y ya no la volvió a ver. Creyó volverse loca. Ni sus lágrimas ni sus ruegos consiguieron ablandar a Sor Gabriela. Ella únicamente pedía que se la dejaran cuatro o cinco meses para poderla criar a sus pechos, pero su demanda fue denegada. La priora le respondió que, si quería a la criatura, debía abandonar el monasterio y alejarse de San Benito. No tenía a dónde ir ni familia ni a quién recurrir. Había entrado en el convento a los 16 años, violada por un carretero y embarazada de cuatro meses. Cuando tuvo a la criatura, se la arrebataron y jamás le dijeron a dónde había ido a parar ni a qué familia había sido entregada. Sin embargo, Sor Teresa de la Encarnación se apiadó de ella y le permitió quedarse en régimen de fábula. A sus 18 años recién cumplidos, su incultura le proporcionaba un temor atávico que le impedía enfrentarse al mundo exterior, y pensar siquiera en alejarse de los muros protectores del Zenobio la aterrorizaba. Pero lo que no podía soportar era que de nuevo le robaran a su hija. Esta vez estaba dispuesta a luchar. Apenas reincorporada a sus tareas, fue en busca del fraile. Pero vuestra paternidad me prometió que ayudaría a mi pequeña y que yo sabría a dónde iba a parar y que, de vez en cuando, le podría enviar algún regalo y vos me traeríais noticias. Tal vez fuera como decís, pero luego y tras mucha meditación el Señor me indicó el camino y yo, como padre responsable que soy de esta criatura, he decidido que mejor será para todos que os olvidéis de ella. Si nada sabéis, menos sufriréis. Ella seguirá su camino, vos el vuestro y, yo el mío. Hora es ya de que vuestra incuria caiga sobre vos, que sois la responsable de guardar vuestra castidad, y no sobre mí de modo que se acrecienten mis ocupaciones, que ya son múltiples y variadas. Y con esta respuesta soberbia y cínica, el fraile se sacó de encima a la muchacha y el problema de una sola vez. Fue encisla, que era una infeliz, salió del despacho anegada en llanto. Desde aquel lejano día que avisó a Casilda sobre el peligro que acechaba a Catalina no había vuelto a hablar del tema. Cuando la voz que había dejado escapar una postulanta se expandió por todo el convento, dio por sentado que su aviso había llegado a tiempo y el hecho tranquilizó su conciencia. Pensó que el señor había hecho posible que escuchara la terrible conversación desde el altillo de la biblioteca con el fin de salvar a aquella criatura, pero con el paso del tiempo notó que en su pecho se incubaba un odio cerril hacia el causante de su pena y, fuere para descargar su conciencia o para buscar consuelo, el caso es que buscó a Casilda de nuevo, iba ya para dos años, y le contó todo lo acaecido, y la estafa que con ella había cometido el fraile. ¿Eso os dijo? Tal como os lo estoy contando. Algo he de hacer y por mi hija os juro que no ha de quedar esto así. Pero, Fuencisla, ¿qué podéis hacer vos contra el cura y la priora? No lo sé, Casilda. Por eso es que recurro a vos. Dejadme pensar unos días. Cuando aclare mis ideas y se me ocurra alguna cosa, así como también la ocasión de llevarla a cabo, ya os diré algo. Preguntas sutiles. Cinco meses habían transcurrido desde que al doctor Gómez de León lo encarcelaran. Al principio tuvo esperanzas de que aquel mal paso fuera una estratagema para que confesara lo que él intuía era el verdadero motivo de su detención. Pero el hecho de que nadie se acercara a decirle cosa alguna en tanto tiempo le desmoralizaba y, pese a que su espíritu no flaqueaba fácilmente, comenzaba a perder la esperanza y a sentirse profundamente preocupado. Hacía tiempo que el carcelero había olvidado sus amabilidades, que duraron el tiempo que los dineros de su bolsa, y la situación se fue tornando infinitamente más amarga de lo que al principio había sido. El agua que le suministraban era escasa y corrompida, y la comida pura bazofia. Sin embargo, aunque muy mermado, resistía pensando en las miserias que había conocido en su larga vida de médico, y su bondad y resignación hacían que ofreciera aquella prueba al Cristo en la cruz, del que era muy devoto. Su barba había crecido hirsuta y desordenada y su ropa estaba asquerosa. Las ratas por la noche y los piojos y otros parásitos durante el día lo visitaban con asiduidad. Una mañana del quinto mes y tras darle una gacha para el desayuno, el carcelero vino a decirle que se preparara pues dentro de una media hora a lo sumo el cuerpo de guardia lo vendría a buscar. Se levantó de la yacija en la que estaba recostado y acercándose a una palangana que le habían dejado la noche anterior hizo unas abluciones. Tras secarse con un trapo, en el que el blanco primigenio ya no se distinguía por esquina alguna, se pasó las manos por sus ralos cabellos en un vano intento de acicalarse para estar presentable y poder mantener de esta manera su dignidad en la cita que, sin duda, se aproximaba. Al cabo de un rato, unos pasos resonaron al fondo del corredor y, tras detenerse, unas voces se oyeron mezcladas con las de su guardián. Los pasos arrancaron de nuevo y el ruido iba en aumento hasta que unas sombras proyectadas hacia delante fueron disminuyendo e indicaron al galeno que los hombres que venían a por él habían rebasado el centro del corredor y la luz de la chón que allí se encontraba quedaba ya a su espalda. Sus cansados ojos los avistaron. Eran dos soldados de la guardia, acompañados de un clérigo y de su carcelero. Llegaron a la altura de su celda y el celador, introduciendo en la cerradura de la reja una de las llaves que portaba en el arillo de hierro de su cintura, abrió la cancela para que el clérigo y los armados entrasen. Nadie le dirigió la palabra ni él demandó explicación alguna. Los guardias procedieron a colocarle en las muñecas unos grilletes que estaban unidos entre sí por una corta cadena. Luego, tirando de él lo sacaron de la mazmorra, siguiendo al clérigo pasillo adelante. Las paredes del largo corredor rezumaban humedad y los achones que lo alumbraban crepitaban a su paso. De esta guisa arribaron a una puerta ubicada al final del pasillo, que daba paso a una estancia lóbrega y capaz, por su aspecto, de quebrar el ánimo del más esforzado. La estancia era cuadrada, los techos abovedados y sostenidos por arcos de medio punto. La luz provenía, como la del corredor, de unos achones ubicados en jaulas de hierro y de una lámpara visigótica que colgaba del techo con ocho candelas encendidas. Contra la pared del fondo y al lado de una puerta se veía una tarima de dos alturas, más elevada en el centro que en los laterales, a la que se ascendía por una escalerilla. Sobre ella, tres mesas cubiertas por unos damascos negros y cada una con su respectivo sillón tachonado, y en el muro de detrás un tapiz con el escudo del santo oficio. En fondo rojo, una cruz puesta sobre un montículo de tierra que estaba formada por dos troncos de árbol sin desbastar bajo el crucero corto. Y a su izquierda una rama de olivo y a su derecha una espada invertida. Orlándolo todo, una leyenda en latín. Exurge Domine et Judica Causam Tuam. Al lado mismo del tribunal y a la vista del reo aparecían los instrumentos de convicción, según la nomenclatura que la Inquisición daba a los sistemas que empleaba para sugerir a los prisioneros que la mejor solución para ellos era que hablaran. Un estremecimiento de horror recorrió la espina dorsal del viejo doctor a la vista de aquellos terribles sierros. En primer término se veía la mesa donde se descoyuntaban las articulaciones de los desgraciados que allí paraban. Constaba ésta de unas argollas para sujetar manos y pies y un gran tornillo cuyo perno las iba separando, más y más, a cada vuelta de mancuerda, estirando los miembros del prisionero hasta que las articulaciones se descoyuntaban y los cartílagos, músculos y tendones se desgarraban. En el techo, la polea donde se les colgaba por los pulgares hasta que su propio peso y la sangre, al no poder circular, producían unos dolores de agonía. Colgados de varios clavos en una de las paredes laterales se veían látigos, argollas, hierros con puntas y otras nada tranquilizadoras herramientas. Por último, sobre tres patas de hierro, en un hornillo lleno de brasas al rojo se calentaban unas tenazas dentadas. La puerta del fondo se abrió y compareció, precedido por un encapuchado verdugo y dos clérigos, su ilustrísima el reverendo don Bartolomé Carrasco y Maldonado, secretario provincial del santo oficio. El primero se dirigió al lugar donde tenía sus trebajos y los otros tres ocuparon los sillones ubicados tras las mesas, ocupando el del centro el señor secretario y los de los costados los dos dominicos con sus sotanas blancas y sus negras capuchas sobre las espaldas. El primero, horondo y sanguíneo, mostraba una tuberosa nariz veteada de venitas azules, y el segundo era longilíneo y seco como un sarmiento. En pie y entre los dos armados, el doctor Gómez de León sudaba copiosamente. Tras una oración en latín y luego de encender un cirio al lado de los evangelios, uno de los dos clérigos, el que se hallaba a la derecha del prelado, comenzó la sesión. —¿Sois, sin duda, el doctor don Andrés Gómez de León y de Urbina? —Ese es mi nombre. ¿Sabéis por qué estáis ante este tribunal? Intuyo el motivo, pero no entiendo la culpa. En ese instante intervino el prelado con voz firme y rotunda. —No olvidéis que estáis aquí en calidad de reo, no de juez. Limitaos a contestar escuetamente a las preguntas que se os demanden. El doctor asintió con la cabeza. El fraile prosiguió. —Sois consciente de que se han hallado entre vuestros libros volúmenes que están incluidos en el índice. Ya expliqué a la persona que acudió a mi casa que esos libros se encontraban allí desde tiempos inmemoriales, cuando no eran libros prohibidos. De lo cual se infiere que no habíais cumplido con vuestra obligación de cristiano viejo siguiendo puntualmente los mandatos que emanan de la autoridad de la Santa Madre Iglesia de expurgar lo que en estos tiempos se considera perniciosa basura. Os repito que ignoraba tal requisito. Mis tareas, que consisten en atender un gran número de lugareños repartidos en muchas leguas a la redonda, pues la mayoría de mis pacientes residen en el campo, me impiden dedicar mi tiempo a otros menesteres. Salgo de mi casa antes de que el sol asome por el este y regreso, a veces, cuando la luna ya está muy alta. Mis jornadas son de doce o catorce horas, y mis fuerzas ya no son las de la juventud. Esto no es óbice para que no cumpláis con la principal tarea de un buen cristiano, que es preservar la ortodoxia de la fe. Os repito que ha sido un descuido. Yo más bien diría que un gravísimo descuido que os puede traer fatales consecuencias. Además de vos, ¿quién mora en vuestra casa? Intervino Carrasco. Tengo una vieja mucama que cuida mis necesidades. ¿Y habéis puesto en peligro su alma inmortal dejando a su alcance materia tan peligrosa? La hurencia es incapaz de hurgar entre mis libros, amén de que sus luces no le alcanzan para poder leer. ¿Y en vuestro despacho no recibís, acaso, a vuestros pacientes? Cuando los recibo, estoy yo en ellos. ¿Siempre? Invariablemente. Las gentes que acuden a mi consulta lo hacen para que las visite. Si yo no estoy en ella, regresan otro día o me esperan en la salita a ello destinada. No siempre. Sin ir más lejos, nuestro enviado fue introducido en vuestro despacho sin estar vos presente. Fue una deferencia de mi criada, cuyo instinto detectó a persona de calidad que no requería mi atención profesional. De lo cual se infiere que cuando algún pariente o amigo acude a veros, caso de que no estéis en vuestra casa cabe la posibilidad que lo hagan pasar donde están vuestros libros. Muy improbable es, pero cabe. Debería ser alguien muy allegado para que la hurencia lo introdujera en mi despacho. ¿Tenéis muchos amigos que merezcan este grado de confianza? El doctor Gómez de León intuyó que el real motivo de su apresamiento se iba a hacer patente en aquel momento. Para tener amigos íntimos hay que tener tiempo para cultivarlos y yo, reverencia, carezco del mismo. Ahora era el fraile gordo del otro lado el que preguntaba. ¿Y a quién consideraríais, de entre vuestros allegados, con condición suficiente para que le permitieran estar con vuestros libros sin hallaros vos presente? El viejo galeno dudaba si incluir entre sus allegados a don Martín de Rojo o no hacerlo. Pensó finalmente que lo apropiado sería nombrarlo, ya que de todas maneras lo sabían y de no obrar así lo tacharían de embustero. Tal vez al doctor Solís, colega mío y antiguo médico de los tercios. Hasta su muerte lo hizo Fai Gerundio, que fue confesor de las monjas de San Benito. A don Martín de Rojo, que tiene su casa solariega en Quintanar del Castillo. Y cuando viene a visitar sus latifundios, el marqués de Yaguas. Ese don Martín de Rojo. ¿Decís que es amigo vuestro? Soy médico de su familia. Y sí, es un viejo amigo. ¿Desde cuándo habéis cuidado de la salud de su familia? Era yo un joven médico que había pasado la prueba del tribunal examinador hacía escasos meses cuando tuve que cuidar la enfermedad de su señor padre. El rostro del obispo se contrajo de un modo palmario. El fraile, al estar a su costado no se dio cuenta, pero sí el médico. ¿Y cuántos son los componentes de esa familia? No veo la relación que puede tener lo que me preguntáis, que por otra parte es público y notorio, con el fallo de albergar en mi librería y desconociéndolo un volumen prohibido. La voz del prelado tronó en misericorde. ¿Sabéis que solamente por eso podéis pasaros años en una mazmorra de Toledo o de Valladolid? Os he dicho que sois un reo común que ha desafiado las leyes de la Santa Inquisición y al que acuso de desacato ante este tribunal. Decidme cuáles y quiénes son los miembros de esa maldita familia. Al obispo hablar de aquel tema le perdía la víscera, hasta el punto de que ambos frailes lo miraron algo extrañados. La componen don Martín, su esposa, doña Beatriz de Fontes, y cuatro hijos. Un varón y tres hembras. ¿Estáis seguro de lo que decís? El médico se mantuvo firme. Desde luego, reverencia. Habladme de la difunta priora de San Benito. ¿La atendisteis en su enfermedad? Sí, reverencia, tal hice. Según mis noticias, parece ser que la fórmula que le suministrasteis en vez de mejorarla acabó con su vida. Mi receta bien suministrada solamente podía ayudarla. Si se hizo mal uso de ella, no es mi responsabilidad. Su paternidad no ignora que no hay venenos, hay dosis. La priora era hermana de vuestro amigo don Martín de Rojo, ¿no es cierto? Así es, excelencia. ¿Y qué me podéis decir de una muchacha, una tal Catalina, que iba a hacer los votos de postulanta, que fue la que atendió a la priora en su última noche y a la que parece haberse la tragado la tierra? Al galeno, que nada sabía del suceso, le pilló de nuevas la noticia y palideció visiblemente. Nada os puedo decir. Ni sé lo que ha ocurrido ni tienen por qué darme cuenta de ello. Mi humilde persona se limita a acudir al monasterio cuando soy reclamado porque alguien está enfermo. Estáis mintiendo y sus paternidades son testigos de vuestra libidez. Por Dios vivo que sabremos refrescaros la memoria. Entonces se dirigió a los frailes. Proceded como es costumbre y que medite. Vamos a ver si la próxima vez recuerda mejor las cosas. Y tras estas palabras, el doctor Carrasco apartó violentamente su sillón, y poniéndose en pie, se dispuso a bajar del estrado y a salir por la puerta. El fraile más bajo, extrañado ante la insólita orden referida a un reo cuyo proceso acababa de comenzar, se levantó a sí mismo y aproximando su cabeza a la del obispo le sugirió al oído. Perdone su reverencia, no creéis que debemos incoar el procedimiento. Esperar a que se aporten las pruebas y dejar que los trámites sigan su curso antes de tomar una decisión tan drástica como la que habéis tomado. Su paternidad sabe que muchos tibios se escapan de la justicia de Dios porque nosotros nos aferramos demasiado a la legalidad, permitiendo que unos leguleyos distorsionen los hechos y una u otra influencia nos arrebate de las manos el derecho que nos ha sido otorgado para castigar notables extravíos. Ahora es ya que abreviemos los trámites. El maligno va ganando terreno y nosotros nos perdemos en vericuetos legales que no conducen a otra cosa que a demorar el castigo que debemos impartir. Proceded tal como he ordenado y dejadme a mí la responsabilidad de decidir. Un susto vendrá bien a este insensato para que dentro de poco tiempo maduren sus recuerdos y pueda aportar más luz que ilumine este tenebroso asunto que apesta desde lejos. ¿Acaso no habéis visto cómo la sangre ha abandonado su rostro cuando se le ha interrogado sobre la huida de esta aspirante? Obedeced y no entorpezcáis mis decisiones. Todo este argumento lo vertió el doctor Carrasco silbando como una sierpe, más que hablando en voz baja, a la oreja del asombrado fraile. Este no tuvo otro remedio que ratificar a su compañero la orden dada en tanto el obispo, que había bajado de la tarima, se dirigía con paso acelerado a la salida. El otro entonces hizo una señal con la cabeza a los soldados que flanqueaban al médico. Estos lo sujetaron por los brazos y lo acercaron al lugar donde se hallaba el verdugo. Extendedle las manos sobre el soporte, ordenó el más alto de los dos. Uno de los soldados tiró de la cadena que sujetaba las muñecas del doctor y le obligó a poner sus manos sobre un yunque de hierro en tanto el otro procedía a atarle una cuerda alrededor del cuerpo para que éste quedara fijo sobre una columna. Por Dios, ¿qué vais a hacer? Lo que vamos a hacer es precisamente por Dios. El esbirro aproximó unas afiladas tenazas a las manos del galeno. Mis manos. No. Por lo que más queráis. Si me dejáis impedido ya no podré curar a nadie. Mejor es que curemos vuestra alma. Proceded. El verdugo, con la afilada tenaza, procedió a arrancar una a una las uñas de las dos manos del anciano doctor. Cuando iba por la cuarta, éste se desmayó. Echó un guiñapo y con las extremidades superiores envueltas en un par de trapos sanguinolentos, al cabo de una hora y tras recuperarlo volcando el agua de un cubo sobre su cabeza, lo devolvieron a su celda. Cabos sueltos. Álvaro de Rojo había terminado sus estudios en Salamanca y, gracias a él, también los había concluido Cristóbal López de Orliga. El primero sentía una admiración ilimitada por el segundo y éste era el motivo por el que inventaba sus virtudes y obviaba sus defectos. Álvaro vio el cielo abierto cuando el padre de Cristóbal, a instancias de éste y en prueba de gratitud, le ofreció la oportunidad de continuar su formación en la corte. Los dos se complementaban. Álvaro era profundo, reflexivo, estudioso, tenía un poderoso intelecto y era amante de las letras, en tanto que Cristóbal era alegre, burbujeante, ligero, mujeriego, embaucador, buen tañedor de guitarra y aficionado al naipe. Regresó Álvaro a Quintanar del Castillo acompañado del viejo Matías a pasar los meses de la canícula de Estío en compañía de los suyos y recabar el permiso paterno para preparar, si es que lo obtenía, su viaje a la corte. Llevaba en el zurrón una carta del marqués de López de Orliga con la oferta recibida a fin de que la consultara con su padre y éste viera que la propuesta era seria. Álvaro, que no por estar alejado era ajeno a las estrecheces de su casa, pudo observar las muestras de fatiga y el deterioro que el paso del tiempo y la falta de medios habían ocasionado tanto en el edificio como en su contenido. En todo estaba patente, ya fuere en el desgaste del mobiliario, en lo raído de los cortinajes y de la vestimenta de los criados o en la escasez de animales en las cuadras. Pero era su casa y allí se encontraba su madre, a la que tanto amaba y debía. Estaba feliz y sumamente emocionado ante la ocasión que se le presentaba de marchar a Madrid, pero deseaba que aquel verano fuera inolvidable. Ese año cumpliría los diecisiete y el mozalbete que había partido hacia Salamanca cuatro años antes se consideraba ya un hombre, y su título de bachiller le otorgaba el derecho al tratamiento de, ton. Se encontraba de pie ante su padre, quien sentado en su vetusto sillón procedía a leer la carta que le acababa de entregar, y su pensamiento analizaba las posibles reacciones del hidalgo ante lo que él creía no sólo una favorable coyuntura, sino también una oportunidad única. Pero temía su reacción, que vendría dictada sin duda por su ilimitado orgullo. Recordaba los infinitos vericuetos que tuvo que inventar para justificar la altura de su nivel de vida durante la estancia en Salamanca que su peculio no hubiera podido soportar. Finalmente don Martín creyó, o simuló creer, que la retribución por las clases particulares que impartía a su amigo la pagaba este en especias, y que el trato era bueno para ambos jóvenes. Solamente de esta manera le autorizó a vivir con la holgura que únicamente la generosidad de López Doriga le había proporcionado. Su padre seguía con la lectura de la carta y Álvaro paseó la mirada por la estancia. Todo seguía igual, pero más viejo y le pareció que hasta más pequeño. Ni la apagada chimenea era tan grande ni el salón tan espacioso como lo recordaba de antes de su partida. Su madre bordaba un tapiz junto a la ventana donde su abuelo paterno, don Bernardo, había tenido el fatal ataque, y desde allí la vista del jardín continuaba siendo lo hermosa que siempre había evocado su memoria. De don Cristóbal de López Doriga y Olida don Martín de Rojo e Hinojosa. Muy respetado señor. La estima y consideración que mi hijo profesa al vuestro me mueven a escribir esta misiva con el fin de proponeros una cuestión que puede rendir, a ambos, mutuos beneficios. No tengo duda de que conoceréis la profunda amistad que ha surgido entre los dos muchachos, y de la que estamos hartos satisfechos. Creo que las cosas que redunden en beneficio de ambos nos deben satisfacer a todos. Muchos son hoy los peligros que acechan a nuestros jóvenes y creo que una buena influencia que pasa, claro es, por una buena compañía, son fundamentales. Esto es lo que me ha movido a, que si vuestra intención es que Álvaro acabe su formación en la corte, invitarlo a que lo pueda hacer morando en mi Palacio de Madrid, ya que así continuaría su benéfica influencia sobre mi hijo y sería la forma de que yo pudiera agradecérselo de alguna manera. Ni que decir tengo que mi casa es la vuestra y que me tenéis a vuestra entera disposición. Firmado y rubricado. Cristóbal López de Orriga. Bien, hijo mío, me llena de orgullo el alto concepto que de vos tienen los que os han tratado, porque de la fama de un hombre y de su honra dependerá su futuro, y yo quiero para vos el más preclaro de todos. Hablaré de ello con vuestra madre, ya que me consta la ilusión que tenía de que os reintegrarais a nuestra casa, y no me parece justo dejar de atender a sus siempre prudentes palabras. De momento tenemos todo un verano para meditar y no quiero precipitarme, pero no estaría de más que invitarais a vuestro amigo a pasar unos días con nosotros para que lo conozcamos y que él sepa quiénes somos los de rojo. Nada podría hacerme más feliz, padre mío, fue la jubilosa respuesta de Álvaro. Entonces el hidalgo, tras dar su mano a besar a su hijo, salió de la estancia. Madre, ¿habéis oído? El muchacho, apenas hubo partido su padre se acercó a la ventana. Hijo, aunque esté haciendo otra cosa, siempre me mantengo pendiente de aquello que os atañe. ¿Y qué os parece, madre? Los hijos, Álvaro, son un préstamo de Dios. Mala madre sería yo si no os dejara volar, me aferrara como una sanguijuela a vuestra vida y no os permitiera crecer. Vos habéis de vivirla, como cada humano tiene que hacerlo, y aunque tal vez ahora no lo comprendáis, cuando la vida os regale a vuestros hijos entonces os acordaréis de lo que hoy os digo. Sois la mejor madre del mundo. Y al decir tal cosa, el muchacho se abalanzó a los brazos de su madre, tirándole por los suelos las hebras de lana de su trabajo. ¿Qué hacéis, loco? Me vais a estropear todo el trabajo. Es que vuestra generosidad y desprendimiento colman la mayor ilusión de mi vida, que es partir para la corte. Doña Beatriz había dejado su labor a un lado y correspondía al abrazo que le prodigaba a Álvaro. «Sentaos y atendedme». Álvaro se sentó junto a su madre en la banqueta de la rueca. «Soy todo oídos, madre». «Mirad, Álvaro. Ahora que nadie nos puede oír. Sois lo que más quiero en el mundo. Os deseé tanto que cuando nacisteis me costó creer que había dado a luz un varón. Mi mayor anhelo en este mundo es que seáis feliz. ¿Qué desearía que os quedarais? Toda madre quiere tener a un hijo como vos a su vera, pero no dejaría de ser un egoísmo. Ya tengo a vuestras dos hermanas, y bien sabe Dios que por su bien quisiera que partieran. Además, no me hacen compañía. Ya veis que nunca cosen conmigo. Sancha me ayuda en los pucheros y Violante está amargada, y bien que lo veo. Más compañía me hacía mi camarera Leonor. Como sabéis, casó con un buen hombre, viudo y con un niño, y por lo que me contó vuestra ama Casilda, que me viene a ver con frecuencia, es muy feliz y no precisamente por tener mucha compañía, ya que él es posta del rey y correo del santo tribunal y casi siempre está en los caminos. Perdonad, madre, que os interrumpa. ¿Cómo está Casilda? Deseando veros, y este verano no ha de pasar sin que nos desplacemos vos y yo a San Benito para darle un abrazo y ponerla al corriente de tantas buenas nuevas como os atañen. Proseguid lo que me estabais diciendo. Es sobre vuestro gran deseo de partir hacia la corte. Nada me extraña pues ese es el anhelo de todos los jóvenes del reino, pero no os confundáis y tened en cuenta la prelación de valores. Vuestro deseo es partir. Partir a donde fuere, y si es a la corte mejor que mejor. Y no por eso seréis un mal hijo. Vuestra vida os urge y deseáis, como todo mozo, vivirla intensamente. Y volar. Yo, que os amo tanto, no os cortaré las alas y no voy a ser un obstáculo ni un peso en vuestra conciencia. Pero lo dicho por vuestro padre me parece una sana medida. Invitad a vuestro amigo, que me gustará mucho conocerlo. Mil Mercedes, madre mía. No es posible conocer a Cristóbal sin sentirse subyugado por su galanura, sus ganas de vivir y su sonrisa. Al principio os parecerá algo alocado y caprichoso, pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Si vos lo admiráis y queréis tanto, sin duda que yo lo voy a apreciar mucho. Madre e hijo se fundieron en un tierno abrazo. Limosnas y opciones. Sor Gabriela y el padre Rivadeneira andaban en los caminos. Su misión consistía en visitar a los diversos protectores del convento en sucesivos viajes, a fin de recabar limosnas y ayudas para San Benito. La ruta no podía ser continuada, pues las mansiones de estos no estaban en una misma dirección. Así, de vez en cuando regresaban al monasterio para volver a partir al cabo de uno o varios días, tomando otro itinerario. Su relación estaba muy deteriorada. El fraile no perdonaba a la priora el incumplimiento de su promesa y lo único que le mantenía en una actitud inoperante era la esperanza de que, finalmente, las gestiones que ella había llevado a cabo dando parte de la huida a quien correspondía, que era el obispo Carrasco, y subrepticiamente y sin que éste lo supiera la Santa Hermandad, dieran el fruto apetecido. Hacía ya varios meses que realizaban estas salidas. Pernoctaban en diversos conventos donde, por las noches, los alojaban en justa reciprocidad a la hospitalidad que brindaba San Benito a los religiosos y religiosas de otras órdenes cuando, encontrándose en situación similar, solicitaban acogida. Viajaban en esta ocasión, jinetes andos, en dos muy distintas cabalgaduras. En el mejor caballo del monasterio el fraile, y la monja en una acánea blanca muy mansa y enjaezada que le permitía cabalgar montada al uso y costumbre de las mujeres. El día había amanecido encapotado y en la lejanía se iban formando nupes de tormenta. Habían seguido el cauce del órbigo y pasando por Villaquejida estaban llegando a la laguna de Negrillos. El camino serpenteaba, y el fraile guiaba su cabalgadura siguiendo los pasos de la mula de la monja. En un momento dado y aprovechando que en aquel tramo la senda se ensanchaba, con un ligero roce de sus talones en los hijares del animal lo obligó a colocarse al trote y lo puso a la altura de la montura de la priora. ¿Cree su maternidad que, al paso que vamos, llegaremos hoy a nuestro destino? La monja, retirándose la capucha que le cubría la cabeza, oteó el horizonte y emitió su veredicto. Si la lluvia nos respeta y no tenemos que perder tiempo refugiándonos a cubierto en algún lugar, creo que cubriremos la etapa según el plan previsto. Lo malo es que los planes mejor trazados a veces fallan. La monja captó al punto la indirecta. No volváis sobre lo mismo. Sabéis que se ha hecho, y se está haciendo, lo imposible para que este enojoso suceso se resuelva de la mejor manera posible para todos. Lo penoso es que si hubierais sido diligente en el cumplimiento de nuestro pacto y hubierais confiado en mí desde el principio, la situación que estamos padeciendo no se habría dado. Las cosas son como son y a veces los acontecimientos nos sobrepasan. ¿Quién hubiera imaginado que una criatura de apenas 14 años tuviera la capacidad de urdir un plan que, al día de hoy, nos tiene confusos y desorientados hasta el punto de no entender lo ocurrido si no creyéramos que el maligno anda en todo ello? Rivadeneira murmuró por lo bajo alguna cosa que hizo que la monja añadiera. No rezonguéis ni os lamentéis tanto. No creo que en ningún convento a cuenta de vuestras increíbles teorías, que a mí en absoluto convencen, y a la lectura sesgada que hacéis de la Sagrada Biblia, os permitieran lo que yo os tolero para compensar de momento la deuda que con vos tengo contraída. ¿A qué os referís? Sabéis muy bien a lo que me refiero. ¿O creéis que vuestras maniobras acerca de algunas de las novicias del monasterio y que a veces tienen consecuencias, como en el caso de esa pobre Fuencisla, me pasan inadvertidas? Todos son sustitutivos de mi frustrado embeleso. Si hubiera conseguido a Catalina, habría limitado mis afanes a ella como el buen esposo se limita a la esposa. Si ella hubiera sido mía, el resto del monasterio nada me habría importado. Bien, dejemos esto por el momento y vayamos a otras cuestiones que quiero relataros y que me bullen en la cabeza. ¿Qué es ello? Su paternidad conoce tan bien como yo las necesidades y apreturas por las que está pasando el monasterio. Las caridades de las gentes, aunque sean tan generosas como las de alguno de nuestros protectores, nos resuelven el cotidiano vivir, pero con todo y con ello no conseguiremos hacer de San Benito lo que merece por su historia y lo que yo deseo que llegue a ser, emulando pasados esplendores. Me parece muy bien lo que decís, pero no se me ocurre otra manera, aparte de los donativos, las caridades y las mandas piadosas, de mejorar nuestra economía. Atended la idea que he ido madurando y para la que necesito vuestra ayuda. El fraile retuvo con la rienda el paso de su caballo, al hacer ella lo propio con la mula, y se dispuso a atender con sumo interés las elucubraciones de la priora. Vos sois consciente del tremendo atractivo que despiertan hoy en día entre las gentes de cualquier clase y condición los milagros y las reliquias de los santos. Es así. Ciertamente. Creo que si se juntaran todas los limnum crucis de abadías, monasterios, conventos y particulares que, dicen sus poseedores, formaron parte de la cruz de Cristo, con la madera recogida se podría hacer un galeón. El monje sonrió, asintiendo. Pues bien, pienso yo. ¿Por qué no puede San Benito tener sus reliquias y sus milagros? A fe mía que el Señor os ha dotado de una mente sinuosa. Prestad atención. Acaba de fallecer en olor de santidad una priora que fue ejemplo y auxilio en vida de una multitud de gentes, mayormente sencillas y fácilmente influenciables. ¿Y? Recordad que el día de su fallecimiento corrió la voz de que las campanas de San Benito comenzaron a tocar sin que nadie tirara de su guindaleza. Recuerdo que era una noche muy ventosa y es muy posible que el badajo de la principal, a causa del cierzo, golpeara el bronce. Pero la imaginación popular y las ganas de presenciar un milagro hicieron el resto. Pasmoso. Ya intuyo por dónde queréis ir. Aquí es donde vos tenéis un papel destacado. Cada domingo o festivo, comenzaréis a inflamar con vuestro cálido verbo la fantasía de los lugareños a fin de que empiecen a presumir por las pedanías y los pueblos de los alrededores de que en, su, monasterio ocurren hechos milagrosos. Yo, en los rezos nocturnos de la comunidad, comenzaré a tener arrobos y éxtasis que aumentarán visiblemente cuando, en pleno arrebato místico, me deis a besar un trozo del hábito o de la cruz que llevaba sujeta al cíngulo la Madre Teresa. No he escuchado en toda mi vida idea más fascinante. Ahora viene lo más importante. Como quien no quiere la cosa, haremos correr la voz de que para incoar en Roma la causa de beatificación de la priora debemos presentar una serie de milagros. Que serán más fácilmente alcanzables si las personas que le pidieran algo consiguieran tener en su poder alguna cosa que perteneció en vida a la reverenda Madre. No tengo palabras suficientes. Ahora que ya hemos sacado el pastel del horno, vamos a ponerle la guinda. Vos, en el confesionario, haréis creer a la gente que es muy difícil conseguir alguna de estas reliquias, pero que a cambio de una limosna, tal vez. Siempre, claro es, con el requisito indispensable de que guarden el más absoluto de los secretos. Os daréis cuenta rápidamente, conociendo como conocéis la condición de la naturaleza humana, que al cabo de poco tiempo nos veremos obligados a comprar sarga azul para suministrar trozos del hábito de la reverenda Madre, y papiros, tinta y cálamos para anotar los milagros que las gentes habrán creído presenciar. Ya sabéis con cuán poco se estimula la imaginación de los lugareños. Realmente, no tengo palabras. Vuestra mente es un pozo de malicia. En estos coloquios pasaron la jornada y de esta manera fueron haciendo el camino. Cuando ya caía la tarde detuvieron sus agotadas cabalgaduras ante la puerta principal del palacio del marqués de Torres Claras, en Benavente. La astucia de Casilda. En la cabeza de Casilda bullían muchas ideas y en su corazón muchos sentimientos. Al conocimiento de que habían querido responsabilizar de la muerte de la Madre Teresa a su querida Catalina, se unía la certeza de que los verdaderos culpables del desafuero eran Sor Gabriela de la Cruz y el Padre Rivadeneira. Para más iniquidad, estaba la injusticia cometida con el pobre Blas, al que habían cargado el muerto de la violación de Fuencisla y lo habían entregado a la justicia. Su conciencia le remordía todas las noches y llegó a creer que si no hacía algo al respecto su alma ardería en el fuego del infierno, ya que estaba pecando gravemente por omisión. Casilda Peribáñez era una mujer simple pero nada tonta, y su caletre ideó un plan. Con su letra primitiva, que debía a la Madre Teresa, que el Señor tuviera en su gloria, redactó una misiva para su señora, Doña Beatriz de Fontes, y se la dio a Anton Cifuentes para que en uno de los viajes que hiciera a Quintanar del Castillo se la hiciera llegar. La misiva decía así, para entregar a Doña Beatriz de Fontes. «Respetada señora. Estoy pasando una prueba demasiado pesada para mis pobres fuerzas y necesito descargar mis penas en alguien como vos, que me conoce bien y sabe que soy persona de fiar y nada dada a las fantasías. Han pasado cosas terribles en San Benito y necesito vuestra ayuda. Hacedme llamar con cualquier motivo ya que de otra manera no me dejaran salir. Por favor, no me dejéis en este trance. Vuestra fiel Casilda». Anton Cifuentes, que apreciaba a la fábula, no tuvo inconveniente en hacerle el favor, y así fue que al cabo de pocos días y afortunadamente en ausencia de la Madre Gabriela llegó la tan ansiada respuesta. En tal circunstancia, Sor Leocadía estaba al frente de la comunidad, y sabiendo que Doña Beatriz de Fontes era la esposa de Don Martín de Rojo, protector de San Benito y hermano de la difunta priora y que Casilda había sido el ama de cría de su hijo, pensó que algún problema doméstico urgiría a Doña Beatriz y ello hacía que reclamara en su casa de Quintanar la presencia de la criada que amamantó a su hijo. De tal manera que no halló inconveniente alguno para otorgar el permiso a la mucama a fin de que acudiera a la solicitud de su señora. Y así, una madrugada tibia del mes de mayo salió Casilda en un carricoche del convento conducido por Anton Cifuentes, rumbo a Quintanar del Castillo. El sol lucía mortecino iluminando la temprana mañana. Anton Cifuentes iba en el pescante de la origa arreando al tiro de mulas, que trotaban alegres estimuladas por el chasquido del látigo y los gritos y silbos del postillón. Casilda bajo la lona del carromato rumiaba los tristes sucesos que motivaban su viaje y meditaba las cosas que relataría a Doña Beatriz y aquellas otras que pensaba sería mejor callar. Entre las primeras estaban la charla con Fuencisla. El nombre del auténtico responsable del embarazo de la chica, los culpables de la muerte de la priora y la burda pretensión de querer implicar a Catalina en el luctuoso suceso. En cambio, nada que supusiera una relación de ella con la huida de la muchacha, o que pudiera entenderse como que sabía algo de su paradero, le convenía. La ruta que seguían les obligó a buscar un vado para atravesar el río, ya que desde la última crecida no se había restaurado el puente de madera que era necesario cruzar para subir hasta Benavides, por donde pasaron para dirigirse después a Quintanar del Castillo tras hacer una parada en Sueros. A pesar de que la mente de Casilda estaba ocupada por muchas cosas, no pudo dejar de admirar la belleza del paisaje y la hermosura de la jornada, que para ella era festiva ya que el mero hecho de salir del monasterio se convertía en un acontecimiento. La naturaleza se mostraba esplendorosa y los brotes de la primavera sembraban el aire de fragancias excitantes y hacían que mil insectos pulularan atareados en afanes que solamente ellos conocían en un ir y venir constante desde sus quehaceres a sus amores. Sobre una balsa dosirisadas y casi transparentes libélulas realizaban su solemne e inmóvil copula y Casilda pensó que como el señor, que cuidaba hasta el límite a las pequeñas criaturas, parecía haberse olvidado de los aconteceres y avatares que rodeaban las vidas de aquellas sus hijas del convento de San Benito. El camino era largo, pero Antón conocía atajos y pasos entre las montañas que, además de hacerlo más corto, le evitaban alguna que otra pronunciada pendiente. La mujer pasó el tiempo saturando su recuerdo de nuevos paisajes y dormitando a largos trechos bajo la lona de la carreta. A eso de las nueve de la noche el mozo detuvo la galera ante la cancela de la casa solariega de los Rojo. Casilda, tras despedirse de él y agradecerle lo que por ella había hecho, se dispuso a recoger sus bártulos. Antón Cifuentes, que nunca renunciaba a su condición de veterano de los tercios, bravucón, pinturero y cortejador nato de guardadas virtudes le respondió. Otra cosa quisiera yo de vos, que no buenas palabras. Y solamente me ofrecéis, resina. Casilda, que era una robusta moza de treinta y cuatro años aún llena de vida, cayó en la añagaza del trabalenguas. ¿Qué queréis decir con que os ofrezco únicamente, resina? Resinación, Casilda, resinación. Sonrió ella en tanto reunía sus pertrechos del fondo del carromato y recordaba al carretero que la debía recoger al cabo de cuatro días. Partió este en tanto ella lo despedía con un amistoso gesto desde el quicio de la cancela, que ya habían abierto, y cuando la galera doblaba la esquina se introdujo en la antigua casona donde había pasado los años más felices de su vida. Apenas tuvo noticia doña Beatriz de la llegada de la antigua ama, cuando antel o alarmante de la misiva recibida la hizo llamar a su presencia. Compareció la mujer, nerviosa y agradecida por la inmediata respuesta que su angustiosa llamada, demandando auxilio, había merecido por parte de la castellana. Tras los correspondientes saludos y comentarios de las dos al respecto de cómo se encontraban mutuamente y las preguntas del ama sobre su prohijado y de las noticias que pudiera haber sobre el nuevo estado de Leonor, la criada de la señora, a quien después de contraer nupcias con Marcelo no había vuelto a ver desde los días de la feria de Carrizó, entraron en materia. Doña Beatriz quedó prendida en el sencillo y, sin embargo, diáfano relato de la mucama. Ante la gravedad de los hechos denunciados hizo avisar a su esposo para que sus oídos escucharan aquello mismo a lo que los suyos no daban crédito. Compareció el hidalgo en los aposentos de su esposa y tras cederle ésta el sillón principal y cambiar con la mujer los saludos protocolarios de rigor, la instó a que comenzara de nuevo y desde el principio la narración que tanto había turbado a su esposa. Casilda, en pie frente al hidalgo con un nerviosismo que delataban tanto el sudor de sus manos como el continuo refregarlas una contra la otra, fue desgranando cronológicamente el cúmulo de sucesos que tanto le habían angustiado, cuidando muy mucho de no equivocarse y explicar únicamente, a fin de no involucrarse, aquellas cosas que tras larga meditación durante su viaje había decidido que no le perjudicaban. Por tanto, guardó para ella todo lo referente a la jornada del campanario para que la huida de Catalina únicamente se achacara al hecho de verse falsamente acusada de la muerte de la priora. ¿Y decís que esa tal Fuencisla pudo escuchar este cúmulo de barbaridades oculta bajo la escalera que conduce al altillo de la biblioteca? —Así es, señor. —¿Y cómo es que nada dijo entonces? Tal vez no encontró a quién. Además no quería perjudicar el futuro de la criatura que llevaba en sus entrañas. Amén de que en aquella ocasión no se nombró directamente a persona alguna y ella no sabía a quién se referían los conspiradores. Tened en cuenta que las recogidas llevan una vida completamente apartada de las postulantas. Las madres ven en ellas un peligro para la pureza de las más jóvenes y se preocupan con extremado celo de que jamás contacten ni se mezclen unas con otras. ¿Y a qué circunstancia achacáis el hecho de que posteriormente os lo haya dicho a vos? Yo no soy ni una recogida ni una postulanta. —Ella tiene ocasiones de hablar conmigo. Además, tras la escena en el entierro de la reverenda madre tuvo la evidencia de que la elegida para la terrible tarea no había sido otra que Catalina. Sume vuestra merced todo ello al desengaño sufrido por la muchacha al saber que el fraile le había negado cualquier ayuda, luego de haber abusado de su buena fe, que no iba a volver a ver a su hija y que todas su esperanzas habían sido defraudadas. —¿Y vos qué relación teníais con la prófuga? —La normal. Mi edad y el hecho de haber servido en vuestra casa me otorga un lugar en el convento. De no ser así, a estas horas sería impensable que me hubieran autorizado a venir a veros. —¿Y por qué asumisteis este riesgo? —Veréis, vuestra esencia sabe el respeto y cariño que profeso a esta familia. La priora era vuestra hermana, vos erais el tutor de la aspirante sobre la que se ha querido cargar la muerte de la madre Teresa. —E imagino que esta fue la causa principal de su huida. Esos y no otros han sido mis motivos. —Os creo, Casilda, y os agradezco el riesgo que habéis asumido. Veamos lo que tenemos. En primer lugar la confesión de una pobre despechada, cuya palabra contra la del confesor de las monjas y la de la priora fácilmente puede atribuirse a resentimientos o a venganzas personales. Podéis tener por seguro que no se tendrá en cuenta. Eso en el supuesto que sea capaz de mantenerla y no enmendarla en el cadeo que, sin duda, propondrá la Santa Inquisición. Un pleito incoado sobre esta base no tiene la menor probabilidad de prosperar. La fórmula que recetó a mi hermana mi querido amigo el doctor Gómez de León sin duda fue la apropiada, y como en estos momentos está pasando por un delicadísimo trance lo que menos conviene es remover el asunto, pues si hubiera sido mal interpretada o mal administrada, redundaría en su perjuicio y sólo haría que empeorara su situación. En el momento de la defunción únicamente estaban presentes tres personas. Una de ellas ha oído y su testimonio es de capital importancia. Las otras dos, ni qué decir tiene que en sus declaraciones se apoyarán y ambas se complementarán perfectamente. Entonces nada se puede hacer. Debemos obrar con cautela. Habría que recoger dentro de los muros del convento otros testimonios del libidinoso comportamiento de este iluminado y de los iniguos caminos que ha recorrido Sor Gabriela para ocupar el lugar de mi querida hermana. Dejadme pensar despacio el cómo conviene manejar este repugnante asunto e id en paz y con mi bendición y gratitud por vuestro proceder, que os honra y no olvidaremos jamás ni mi querida esposa ni yo. Tras estas palabras el hidalgo salió de la estancia y dejó a las dos mujeres, que siguieron hablando de sus cosas. Así se enteró Casilda de que doña Elvira, la hija casada en Sevilla, se encontraba en estado de buena esperanza y asimismo su amiga Leonor, que ahora vivía en Toledo, estaba embarazada de seis meses. Álvaro había terminado sus estudios en Salamanca aquel mismo año y partía hacia la corte, donde ocuparía plaza de adelantado en una de las casas nobles de más rango de Madrid, la de los López Dóriga, uno de cuyos hijos había sido con discípulo suyo durante cuatro años y había forjado con él una gran amistad. Finalmente, al preguntar a doña Beatriz qué había querido decir su esposo cuando al referirse al doctor Gómez de León insinuó que estaba pasando por una delicada situación, le respondió la castellana, ante la desolación de Casilda, que había sido apresado por el tribunal del santo oficio y que don Martín, su esposo, estaba recurriendo a sus más altas influencias para ayudarlo a salir de aquel mal paso. Por último, doña Beatriz, tras desearle una feliz estancia en su casa y decirle que no dudara en pedir cualquier cosa que necesitara, se despidió de ella, subrayando que había sido aposentada en la misma alcoba que ocupara cuando estaba criando a Álvaro. Casilda, cansada como estaba luego de aquella dura jornada, apenas probó bocado a la hora de la cena y se recluyó rápidamente en su antigua habitación. Contra lo esperado y de puro agotamiento, le costó conciliar el sueño. Cuando éste llegó la sorprendió, sin saber por qué, recordando el viaje en carreta con Antón Cifuentes. Cuando al cabo de cuatro días la vino a recoger, tal como habían acordado, y Casilda divisó desde su ventana al rudo carretero doblando la calle, encaramado al pescante de la voluminosa galera, sin saber por qué su corazón brincó de contento. La corte. Ni en su más lucubrante sueño imaginó Diego el impacto que causaría en su ánimo el descubrimiento de la corte. Los coches, las posadas, las plazas, los mercados, las caballerías y, sobre todo, el ruido. El tremendo barullo que levantaba la gente para hacerse entender, hablándose del uno al otro lado de la calle a puro grito, cautivó a punto el espíritu del joven. Tonsuero montaba a su altura y observaba divertido, de refilón, las expresiones de asombro y embeleso que iba trasluciendo el rostro de Diego. Ambos encabezaban la comitiva, tras ellos iban Lorenzo, los lacayos y cerraban la marcha las dos carretas. ¿Qué, qué os parece la corte? Estoy realmente obnubilado, Tonsuero. Afe mía que a pesar de haber pensado en ella infinidad de veces jamás hubiera imaginado que lo que ven mis ojos pudiera existir. Pues todavía no habéis visto nada. Ya veréis lo que son las fiestas, los corrales de comedia, los toros, las procesiones y la plaza mayor. Y dejad para el final el alcázar de los reyes. No me atosiguéis y dadme tiempo, que me siento como uno de los labriegos de mi señor padre cuando por vez primera nos visitaban en el palacio de Benavente y no se atrevían ni a pisar las alfombras. Por cierto, ayo, dijo mi señor padre que en llegando a la corte me explicaríais cómo se ha organizado mi vida. Como sabéis, es deseo del señor marqués que ocupéis plaza de externo en la Casa de los Pajes que ha fundado su excelencia don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, y que está ubicada junto a la puerta de la vega, tras la calle Santa Ana y muy cerca del palacio. Allí acudiréis todas las mañanas y os formaréis en las disciplinas y los hábitos que después os permitirán desenvolveros en palacio como un caballero. Esto no es Benavente. La corte es mucho más rígida y el protocolo mucho más estricto. Equivocar un, vuecencia, y cambiarlo por un, vos, os puede acarrear un disgusto. Y nada digamos si el error lo cometéis con un, señoría, o un, excelencia. Si tal hacéis, podéis acabar en un duelo como don Antonio de Oquendo, que tal hizo al salir de una misa en el convento de las Mercedarias y casi le cuesta un serio disgusto. Pero cómo es nuestra casa de Madrid en la que voy a alojarme? Vos la conocéis, ¿no es verdad? Desde luego, yo acompañé a vuestro padre cuando al fallecer vuestra señora madre se instaló en Madrid porque los recuerdos le atosigaban en Benavente día y noche, y prefería pasar en la corte largas temporadas. Se ubica en la esquina de la calle Barquillo con la de las Infantas. Está frente a la del señor embajador de Inglaterra, que es la que el pueblo conoce como la de las siete chimeneas. La reconoceréis fácilmente, amén de que es conocida por todo el mundo, más aún desde que el príncipe de Gales acompañado por Lord Buckingham se alojó en ella cuando pretendieron que éste desposara a la infanta Doña María de Austria, unión que finalmente no se pudo llevar a cabo por las diferencias religiosas de los futuros contrayentes. ¿Y cómo es nuestra casa? No es el palacio de vuestro señor padre en Benavente, pero podréis alojados en ella sin desdoro y con la dignidad y prosapia inherentes a vuestros apellidos. Tiene nueve dormitorios, dos salones, comedor de invierno y de verano, espacio para el personal y, si no recuerdo mal, una muy digna sala de armas ubicada en una galería que da sobre los jardines. Y desde luego toda la servidumbre que corresponde y que mantiene la mansión como es debido. ¿Y las cuadras? Con lo que llevamos en la comitiva no las llenaremos. Además de las caballerías y de las carretas pueden caber fácilmente dos coches de los que usan los gentilhombres y las damas para acudir a la calle mayor o al paseo del retiro. ¿Y ese maestro de armas del que tanto me habéis hablado? Luis de Narváez, ese es su nombre. En cuanto estéis instalado lo iremos a visitar. Vuestro padre quiere que por las tardes practiquéis con él, y os aseguro que, aparte de Pedro Pacheco, no lo hay mejor ni en París ni en Roma. Yo ya os enseñé todo cuanto podía enseñaros, y me consta que os aceptará como alumno por ser quien sois y porque vuestro nivel es excelente. De no ser así no tendríais ninguna posibilidad. Está tan solicitado que, si fuera posible, compraría horas para satisfacer la demanda que tiene de gentes que quieren que les imparta sus lecciones. Por cierto, no me habéis comentado el motivo que os ha hecho tomar la decisión de dejar a Alonso en Benavente. El muchacho tiene una esgrima avanzadísima y diferente, y hubiera sido un rival de consideración para vuestras prácticas y una excelente ayuda como paje en Madrid. He creído que era un egoísmo por mi parte el traerlo, pues su formación académica quedaría interrumpida y no quiero responsabilizarme de esa ruindad. Don Suero, que también conocía a Diego, no dejó de advertir el cambio de expresión de su rostro y pensó que tal vez a su pupilo le molestara la soberbia destreza del paje que, con la espada y principalmente con la zurda, en más de una ocasión lo había puesto en evidencia. A medida que avanzaban por las calles de la capital la muchedumbre se iba haciendo más densa y el abrirse paso entre ellas resultaba cada vez más dificultoso. Entraron por el puente de la Segoviana y se dirigieron a la plaza de la vila atravesando la plazuela del cordón para torcer luego por platería, dejar atrás la puerta de Guadalajara y desembocar en la calle Mayor. Eran las doce del mediodía y las gentes se detenían, pues todas las campanas de las iglesias y conventos de Madrid, que ocupaban el 36% del terreno capitalino, sonaban a la vez tocando el ángelus. Finalmente llegaron a la Puerta del Sol y al enfilar al cala pareció que la multitud se hacía menos densa. Descendieron por ella para dirigirse a continuación a la calle de las Infantas. Nada más tomar su embocadura, y a la izquierda, Don Suero le indicó a Diego siete altas chimeneas que coronaban una casa y daban carácter al paisaje. A su vera, junto a Barquillo se alzaba airoso el palacete de los Cárdenas. El encuentro indeseado. Siete meses hacía que Diego había marchado a la corte y Catalina había dejado de ser la mujer más feliz de la creación para convertirse en un alma en pena que deambulaba silenciosa por los largos pasillos del palacio de Benavente. Todo aquello que hacía unos meses era un sinfín de alegrías, se había tornado como por arte de encantamiento en un tedio insoportable, en un no viví de añoranzas y, a ratos, en un peligro indefinido y escabroso que ella percibía vagamente. Don Suero, que había regresado de Madrid, le había relatado, sin ánimo de provocar su envidia sino más bien de hacerla partícipe de la nueva vida de Diego, todos los pormenores de las actividades que desarrollaba el joven ya fuera en la casa de los Pajes, en la apasionante vida de la corte o en su nueva residencia. Todo lo escuchaba ella no con la amargura de no poder gozar de aquellas maravillas, no meramente de no estar junto a él y poder disfrutar de su amada presencia. Ni siquiera la nueva de que el valido del rey en persona había recibido a don Diego le causó el más mínimo resquemor. Lo único que despertó en ella un vago sentimiento de curiosidad fue el deseo de saber cómo eran las clases de esgrima que estaba recibiendo el joven. Le explicó don Suero que don Luis de Narváez era un maestro muy exigente y no admitía, cuando impartía sus lecciones, relajación alguna. Manejaba toda clase de armas pero su preferida era la espada, y el viejo hallo se hizo lenguas de su nueva técnica, de la variedad de sus golpes y paradas y de la maestría y certeza de sus estocadas. Todo ello encrespó el ánimo de la joven y cuando practicaban en la sala de armas mostraba tal coraje y fiereza que más de una vez el preceptor tuvo que parar el asalto para reprenderle y hacerle cejar en su violenta actitud. Otro asunto que la traía por la calle de la amargura era el raro comportamiento de Messier de la Gartearé. Cuando Diego partió para la capital se empeñó, con la aquiescencia del marqués de Torres Claras y amparado en el argumento de que Alonso no podía desperdiciar aquel don especial que tenía para la danza, en enseñarle bailes nuevos y nuevos pasos, y de esta manera aprendió Catalina la gallarda, la españoleta y el turdón. Pero pronto volvieron sus sensaciones y reparos. Su avispado instinto la puso en guardia ante los acosos y las formas de tocarla del francés que, intuyó, no eran las propias del baile. Porque o bien el maestro había descubierto su condición de mujer e intentaba los mismos avances que ya experimentara con Rivadeneira, o no comprendía nada. Una tarde, hacia la anochecida, una circunstancia vino a aclarar todas sus dudas acerca del extraño comportamiento de aquel viscoso individuo. Faltaba vino de mesa del que acostumbraba a tomar don Benito de Cárdenas y el sumiller la envió a la bodega a donde guardaban las barricas de los mejores caldos de la heredad a fin de que llenara una frasca, a tal uso destinada, del mosto preferido del marqués. Catalina, siempre dispuesta a realizar actividades que le ayudaran a apartar de su mente aquello que tanto la obsesionaba, tomó la botella de cristal tallado de Bohemia y se dirigió a los sótanos del palacio, que al ser el lugar más fresco del mismo alojaba las bodegas. La escalera descendía en caracol, y al llegar al sótano encaminó sus pasos hacia el gran portón de Haya que cerraba la entrada del subterráneo donde se guardaban los grandes toneles de roble cinchados con aros de metal en los que envejecía el vino joven. Cuando ya se encontraba junto a él, le pareció oír a través de la gruesa madera unos agitados lamentos. Acercó su cabeza a la cancela y apartándose el pelo aplicó su oreja a la hoja. No había duda, alguien se quejaba allá adentro. Sigilosa como una sombra, su mano abatió el picaporte y con cuidado extremo asomó la cabeza. Los pulsos se le detuvieron y la sangre se le paralizó en las venas. Allá al fondo, entre dos barricas y sobre una estera, estaba el francés sin las calzas, cubierto el torso hasta la cintura por una camisola y bajo él, en la postura en que se ponían los canes para copular, uno de los jóvenes mozos de bodega, Tomé era su nombre, al que sujetaba por la larga cabellera. Una leve corriente de aire que se formó al abrir la puerta hizo que el maestro de danza se diera cuenta de la presencia de Catalina. Al punto soltó su presa y, volviéndose con su turgente y húmedo miembro en la mano, dijo. Alonso. ¿No queguéis go back? Salió la muchacha como alma que lleva el diablo, trompicando por la angosta escalera con tal premura que, sin querer, la valiosa vasija que llevaba en la mano golpeó contra un saliente de piedra del muro y se fracturó en mil pedazos. Catalina llegó descompuesta a la cocina, en donde se advertía una actividad inusitada hasta el punto que nadie se dio cuenta de su azoramiento. Tomó un escobón y un recogedor y acompañada de un mozo acudió donde se había producido el estropicio. Tras limpiar el suelo de cristales rogó al otro que fuera a la bodega a por el vino, que, él, tenía una tarea urgente que realizar. Regresaron a las cocinas y el mozo, después de hacerse con otra botella, partió hacia el subterráneo y Catalina quedó a la espera de lo que pudiera suceder. Al cabo de un rato prudencial regreso el lacayo con la dama Juana llena de lambarino líquido, sin que en su rostro se reflejara anomalía alguna, de lo cual dedujo ella que el maestro y su penoso cómplice habían salido por la escalera que daba a los patios. Cuando su ánimo se remansó, se enteró de lo que acontecía en el palacete y el porqué de la rara e inusual agitación de aquella noche. El señor de Cárdenas tenía invitados. Todo el mundo parecía ir a lo suyo con diligencia. Los cocineros preparaban las viandas y el mayordomo daba las órdenes pertinentes para que la mesa se habilitara para tres comensales. La vajilla que se estaba limpiando era una de las mejores de la mansión y la cristalería fue, en tiempos, un regalo del cardenal primado de Toledo. A Catalina le encargaron, junto con otro paje, que limpiara el servicio de plata de los platos de cortesía y repasara toda la cubertería. El menú iba a ser sopa de albóndigas de lucio, diversas clases de curados, codornices al vino con zanahorias y cebollas tiernas, hojaldre de jabalí y postre de leche. Todo ello regado con los mejores vinos de la bodega. Intuyó Catalina que los huéspedes se habían presentado de improviso, pues cuando a ella la enviaron al sótano con el fin de buscar el vino favorito de Don Benito de Cárdenas ninguna actividad extra se desarrollaba en las cocinas. En cambio, cuando regresó presa de la angustia por lo que acababa de presenciar, parecía que un cataclismo se había abatido sobre la mansión. Cuando se distribuyeron las labores que cada uno debería llevar a cabo durante la cena, a ella le asignaron la asistencia, desde el trinchante, del camarero mayor y del sumiller que debía abastecer de vinos la sultuosa mesa. En el tiempo que todo estuvo listo y revisado, el jefe de pajes los envió a sus respectivas habitaciones para que se cambiaran de ropa y se acicalaran convenientemente. Catalina, sin poder apartar de su cabeza el incidente habido en la bodega, se fue arreglando conforme a las órdenes recibidas. Vistió el juboncillo y las calzas gris y azul, que eran los colores de la casa de Cárdenas, y sobre las medias calzó borceguilles de piel negra con hebida plateada. Se compuso el pelo teniendo cuidado de que su corta melena terminara en un airoso bucle hacia adentro, a la usanza de los jóvenes pajes. Al bajar la escalera, en el gran espejo que una lejana noche subió a su altillo revisó el aspecto de su persona y, satisfecha de él, se dirigió al comedor para desempeñar su cometido. Todo estaba ya colocado en su sitio y se daban los últimos toques. Ella ocupó su lugar junto al trinchante, donde sobre unos calientaplatos lucía parte de las viandas que se iban a servir. Los achones de las paredes prodigaban una media luz sobre el conjunto en tanto dos forzudos lacayos procedían a encender las candelas de la lámpara central de dieciséis brazos que, mediante una polea, se colocaría luego sobre la gran mesa a fin de que iluminara profusamente a los comensales. A la muchacha siempre le había gustado presenciar aquella maniobra por lo que tenía de arriesgado. Uno de los hombres sujetaba el inmenso candelabro en posición forzada, al costado de la gran mesa, en tanto el otro, luego de prender las bujías, iba tensando la maroma lentamente hasta que la lámpara ocupaba la vertical sobre ella y entonces ambos tiraban a la vez de la soga que, mediante la polea, era obligada a subir hasta la altura conveniente. En este instante, y sin soltar el calabrote, se apartaban a un lado y ligaban su extremo a un hierro de dos brazos opuestos que estaba clavado en el muro, haciendo un nudo y dejando que la gran lámpara inundara la mesa de luz. A Catalina siempre le había admirado, no solamente la operación, sino el efecto que se conseguía con ella. La intensidad de luz se concentraba sobre los comensales y dejaba en penumbra a los lacayos y servidores, que no entraban en su círculo. Todo estaba ya preparado cuando la muchacha tuvo que agarrarse al borde del trinchante para no caer al suelo desmayada. Por la puerta opuesta al lugar donde ella se hallaba entraban, conversando animadamente, Sor Gabriela de la Cruz y el Padre Rivadeneira acompañando a Don Benito de Cárdenas. Este último ocupó la presidencia y a ambos lados se sentaron los dos invitados. La velada se convirtió en una agonía. Ante las miradas furibundas del jefe de protocolo, Catalina se fue equivocando en casi todas las tareas que le encomendaron. Cuando ya se serenó su espíritu, se dio cuenta de que en la penumbra donde se desenvolvía difícilmente podrían distinguirla, y mucho menos reconocerla, teniendo en cuenta que en casi dos años su físico había cambiado de un modo notable y que el aspecto que ofrecía de aspirante a postulanta, entonces, y de paje, ahora, nada tenían que ver. De modo que intentó escuchar el diálogo que sostenían y que versó sobre distintos temas. En primer lugar se habló sobre los males que aquejaban al país, poniendo énfasis en la interminable guerra de Flandes y en los descontentos del reino de Portugal y de las provincias de Cataluña y Aragón. Luego se conversó sobre el nombramiento del nuevo inquisidor general, Diego Serrano de Silva, que sustituiría a don Andrés Valdivia. Después el fraile explicó a don Benito de Cárdenas la extraña huida, hacía ya dos años, de una aspirante a la que parecía haberse tragado la tierra y, ni qué decir había que caso de que tuviera conocimiento de algo sobre ella, lo debería comunicar de inmediato a la autoridad eclesiástica, ya que el santo oficio andaba tras sus pasos. Y finalmente Sor Gabriela tocó el tema que a ella preocupaba principalmente. La falta de recursos del convento y los proyectos que tenía para financiarlos. Con el final de la charla llegó el postre, y el marqués les brindó su hospitalidad para el tiempo que necesitaran y les prometió su ayuda y una respuesta con la cantidad de educados que destinaría a San Benito y que dependería de las noticias que le suministraré su banquero, a lo más tardar, en tres días. Luego se levantaron de la mesa y Catalina se tuvo que colocar de espaldas, ya que salieron del comedor por la puerta que estaba situada exactamente al lado de donde ella se encontraba. Una hora le costó reaccionar a Catalina luego de los traumas sufridos aquella jornada, y tras otra hora de reflexión llegó a la conclusión de que de nuevo una página de su vida se cerraba aquella noche y que su decisión no admitía espera. El riesgo que representaban los dos inoportunos visitantes era excesivo, máxime cuando supo que el santo oficio andaba sobre su huella, amén de que si se quedara un nuevo peligro se cerniría sobre ella. La insana pasión que leía en los ojos del maestro de danza y que, estúpida de ella. Hasta ese momento no había sabido ver con claridad. Catalina creyó que el velo que le había impedido ver la exacta dimensión de las pasiones humanas se desvanecía ante sus ojos y desde aquel momento era adulta y como tal debía actuar. Lo primero fue planificar su huida. En un pequeño cofre tenía las monedas que había ido guardando desde el primer día, de los sueldos que como paje le habían asignado y que, en previsión de posibles incidentes y al no tener gasto alguno, había ahorrado en su totalidad. Las extrajo de su arquilla y las desparramó sobre su cama. La suma ascendía a casi 50 reales de vellón. Los reunió todos y los guardó en una faltriquera de cuero, regalo de Diego. Luego se vistió con la ropa más recia y resistente que halló en su guardarropa. Sin embargo, por el momento no se puso las botas, pues sus planes requerían mucho sigilo. Después, tomando un papel y un cálamo se sentó en un escabel junto a su mesilla y se dispuso a redactar una epístola para Don Benito de Cárdenas. A continuación tomó las alforjas que usaba cuando salían al campo con Don Suero y las llenó con todo aquello que creyó necesario para un largo viaje. Entonces, con un candil en la mano e intentando interpretar los ruidos nocturnos de la mansión y los crujidos de la madera, salió al corredor y desde el piso que ocupaba su alcoba ascendió a las golfas en una excursión que había realizado infinidad de veces en sus afanes y curiosidades por explorar el mundo que habitaba. Abrió la puerta, que gruñó como perro al que le pisan el rabo, y se dirigió a un gran arcón de tapa curva de madera de palo de rosa claveteado con remaches de latón dorado que, lleno de polvo, descansaba en un rincón. Lo abrió y extrajo de su interior ropas femeninas que, supuso, había guardado allí el mayordomo para vestir a las posibles criadas que entrarán al servicio de la casa llegadas de los pueblos de alrededor y que su intuición le dijo que en un determinado momento podía necesitar. Aunque viejas, una pobre mujer podría usarlas. Cerró la bombada tapa con su motiento y, con las ropas bajo un brazo y el candil en su otra mano, regresó a su estancia. Examinó allí, con más calma y luz, su hurto y lo fue colocando todo en la alforja. Ahora y únicamente protegidos sus pies y piernas por las gruesas medias, volvió a salir y se colocó a caballo sobre el ancho pasamanos de la barandilla de la escalera principal, dejándose deslizar hasta el vestíbulo a fin de que su peso no hiciera crujir exageradamente algún escalón. Luego se encaminó hacia la galería de armas y de una panoplia descolgó su estoque favorito, que exhibía la marca del perro, tomó de la naquel una vizcaína y una pequeña pistola, y a continuación colocó la pólvora, el atascador y los plomos en el saquito correspondiente. Regresó luego por el mismo camino e intentando pasar sobre el sexto escalón sin pisarlo, pues sabía que era el que más crujía. Cargó sobre su espalda la alforja con todas sus pertenencias y en la otra mano, tras ceñirse la espada y la vizcaína en el talí, tomó sus botas de viaje. Con todo ello iluminada solamente por el reflejo de los rayos de la luna, su eterna compañera de fugas, que entraban por la cristalera, se dirigió al despacho del marqués. Abrió la carpeta de cuero y depositó en ella su misiva. Terminados todos sus trabajos, salió al patio por la puerta de las cocinas y tras sentarse en un escalón y calzarse las botas se encaminó a las cuadras. Había en el establo una mula con la que siempre había congeniado. Se trataba de un animal fuerte y noble que desdecía el arisco carácter de sus congéneres. A ella se dirigió la muchacha. Primeramente dejó en el suelo todos sus enseres y, acariciándole el cuello, la tranquilizó. Las cabalgaduras que allí descansaban conocían bien a Catalina, pues se pasaba gran parte de su tiempo con ellas. No hubo un relincho a destiempo que la comprometiera y además, conociendo las costumbres de los palafreneros, estaba segura de que a esa hora dormitaban en el cuarto del fondo el mejor de los sueños. De modo que tomó de un asidero de la pared el cabezal con el bocado incluido y se lo colocó al animal, luego puso una recia manta sobre su grupa y sobre ella una silla especial que permitía montarlo y llevar peso. Después procedió, sin dejar de hablarle con suavidad, a cincharlo. A continuación levantó con cuidado sus cascos, uno a uno, y los enfundó con una recia tela ligada con un cáñamo a modo de zapatos para que el ruido que pudiera hacer el mul o al golpear con ellos las losas del patio no despertara a nadie. Finalmente y tras dirigir una última mirada a aquella casa tan amada, el único hogar que habían conocido sus jóvenes años, montó en la canea y partió hacia lo desconocido. La carta que al día siguiente encontró don Benito de Cárdenas en su escritorio decía así, a su excelencia el señor Marqués de Torres Claras. Muy respetado y poderoso señor. Me atrevo a escribiros esta misiva, amparado en vuestra bondad que también conozco y que a manos llenas habéis prodigado sobre mi persona. Circunstancias personales que únicamente a mí atañen y una desazón terrible por conocer quién soy y de dónde vengo, me han hecho tomar esta decisión que, de otra forma, no hubiera sido capaz de tomar. Me atrevería a pediros que nada digáis de mi huida y que tengáis la caridad de decir que me habéis enviado en comisión de servicio a Madrid junto a don Diego o a donde os cluguiere. Sé que si no obro de esta manera no hubiera sido capaz de abandonar esta querida mansión. Confiando en vuestra benevolencia tantas veces mostrada y sin olvidar jamás lo que por mí habéis hecho, se despide vuestro paje, que nunca os podrá pagar la deuda contraída, Alonso Díaz. Posdata. Me he atrevido a tomar una mula de vuestras cuadras, ni qué decir tiene que en cuanto pueda os enviaré su precio. Algún día tendréis constancia de mi gratitud. Don Benito de Cárdenas dobló la carta y la guardó en un cajón del escritorio. Una sola persona tuvo conocimiento de aquel, para él, extraño suceso. Don Suero de Atares. ¿Qué explicación daís a este incidente? Lo ignoro, señor. Lo único que os puedo decir es que sus ganas de volar eran inmensas, más aún desde el día en que Diego partió para Madrid. Lo que no alcanzo a comprender es por qué no demandó mi venia para partir. ¿Vos daríais parte de su marcha a la Santa Hermandad o lavaríais la ropa sucia dentro de casa? Ya que me preguntáis, os responderé a lo primero que sabía que se lo ibais a denegar a causa de su juventud, y a lo segundo que, con ser benavente una mansión importante, era jaula demasiado estrecha para sus ansias de aventuras. Y añadiré a lo dicho que, pese a su indiscutible bisoñez, el gavilán tiene las garras afiladas y el pico presto para el ataque. Creedme y no paséis pena por él. No quisiera estar en el pellejo del valentón que creyendo que se las va a obtener con un doncel imberbe quiera medir con él su acero. Don Benito restó unos instantes pensativo. El hallo subrayó. Mirad bien que se pudo llevar un buen caballo de las cuadras y no lo hizo. Tened por cierto que os devolverá el precio de la mula. Como comprenderéis, la mula es lo que menos importa. Ha sido una lástima. Alonso será tan buen caballero que gustosamente le hubiera regalado el corcel que solía montar. Lo que sí quiero es que, castiguéis a los palafreneros que estaban anoche de servicio. Nuestras cuadras no pueden ser un paseo para cuatreros y ladrones. Se hará como mandéis. Decid a quien convenga que ha partido para la corte en comisión de servicio. Cuando pase el tiempo, si no regresa añadiréis que está sirviendo como paje en la casa de mi hijo. Entonces, si no tenéis a bien ordenar algo más. Nada. Id a vuestras cosas. Y el fiel escudero, tras una reverencia adornada con el vuelo de su chambergo, salió de la estancia con una furtiva sonrisa en sus labios. Más cartas. Don Jerónimo Villanueva, pronotario de Aragón y protector del convento de San Plácido, pero cuyo título más importante era el de amigo dilecto de su cristiana majestad Felipe IV, estaba en su despacho particular. Tenía entre las manos una carta urgente que había llegado en la posta del día anterior cuyo negociado manejaba el conde de Villa Mediana, recientemente nombrado Correo Mayor. La misiva provenía de Don Martín de Rojo, el hidalgo recomendado por su amigo el duque de Alburquerque y a quien estaba intentando favorecer por complacer a tan importante personaje. En la corte del IV Felipe Bueno era crear vínculos de gratitud, pues era obligado pertenecer a una de las banderías que se disputaban los favores reales. Los francotiradores solitarios estaban condenados de antemano al fracaso. De esta manera se creaba un entramado de intereses y favores que iban conformando los círculos de influencia donde se movían unos y otros. La carta trataba de asuntos varios y el de Villanueva se dispuso a contestarla, pues ya hacía varios días que tenía noticias que transmitir al hidalgo y el conocimiento de las nuevas recibidas aconsejaban no demorar la respuesta. Hizo sonar la campanilla que estaba sobre su escritorio y al punto compareció un secretario. «Enviadme una manuense. Debo despachar correspondencia». El hombre, con una breve inclinación de cabeza se retiró, e instantes después aparecía en la puerta el demandado con una escribanía portátil bajo el brazo. «¿Dais vuestro permiso, Excelencia?» El pronotario alzó la mirada hacia el entrante. «Pasad, Bernardo, e instalaos cómodamente. Tenemos correo por despachar». Traspasó el hombre el dintel de la puerta y fuese a sentar en un escabel frente a la mesa de su amo. Abrió la tapa de una escribanía de malera de cedro con incrustaciones de nack que se había colocado sobre sus rodillas y al hacerlo aparecieron los trebejos para la escritura, creándose una amplia superficie forrada en fieltro verde para apoyar el papel y bajo ella una abarquillado receptáculo para guardar las plumas, y el tintero correspondiente en la parte superior. Cuando el hombre se consideró preparado, levantó la mirada interrogante. «¿Cuando gustéis, Excelencia?» Entonces el de Villanueva dictó la siguiente misiva. «A don Martín de Rojo e Hinojosa, señor de Quintanar del Castillo. Señor. La estimación que profeso a Vuecencia y el deseo que tengo de aliviarle en lo que yo alcance, me pone en el camino de escribirle ésta. He recibido vuestra carta del doce del presente mes y os ruego no toméis mi demora como falta de interés o diligencia, sino más bien atribuidlo a que los días transcurren muy deprisa y jamás se terminan mis obligaciones. Amén» Debo deciros que, hasta que no he tenido auténticas nuevas sobre los asuntos que os atañen, no me he puesto a ello. Procedamos por partes. En primer lugar os trasladaré los avances que he conseguido para intentar satisfacer, en lo que esté en mi mano, vuestras aspiraciones. No ignoráis los complejos procedimientos que se siguen para examinar los méritos de los aspirantes a ocupar plaza en cualquiera de las órdenes de caballería, ya sea de Santiago, Calatrava, Montesa o Alcántara. Como sabéis se abre un período de pruebas durante el cual se nombrarán dos informantes que se deberán desplazar al lugar del pretendiente e indagar sobre él y su familia, entre amigos y gentes que lo hayan conocido desde tiempos lejanos. Se verificará su limpieza de sangre y el que entre sus antepasados no haya ningún judío ni morisco, mucho menos un relapso o un converso, y si hubiere un escribano se debería buscar la dispensa correspondiente en Roma, que se daría mediante el adecuado juramento en rúbrica. Todos cuantos inconvenientes encontrar en los deberán poner en conocimiento de los consejos de las órdenes, mediante los obstat oportunos. Imaginad por lo tanto si era importante que el nombramiento de informante cayera en persona adecuada o proclive a nos por haber recibido algún favor. Por lo pronto he conseguido a través de don Gaspar de Guzmán, el válido del rey, que uno de los dos informantes sea don Francisco de Úbeda, al que controlo por un viejo asunto y, me consta, tendrá gran interés en complacerme. El segundo no he podido impedir que lo proponga el santo oficio aunque espero conseguir que sea individuo, por lo menos, no enemigo. En cuanto sepa que la inspección va a comenzar os pondré al corriente para que estéis prevenido. Vamos ahora a revisar los extraños sucesos que me explicáis en vuestra carta. Conocía a través de vuestras noticias el fallecimiento de vuestra hermana, la priora de San Benito, y quedo perplejo ante la sospecha que incubáis de que su deceso no se haya producido por medios naturales. En estas cosas hay que andar con mucho tiento ya que además de presuponer que vuestro confidente, como decís, es persona de toda confianza, hemos de contar con fuerzas poderosas que actuarán en sentido contrario y que estos son asuntos de difícil prueba. De cualquier manera, como el tercer tema que tratáis en vuestra misiva es el apresamiento de vuestro dilecto amigo el Dr. Gómez de León por una futileza, como creo que es el tener una copia de los proverbios morales de Sentob en sus anaqueles, llevado a cabo por parte del santo oficio y es materia delicada que deberé tratar a gran nivel, creo que la persona apropiada a la que deberé acudir es don Antonio de Sotomayor, confesor del rey. Ni que deciros tengo que aprovecharé la favorable coyuntura para traer a colación el tema de la madre Teresa, por ver si en la investigación de lo uno cupiera lo otro. Nada digáis de cuánto os expongo en esta carta, pues no conviene que asuntos tan delicados lleguen a oídos inconvenientes. Tened confianza en mí, ya que jamás dejo a un amigo en la necesidad, y esperad mis noticias. Siempre vuestro, afectísimo, Jerónimo Villanueva, pronotario de Aragón. Milagros y éxtasis. Las voces corrían como el viento y las noticias sobre lo que ocurría tras los muros de San Benito se iban propagando por las cercanías como la onda que provoca el lanzamiento de una piedra en las tranquilas aguas de un estanque. Desde su regreso de Benavente, la abadesa y el fraile se habían dedicado a poner en marcha su astuto plan. Como no podía ser de otra manera, comenzaron su labor desde dentro. Así, una noche, en el rezo de Maitines la priora quedó sumida en un trance y, con los ojos en blanco, comenzó a hablar como al dictado de la madre Teresa. La voz parecía venir de ultratumbra. «Queridas hermanas, gracias a vuestras oraciones he llegado antes de lo que, por mis faltas, me correspondía a la presencia del Padre. Mi abogado ha sido San Benito, bajo cuya advocación está el monasterio. Perseverad y rezad. Se acercan tiempos difíciles. Pero la orden emergerá de entre todos los peligros que la acechan y será como la luz del faro que salva a los navegantes. Orad y obedeced, ya que el Señor en su bondad me ha permitido inspirar a Sor Gabriel a lo que debéis hacer, y a través de ella os guiaré por las procelosas aguas del mundo y os conduciré a la salvación eterna. Recordad el Evangelio. Sed prudentes como serpientes y cándidas como palomas». Entonces el Padre Rivadeneira bajó del hemiciclo y se acercó al banco donde estaba la arrebatada monja, portando en sus manos el rosario que había pertenecido a la madre Teresa. Poniendo ante sus labios el crucifijo del mismo, se lo dio a besar, invocándola. «Gabriela de la Cruz». Dijo. «Yo te invoco a fin de que regreses a tu envoltura carnal y nos digas a dónde te has ido y quién te ha dictado las palabras que nos acabaste decir. Te lo suplico por la divina sangre de nuestro Señor». La monja, lentamente y apoyándose en Sor Leocadía, que estaba a su costado, pareció volver de algún lugar y con una sonrisa beatífica como si acabara de regresar del Teíbor, exclamó. «¿Por qué habéis detenido los rezos, Padre? ¿No sabéis que la oración es lo único que nos puede salvar?» «Reverenda madre. Os habéis ido. Hace unos segundos no estabais con nosotros. La que nos hablaba era la madre Teresa. A través de vos, claro está. No digáis insensateces. ¿Cómo el Señor va a escoger a la última de sus siervas para manifestarse?» «I, paternidad, recemos los maitines y no se hable más de este asunto. No quiero que nadie crea que en el convento ocurren sucesos extraordinarios. Estas cosas sólo acontecen a través de almas escogidas, no de monjas que trabajo tienen para no desmerecer el cargo para el que han sido elegidas por sus hermanas. Luego, dirigiéndose a la comunidad. Recen, hermanas, y sean discretas. Estas cosas han de quedar siempre en familia. Ni qué decir tiene que el suceso se propagó a los cuatro vientos como las gotas del rocío». El siguiente movimiento lo planificaron ambos cuidadosamente. «Ved lo que he pensado», dijo el fraile. «Hay una postulanta, nada agraciada por cierto, que siempre pide una señal que reafirme su vocación. Es muchacha muy nerviosa y de pocas luces». «¿Y, qué se os ha ocurrido?» «Veréis. Vos, desde el día que huyó Catalina ordenasteis que en cada pasillo una de las postulantas hiciera la ronda cuidando de que ninguna anomalía aconteciera y que se mantuvieran encendidas las lamparillas que alumbran el sagrado corazón que está en la hornacina junto al lugar donde el muro se abre y desemboca el pasadizo que va desde la sacristía. Y bien, la noche que os parezca y que a ella corresponda tal menester, nos acercaremos hasta que oigamos sus pasos tras la pared y a través de ella y con la voz desfigurada, además de por el muro, por un trapo que os colocaréis junto a la boca, le hablaréis de modo que ella crea que es la madre Teresa quien a ella se dirige. Desde luego habéis interpretado mi idea. ¿Pero vos creéis que seré capaz de imitar la voz? Ciertamente. Tal como lo hacéis en la iglesia durante vuestros tránsitos, y sobre todo amparada por un muro, con un trapo sobre la boca y contando con los nervios de la muchacha. Sí. Cuando os parezca pondremos en marcha vuestro plan. Pues entonces únicamente espero vuestra orden. Para dar más realismo a su proyecto, Sor Gabriela no intervino en la designación del día que correspondía a Martina, que así se llamaba la muchacha, el turno de vigilancia. Se limitó a que la nueva prefecta de novicias le notificara que ella era la designada para velar aquella noche. Luego de las vísperas y antes de las completas, cuando toda la comunidad se había retirado a sus celdas la priora y su cómplice, tras coger tres candelas y una mecha encendida, se desplazaron a través del secreto pasadizo hasta el límite donde se hallaba el mecanismo de apertura del muro, y allí esperaron a que los pasos que daba la muchacha les indicara cuál era el instante en el que se encontraba más cerca de la sagrada imagen. Prestaron gran atención para asegurar su proximidad, y cuando tras varios peripatéticos paseos intuyeron que la chica estaba junto a la hornacina, la monja, con la voz distorsionada por un trozo de paño que se colocó sobre sus labios, dijo. Querida Martina. Me has suplicado muchas veces una señal que reafirme tu vocación y te la voy a dar, porque tu corazón es sencillo y grato a los ojos del Señor. Lo único que te pido a cambio es una ciega obediencia a tu priora. Ella sabe mejor que nadie lo que más conviene a tu alma. Ve hasta tu celda y reza ante la imagen de la Santísima Virgen Diez Ave Marías. Cuando lo hayas hecho regresa junto al Sagrado Corazón y te será dado ver la señal que tanto has demandado. Al acabar el parlamento, oyeron ambos como los pies de la muchacha volaban más que corrían por el pasillo de las postulantas. Cuando tuvieron la certeza de que se había alejado, la madre Teresa oprimió el resorte que liberaba el muelle del pestillo del muro y éste se abrió. Entonces el fraile encendió las tres candelas que portaba consigo y las colocó en la peana de la imagen, inundándola de luz. Luego volvieron a cerrar el muro y esperaron. Al poco oyeron los pasos de la muchacha que regresaban, después un fuerte golpe y, el silencio. Cuando la comunidad fue a la iglesia del monasterio para el rezo de las completas, Sor Leocadía, prefecta de novicias, comunicó a la priora que una de la postulanta se había desmayado y estaba inconsciente en la enfermería del monasterio, y que en su delirio la nombraba a ella. Tarsicia, la gitana. Antes de que alguien la echara en falta transcurrirían cinco horas. Este era el tiempo de que disponía para alejarse del palacio de los Cárdenas. Catalina conocía perfectamente aquellos andurriales, pues los había recorrido en infinidad de ocasiones acompañando a Diego en jornadas cinegéticas en las que la cetrería había ocupado un lugar preeminente. Su idea era dirigirse a Valladolid pasando por Villalpando, para tras atravesar el sequillo, que por aquellas fechas llevaría poca agua, bajar hasta la mota del Marqués y después por la vega de Valdetronco hasta su destino prefijado. Allí valoraría las posibilidades de proseguir hasta Madrid. Entonces, instintivamente y casi sin darse cuenta, su mano zurda tanteó el bolsillo interior de su jubón buscando el papel que Casilda le había dado con las señas de aquel primo suyo que era carretero y que moraba en Valladolid. La luna todavía estaba alojada en el vientre de la noche y la claridad de la madruga hacía que mil gotas de rocío titilaran cual piedras preciosas engarzadas en una corona de hierba. En su mente se agolpaban mil recuerdos y en su corazón batallaban sentimientos encontrados que iban conformando lo que, hasta aquel momento, eran todas sus vivencias. Su nimez, Blasillo, Casilda, la madre Teresa, cuya muerte, de haberse demorado unos segundos más tal vez le hubiera brindado la posibilidad de conocer el nombre de su progenitor. La gravísima culpa que sobre sus hombros había querido cargar Sor Gabriela, Riva de Neira, el fraile levidinoso, su huida. Y aquellos casi dos maravillosos años que habían reafirmado la certeza de que su vida no estaba hecha para el silencio de los claustros, empañados a última hora por la presencia de aquel francés degenerado en el palacio de Benavente y por la amargura que invadía su espíritu cuando recordaba las veces que Diego le había prometido que la llevaría a la corte con él y, sin saber a ciencia cierta por qué, la había defraudado. El día se iba asomando por un horizonte encapotado y triste como su atribulado espíritu, y su luz, además de cambiar el perfil del paisaje, le iba mostrando parajes y entornos que eran para ella cada vez más desconocidos. Un largo camino la separaba de su destino final, que no podía ser otro que cualquier rincón de la corte que le permitiera vivir a la sombra de Diego. El poder verlo y estar junto a él constituía lo que para ella representaba el paradigma de la felicidad. Su vida sin poder vivirla a su lado carecía de sentido, y por vez primera sabía para lo que había nacido. Su finalidad sería siempre, y por encima de cualquier otra consideración, amarlo. Sería maravilloso que él, algún día, reparara en su amor, pero se conformaba con verlo pasar y colmar la insaciable vasija de su alma con su sola presencia, sin contraprestación alguna por parte de él. En el fondo, ahí subyacía el motivo por el que había sustraído ropas femeninas del arcón del desván del palacio. Su corazón ansiaba que algún día él la pudiera ver en su condición de mujer, y esperaba que pasado el tiempo, con su pelo crecido y vestida de tal geisha, no la asociara ni a la criatura por la que rompió una lanza en el convento ni al mozalbete al que salvó la vida, ni al paje que había tenido posteriormente en la casa de su padre. Tales disgresiones la llevaban a despreocuparse del presente, que era de por sí harto complicado y peligroso. Afrodita había adoptado un trote cochinero que le era cómodo y en el que el animal podía instalarse horas sin acusar cansancio alguno, y calculó que de esta forma podría contabilizar una cantidad de leguas notable al final de cada jornada. Comenzaba a llover y, tras cubrirse con un capote que extrajo de su alforja, decidió que al llegar al sequillo haría una parada para alimentarse y reponer fuerzas. Unas cuatro horas llevaría de camino cuando advirtió que el paisaje anunciaba que el río estaba próximo. Los chopos habían ido sustituyendo a los plateados abedules y un rumor de agua dominaba los otros sonidos de la floresta. La lluvia había ido en aumento y en un preciso instante creyó obligado detener su caminar pues el prudente animal había acortado su paso y sus orejas denotaban una actitud de alerta, amén de que la visibilidad era cada vez más deficiente. Entonces los vio. A menos de un centenar de metros y emboscados entre la arboleda se hallaban dos carromatos de un extraño porte con las varas de amarre de las caballerías descansando en el suelo y sin rastro visible de los animales que tiraban de ellas. Su aspecto era el de dos galeras convencionales con el pescante fuera, de cuatro ruedas cada una pintadas de verde, y más grandes las posteriores que las anteriores, pero sus respectivas techumbres en lugar de ser redondeadas a la común usanza, eran cuadradas, algo combadas y mucho más altas, hasta el punto que Catalina sospechó que un hombre podía permanecer cómodamente en pie dentro de aquellos carromatos. Del mayor, por un chato cilindro negro cubierto por un sombrerete salía un humillo, cual si fuera la chimenea de una choza. Al acercarse más observó en su lateral un ventánuco y en su alféizar una maceta rectangular de malera con varias clases de hierbas del campo y florecillas silvestres. Un relincho le anunció que las caballerías de aquellas gentes habían detectado la presencia de Afrodita, y el ladrido agudo de un perrillo que apareció de entre las ruedas del segundo carricoche ratificó su sospecha. Entonces creyó oportuno hacerse notar claramente para que nadie pensara que su propósito abrigaba malas intenciones. «¡Ah de las gentes! ¿Hay alguien en la casa?» A lo primero nadie contestó a su llamada y el chucho olisqueó amistoso las patas de la mula, que se mostraba intranquila y balanceaba sus orejas adelante y atrás como buscando nuevas referencias que le indicaran si por algún lado acechaba peligro. Cuando iba a repetir su llamada, se abrió la puerta de la carreta mayor y apareció en el quicio la silueta de una mujer cuya imprecisa edad no fue capaz de determinar. Vestía una salla negra floreada, cubría sus hombros con una toquilla de lana verde y calzaba fueco sobre unas medias del mismo color, su pelo canoso estaba recogido en un moño, bajo un pañuelo rojo, y sus ojos de un verde intenso miraban fijamente a Catalina. «Alabado sea Dios», saludó Catalina sin descender de la mula. «Por siempre lo sea. ¿Qué queréis, muchacha?» Catalina se quedó de una pieza. Nadie a lo largo de aquellos dos años había siquiera intuido su secreto, y ella cuidaba muy mucho de impostar la voz a fin de que ésta no la delatara. «¿Cómo sabéis lo que soy cubierta con este capote y sin haber tenido tiempo de observarme?» «Yo no uso los ojos de la cara. Para ciertas cosas soy ciega. Y creedme que se conoce mucho mejor a las personas cuando se las mira con los ojos de dentro. Pero, decidme, ¿qué buscáis?» Cobijo y un puesto a resguardo hasta que la lluvia escampe. «Dejad vuestra cabalgadura junto a las otras, bajo la techumbre de ramas que veréis al costado de la otra carreta, y entrad». Sin nada más añadir, la mujer se volvió a meter en la extraña galera. Catalina no salía de su asombro. Echó pie a tierra y tirando de la brida de la mula la condujo al lugar indicado. Al instante divisó cuatro cabalgaduras que estaban instaladas en aquel refugio y que la observaban con curiosidad. Despojó a Afrodita de sus arreos y cargando la silla al hombro y luego de trabar al animal, se dirigió a la carreta. Para acceder a ella teníanse que subir dos peldaños de una escalerilla. Así lo hizo y golpeó con los nudillos de la mano que le quedaba libre la madera de la puerta. «Empujad, no está cerrada». Catalina obedeció la indicación. La hoja cedió y se encontró ante un cuadro que jamás hubiera sospechado existiera. El espacio que se ofrecía ante ella estaba totalmente aprovechado y era alargado. Adosados a la pared opuesta a la puerta por la que había entrado se veían unos nichos con las cortinillas recogidas a un costado, en cuyo interior y en su parte baja aparecían unas colchonetas de paja que, sin duda, servían de camastros. Allí fácilmente cabía recostada una persona, que al correr la cortinilla quedaba completamente aislada. Al fondo y bajo una ventana abierta en la parte posterior y cubierta por una lona encerada para que la lluvia no calase en el interior, y que desde el lugar por donde ella había llegado no se podía ver, estaba arrimada una mesa de pino con tres lugares para acomodarse. En el otro extremo, donde se hallaba la mujer, se ubicaba un ingenioso fogón causante del humo que Catalina observó a su arribada, y que salía al exterior embocado por una pequeña campana que se hallaba instalada sobre él, y a sus costados había dos pequeñas alacenas llenas de cacharros y utensilios varios. Dejad vuestras cosas sobre un catre y tomad asiento. La hospitalidad que me enseñaron mis mayores me obliga a daros agua caliente, sal y un puesto junto a la lumbre. Igual que a un soldado. Pero haré algo más. Como os veo hambrienta, os serviré un plato del guiso que estaba cocinando para mi marido y para mi hijo, que están a punto de regresar. Me podéis decir cómo sabéis que estoy hambriento. ¿Hambrienta? Al entrar, las aletas de vuestras narices han venteado fuertemente el aroma que sale de mi cazuela. Aquí no hay otro efluvio que olfatear. Por cierto, de momento y hasta que partáis no hay por qué dar tres cuartos al pregonero sobre vuestra femenina condición. Catalina no salía del asombro que le causaba a aquella peculiar mujer. Pero dejad vuestros sabíos y sentados. ¿Cuál es vuestro nombre, de dónde venís y a dónde os dirigís? Bueno, si os place decírmelo. La muchacha se acomodó en una de las yacijas y, sin ser consciente de ello, relató parte de su verdadera historia. Veréis, me llamo Alonso Díaz. Bueno, en verdad mi nombre es Catalina. Soy hija de un hidalgo sin fortuna, que toda la vida deseó un varón y que al no tenerlo vio peligrar la continuidad de su estirpe. Yo, en mi afán de complacerlo vestí ropas, y aprendí el oficio de soldado, y hasta que mis hechos de armas no lo cubran de honores no revelaré a nadie mi condición de mujer. Esta es la razón por la que me he puesto en camino con el fin de alistarme en cualquiera de los tercios que vaya a Flandes y quiero que sepáis que, hasta el día de hoy, nadie había descubierto mi apaño. Bien estás y así os complace. La historia es curiosa. ¿Y vuestro padre os permite correr tal aventura? He escapado de mi casa, pero me consta que cuando regrese y conozca la altura donde he colocado el lustre de su apellido, estará gozoso. Pues si tal queréis conseguir, lo primero que debéis hacer es alimentaros. Y al esto decir la mujer se fue hasta el fogoncillo y con un cucharón escanció en una escudilla una generosa ración de un guiso de pescado y verduras que colocó frente a la muchacha, y que a Catalina le supo a Gloria Bendita pues desde el día anterior no había probado bocado. Cuando ya hubo saciado su apetito, fue ella la que comenzó a preguntar a la mujer. Y, decidme, ¿cómo tengo que llamaros y a qué os dedicáis? Jamás en toda mi vida había visto un carro acondicionado cual si fuera una vivienda. Mi nombre es Tarsicia. Los de la raza de mi marido son trasumantes. Siempre hemos vivido en los caminos. Somos pájaros de Malanidar. Sus antepasados provienen de la lejana India y el primer gitano del que se tiene noticia es originario de Egipto. Pero no es conveniente hablar muy alto de este tema en las Españas de su cristiana majestad. Soplan malos tiempos para los de mi pueblo adoptivo. Y si no cultiváis el campo, ¿por qué no paráis en sitio fijo? ¿De qué vivís? Comerciamos. ¿Y qué mercáis? Según el lugar donde acampemos y las necesidades que nos urjan nos dedicamos a arreglar calderos y afilar dagas, espadas, cuchillos y todo aquel utensilio que tenga filo. Además, en las fiestas también ejercemos de volatineros y cómicos, que esta fue la profesión que yo tenía cuando me casé. ¿Y qué vendéis? Alegría. Hacemos que las gentes olviden por un rato sus miserias. ¿Y cómo se hace tal? Seguimos la ruta que nos marcan las ferias de los lugares que visitamos y los santos patronos de los pueblos, y allí mi hombre y mi hijo con su tío y sus primos montan su tenderete y mostramos, por unas pocas monedas, nuestras habilidades. ¿Y cuáles son esas habilidades? Deberíais verlos manejar mazos, aros y pelotas y realizar toda suerte de saltos y cabriolas. Antes llevábamos con nosotros un mono y un loro, pero ahora el santo oficio lo ha prohibido y no conviene irritar a esos caballeros. Únicamente el perrillo que habéis visto a vuestra llegada contribuye a nuestro espectáculo, y no os podéis llegar a imaginar la cantidad de cosas que mi hijo le obliga a hacer. ¿Y vos? Yo canto, bailo, recito. Eso sobre el escenario, y luego al terminar la función hago otras cosas. ¿Y qué cosas son esas? Preguntáis demasiado, pero vuestra cara no engaña. Os lo voy a decir. En según qué lugares y a clientes de confianza, pues es un don que heredé de mi suegra y se atribuye a brujería, aunque yo sólo hago que favorecer a los prójimos que demandan mis servicios y desde luego nada tengo que ver con los sucesos del Valle de Zugarramundi, preparo filtros que me demandan para remediar algunos males o para conseguir ciertos beneficios y predigo el futuro, en la mayoría de los casos con éxito. Los videntes alcanzamos a ver más allá de dónde lo hace el común de los mortales, y por tanto podemos remediar males atribuibles a hechos que todavía no han sucedido. Me tenéis asombrada. ¿Pero cómo lo hacéis? Yo no hago nada. Meramente relato lo que ven mis ojos interiores, y para causar mayor impresión y porque a la gente le causa mayor impacto, poso mis manos sobre una bola de cristal. Vos misma os habéis extrañado cuando, al llegar, he adivinado vuestro sexo y no he necesitado artificio alguno. ¿Y ahora a dónde os dirigís? El itinerario no lo conozco, únicamente os puedo decir que pararemos en Valladolid. La cabeza de Catalina iba pariendo ideas a la velocidad de un tiro de arcabuz, y recordó su afortunado viaje con los carreteros que la ayudaron a llegar sin novedad a Benavente. ¿Tal vez permitiríais que hiciera el camino en vuestra compañía? Ya sabéis que hoy día el viajar sólo entraña peligro, y no me importaría aplazar la arribada a mi destino a cambio de hacer el trayecto conjuntamente. Además, no soy lerda y aprendo fácilmente. Os aseguro que no sería una carga. Nada os puedo decir. El jefe de la trup es Florencio, mi marido. Si él lo autoriza no habrá inconveniente. ¿Y si alguno de los otros les pareciera improcedente? Entre los de nuestra raza, lo que dice el patriarca no admite discusión. Pronto regresarán. Además pertenecemos todos a una sola familia, los Ayamonte. Mi hombre y el de la otra carreta son hermanos y mi hijo Manuel se casará con Violeta, que es su prima. En cuanto a las mujeres, no opinamos si no se nos pregunta, o sea que lo que yo o mi cuñada Magdalena dijéramos no influiría en la decisión que ellos adoptaran. Pero, os repito, tendréis que esperar. De todos modos pensarlo, porque caso que decidierais unir vuestra suerte a la nuestra, deberéis descubrir vuestra condición femenina a mi hombre para que él resuelva lo que crea más conveniente. ¿Creéis que tardarán mucho en regresar? Porque según sea su respuesta deberé continuar mi viaje. Yo os diré lo que vais a hacer. Os quedaréis conmigo hasta que retornen. Si cual sea su decisión, la hospitalidad es un deber entre nosotros, y lo que deduzco por vuestro aspecto es que os conviene dormir. Catalina no se había dado cuenta hasta aquel momento del cansancio que acumulaba su cuerpo. No únicamente era físico, sino también moral, y se contabilizaba desde el instante que comenzó su vía crucis al descubrir los torpes manejos del francés, pasando por la sorpresiva e inoportuna arribada a Benavente de Sor Gabriela y del Fraile, y terminando por su complicada peripecia al tomar la decisión angustiosa de su huida y, posteriormente, llevándola a cabo. Realmente creo que tenéis razón, estoy agotada. A ella misma le sonó extraño hablar en términos femeninos, cosa que no había tenido ocasión de hacer desde su lejana despedida de Casilda la noche de su primera huida. Si me decís dónde, me tumbaría un rato. No se hable más. En el mismo catre donde estáis sentada podéis hacerlo. Voy a colocar el cabezal a mi mula y a darle de comer, y regreso al punto. Encontraréis forraje en un pesebre que hallaréis junto al cobertizo, no tengáis reparo en tomarlo. Os doy de nuevo las gracias por vuestra hospitalidad. Regreso en un instante. Partió la muchacha hacia el cobertizo y tras acondicionar a la acémila regresó a la carreta. La mujer estaba recogiendo los enseres de la cocina. Ya os he ahuecado el jergón. No perdáis tiempo y descansad. Catalina no se demoró un instante. Colocó su alforja a los pies del camastro y tras colgar su talabarte en el palo de la cabecera, tomó de él su daga enfundada y la escondió bajo la almohada a fin de tenerla a mano. Luego cerró la cortinilla y cayó en un profundo y reparador sueño. No supo cuánto tiempo había transcurrido desde que se tumbara a dar una cabezada hasta que unas veladas voces la despertaron. Sus cinco sentidos se pusieron en guardia y se dispuso a escuchar la conversación desde detrás de la cortinilla. La luz que hasta ella llegaba no era la diurna, y por el tono amarillento y la intensidad con vino que debía proceder de un candilo de una palmatoria. Dado que ella había salido de madrugada de Benavente, había cabalgado unas cinco horas y se acostó luego de hablar con la gitana y de comer su apetitoso guiso, dedujo que había dormido toda la tarde y que la noche se había echado encima. ¿Y me dices que es amable y respetuoso y que parece estar huyendo de algo? Eso os digo. Y es más, podéis estar seguro de que es cabal persona y que nos va a traer fortuna. La que había hablado en primer lugar, tuteando a Tarsicia, era la voz autoritaria de un hombre mayor. La otra, entendió Catalina que correspondía a la gitana. ¿Cómo dices, mujer, que un huido nos puede traer fortuna? ¿Es que no tenemos ya suficientes complicaciones? Ya sabéis que no acostumbro equivocarme en cuanto a catar a las personas. Os digo que sacaremos más beneficio que pesares si la permitís viajar en nuestra compañía. Si le permitís o si la permitís. Dadle la oportunidad de que se explique. Bien, despiértala y veamos qué aspecto tiene este miglo blanco que ha dado en parar en nuestra jaula. Catalina cerró inmediatamente los ojos y simulando estar profundamente dormida sintió cómo se descorrían las cortinillas de su estrecha concavidad. Alonso, despertad, Alonso. Tarsicia, a la par que esto decía la sacudía por el hombro suavemente en tanto que la muchacha simulaba regresar lentamente del país de los sueños. Luego, cual se advirtiera de súbito que estaba en sitio extraño, se sentó en la yacija con los pies colgando, los sentidos alerta y completamente despejada. El aspecto del hombre que estaba en jarras ante ella era impactante. Mediría casi dos varas y media, y su robustez iba pareja con su imponente estatura. Vestía unos pantalones de velludo de color pardo y ajustados a las piernas, camisa blanca con chorreras y un chaleco adornado con sobrepuestos portugueses, faja roja de la que sobresalía la empuñadura de una faca y pañuelo en la cabeza del mismo color. Calzaba botas de gamuza hasta la rodilla ajustadas en los laterales por cordones de cuero. Pero en sus ojos, más que otra cosa, se reflejaba simplemente curiosidad. El gigante entró directamente en materia. «Tengo entendido que pretendéis viajar con nosotros. Para ello me tendréis que explicar muchas cosas. Poneos cómodo, sentémonos en la mesa y contadme otra vez lo que le habéis explicado a mi mujer». Catalina obedeció la orden, pues aquello no era una mera invitación, y puso al hombre al corriente de sus andanzas, respetando el guión que había explicado anteriormente. «¿Y dónde se encuentra la casa de vuestro padre?» «Cerca de San Sebastián. ¿Cuántos años tenéis?» «18», mintió. «Recién cumplidos», añadió. «El hombre quedó pensativo». «¿Sabéis manejar esa espada o es doncella?» preguntó el hombre señalando el acero que Catalina había dejado colgando en la cabecera de su cubículo. «Si queréis probarlo». Respondió Catalina con altivez. El hombre sonrió con sorna. «Tiempo habrá y, tal vez ocasión. Me habéis caído bien y debo confesaros que la opinión de mi mujer es para mí fundamental. Podéis viajar con nosotros en tanto os convenga, pero antes de que decidáis debo deciros una cosa primordial. Mientras estéis con nosotros haréis lo que yo disponga, y el día que no os convenga. Sendero y manta. ¿Me he explicado con claridad?» «Absoluta, señor. Y os estaré eternamente agradecido». «Agradecida». De eso también quisiera hablaros. Desde luego, de no ser por mi mujer jamás hubiera adivinado vuestra condición y, ya que tenemos esta ventaja, la aprovecharemos en nuestro beneficio. Cuando haga falta que vistáis como un doncel, seréis lo que ahora representáis ser, y cuando por nuestro trabajo o necesidad nos convenga que seáis una muchacha, eso seréis. ¿Me habéis comprendido?» «Perfectamente. Tarsicia os proveerá de indumentaria femenina. Tengo alguna cosa en mis alforjas. Realmente sois una caja de sorpresas. Pero dudo que vuestras ropas encajen con nuestro tipo de vida y con nuestra identidad. Mejor será que os vistáis, cuando convenga, apropiadamente. Y ahora, dado que el tiempo ha aclarado y hace una magnífica noche, vamos a cenar junto a la hoguera. Conoceréis a mi hijo Manuel, a mi hermano Tomé y a su familia». Diciendo esto, el gigante se levantó del taburete en el que se había sentado a horcajadas y dio por terminada la charla. Quedóse pensativa Catalina unos instantes sin atreverse a respirar, asombrada de su buena estrella. Aquella circunstancia le permitiría esconderse de sus perseguidores, en el supuesto de que alguien la buscara, ya que Sor Gabriela y el fraile ocupaban sus afanes con una postulanta, en cualquier caso con una mujer. Y si el peligro procediera de Benavente y hubieran dado parte a la Santa Hermandad por el robo de un mulo, cosa que creía muy improbable, a quien intentarían encontrar sería un paje. En ninguno de los dos casos se fijarían en una joven gitana integrada en un grupo de trasumantes. Catalina, al acostarse en el nicho que le fue asignado repasaba aquella noche la increíble concatenación de circunstancias que la habían conducido a cenar junto a una hoguera vestida al modo de los cíngaros, con dos familias cales que la ayudarían a guardar su incógnito, y con las que iba a realizar su camino hasta Valladolid. Los jesuitas. Los jesuitas Cosmelancero, Javier Callastegui y Orlando Juárez habían sido comisionados por el confesor del rey, el reverendo Antonio Sotomayor, a instancia de don Jerónimo Villanueva, a fin de que indagaran una serie de sucesos acaecidos y otros actuales que por lo visto se desarrollaban en el convento de San Benito, correspondiente a la diócesis de Astorga. Una priora había muerto en, al parecer, extrañas circunstancias. La aspirante que le suministró su electuario había sido culpada ante toda la comunidad y estaba huida hacía un par de años. El médico que le recetó la medicina había sido apresado por el santo oficio y conducido primeramente a Astorga, para trasladarlo posteriormente a Toledo. La nueva priora parecía tener arrebatos místicos y éxtasis profundos, y el confesor de las monjas propalaba a los cuatro vientos una serie de milagros sin autentificar, y sin tener por tanto la correspondiente autorización para hablar de ellos, amén de que al parecer sus sermones no se ajustaban a la ortodoxia de la Santa Madre Iglesia. Y sobre todo este conjunto de irregularidades, se cernía además la sospecha de un tráfico de presuntas reliquias y la posible paternidad de una criatura, ambas cosas por otra parte bastante comunes en los tiempos que corrían. Los tres clérigos eran unos auténticos cristianos, fieles seguidores del santo de Loyola y por lo tanto absolutos y obedientes soldados de la Santa Sede, pero sus indagaciones debían llevarlas con discreción y cuidado y reportar todo aquello que descubrieran directamente a Soto Mayor. Tal era el interés del rey, que desde el duro enfrentamiento que sostuvo su abuelo Felipe II con los dominicos en el tema del arzobispo Carranza, primado de Toledo al que la Suprema persiguió y que el Papa Gregorio VIII restituyó en sus derechos tras 17 años de terrible lucha, no quería enfrentamientos directos con el tribunal del santo oficio. Cosme Lancero, al igual que el fundador de su orden, había pertenecido a la milicia. En una muy apurada ocasión y en el momento crucial de un combate había jurado que si salía de aquel trance con vida, consagraría el resto de sus días al servicio de Dios. Había ingresado en la orden ya maduro, pero su gran inteligencia y la absoluta obediencia a sus superiores, costumbre adquirida en el tercio, le había hecho ascender rápidamente dentro de ella, y en aquellos momentos era uno de los hombres de confianza del confesor del rey. El padre Javier de Callastegui era navarro, de Barasoain, fuerte como un levantador de piedras de los concursos de aquellas tierras, y el día de su santo patrón en el seminario deleitaba a sus compañeros dejándose hacer un torniquete con una soga en su antebrazo derecho extendido, para romperla a continuación al contraer el bíceps. Su talante era simple y pragmático, y nada que se apartara una tilde de sus fundamentales principios le parecía recto. Era además el amanuense perfecto. Pocos clérigos tenían un conocimiento más profundo de la ortodoxia de la iglesia que el padre Orlando Juárez. Era éste, al respecto, íntegro, leal y escrupuloso. Natural de Badajoz, había acompañado a Roma al padre Sotomayor cuando se hablaba de que éste iba a ser nombrado pregoste de la orden. Hízole allí de secretario y se había forjado entre ambos un lazo de confianza y una devoción de éste hacia el confesor del rey que no había misión dedicada ni embajada comprometida para la que no fuera designado el padre Juárez, caso de no tener otra misión puntual que realizar dentro de la compañía. Además, siendo extremeño se había dedicado a profundizar sobre la herética secta de los alumbrados surgida en Llerena, en el seno de su tierra. Desde Madrid hasta el monasterio tenían varias jornadas de viaje, que habían realizado en sucesivas etapas. Sus principales paradas las hicieron en Segovia y Valladolid, siendo las demás de menor importancia. Viajaban en un carruaje de la orden tirado por cuatro caballos que cambiaban en las diferentes poscas y les permitía hacer su camino con relativa diligencia. Ya habían sobrepasado Santa María del Páramo y esperaban llegar a su destino en menos de un par de horas. Iban conversando sobre lo que esperaban encontrar en el convento. ¿Y qué piensa su paternidad de todo este embrollo? El que de esta manera hablaba era el padre Gallastegui. No quisiera hacer un juicio de valor antes de tener un cabal conocimiento de los hechos, pero en la mayoría de los casos de los que nos llega noticia que tales cosas ocurren, se deben a monjas histéricas que piensan ser todas Teresa de Jesús. Esto, claro es, referido a los éxtasis y arrebatos. Sobre lo otro, hasta que no investiguemos y hablemos con personas que estén tras los muros del convento prefiero no pronunciarme. El padre Antonio de Sotomayor ha sido muy claro al respecto. Recuerde su paternidad. Obren sobre hechos probados y concretos, no lo hagan sobre conjeturas. ¿Recuerda? Recuerdo, pero. Cuando el río suena agua lleva, y como decía el sabio de Rotterdam. Por el humo se sabe dónde está el fuego. Con menos motivos de los que ahora nos traen a San Benito acudimos a Sevilla, y recuerde su paternidad lo que encontramos. Cada cosa es cada cosa y cada situación es distinta. El que así se expresaba era el padre Juárez. No debemos llegar albergando en nuestras mentes influencia alguna que nos mediatice para juzgar con justo criterio. Los tres jesuitas llegaron a San Benito y fueron alojados en los aposentos destinados a ilustres visitantes. En cuanto Sor Gabriela tuvo noticia de su llegada, convocó al padre Rivadeneida con el fin de preparar una estrategia que contrarrestara la posible información que tuvieran los ilustres religiosos. Los dos personajes se reunieron en el despacho de la priora. Creo, reverendo, que ha surgido un problema. Las noticias corren. Ya ha llegado a mis oídos que tenemos visitantes. Ese es el problema al que me refiero. Y bien, ¿qué pensáis? De momento se me ocurre que malo es preocuparse de cosas que todavía desconocemos. Muchos son los temas que puedan interesarles. Vos y yo sabíamos que un día u otro esto podría acontecer. Mejor, tenía que acontecer. Bien, pues ese día ha llegado y debemos jugar bien nuestras cartas. Lo importante es que digamos ambos lo que tantas y tantas veces hemos planeado para que nuestros relatos coincidan. Que se enteren de lo que deseamos que sepan tal como deben saberlo, y que nada de lo que vos y yo conocemos y que ellos deben ignorar trascienda. Vos y yo, tal vez, pero las demás. ¿Qué importan las demás? Las demás contarán lo que han visto y lo que saben a través de vos y de mí, y como comprenderéis no he esperado la venida de estos comisionados para preparar la grey. Ellas saben muy bien qué deben decir y qué callar. Les he imbuido el convencimiento de que el convento es un islote apartado de los peligros del mundo, siempre que sepamos resguardarlo. Y tal cuido corresponde a todos cuantos en él moramos. No os preocupéis, el gran día está a punto de llegar. Los hechos milagrosos que aquí acontecen necesitan del aval de estos incómodos visitantes para que trasciendan. No desfallezcáis ahora y mostraos todo lo entera que os habéis mostrado en situaciones mucho más comprometidas. Espero y dejo con toda mi alma que acertéis en vuestras predicciones. Sería desolador que tras tantos trabajos todo nuestro esfuerzo hubiera sido vano. Tened fe. Y esa fortaleza tan vuestra y de la que tantas veces habéis dado muestras. ¿Y no os preocupa Fuencisla? Como comprenderéis, me he ocupado de ella en particular. No dirá nada si es que es interrogada. Me teme y tengo gran ascendiente sobre ella. Además he vuelto a alimentar sus esperanzas, no os preocupéis. El peligro no vendrá por ella. Los jesuitas conocían su cometido. Instalaron su salón de sesiones en la sala capitular e iniciaron sus interrogatorios en días sucesivos, comenzando lógicamente por Sor Gabriela. Pese a dominarse, la priora estaba tensa. Prosigamos, reverenda. Estaban ubicados detrás de una mesa presidida por un gran crucifijo, en sendos sillones, con todas sus carpetas y libros abiertos sobre la misma. El que interrogaba en aquel momento era el padre Landero, en tanto el padre Gallastegui tomaba notas en un cartapacio con un cálamo que iba mojando en un tintero y el padre Juárez, apoyado en el respaldo de su sillón con los ojos semicerrados, los codos sobre los reposabrazos y las manos juntas bajo la barbilla, parecía estar sumido en sus pensamientos. Entonces decís que dejasteis a una futura postulanta al cargo de la difunta priora, con la orden de que le suministrara su medicina a la hora en punto. Así es. Lo que es inimaginable es que ella decidiera suministrarle una dosis mayor, por su cuenta y riesgo, con evidente peligro para la vida de la madre Teresa. Y más inimaginable es que luego lo admitiera, ya que de no ser así vos no lo hubierais sabido jamás, replicó el jesuita. Testigo de su confesión fue el padre Rivadeneira. Es muy extraño, más aún que lo admitiera delante del padre. El que hace lo que no debe y de mal hacer raramente lo reconoce. Una joven aspirante que, sin presión alguna según lo que me decís, admite algo así, es que tiene la conciencia tranquila, y nadie tiene la conciencia tranquila cuando por un descuido suyo fallece la priora de su convento. Era una muchacha ligera e irresponsable. Raro se me hace que encargarais la vela de una tan delicada enferma a una persona adornada con los defectos que argüís. La madre Teresa lo exigió. No era yo quien para discutir sus órdenes. Entonces, colijo que no sería tan disipada la susodicha cuando la reverenda quiso que fuera ella quien la velara. El que así intervino fue el padre Juárez. La reverenda madre siempre dispensó a esta muchacha una irrazonable protección. Y, decidme, ¿tenéis el electuario que le recetó el médico? Lo tiene Sor Guillermina, la hermana enfermera. Luego diréis que nos lo entregue. Y decid, ¿cuáles son esas señales diabólicas a las que habéis aludido? Veréis, paternidades, era zurda. Vos sabéis que los reprobos estarán a la izquierda del señor. El padre Rivadeneira la sorprendió pretendiendo volar desde el campanario de la torre, cual si fuera un ave. Intuimos que la causa fue que su espíritu se apropió, de muy joven, de la esencia de un gallo pacífico que otro, por su culpa, mató. El día que desapareció fue como si se hubiera hecho uno. Las celdas quedan cerradas por la noche entre rezo y rezo. Cuando la prefecta de novicias fue a abrir la suya, nadie había en su interior. Lo que sí había era una gran mata de pelo negro cortado, como si hubiera habido un voto o un pago al maligno por la ayuda que le había prestado. ¿Tenéis ese pelo? Desde luego, paternidad. También nos lo entregaréis. ¿Qué relación había entre ella y la madre Teresa? Como os he dicho, la protegió desde el primer día. Ella fue quien la recibió la noche en la que un caballero embozado la trajo al convento. ¿Entonces no es hija de alguna de las recogidas? De ser así hubiera sido entregada en adopción. Sabed que estaba destinada al claustro desde su nacimiento y que se han pagado puntualmente sus asignaciones. El mes de su marcha, al haber fallecido la reverenda madre hubiera tenido la ocasión de conocer a la persona que hacía los pagos. Hasta entonces este asunto lo llevó personalmente la priora, y jamás explicó nada. ¿Quién era la tornera entonces? Desde ese día han transcurrido 17 años. La madre Úrsula era entonces la tornera, y era ya muy mayor, hace dos que está alojada en un convento donde se recluyen las religiosas a las que su estado les impide seguir la regla de la orden. Sor Úrsula tiene ida la cabeza, no sabe quién es ella misma ni cómo se llama. De nuevo intervino el padre Juárez. Reverenda madre, vamos a tocar un tema en extremo delicado. Muchas veces el maligno se vale de él para confundir a las almas buenas y hemos de hilar harto delgado, porque lo que pudiera parecer obra de Dios puede ser obra del diablo. Os escucho, paternidad. Obra información en nuestras manos de que vuestra maternidad, tiene, o cree tener, arrebatos místicos. Así es, paternidad. Y si no estamos mal informados, esto sucede desde el fallecimiento de la anterior priora. No es así. Así es. Bien. Explicadnos detalladamente cómo, cuándo y de qué manera os suceden estos episodios. Si sola o en compañía de vuestras hermanas, si en la iglesia o en vuestra celda, si de día o de noche. En fin, todo aquello que pueda coadyuvar a aclarar esta situación. Sor Gabriela quedó unos instantes pensativa. Sabía que de sus respuestas podía depender la consecución de todos sus afanes y se dispuso a hacer la mejor representación de su vida. Veréis, paternidades, desde hace un par de años y sin yo saber por qué, en ocasiones quedo en trance y no soy consciente de lo que pasa a mi alrededor cuando tal ocurre. ¿Tenéis visiones? Ciertamente. Explicaos. Me invade una luxitud absoluta, sólo hago que ver visiones beatíficas y siento que la madre Teresa me indica el camino. ¿Cómo sabéis quién os inspira estas visiones? Todas ellas son buenas. No tengo dudas de dónde provienen. No ignoráis que Luzbel o Belial toman sutiles formas para confundir a los incautos. En este instante el soberbio talante de la monja salió a relucir. ¿Creéis por un casual que soy una inexperta novicia? El padre Landero contestó abruptamente. Lo que creamos sobre vos, no os compete. Estamos aquí para aclarar unos hechos y dar cuenta de nuestras conclusiones a quien corresponda. Limitaos a responder. Perdonadme, paternidad, pero mis visiones son tan diáfanas que yo no tengo dudas sobre ellas. Nosotros somos los que no hemos de tener dudas y si no colaboráis abiertamente no podremos aclararlas. De nuevo el padre Juárez intervino para tranquilizar los ánimos. Durante vuestro trance creemos que habláis en alta voz. ¿Os dais cuenta de ello? Luego me relatan cuanto he dicho. Cuando ocurre, no soy consciente de nada. Sin embargo estáis convencida de que cuanto decisos lo inspira la madre Teresa. Oigo su amada voz. Y estas visiones os acontecen desde su muerte. Así es. Y por lo tanto, desde que huyó la aspirante. Todo sucedió prácticamente al mismo tiempo. Hemos sabido que la voz que os inspira envía mensajes a la comunidad a través de vos, exhortándola a que os obedezcan y sigan todas aquellas directrices que vos impartáis. ¿Acaso no es bueno que una comunidad obedezca a su priora? Sí lo es. Lo que no es común es que una priora, en el supuesto que esas visiones no procedieran de donde vos creéis, se autoalabe para ganar prestigio entre sus hermanas. El maligno sabe cómo lisonjear a los que escoge, para hacerlos pecar de soberbia. Caso que necesitará del voto de mis hermanas para obtener el inmerecido cargo que detento, cabría, pero siendo como soy ya la priora y no habiendo tenido ninguna inspiración de la madre Teresa antes de serlo, no veo por qué tengo que convencer de nada a mis hermanas en Cristo. Los jesuitas se miraron entre ellos. Sin ninguna duda, Sor Gabriela era una difícil antagonista. Otra vez intervino el padre Juárez. Decidnos, ¿estáis tomando algún filtro, droga o fármaco que os pueda causar alucinación? No tal. ¿Consumís algo de vino en vuestras comidas? El único vino que consumo es el de la sangre de Cristo cuando, en días muy especiales, comulgamos bajo las dos especies. Habladme ahora de los hechos que a vuesa maternidad le parezcan milagrosos y que hayan acontecido en el convento o en sus aledaños por causas que vos atribuyáis a la intercesión de la madre Teresa. Lo primero le ocurrió a una postulanta, Martina es su nombre, que pidió a la reverenda madre una señal que reafirmara su fe. En el pasillo de los dormitorios hay en una hornacina una imagen del sagrado corazón que siempre está iluminada por la luz de una lamparilla de aceite. Una noche que ella velaba, pues desde la huida de Catalina he ordenado que a todas horas haya alguien en los pasillos de las celdas, pidió a la madre Teresa una señal. Martina nos relató después lo que sin duda os ratificará cuando tengáis a bien llamarla a fin de que comparezca ante vos. La reverenda madre le dijo que regresará a su celda y rezara diez abemarías pidiendo su intercesión y que luego regresará junto a la sagrada imagen y tendría la señal. Nosotros estábamos en la iglesia cuando tal sucedió. La prefecta de novicias la encontró desmayada junto a la hornacina del sagrado corazón, que estaba profusamente iluminado por tres candelas que nadie pudo poner allí sin que ella lo viera desde su celda, pues tenía la puerta abierta y las demás celdas estaban cerradas. Cuando subimos a la enfermería y nos comunicó el prodigio, el padre, esta humilde servidora y la prefecta bajamos al pasillo de las postulantas y, efectivamente, las tres candelas iluminaban la imagen. El padre las guardó y están en la sacristía de la iglesia. Como comprenderéis, de no haber visto con nuestros propios ojos la evidencia habríamos creído que eran alucinaciones de la mente de una joven que, en su ansia de hablar con la reverenda madre, había querido ver algo donde nada había. Los jesuitas se miraron de nuevo. Mañana haréis comparecer ante nos a esta postulanta. Martina habéis dicho que se llama? Eso he dicho. ¿Y qué otras cosas extraordinarias creéis que han sucedido por intercesión de la priora? Las campanas de San Benito repicaron en el momento de su muerte sin que nadie tirara de sus cuerdas. ¿No pensáis que el viento tiene algo que ver en estas cuestiones? Nada os puedo decir. Yo en aquellos momentos estaba con la reverenda madre. ¿En qué quedamos? ¿No habéis dicho que cuando el padre le administró los santos óleos, la madre ya no alentaba? Luego, por lo tanto, si tal hubiera ocurrido en el momento de su muerte a vos os hubiera sorprendido en la capilla. ¿O acaso las campanas retrasaron su arrebato y esperaron a que vuesa merced estuviera con la difunta? Quiero referirme a que fue en aquella noche cuando sucedió el extraño repique. Es decir, según vuestro relato se podría argumentar que fue un milagro con retraso. A lo mejor para vos también fue una casualidad que la hija de Arsenio, uno de nuestros aparceros, que estaba postrada en la cama ya iba para dos años, solamente ponerle sobre el pecho el padre Rivadeneira el crucifijo de la reverenda madre, se alzó del lecho y está tan sana como podemos estar vos o yo. Nos opinamos sobre lo que relatáis. Nada tiene que ver este último suceso, que en su momento estudiaremos, con el relato de las campanas. De nuevo el que habló fue el padre Juárez. ¿Y con qué autoridad impuso ese crucifijo el confesor de la comunidad a una enferma sin órdenes expresas de sus superiores? Cuando el peligro es inminente y se ha intentado todo, ¿no es malo probar cualquier cosa para salvar a un cristiano? Únicamente hemos oído que estaba postrada. Nadie ha dicho aquí que su vida corriera peligro. Y la obligación de un clérigo es consultar tal cosa a la autoridad, y desde luego esperar que la causa de beatificación esté abierta. Pero todo esto lo aclararemos a su debido tiempo con quien corresponda, que no es otro que el padre Rivadeneira. Los jesuitas estuvieron una semana en San Benito y desarrollaron sus trabajos mectódicos y diligentes. Al tercer día llamaron al padre Rivadeneira, que se presentó ante ellos humilde y conciliador. La escena se repetía todos los días y el orden en el que iban llamando a los interrogados era aleatorio y parecía no seguir una línea prefijada. La mesa estaba revestida en esta ocasión por un damasco rojo que caía por delante cubriendo las torneadas patas. En ella, presidida por el negro crucifijo se veían dispersos los volúmenes a consultar y las hojas de apergaminado papel en el que anotaba las declaraciones el padre Gallastegui, que se sentaba a la derecha para, de esta manera, poder mejor escribir. En el centro se ubicaba el padre Cosmelandero y a la siniestra el padre Orlando Juárez. Ante ellos, en un pequeño escabel que obligaba a su ocupante a elevar la mirada para dirigirse a sus interrogadores, se hallaba el fraile. Y decidnos, padre, ¿en qué seminario cursasteis los estudios de teología? Primeramente estudié en la casa que tiene la orden en Líbana y después terminé mis estudios en Madrid. El que estaba llevando el peso del interrogatorio era el padre Landero. ¿Y cuál fue el primer destino al terminar vuestra preparación? Mis superiores me enviaron al colegio que tenemos en Almendralejo y tras cinco años de formación pasé a ocupar plaza de coadjutor junto al párroco de San Martín de la Vega en Madrid. Allí estuve hasta que hará unos cinco años me enviaron a San Benito. ¿Conocíais a la aspirante que, al parecer tan misteriosamente, desapareció? Quien ahora preguntaba era Orlando Juárez, obviamente, paternidad. Era una de mis ovejas, y además siempre me preocupó más que las otras por su carácter díscolo y errático. Explicaos. Veréis, paternidad. Cuando yo llegué a San Benito, enseguida me di cuenta de que, ya fuere por su origen, que yo desconocía, o fuere por su condición, el caso era que la priora hacía con ella raros distinguos, ayudando de esta manera a formar una criatura cuyo carácter encajaba muy malamente con las demás. ¿Qué edad tendría entonces? Más o menos unos trece años. ¿Y no advertisteis a la priora de estas anomalías? Mil veces. Pero ella, sin que yo supiera el motivo, la protegía de un modo anormal. ¿Insinuáis, entonces, que la madre Teresa obraba mal? Más bien diría que equivocadamente. Quiero atribuirlo a que ya entonces estaba muy delicada y que pocas veces subía a la iglesia a escuchar mis sermones. La que llevaba el peso de la comunidad era Sor Gabriela. Y de una priora que se equivoca y que por tanto no cumple con sus obligaciones, ¿creéis vos que sus reliquias pueden hacer milagros? De nuevo era el padre Landero el que interrogaba. Rivadeneira anduvo con cuidado. Yo no soy quien para opinar. Algunas personas han conseguido algunos trozos de ropas que a ella pertenecieron y se dice que ha sucedido algún que otro hecho extraordinario. Pero vos, en algún éxtasis de la madre Gabriela, le habéis acercado a los labios el crucifijo que a ella perteneció. La madre Teresa me lo regaló en vida cuando ya estaba muy enferma y yo, en aquella tribulación, se lo di a besar a Sor Gabriela no por haber pertenecido a la madre, sino porque era el crucifijo que tenía más a mano. Hablemos de dos cuestiones que nos interesan. En primer lugar, de los aparentes milagros que vienen ocurriendo de un tiempo a esta parte en los alrededores del convento, y que según las voces que nos han llegado se atribuyen a la intercesión de la madre Teresa. Parece ser que usasteis el crucifijo con la hija de un tal Arsenio, a parcero de San Benito. Os repito que era y es el crucifijo que siempre va conmigo. Me limité a acercárselo a los labios a fin de que lo besara y le diera fuerza en sus tribulaciones. Lo que ocurrió después escapa a mi responsabilidad. ¿Cuál era la enfermedad que por lo visto la acuciaba? No soy médico e ignoro cuáles eran sus males. Lo único que puedo decirle a vuesas Mercedes es que hacía años que estaba postrada y que el galeno que siempre cuidó de ella, y que por lo tanto os podría aclarar lo que me preguntáis, fue el doctor Gómez de León. Lo que ocurre es que os será harto complicado, ya que la Suprema lo hizo detener por poseer libros incluidos en el índice. ¿Y a vos quién os ha dicho que ese fue el motivo? Las noticias corren como el viento. No olvidéis que el viejo doctor fue el médico de San Benito durante muchos años. ¿Y decís que sanó? El que preguntaba ahora era el padre Juárez. Al domingo siguiente acudió a misa con sus padres y después de la comunión cayó postrada ante el altar mayor dando gracias a la madre Teresa por su curación. ¿Y a santo de qué atribuye ella el milagro a la priora? Con todo el respeto, paternidad, creo que es ella quien debe responder a esta pregunta. Bien, cambiemos de tema. Habladnos ahora de ese extraño suceso referido al día que encontrasteis a Catalina, así se llamaba, creo, queriendo volar desde lo alto del campanario. Veréis, paternidades, lo recuerdo cual si hubiera sido ayer mismo. Tengo la costumbre, algunas tardes, de subir a lo alto de la espadaña para leer mi breviario y rezar las oraciones de la tarde. La vista desde allí me acerca a Dios nuestro Señor y me hace ver su grandeza. Pues bien, una tarde, serían las cinco más o menos, allí dirigí mis pasos y cual no sería mi sorpresa cuando al llegar oí ruido de voces, como si dos personas estuvieran platicando. Mi razón me decía que tal cosa era imposible, ya que únicamente Sor Gabriela y yo mismo tenemos la llave de la puertecilla de la sacristía desde donde arranca la larguísima escalera que hasta allá arriba sube. Me asomé con cuidado y vi a la muchacha subida sobre el pretil del murete del campanario. Se disponía, con los brazos extendidos, a lanzarse al vacío. ¿Y las voces que os pareció oír? ¿Entendisteis algo de lo que decían? A lo primero no. Únicamente supe que una de las voces era la de ella, la distinguí claramente, y la otra era una voz rota y masculina, que al parecer le ordenaba algo. ¿Y qué sucedió después? Dijo una palabra e intentó lanzarse al vacío. ¿Qué palabra era esa? Rivadeneida se persignó visiblemente alterado. Nombró al maligno. Los tres jesuitas se miraron. Proseguid. ¿Qué ocurrió después? Sin pensarme abalancé con el fin de impedir tamaño dislate y cuando la pude retener, sujetándola por el hábito, se volvió hacia mí y me dirigió una mirada terrible que no olvidaré mientras viva. Sin embargo, pese a que hizo una fuerza descomunal, invocando el santo nombre de Jesús conseguí bajarla. ¿Cuántos escalones tiene la escalera que conduce al campanario? El que ahora preguntaba entre socarrón e incrédulo era el padre Gallastegui. No los he contado, pero imagino que más de trescientos. Y vos los subís para rezar. Eso he dicho. Rivadeneida había palidecido levemente. ¿Cuánto tiempo demoráis en subirla? No me he dedicado nunca a mirar mi reloj. Ese sacrificio se lo ofrezco a Dios. Me complacería y os quedaría sumamente agradecido si tuvierais a bien mañana mostrarme la hermosa vista que tanto os place, desde allá arriba. Si ese es vuestro deseo. Pasemos página. ¿Y al descender no explicasteis el extraño suceso a Sor Gabriela? Desde luego, paternidad, y decidimos al punto dar cuenta a nuestros inmediatos superiores. Pero antes que se tomara a medida alguna, desapareció. Explicad vuestra versión de la fuga. Rivadeneida entonces repitió exactamente las palabras de Sor Gabriela, hasta el punto que la propia precisión llamó la atención de los jesuitas. ¿Y la respuesta? ¿La carta que se envió al doctor Carras cobra en vuestro poder? Imagino que la tendrá la reverenda madre. Bien, dejemos esto por el momento y hablemos ahora de los textos que habéis empleado en alguno de vuestros sermones. El fraile sudaba copiosamente. Hemos sido informados de que usáis, referidos a vuestras novicias y postulantas, nombres. Digamos poco apropiados. Perdónenme sus paternidades, después de tantos años creo conocer a mis monjas. Un convento no es una parroquia abierta. Mis feligresas siempre son las mismas. Bueno es crear un clima de absoluta confianza a fin de que no tengan reparos en abrirme sus almas en la confesión y bueno es que me tengan por su padre. Temo que ciertos apelativos no son propios del púlpito. Cedros del Líbano, y, rosicles de Alejandría, palomas blancas, etc. El rostro de Riva de Neida estaba congestionado. Todos los nombres que aplico a mis feligresas aparecen en la Sagrada Biblia. Vos sabéis perfectamente que no todo el libro sagrado puede ser revelado a almas candorosas. Yo no revelo nada. Me limito a usar expresiones que figuran en el cantar de los cantares de Salomón. Eso es revelar. ¿Qué diréis si alguna os pregunta el por qué de tales términos? Tal vez haya sido una imprudencia por mi parte. Ver en ello solamente el deseo de mejor ganar su confianza y atraer su atención cuando a ellas me dirijo. Son jóvenes muchas de ellas y poco dadas a concentrarse. De esta manera consigo que estén más atentas en la iglesia. ¿Conocéis las teorías de la secta de los iluminados o alumbrados? He oído hablar de ellos, pero ignoro cuáles pueden ser sus posiciones. Se nos ha dicho que, en ocasiones, habéis dado varias sagradas formas a la hora de comulgar a cada monja. Os han dicho verdad. Hemos sufrido en varias ocasiones robos sacrílegos en el convento y se ha habido avisado a la Santa Hermandad. No imaginéis que ésta se presente de inmediato. Esto no es Madrid o Valladolid, donde el alguacil y los corchetes acuden a la llamada de un párroco en apuros. La Santa Hermandad comparece al cabo de unos días y yo, por prevención, cuando he temido algo las veces que esto ha ocurrido, no he querido dejar en el Sagrario el cuerpo de Cristo y me ha parecido más oportuno que las hermanas comulgaran más de una vez para evitar un mal mayor. Siempre que tal se ha hecho, ha sido con motivo justificado. Jamás gratuitamente. Tened en cuenta que en lugares tan solitarios y lejanos como el monasterio se deben tomar decisiones que en una ciudad parecerían extrañas y arriesgadas. Intervino ahora Gallastegui. Lo que no ignoráis, sin duda, es que estáis bajo juramento. Desde luego, paternidad, eso no se me olvida jamás. Bien, resumamos. Intervino Landero. Vuestra opinión personal acerca de Catalina, ya que vos sois la persona que mejor la conocía, ¿cuál es? Me duele el alma al tener que decir lo que voy a revelar, pero sin duda en algún momento de su vida tuvo que hacer un trato con el maligno y éste se posesionó de su espíritu, de por sí rebelde y proclive a libertades que la vida religiosa le prohibía, y a cambio de su alma le dio poderes sobrenaturales, que ella usó para desaparecer de San Benito. Creo que estamos ante un caso de brujería que debe juzgarse in absentía. Muy bien, padre, en su momento seréis llamado para que ratifiquéis esta opinión ante quien convenga. Ahora podéis retiraros. Martina, la postulanta que creía haber presenciado un milagro, fue la que declaró a continuación. Su testimonio ratificó totalmente el aportado por Sor Gabriela, y su énfasis y sus deseos de haber presenciado un hecho sobrenatural no pasaron inadvertidos a los experimentados jesuitas. Cuando los santos varones terminaron de interrogar a cuántas monjas, novicias y postulantas creyeron oportuno, comenzaron con las fámulas y las recogidas. Al atardecer del sexto día le llegó el turno a Casilda. Entró ésta en la sala, prudente pero decidida. Jamás se había visto en otra igual, pero era una mujer recia y poco dada a atemorizarse, y en su cabeza tenía muy claro lo que debía decir y lo que debía callar. El ambiente era solemne, pero en su subconsciente algo le dijo que aquellos tres hombres rebasaban en autoridad a la priora y al fraile. Cuando llegó a la altura del escabel se quedó quieta, esperando que le indicaran lo que debía hacer. El padre Cosmelandero habló. «Acercados». Casilda se adelantó hasta la mesa de damascada. «Colocad vuestra mano diestra sobre los evangelios». La mujer así lo hizo. Jurad que lo que vais a decir es la verdad absoluta y que no quedará en vuestra alma reserva alguna que debiéramos conocer y que nos pueda ayudar en el empeño de discernir lo que es verdad de lo que no lo es. Lo juro. Si así lo hacéis que el Señor os lo premie, y si no que os lo demande. «Sentaos. Decid vuestro nombre y no olvidéis que lo que aquí digáis, aquí ha de quedar. Casilda Peribáñez, para serviros. ¿Cuál es vuestra condición dentro de San Benito? Entré como recogida y hoy en día soy fábula. Explicad este cambio. Veréis, padre, vine aquí a dar a luz a los quince años y tras entregar a mi hija en adopción me reclamaron para amamantar al hijo de una noble familia cuya madre no podía hacerlo, y esa fue mi suerte. «¿Cuál es esa familia? Los Rojo de Hinojosa. Su casa solariega está en Quintanar del Castillo. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido desde esa fecha? Más o menos diecisiete años. ¿Conocíais a la aspirante que parece haberse esfumado de la faz de la tierra? Desde luego, paternidad, prácticamente desde que nació, aunque dejé de verla cuatro años y medio. Explicaros. Veréis. Ella llegó al convento en tal día como hoy y yo partí para la casa de los Rojo a la semana de haber llegado ella. Cuando regresé, la niña ya tenía casi cinco años. ¿Y sabéis cuál fue la forma en la que la niña vino a San Benito? Como comprenderéis, a nosotras solamente nos llegaban los retazos de las conversaciones de las monjas. Lo que hasta a mí llegó es que un caballero embozado la había depositado a las puertas del monasterio con una carta donde se explicaban sus orígenes. Por lo demás, la priora la tomó personalmente bajo su férula, imagino que por la elevada condición de la criatura, y ya nada más puedo decir. Pero vos la conocisteis bien. ¿Qué persona era la que conocisteis? Os puedo asegurar que era una buena cristiana, respetuosa de Dios y observante de su santa ley. ¿Tenéis conocimiento de que se atribuyó la muerte de la priora a su negligencia? Eso he oído. ¿Y qué opináis? Yo conocía bien a Catalina. Ella era una muchacha agradecida, responsable en sus cometidos y tenía por la reverenda madre una devoción justificada. No, no creo que tuviera nada que ver en tan triste suceso. ¿Os parece que ella podía estar endemoniada? No tal. Si estar endemoniada consiste en tener un espíritu rebelde y una alma inquieta, entonces cabe. De no ser así, en forma alguna. ¿Y qué opináis de esta posible desaparición misteriosa que nadie se explica? En este punto Casilda anduvo con cuidado. Yo no alcanzo a comprender cómo tal pudo ocurrir, ni entiendo la manera de poder escapar del convento de noche y sin que nadie lo advierta, desde el pasillo de postulantas, pero de eso a que haya algo sobrenatural en el asunto media un abismo. ¿Y vos a qué circunstancia atribuís su huida? Imagino que su espíritu indomable no admitió la culpa que se pretendía cargar sobre sus hombros, y si algo tuvo que ver en el triste final de la madre Teresa fue que se utilizó su mano y su buena fe para las intenciones de otras personas. El jesuita hizo una larga pausa. ¿Qué querés insinuar? Nada pretendo, reverencia. Pensad que aunque soy una pobre mujer sin cultura, tengo 33 años y he vivido muchas cosas que me han avisado de la hipocresía y ambición del ser humano, de la que no están a salvo clérigos ni monjas. El padre Juárez la miró con simpatía, a fe que sois osada. ¿No os da miedo emitir estos juicios? Más miedo me da condenar mi alma. Está bien, Casilda Peribáñez, nada temáis. Guardad silencio sobre lo que aquí se ha dicho y se os llamará de nuevo, caso de ser necesario. Las dos personas que declararon a continuación fueron Antón Cifuentes y Fuencisla. El primero lo hizo por la tarde del día anterior a la marcha de los jesuitas, y afrontó el hecho con la actitud bizarra y displicente de quien ha sido soldado del Tercio y, como tal, se ha visto en situaciones mucho más comprometidas y apuradas que la presente. La ceremonia y la puesta en escena fue la de siempre, con la diferencia de que a él nada le impresionó. Cuando ya hubo prestado el juramento y dicho su nombre y condición, empezaron las preguntas. Y decís, Antón Cifuentes, ¿qué ocurren cosas que antes no ocurrían? ¿A qué cosas os referís, y qué queréis decir con lo de, antes? Con, antes, quiero decir en vida de la madre Teresa. Y al referirme a, cosas, ¿qué queréis que os diga, aquí adentro hay más intereses que en la corte por medrar junto al rey, y más ambiciones por portar la bengala que ganas de rezos y de penitencias? ¿Pensáis que otra cosa que no la virtud y la defensa de la fe inspiran actitudes dentro del convento? Pienso que el demonio de una disimulada lujuria anda suelto y que Luzbel era un aprendiz ambicioso al lado de alguna que otra monja. Sed más concreto. No puedo serlo. Vos me habéis preguntado y yo os respondo. Y pueden ser solamente impresiones mías. Pero este fraile me parece a mí más tibio que el pater que entró con mi tercio en Malinas. Id, id y preguntada tanta abecilla del señor que mora tras las tapias de San Benito. Si no sois más explícito, de nada servirán vuestras ambigüedades y eufemismos. Os ruego que concretéis. Lo siento, paternidad. Antón Cifuentes no ha nacido para Canario. Mi honra no me lo permite y dejadme con ella que poco más me queda, pero preguntad era una tal Fuencisla. Tal vez ella os diga algo relativo a lo que yo os apunto. Y no hubo forma de sacarle nada más. El temor atenazó el espíritu de Fuencisla. Pensó que los jesuitas marcharían y ella quedaría en el monasterio bajo el dominio de la priora y del fraile al que, si bien temía, un raro sentimiento entreverado de amor y odio profesaba. Además, últimamente le había dado alguna esperanza al respecto de su hijita. Su ánimo flaqueó y, aunque los jesuitas porfiaron, nada dijo. En días sucesivos los jesuitas se dedicaron a visitar las pedanías circundantes y llegaron a la conclusión de que eran más las ganas de tener una santa en propiedad que los hechos atribuibles a Milagro. Finalmente, la pretendida curación de la hija de un labriego podía ser tanto cierta como atribuible a persona que padeciera alucinaciones. Por otra parte, tras subir al campanario el padre Lancero acompañando arriba de Neida y al ver los resoplidos y fatigas de éste, comunicó a sus compañeros que en su opinión el gordo fraile no subía a aquellas alturas con frecuencia y que era muy raro que precisamente y sin saberlo hubiera llegado aquel día y justo en el momento oportuno para salvar a la pretendida endemoniada. De cualquier manera, los padres partieron al día siguiente con las ideas bastante claras al respecto de los sucesos que acontecían tras los muros de San Benito. Gitanos y titiriteros. Jamás olvidaría las jornadas pasadas en el campamento, a la orilla del sequillo. A Catalina le costaba dar crédito a las peripecias que le venían sucediendo aquellos días. Había sido una afortunada decisión unir su destino al de aquellas buenas gentes. Nadie, absolutamente nadie, en el hipotético caso de que la persiguieran iba a suponer que andaba con unos gitanos que ejercían de cómicos de la legua, metida en una carreta haciendo los caminos. Se sumaba a ello la ventaja de que, según lo requirieran las circunstancias, podía vestir ropa de hombre, de mujer o de comedianta, lo cual aumentaba las dificultades a sus perseguidores, quienes buscarían sin duda a una monja o a un paje. Su admiración hacia aquellas maravillosas personas crecía a tenor del tiempo que pasaba junto a ellos, y día a día aumentaba al descubrir la práctica filosofía que de la vida tenían. Al levantarse por la mañana, ni ella misma reconoció a Afrodita. Su pelaje castaño era ahora de un negro reluciente, mas cuando la iba a acariciar la detuvieron, indicándole que no lo hiciera hasta que el colorante de hierbas con el que la habían tintado estuviera seco. Hasta las mataduras habían desaparecido. Durante aquellos quince días tuvo tiempo de conocer bien a todos los componentes de la familia de los Ayamonte y de comenzar a habituarse a aquel especial tipo de vida que a ella, por su natural curioso y aventurero, cada minuto que pasaba la complacía más y más. Los moradores de las carretas eran dos familias. La de Florencio, el hombre de Tarsicia, y Manuel, su hijo, era la más espaciosa y en ella le habían habilitado un hueco, y la de Tomé, el hermano de Florencio, que habitaba la más pequeña junto a su mujer Magdalena y sus dos hijos. La mayor, Violeta, y el hijo pequeño, Curro. Catalina aprendía rápidamente, y lo que no captaba al instante alguno de ellos la ayudaba a entenderlo. Enseguida hizo buenas migas con los jóvenes. Manuel era un muchacho de su misma edad, despierto como el hambre de un pobre y más que bronceado, cetrino. Ágil y nervudo como un junco, poseía una ligereza pasmosa que le proporcionaba su físico. Violeta era una belleza morena y pecosa que siempre reía o cantaba, y Curro, qué decir de Curro, al tercer día ya era su amigo. En cuanto a los hermanos de Florencio, Tomé y Magdalena, fueron desde el primer momento cordiales y abiertos. Pero la calidad humana de Tarsicia, sus grandes conocimientos de la vida y su experiencia abrieron el sediento corazón de Catalina en cuanto al mundo femenino se refería, pues se había cerrado a cal y canto desde que Casilda desapareció de su vida, tanto que añadió a la historia contada el primer día fragmentos de su verdadera vida, de tal manera que la gitana conoció de su boca, punto por punto, todas las peripecias y aconteceres que habían jalonado su existencia. Los días que pasaron junto al río fueron un caudal de nuevas vivencias y como es lógico unas la impactaron más que otras. Por las mañanas las mujeres preparaban el desayuno en una hoguera cuyas brasas no apagaban nunca, ya que si no llovía siempre hacían su vida al aire libre. Normalmente asaban algún pescado de los que caían en la red que cada noche dejaban preparada en el remanso del río. Luego los dos hombres mayores y Manuel partían con los trebajos de afilar hacia los campos donde los labriegos trabajaban de sol a sol y donde pastoreaban los zagales. Allí las hoces, las tijeras o cualquier faca o doladera que lo requiriera quedaba con un filo capaz de cortar un pelo en el aire. Al mediodía regresaban y, tras el almuerzo y la sagrada siesta, comenzaban a ensayar sus trucos y ejercicios de volatineros. Una de las cosas que más admiración despertaron en Catalina fue ver cómo Violeta recostaba su espalda en una tabla que a su vez estaba apoyada en un árbol y Florencio y Tomé, alternativamente, iban lanzando a su alrededor cuantos cuchillos fuera preciso, de tal manera que al retirarse la muchacha se podía ver su cuerpo silueteado en la madera. El segundo día tras la siesta, Florencio la retó. ¿Seríais capaz de poneros en el árbol? Catalina ni siquiera contestó y dando unos pasos se situó exactamente dentro del hueco que había dejado Violeta. Pardiez que sois osada. Lo hago con una condición. ¿Cuál? Que me enseñéis a lanzar los puñales. Si ese es vuestro gusto, sea. Pero además vais a aprender muchas otras cosas que en alguna ocasión a lo largo de vuestra vida os servirán luego que nos abandonéis. Y tras decir esto y sin esperar que la muchacha se hubiera preparado, luego, Florencio tomó uno de los cuchillos que estaban a su lado sobre una mesa y con un rápido movimiento de muñeca lo lanzó junto al cuello de Catalina. Quedó clavado en la tabla, vibrando cual si fuera la hoja de un serrucho. Los días pasaban y todos y cada uno de ellos le traían novedades, hasta tal punto que al llegar el crepúsculo caía rendida en su jerugón y dormía como desde ya mucho tiempo no lo hacía. Una de las ventajas de este aprendizaje vertiginoso era que no tenía tiempo para pensar y de esta manera el recuerdo de Diego, sin dejar de estar presente, se difuminaba en la nebulosa de los quehaceres diarios y la atormentaba menos. Sabiendo, claro está, que cada minuto la acercaba a él. La rutina de los cuchillos se tornó obsesión, y auspiciada por Florencio, que en cada sesión le exigía más, llegaba a lanzar un centenar de ellos cada día, de tal forma que se le llagaron ambas manos pues con las dos practicaba. No, así no conseguiréis la precisión que este ejercicio requiere. Antes de lanzar, respirad hondo. Imaginad que tenéis frente a vos a otro lanzador. Bien está tirar rápido, pero es más importante ser certero. El que lanza y falla no tiene otra oportunidad. Las prisas son malas consejeras. Ser rápido no significa ser atolondrado. Un día, al finalizar el almuerzo y tras más de quince días de prácticas, luego de colocarse en la tabla a fin de que Florencio y Tomela dibujaran con sus puñales escuchó la voz del primero decir a su hijo. Manuel, colócate en la tabla que quiero ver los redaños de esta dama. Si vuestra merced es tan amable, me gustaría ver los progresos que tras tantas lecciones habéis logrado. Catalina creyó al principio haber oído mal. Los ruidos se detuvieron al igual que los gitanos, que pararon sus actividades y miraron hacia dónde se encontraban los tres. Catalina se separó de la tabla y, en medio de la expectación de todos, avanzó hacia Florencio. Manuel, sin rechistar a su padre, se colocó en la madera. Fijaos si tengo confianza en vos. Hubiera sido muy fácil ponerme yo en su lugar, pero eso no hubiera sido confiar. El que está ahí es mi hijo. Y tened en cuenta que es más difícil colocarse en el lugar del que lanza que en el del que se para en la tabla. Lo vais a hacer muy bien, Tomá. Y al decir esto el gitano entregó a Catalina un cuchillo para que lo asiera por el extremo de la hoja. Nadie respiraba. Tomé iba a hacer una observación, pero su hermano lo detuvo con un gesto. El que más tranquilo estaba era Manuel, que miraba al grupo con una media sonrisa colgada de la comisura del labio, como si la cosa no fuera con él. Catalina se puso en posición. Florencio parecía quererla traspasar con sus ojillos negros y astutos. Respirando, lanzó su brazo hacia atrás y el tiempo se detuvo. Igual que tantas otras veces, el cuchillo partió de su mano y como un relámpago plateado rasgó el aire y fue a clavarse junto al cuero cabelludo del muchacho. Entonces le dio el azogamiento y, cuando todos aplaudieron, le entraron ganas de llorar. La primera función fue en Medina de Río Seco. Habían llegado el día anterior por la mañana y tras recabar el consiguiente permiso del alguacil, al que Florencio conocía bien y sabía que no era insensible al tintineo de las monedas, y asignarles este una explanada en la que se acostumbraba a celebrar la feria de ganado, montaron allí su tenderete. Catalina se asombró del partido que sacaban a todos los elementos que les servían para la rutina del día a día y al mismo tiempo para desplazarse por los caminos. Una vez llegados al lugar exacto y desenganchadas las caballerías, colocaron las carretas en paralelo de manera que sus enganches quedarán hacia atrás, falcando sus ruedas a fin de inmovilizarlas. Dejaron entre ellas un espacio de unas seis o siete varas, para luego colocar entre ambas cuatro travesaños de madera encajados en unos agujeros simétricos que tenían los dos carricoches. Cuando las vigas quedaron firmes, pusieron en su punto medio unos caballetes a fin de que, haciendo el mismo oficio que los pilares de un puente, impidieran que éstas se arquearan. Luego las cubrieron con una plataforma de madera que durante el camino iba despiezada y sujeta con cuerdas a los techos de los carromatos. De esta manera quedaba una superficie firme y plana entre los dos, cuyo fondo se cubría con una tela negra que colgaban de un listón sujeto a los pescantes mediante clavos doblados y que, yendo de lado a lado, hacía de cortina de fondo. De este modo el escenario quedaba establecido entre los dos carros, sirviendo sus respectivas puertas para entrar y salir de ellos a fin de que los cambios de vestuario para las sucesivas apariciones se hicieran sin interrupción. Durante estos trabajos, ni qué decir tiene que toda la chiquillería del pueblo estaba por las inmediaciones, ofreciéndose para hacer cualquier cosa que conviniera y que les permitiera estar cerca de las carretas y seguir las evoluciones de los cómicos de la lengua que preparaban la función. Por la mañana Manuel, Curro, Violeta y ella la vocearon a los cuatro vientos para que el vecindario, que ya sabía que había llegado la farándula, conociera la hora en la que daría comienzo la representación. A las tres y media ya se había llenado la plaza. Las gentes se traían de sus casas banquetas, escabeles, sillas viejas y hasta almohadones y manteles que extendidos en el suelo permitían instalarse sobre ellos tres o cuatro personas, y mucho antes de la hora prevista el lleno estaba asegurado. La función comenzó. Primeramente salía Tomé y con su voz poderosa saludaba al respetable, pidiendo perdón por los fallos que pudieran cometer. Luego se retiraba a su carreta y entraba Florencio desde la suya, vestido al uso de los antiguos trovadores, y colocando un atril sobre el entarimado iba desplegando unas láminas coloreadas mientras explicaba la triste historia de la bella Hermesinda. Esta, habiendo sido raptada por unos villanos cuando iba en peregrinación a Santiago, conseguía huir, pero el conde Don Julián, su padre, la repudiaba al creer que ya no era doncella. Después la muchacha ingresaba en un convento de Dominicas y moría en olor de santidad, haciendo tras su fallecimiento grandes milagros. Al retirarse Florencio comparecían en la escena desde sus respectivos carros Violeta y Manuel, disfrazados a modo de las damas y de los caballeros de la corte. Ambos entablaban una divertida disputa sobre las ventajas de nacer hombre o de ser mujer, y a continuación y en medio del jolgorio del público salía Chula, la perrilla, que tirando de la salla de Violeta se la llevaba hacia la carreta y ocupaba su lugar, contestando a las intencionadas preguntas de Manuel con uno o dos ladridos según fuera preciso un sí, o un no, para que la disputa tuviera un final jocoso. Como cierre de esta parte, Manuel hacía que Chula desarrollara una serie de ejercicios que no hubiera mejorado el mejor de los Salting Bankies. Entonces, en este intermedio pasaban los cuatro jóvenes entre el público con unos aquiptos, recaudando los óvolos que los lugareños quisieran depositar en ellos y los pagos en especies que quisieran añadir. En aquella ocasión Curro recogió una gallina. La segunda parte. Comenzaba con unos juegos malabares en los que participaban los dos hermanos y sus respectivos hijos vistiendo camisolas y chalecos de diversos colores y calzas apretadas que no les impedían realizar los acrobáticos ejercicios, los cuales terminaban con una torre humana cuyo último piso era el pequeño Curro. Luego venía el número fuerte. En él Catalina, vestida de muchacho, hizo de blanco humano colocándose en la tabla con los brazos extendidos y las piernas separadas en tanto Florencio la silueteaba lanzando los cuchillos, ejercicio que hizo que el respetable contuviera la respiración. Para finalizar salía todo el grupo al escenario vestido al uso de los andaluces. Al fondo, junto a la cortina se colocaban los gitanos viejos, con guitarras ellos y con unas conchas de madera sujetas mediante una guitar al dedo corazón tarsicia y magdalena, y con tan precarios instrumentos montaron una danza que al principio bailaron Manuel, Violeta y Curro, pero luego se fueron agregando uno a uno los cuatro componentes del cuadro, que bailaban a la vez que tocaban sus instrumentos. Fue tal el ritmo y la alegría que adquirió el jaleo que contagió a todos los presentes y acabaron bailando a su son en medio de la plaza. El acto había finalizado a las seis de la tarde. La plaza se fue despejando y cada oveja regresó a su redil, exceptuando a los niños que seguían las evoluciones de los cómicos. Entonces Catalina observó algo que llamó poderosamente su atención. Un grupo de mujeres y algún joven se quedaban junto a las carretas y Florencio los hacía pasar dentro de uno en uno. Manuel, que con Tomé y Curro había comenzado a desmontar el tenderete, estaba atento a cuánto sucedía, y cuando su padre de vez en cuando le interrogaba con la mirada él le hacía un disimulado signo, que Catalina interpretó como un, sin novedad. A las nueve todo había concluido. Los carromatos enganchados a sus respectivos tilos y con Afrodita atada a la cola del último, abandonaban el pueblo en busca de un lugar apartado donde pernoctar. La noche era clara y el cielo parecía un inmenso paño de terciopelo azul en el que la mano de un orcebre hubiera desparramado un puñado de brillantes gemas con el fin de mostrárselas a un poderoso señor. Catalina y Manuel viajaban en el pescante de la segunda carreta, en tanto que en la primera lo hacían los dos hermanos. El resto de la trup iba en los interiores, durmiendo Violeta y Curro en una mientras en la otra las dos cuñadas hablaban y comentaban los sucesos acaecidos durante la jornada. Catalina iba recostada en el respaldo del asiento, contemplando el crepúsculo y con la mente ocupada en mil conjeturas. No creía que el marqués de Torres Claras la denunciara por el robo de una mula, que al fin y a la postre era lo único que le podía imputar ya que no pensaba que tan siquiera hubiera atinado en indagar si algo faltaba en los baúles de la buhardilla. Otra cosa fuera que la tildará de desagradecido e ingrato. Con todo y con ello, no era probable que el peligro viniera por aquel lado. En cuanto al tema de su huida de San Benito, obviamente continuaba latente. Prueba de ello era que este fue uno de los asuntos que el fraile y la priora trataron con el señor de Cárdenas. La suerte de haberse tropezado con los gitanos, amén de facilitarle el viaje le ofrecía un mucho más seguro esconderijo y la posibilidad de adquirir una personalidad absolutamente insospechada y asimismo acumular un retaila de conocimientos que muy importantes podían llegar a ser, como era el caso del lanzamiento de cuchillos. Súbitamente le vino a la cabeza una pregunta. Manuel, decidme por qué vigiláis cuando vuestro padre hace pasar a las gentes dentro de la carreta donde está vuestra madre. Mi madre adivina el futuro y, además, vende filtros de amor a las mozas casaderas y remedios para muchos males. Pero esto en algún lugar está perseguido, aunque no se haga mal a nadie. Y en según qué localidades y según con qué alguaciles topemos tampoco puedo simular que chula me entiende y me responde con ladridos, pues está prohibido que un animal haga cosas que hacen los humanos. ¿Y eso por qué? Cosas de la suprema, y, ¿decís que vuestra madre puede hacer que una persona ame a otra? Si se le dan los elementos que precisa para que tal suceda, lo puede hacer. Aunque la otra persona esté distante. Las fórmulas son variadas, el filtro actúa de diversas maneras. Pero, a ver. ¿Es un bebedizo? ¿Quién lo debe tomar, el enamorado o la persona a quien se quiere enamorar? A veces es una pócima, a veces es la imagen del sujeto con algo que le haya pertenecido. Ya os digo que estas cosas solamente las sabe ella. Pero lo que sí os puedo asegurar es que da resultado. Catalina demostraba un interés inusitado. Pero decidme qué necesita para... Hablad con ella, pardiez. Yo nada os puedo decir. Habíase callado la muchacha al ver que realmente Manuel no iba a aclarar sus dudas cuando observó que el carromato delantero aflojaba el paso de las mulas y se arrimaba al borde del camino. Con un tirón de riendas y un silbido, Manuel hizo lo mismo. Súbitamente la carreta delantera atravesó el margen de la calzada y se introdujo por una vereda que atravesaba un bosque en el que brillaban las cortezas plateadas de los abedules. Las copas de los árboles eran tan túpidas que la bóveda celeste se ocultó y entre la enramada, sólo de vez en cuando, Catalina podía entrever el guiño de una estrella. El avance se hizo más lento. Las ruedas de los carros al clavarse en la húmeda tierra, obligaban a los animales a un esfuerzo añadido. El peculiar olor de los humedales y el ruido inconfundible del agua anunció a la muchacha que los avispados gitanos, que también conocían aquellos andurriales, habían buscado para acampar el margen de algún otro riachuelo afluente del sequillo. Su intuición no la engañó. Al poco el bosque se fue aclarando y llegaron a un punto desde el que la argente asierpe del agua se divisaba claramente. Allí detuvieron las carretas. Diego en Madrid. La vida había dado para Diego un giro de 180 grados. La fiebre de la corte lo había engullido y cada cosa que iba descubriéndolo asombraba más y más. Los días transcurrían a un ritmo vertiginoso y casi no le daba tiempo de asimilar una novedad cuando ya otra nueva desbancaba a la anterior. Por las mañanas acudía a la casa de los pajes en compañía de Lorenzo, el encomendado que ocupó la plaza que él siempre creyó correspondería a Alonso, y al que su turbio sentimiento había hurtado. Allí se reunían los hijos de los principales de la capital, incluidos el hijo de un virrey llegado de Ultramar y dos hermanos, sobrinos del presidente del concejo de Italia y otros, como él mismo, venidos de provincias. Las lecciones eran diversas y todas se dirigían a la formación de los futuros gentilhombres que con el tiempo ocuparían lugares de privilegio cerca del rey. Desde el protocolo de la corte, pasando por las comidas, las cacerías, los juegos de cañas, las danzas, el manejo de armas y las normas de las buenas maneras y costumbres referidas, sobre todo, al tratamiento debido a los diferentes rangos y categorías de las personas, todo se trataba y todo se aprendía. El número de alumnos variaba según sus preferencias y cual fuera el principal interés de sus poderosos progenitores, y por lo mismo los grupos eran distintos y heterogéneos en cuanto al número y participación de estudiantes. Los más nutridos eran aquellos en los que la disciplina que se impartía era sin duda común e importante para todos. Una única cuestión hastiaba a Diego Hierra está la incómoda presencia de un joven alocado, bromista y ligero que perturbaba el normal desarrollo de cualquier actividad y perjudicaba el buen funcionamiento del grupo. Como todos, era hijo de un principal y acudía siempre acompañado de un muchacho tranquilo y apocado que le reía invariablemente sus insensatas gracias, cuyas consecuencias más de una vez habían recaído en el grupo al no cargar él con la responsabilidad de sus actos. Su nombre era Cristóbal de López Dóriga y su compañero era el hijo de un modesto hidalgo de provincias, Álvaro de Rojo y de Fontes se llamaba. Las clases duraban de 8 a 12 por la mañana y tras un frugal refrigerio se prolongaban hasta las 4 de la tarde. Él a continuación acudía a la Academia de Don Luis Narváez, en la Calle de la Paz junto a la Plazuela de la Leña, a perfeccionar su esgrima. Luego hacia las 6 se acercaba a las gradas de San Felipe, auténtico mentidero de Madrid, acompañado por Lorenzo, a leer los avisos de la corte y a rondar cerca de los corrillos que se formaban. Allí, aguzando el oído cualquier avisado se podía enterar de cuánto de importante aconteciera en la capital del mundo, que tal era el Madrid de entonces, y según a que Camarilla, conciliábulo o grupo se aproximaran era factible enterarse del éxito o fracaso del último estreno en el Corral del Príncipe, de cómo se desarrollaba la guerra de Flandes o de los amoríos y escándalos de cualquiera de las damas de la corte. Otra cosa que encandilaba a Diego era la posibilidad de ver de cerca a personajes que desde Benavente le habían parecido absolutamente irreales. De esta forma pudo acercarse en meses sucesivos a los grandes de las letras. Un día fue Lope, otro calderón, más allá topose con el pintor y aposentador real Diego de Silva y Velázquez y en una para él afortunadísima ocasión pudo presenciar una polémica literaria entre don Luis de Argote y Góngora y el personaje por el más admirado, don Francisco de Quevedo y Villegas, cuyo mal genio, ocasionado en parte por su visible cojera, sus anteojos y su fama de espadachín eran legendarios. Los sábados y domingos cumplía con su deber de cristiano asistiendo a la Santa Misa, casi siempre en el convento de la Encarnación, ubicado en la calle del mismo nombre frente a la calle de las rejas. Luego, acompañado por su paje y amigo Lorenzo iban a caballo a la ruba de la calle Mayor o a la del Buen Retiro, donde los coches y enganches enjaezados rivalizaban en lujo y esplendor. Por la tarde, si es que había ocasión, acudían al Corral del Príncipe o al de la Cruz a presenciar una de las comedias de los dramaturgos de moda que representara la compañía contratada aquel año por la Junta de Hospitales y Casas de Caridad con objeto de recaudar fondos para la manutención de sus pías obras. La primera vez que Diego tuvo ocasión de asistir a una de ellas fue en una curiosa circunstancia. Estaba anunciada la actuación de María de Córdoba, farsanta de gran renombre que iba a representar la Dama Boba del Gran Lope, pero la inquina que le profesaba don Juan de Tasis, conde de Villa Mediana, cuya influencia en la corte decía se era notoria por el interés que la reina mostraba en él, consiguió que sin previo aviso fuera sustituida por María Riquelme, esposa de Manuel Vallejo. Diego y Lorenzo habían llegado con suficiente antelación y al no tener que comprar las boletas, pues las tenían retiradas desde la mañana, se entretuvieron en inspeccionar a las gentes que en coche, a caballo o a pie llegaban al Corral. Las damas bajaban de los carruajes con dificultad a causa de los pomposos guardainfantes que casi les impedían pasar por las estrechas portezuelas. Las capas, las espadas y los chambergos emplumados obstaculizaban de igual manera el paso a través de las entradas del teatro, de forma que las gentes se estorbaban y las imprecaciones y los, voto a, estaban en boca de todos los hombres. Poco a poco cada uno fue ocupando su lugar y Diego pudo comprender la pasión que entre las gentes despertaba aquel tipo de representaciones no únicamente por la comedia en sí, sino por todo lo que de espectacular y atrayente tenía la puesta en escena del acontecimiento. A través de los túneles que cruzaban los bloques de edificios que lo encuadraban se accedía a un rectángulo que era propiamente la Corrala, tanto en lo referente al espacio escénico como al que correspondía al público, y se podía decir que eran los patios interiores unidos de las casas lo que lo constituían. Las dos partes más largas del paralelepípedo estaban delimitadas por los edificios en cuyos primeros pisos estaban ubicados los aposentos con balcones que hacían de palcos preferentes, destinados a las personas de más rango. El mismísimo aposento real se abría en el piso superior de la casa de los cultidores, y después estaban los aposentos correspondientes a la nobleza o a las órdenes religiosas, a los que se accedía a través de los portales de las pertinentes casas. El precio por aposento de los que se ponían a la venta era de doce reales, pero el número de personas que allí se ubicarían quedaba limitado únicamente por la voluntad que tuvieran de estar más o menos apretadas. En el segundo piso de las mismas había una serie de habitaciones cuyas ventanas asimismo daban al rectángulo y se alquilaban a otra clase de personas, también de elevado poder adquisitivo aunque tal vez de menor prosapia. En los extremos de este cuadrado se instalaban, a un lado, el escenario sobre un tablado apoyado en la casa que le ofrecía las entradas y salidas que necesitaría la obra a representar y por las que los cómicos iban y venían a sus camerinos para efectuar los cambios correspondientes, y en el otro la cazuela. Como es lógico, bajo ese altillo quedaba un espacio cubierto donde se colocaban los alojeros, que suministraban bebidas y otros refrigerios a los posibles consumidores. Entre este bajo palco y el escenario podía considerarse que se instalaba la platea propiamente dicha. Estaba compuesta por el patio de los mosqueteros, donde se apretujaban a pie firme todos los hombres del pueblo llano, soldados, mercaderes, comerciantes, valentones, ladronzuelos, sirleros cortadores de bolsas y amigos de lo ajeno, separados por el degolladero de la platea de siete bancos donde cada plaza costaba diez maravedís y que era, de esta parte baja, el auténtico lugar de preferencia. Diego y su amigo tras tomarse los refrescos helados que había introducido en la corte un tal Pablo de Chaquías, el cual hizo los famosos pozos de nieve, de aloja con canela, miel y nieve derretida el primero y chocolate el segundo, ocuparon sus plazas en el último de los siete bancos, cuya espalda daba justamente al degolladero, donde la turba, verdadero juez de paz de cuántos estrenos se llevarán a cabo en la corte, se removía inquieta. Tras la espera oportuna a fin de que el palco real se ocupara, comenzó el espectáculo. En primer lugar apareció un grupo de bailarines que empezaron a animar al respetable con sus danzas populares. Primero fue el guirigay y luego la gorrona y la pipironda. El público se fue animando, mostrándose ruidoso y alegre. Al finalizar su actuación los bailarines se retiraron y apareció un individuo anunciando la sustitución de la comedianta María de Córdoba por la riquelme a causa de enfermedad de esta última, y allí comenzó a liarse la bronca. Más aún cuando el patio de mosqueteros advirtió que el cómico disfrazado y maquillado que acababa de anunciar la sustitución no era otro que el marido de esta última, al que la voz del pueblo tildaba de disimulador. Entonces se armó la de Troya. Diego tuvo conciencia de lo que era la masa y se dio cuenta de que la auténtica autoridad no recaía en la testa coronada que observaba impertérrita el espectáculo, sino en aquella multitud encrespada, violenta y abigarrada que miraba indignada al aposento regio porque al lado de la reina se encontraba el conde de Villa Mediana, del que muchas cosas se murmuraban y al que señalaron con pulso firme y crédito certero como culpable de aquel desaguisado. Los lanzamientos de restos de comida al escenario comenzaron, los insultos fueron increchendo, el ruido de las botas golpeando el entarimado parecía el rugido del mar en la tormenta. El tumulto iba en aumento. El cómico se había retirado de las tablas y por la puerta de herradores entraban bajo el mando de un alcalde de la vila y corte dos alguaciles al frente de dieciséis corchetes que al grito de «Ténganse al rey». Y, favor a la justicia. Intentaba detener aquel pandemonium. Diego y Lorenzo se encontraron encajonados entre la multitud por los costados, los bancos de la platea por delante y el degolladero por detrás, de tal manera que no tenían escapatoria. En algunas manos empezaron a aparecer espadas y otras armas. El aposento real se había vaciado y solamente asomaba alguna que otra cabeza curiosa. Parece ser que en la cazuela alguien soltó una carnada de ratoncillos. Y comenzaron los gritos y el intento de las mujeres por subirse de pie en los bancos. Los guardias, tras los avisos de rigor ya habían comenzado a restablecer el orden de una forma práctica y contundente, a golpes con los mangos de madera de las que estaban hechas las astas de las alabardas y acintarazos con los que no habrían paso o simplemente caían más próximos. Cuando la varaunda se fue aclarando y los corchetes se llevaron detenidos a los más rebotosos, las aguas volvieron a su cauce y tras dejarse en medio del patio de mosqueteros un retén para evitar posibles altercados pudo comenzar la función sin que el palco real fuera ocupado de nuevo. Por la noche, al regresar a su casa Diego se encontró sobre la mesa del despacho una carta de su padre. En ella le daba cuenta detallada de la huida de Alonso y de la rara misiva por él dejada. Cuando terminó de leer, y con la epístola todavía en la mano, dejó volar su pensamiento y se dio cuenta de que invariablemente desde su partida y todas las noches su pensamiento, sin quererlo, evocaba la sugerente figura del muchacho, y que aunque se negaba a reconocerlo un sentimiento confuso lo embargaba. Cercando a la presa. El de Fleitas estaba en Toledo. Había llegado en misión de servicio para dos encomiendas principales. La primera, entrevistarse con el hidalgo al que la Suprema había designado como informante en el caso de las pesquisas que se debían llevar a cabo sobre la persona de don Martín de Rojo e Hinojosa para recomendar o no su ingreso en la orden de los caballeros de Montesa. La segunda, acudir a la casa de Marcelo Lacalle, correo del santo oficio que ahora residía allí, a fin de interrogar a su mujer, antigua doncella de doña Beatriz de Fontes, sobre los hechos acaecidos la noche del nacimiento del último vástago de doña Beatriz. Las nueve en punto sonaban en el reloj de la plaza del zocodover cuando don Sebastián caminaba bajo sus arcos evitando una lluvia fina y sin embargo persistente que, a poco que se descuidara, la persona sobre la que incidía terminaba calada hasta los huesos. Doblaba ya casi la esquina de la antigua calle de la judería que bordeaba la antigua sinagoga del tránsito cuando su fino instinto detectó unos pasos apresurados que le seguían. Su entrevista era para las nueve y media y nada le podía incomodar más que llegar tarde a una cita. La casa de don Nuño Bastos estaba ubicada junto a la muralla vieja y se llegaba a ella luego de transitar la calle de los arcos, dejar atrás la iglesia de Santo Tomé y el taller de Damasquinados. Desde allí se divisaba toda la curva del río, pero para llegar se debía pasar una zona oscura y arbolada, propicia para una emboscada. El de Fleitas, embozado en su capa aceleró el paso y escuchó atentamente para distinguir si las pisadas que sonaban a su espalda se aceleraban a su vez. Su experto oído detectó que dos eran las personas que tras sus pasos venían y se dispuso a esperar acontecimientos. Momentáneamente la distancia era siempre la misma y los individuos no parecían tener prisa. Una luz colocada en el dintel de una cancela de reja ubicada en un muro le anunció que la mansión a la cual se dirigía ya estaba cerca. De repente, entre la fina lluvia apareció la silueta de una recia casa de piedra con la entrada blasonada por un escudo heráldico cubierto por un tejadillo de pizarra, y en el momento que iba a salir de la arboleda para entrar en el pálido círculo de luz del farol surgió de las sombras un individuo que se interpuso en su camino. ¿A dónde vais con tantas prisas, siré? La catadura del tipo delataba su calaña. Todas las alarmas del portugués se dispararon y su astuta mente a la vez que analizaba la situación iba tomando decisiones. Los pasos se habían acelerado y él, en tanto colocaba su espalda a cubierto apoyándola contra el tronco de un frondoso árbol se desembarazó lentamente de su capa y la dejó caer tras su hombro diestro. Al primero se habían sumado otros dos, y los tres no emularían precisamente a las tres gracias. Las caras vulgares con ese cariz que da el vino a los adoradores de Baco, la vestimenta raída y erosionada por las muchas intemperies. La apariencia del trío era la de una cañada de lobos que de ir en solitario elude en el ataque. El que parecía llevar la voz cantante era el que había hablado y los que venían tras él se colocaron a ambos costados. Fleitas sabía que el nervio del grupo era el que estaba frente a él, y que seccionado el nervio el miembro quedaría sin vida. Apartaos de mi camino, vive Dios, si no queréis contraer la enfermedad del cordelo que os deje a buenas noches, partida de desmilados. Al ver la cara del portugués y observar que portaba los guantes descabezados, costumbre generalizada entre los espadachines de rango, el jefe del grupo pareció vacilar, pero al punto se rehizo. A vos o sobra ya nos nos falta. Justo es que repartamos. Y al decir esto los tres individuos avanzaron amenazantes, cada uno por un lado, sin echar mano todavía a sus respectivas filosas, muchos pensamientos pasaron raudos por la mente del de Fleitas en aquel instante. El primero, que no era buen momento para morir, el segundo, que aquella cuadrilla de malandrines no le iba a vaciar la bolsa, y el tercero, que aún no había tenido ocasión de probar el invento de Maese Pérez y aquella podía ser una magnífica oportunidad. En estos tráfagos andaba su magín cuando el más próximo echó mano a su espada. Esta fue su perdición. Aún no había desenvainado cuando el fierro del portugués ya se había clavado en su garganta. Cayó con una expresión de asombro más que de miedo en el rostro, dejó la empuñadura de su acero, que no había llegado a salir de la vaina, y con ambas manos se sujetó el gañote intentando contener los borbotones de sangre que emanaban del inmenso costurón en tanto que, suplicando, gritaba. «¡Dios mío! ¡A mí! Confesión!». Luego, tras dar un par de vueltas sobre sí mismo cayó al suelo. Los otros dos, cual si hubieran visto al mismísimo mago Merlín liquidar a su compadre, avanzaban hacia él irresolutos y vacilantes. Fleitas aprovechó su desconcierto para cantar el triunfo a espadas, «¡A de la casa! A mí las gentes de bien, que me atacan!» gritó con potente voz que venció el sonido de la lluvia y rasgando la noche rebotó en el muro de piedra. Los rufianes titubeaban. Desde detrás de la reja asomaban, ladrando, dos mastines. Unos arcos de luz vacilantes acuchillaban la lluviosa oscuridad anunciando que gentes de la mansión acudían al reclamo del de Fleitas. Súbitamente, tal que si se hubiesen puesto de acuerdo, los dos villanos pusieron pies en polvorosa. La reja ya se abría y los perros, como si supieran cuál era el extraño al que debían atacar, salieron raudos tras los malandrines. En tanto que los de las luces llegaban a su altura, el de Fleitas devolvió su acero a la vaina y con una ligera presión en la base de los gavilanes quedó en su primigenio estado. La lluvia había amaimado. Dos de los criados salieron tras los canes llamándolos, en tanto el otro atendía al portugués. «¿Qué os ha ocurrido, señor?» indagó mientras alzaba su farol a la altura del rostro. «He sido atacado por tres desalmados cuando acudía a la casa de don Nuño Bastos, con quien estaba citado a las nueve y media. Soy familiar del santo oficio. ¿Os han herido?» «No tal. Y no he tenido más remedio que defenderme. Mucho me temo que por mi culpa ese hombre no esté hoy, precisamente, en la gloria de Dios nuestro señor». El portugués se santiguó y con un gesto vago indicó el bulto que yacía en el suelo unas varas más allá. El criado movió el fanal de tal manera que el arco de luz, al incidir sobre el caído, descubrió al instante el inmenso costurón por donde se le había escapado la vida. «Válgame la soledad». Y al esto decir se arrodilló junto al hombre por ver si todavía alentaba. «Está bien muerto. Habrá que avisar a la ronda. Pero entrad, señor, que mis compañeros y yo mismo nos ocuparemos de este contratiempo», dijo en tanto se incorporaba y sacudía las rodilleras de sus calzones para desprender la tierra mojada que había quedado adherida a ellos. En ese momento regresaban, con los mastines atraillados, los dos que habían perseguido a los maleantes. El grupo partió hacia el interior, donde los gritos y las voces había hecho acudir al pabellón de la entrada al señor de bastos y también aumentar la iluminación. Don Sebastián Fleitas, sin duda, saludó el anfitrión mientras avanzaba hacia el grupo que estaba atravesando el jardín con la alarma dibujada en el rostro. «Ciertamente. Lo único que lamento es llegar con retraso». El criado que portaba el farol estaba ya dando explicaciones a su amo sobre el suceso acaecido hacía pocos instantes en la misma puerta de su casa. «Pasad, don Sebastián, y perdonad el recibimiento que Toledo os depara. Imagino que no estáis herido. Estamos abandonados de la mano de Dios. Mirad qué tiempos nos han tocado vivir. Luego, volviéndose al sirviente, enviad a alguien a avisar al corregidor, que mande a un alguacil. Antes estas cosas pasaban en los caminos. Ahora es tal el desorden que ya no se puede vivir en los aledaños de la ciudad. Pero pasad, don Sebastián, no os quedéis ahí. De inmediato os acompañarán al cuarto de servidores a fin de que os habíais y después os recibiré en mi despacho». El portugués agradeció las atenciones del hidalgo y tras componerse en el servicio fue acompañado ante el señor de Bastos, que todavía estaba alterado por los sucesos acaecidos a la puerta de su casa. Ambos se acomodaron en sendos sillones, con dos copas de licor en la mano en una estancia cuya principal riqueza eran los libros. Dichoso aquel que puede dedicar sus horas a cultivar el espíritu. No sabéis cómo os envidio. Yo, triste de mí, siempre ando de la ceca a la meta en una u otra diligencia que me encomiende la suprema. Los caminos de cada uno son diferentes. Todos intentamos servir donde mejor cuadran nuestras capacidades y según nuestras aptitudes. Pero decidme, don Sebastián, ¿cómo ha sido el incidente? No ha tenido más importancia. Ya os habrán contado. Al llegar a vuestra casa he observado que me seguían y cuando ya dejaba atrás la arboleda ha salido a mi encuentro el que parecía ser el jefe jaque de la cuadrilla. Han intentado asaltarme, pero he tenido más suerte que él y le he evitado seguir pecando en este mundo. Que Satanás lo haya acogido en el averno. ¿Veis, la ventaja de ser un hombre de acción? De haberme ocurrido a mí, a estas horas ya estaríanse celebrando mis exequias. Dejemos este lamentable incidente. ¿Habéis recibido la carta de presentación que os ha enviado Su Excelencia Reverendísima el Dr. Carrasco? Sin duda. Está sobre mi mesa. Pasemos a comentarla si os parece. Bien, ha interesado a su Ilustrísima que fuerais nombrado informante en el proceso que se sigue para dilucidar cualquier duda que se suscitara respecto a los méritos o deméritos que pudieran coincidir en la persona de un hidalgo sobre el que os pondré en antecedentes a fin de que sepáis a lo que posiblemente os vais a enfrentar. Vuecencia me tiene a su entera disposición. Soy todo oídos. El portugués se acomodó en su sillón en tanto su anfitrión le rellenaba la copa que había dejado en la mesa que estaba entre los dos. Pues veréis, don Martín de Rojo e Hinojosa, hidalgo de la pequeña nobleza con residencia en Quintanar del Castillo, a través de poderosas influencias ha recabado para sí el honor de pertenecer a una de las órdenes de caballería más importantes del reino, ya sea Santiago, Calatrava, Alcántara o Montesa. Al Dr. Carrasco le consta que es persona de poca calidad, pues lo conoce bien y desde hace muchos años, ya que forma parte del Consejo de Protectores del Convento de San Benito, cuya presidencia eclesiástica detenta su ilustrísima, y sabe que lo único que persigue a través del tal nombramiento es zafarse de una multitud de acreedores que le reclaman, en justicia, los bienes pignorados. Otro sí debo deciros que es cristiano tibio y que ha opinado en contra de la expulsión de herejes y judíos que llevó a cabo nuestro buen monarca el tercer Felipe, por considerar tal medida contraria a sus intereses. Todo ello nos hace sospechar que hay más y, como Barrunta su ilustrísima, es posible que entre sus antepasados hubiere algún baldón, sea morisco, converso, etc. Entonces, ni qué decir tiene que antes que los interventores de las respectivas órdenes se pongan a la tarea y descubran tal deshonor nos cabe a nos el impedir que tal ocurra y hemos de dificultar, por todos los medios, que su pretensión prospere. Por el bien de la Iglesia y para preservar a tan insignes órdenes de la contaminación perversa que estas perniciosas gentes pretenden con el único fin de medrar. Descuidad, que pondré todo mi celo al servicio de la tarea que me ha sido encomendada para que tal no ocurra. Bien decís, que os ha sido encomendada. Y no sabéis cuántos esfuerzos ha costado esta encomienda, pues altas influencia pretendían en la Corte que tal empeño lo prestara persona afín a la idea de que el tal Rojo consiguiera lo que con tanto interés pretende. Ya sabéis que son dos los informantes que deben indagar toda cuestión relativa al solicitante. Pues bien, vuestro colega será don Francisco de Úbeda, que ya podéis colegir será proclive a los intereses del que lo ha patrocinado. ¿Y puedo saber quién apadrina tal peregrino empeño? Tal vez fuera mejor que lo ignorarais. Si cuento con la confianza del señor obispo, nada me arredra. Bien, si así lo preferís. Os diré que se trata de don Jerónimo Villanueva. Se hizo un espeso silencio entre los dos hombres. ¿Vaciláis? En absoluto. Más debo reconocer que será conveniente andar con pies de plomo y procurar que los pasos que dé sean medidos y pequeños. Entonces, si no tenéis nada que objetar. Una única cosa me queda por deciros. El de Bastos interrogó con la mirada. ¿Cuántas novedades tengáis me las reportaréis a mí, para lo cual contaréis con un correo de toda confianza que reside en la ciudad? ¿Cuál es su nombre? Marcelo Lacalle y vive en la calle del Claustro, junto al convento de las Benedictinas. Ese es vuestro hombre. No tengáis la menor duda de que seréis puntualmente informado de cuántos avances haga sobre tan espinoso tema. Entonces, si nada más queréis añadir partiré hacia mi posada. Aún me quedan gestiones por hacer en Toledo y mañana a lo más tardar quisiera partir hacia Valladolid. Al decir esto, ya el portugués se levantaba de su sillón y tomando del perchero su capa y su talabarte se dispuso a salir. Si no ofendo a vuesa merced, mis criados os acompañarán con luces hasta que por lo menos hayáis sobrepasado la arboleda. Me siento, en parte, responsable de que el percance que habéis sufrido os haya acaecido viniendo a mi casa. Si de esta manera os quedáis más tranquilo, sea. Salieron ambos del despacho y tras llamar el de bastos a dos criados y ordenarles que se proveyeran de achones a fin de iluminar el camino al portugués, partió éste, en medio de ambos, en tanto su anfitrión le despedía agitando su mano desde el porche de la entrada. Cuando pasó por el punto exacto donde había caído abatido el pobre diablo, un charco de oscura sangre coagulada era el mudo testigo del incidente. A las 10 de la mañana del siguiente día don Sebastián Fleitas de Andrade estaba en el aseado domicilio del correo, balanceándose suavemente en una mecedora en el modesto comedor de la pareja mientras degustaba un licor de fresas casero que le había servido Leonor. La estancia estaba encalada y olía a limpio, los muebles eran de humilde pino y de manufactura casera. Un niño de un año aproximadamente dormía en un capazo y otro de unos tres o cuatro molestaba a su madre pidiéndole permiso para salir al pequeño muerto a jugar. Bajo la campana de la chimenea humeaba un caldero de cobre. El matrimonio estaba de pie frente al portugués, en actitud atenta y respetuosa. Haced memoria, Leonor, porque cualquier detalle que os parezca irrelevante puede ser de capital importancia. El tono del portugués era amable y conciliador, pero Marcelo estaba nervioso. Conocía de siempre la forma de actuar del santo oficio y, aunque a su llegada el de Fleitas le aseguró que no tenía por qué albergar temor alguno, conocía sobradamente el modus operandi de los familiares de la Suprema y no se le ocultaba que él era únicamente una baza a usar, ya que el peculiar trabajo y el áspero carácter del de Fleitas hacía que no tuviera amigos y que jamás un noble sentimiento lo apartara de la consecución final de su objetivo. Intento recordar, pero tened en cuenta que han pasado diecisiete años y que muchos detalles nimios se me han ido de la cabeza. Vamos a ver, retomemos la historia. Muchas veces lo que no se recuerda a la primera, sale de las tinieblas a la segunda, como cuando se enciende un farol en la oscuridad, ¿comprendéis? Cuando entrasteis al servicio de Doña Beatriz de Fontes ¿qué edad teníais? Dejadme recordar. Yo estaba en el pueblo al cargo de la familia de mi hermano, pues a mi padre no lo conocí y mi madre había muerto. Cuando una tía mía, que era la cocinera de Don Martín de Rojo, me mandó llamar para que entrara al servicio de la familia en calidad de ayuda de cocina, sin sueldo claro es y únicamente por la comida, tendría doce años más o menos. ¿Veis como del hilo se saca el ovillo? Haced memoria y decidme. ¿Cuándo entrasteis al servicio directo de Doña Beatriz? Habría cumplido ya los quince, más o menos. ¿Estuvisteis siempre a su servicio directo? Así fue. Siempre estuve con ella. ¿Recordáis la noche del último parto? Eso sí, de esas cosas no nos olvidamos las mujeres. ¿Estabais vos presente? No ciertamente, era muy joven todavía. ¿Quién la asistió? El doctor Gómez de León y su partera, María Luján. Tengo entendido. ¿Y cuál fue el sexo del recién nacido? Doña Beatriz parió un varón, de eso no me cabe la menor duda. ¿Cómo podéis estar tan cierta, si decís que en el momento del parto no estabais presente? Cuando Don Martín se retiró de la estancia para irse a descansar, me mandó llamar para que velara al neonato y a la madre. Entonces ¿a qué atribuís que hace años, en la feria de Carrizó, sostuvierais una pertinaz polémica con María Luján acerca del sexo de la criatura? Leonor comenzó a secarse las manos con un mandil que llevaba sujeto a la cintura en tanto Marcelo se rebullía nerviosamente. Lo recuerdo muy bien. Casilda, el ama, fue testigo. No me expliquéis lo que de sobra conozco. Limitaos a responder a mis preguntas. Bien. Pienso que María, al asistir a tantos partos, bien pudo confundirse. Pero la criatura que yo vi aquella noche en un Moisés al costado de la cama de su madre era un niño. ¿Y me podéis decir si este niño o alguna de sus hermanas tuviera en su piel alguna mancha peculiar en forma de ojo lagrimeante? Leonor vaciló un instante. No, que yo recuerde. ¿Estáis segura de ello? Ciertamente. Ni las niñas ni Álvaro tenían sobre su piel ninguna mancha carmesí. Nadie os ha preguntado el color. ¿Por qué decís carmesí? Leonor estaba francamente nerviosa. Todos los antojos, que yo sepa, son de ese color. ¿Podéis jurar ante los evangelios que ninguna de las cuatro criaturas tiene la mancha que os indico? Lo juró solemnemente. Ninguno de los hijos de Doña Beatriz de Fontes tiene la tal mancha. Bien, dejémoslo por ahora. ¿Y además del médico, la comadrona y don Martin, había alguien más aquella noche? De fuera de la casa, ¿queréis decir? Evidentemente. Yo pude ver un momento a la hermana de don Martin, la priora de San Benito. Pero cuando entrasteis en la estancia para velar a la parturienta, la priora no estaba. Cierto. Únicamente estaba don Martin. Luego, por tanto, ni el médico ni su partera estaban presentes. Exactamente. Proseguid ahora con lo que me decíais de la tal Casilda. Vuesencia me perdonará la insistencia, pero que la criatura que yo crié fue sin duda un varón os lo confirmará el ama que lo amamantó, y esa no fue otra que Casilda. Doña Beatriz no pudo hacerlo y a los pocos días de intentarlo y ante la pérdida de peso del infante, ella entró de ama. ¿Y sabéis dónde reside actualmente? Continúa de fábula en San Benito y cuando puede va a ver a Doña Beatriz de Fontes. En este instante Marcelo interrumpió. Con el debido respeto, si Vuesencia me permite. Os escucho. Me conocéis bien. Os he servido, y lo sigo haciendo fiel y puntualmente. Conozco a Casilda desde que era una niña. Se fue del pueblo por una triste historia, pero es una buena y cabal persona y a ella debo mi felicidad. Ella hizo posible que conociera a Leonor. Yo salgo fiador, si es que hace falta. Creedme, Marcelo, os tengo aprecio y no quisiera que sufrierais perjuicio alguno. No salgáis fiador de nadie, porque nadie está dentro del alma de otra persona. Únicamente Dios nuestro Señor sabe cómo es cada uno y es juez justiciero. Y ahora dejemos esto y vamos a resumir. El portugués se dirigió a Leonor. Si algo de lo que digo no os cuadra, hacedmelo saber. En primer lugar, vos erais una criatura cuando entrasteis al servicio de los Rojo. La noche del último parto de la señora no estabais presente, pero os llamaron de madrugada para que velarais a la parturienta y al recién nacido, y este era un varón. Cuando entrasteis en la estancia únicamente estaba Don Martín, ni el médico ni la partera se hallaban presentes. «Aquella noche estuvo un tiempo en la mansión superiora de San Benito, hermana de Don Martín, pero se fue antes de que os llamaran. Es así». «Eso es exactamente lo que yo os puedo decir». «Bien, pues por ahora es suficiente. Nada digáis de esta entrevista, que a nadie conciernen las cosas que nos suceden y cada uno debe cuidar de su huerto». Y tras estas palabras el portugués tomó su capa y su chambergo y seguido de Marcelo, que lo acompañó hasta la puerta, salió de la casa. Cuando su marido regresó, la interrogó. «¿Por qué os habéis puesto tan nerviosa al ser interrogada sobre esa mancha?» «Marcelo, estas gentes me dan miedo. Pero hasta que ha surgido ese tema lo estabais haciendo muy bien. He recordado algo. ¿Qué es ello?» «Cierta vez que Don Martín, montando a caballo, se golpeó con la rama de un árbol, Doña Beatriz me pidió que le ayudara aguantando la jofaina de agua caliente y laudano en la que ella empapaba el trapo con el que le hacía las friegas. Recuerdo perfectamente que en el hombro izquierdo el hidalgo tenía una mancha como la que ha descrito este hombre. Eso es lo que me ha puesto nerviosa, pues no sabía si decírselo o callarme. Habéis hecho lo correcto. Olvidaos y no lo comentéis con nadie». Leonor miró a su pequeño y pensó que el señor le perdonaría aquella piadosa mentira. «El jabalí». Catalina no tenía tiempo de asimilar tantas nuevas experiencias. Cada día era una eternidad y cada nueva situación un manantial de conocimientos. A la salida de su primera feria quedaron acampados a la orilla de un arroyuelo, sin duda afluente del sequillo, que les suministraba agua y pesca abundante. Cuando al siguiente día se levantó la muchacha, ya las mujeres habían encendido la hoguera y el fuerte aroma de pescado a la brasa le recordó que desde el día anterior no había probado bocado. En la carreta no había nadie y como nada le urgía se dedicó a ordenar sus pensamientos. Una luz matizada con reflejos dorados entraba por la ventana posterior del carromato, inundando el interior de pequeñas partículas que jugueteaban entre los rayos de sol y se posaban sobre las cosas. Súbitamente pasó su mano con rapidez entre dos de las doradas cintas y el fino polvillo se agitó suavemente como lo hacen los pececillos de colores cuando están en el agua de un estanque y alguien tira un guijarro. Pensó que cualquiera de aquellas pequeñas motas de polvo, al cabo de unos días, podían posarse en el amado rostro de Diego y las envidió. Con el tiempo, a veces no lograba enfocar claramente las adoradas facciones, pero todo lo que perdía en claridad lo ganaba en intensidad y a veces el amor le dolía en el pecho y se ahogaba. Sus diecisiete años, puestos en pie, le reclamaban su ración de vida. Sin saber cómo recordó un sermón que de niña siempre había llamado su atención, cuando Zeiger hundió desde el púlpito se dirigía, amable, a las más pequeñas y les decía que ni una hoja se movía en los árboles sin que lo supiera Dios nuestro Señor y que ni la más pequeña e insignificante de sus criaturas quedaría desatendida si se dirigía a él con confianza y le suplicaba algo. En aquel instante se arrodilló al costado de su yacija y rogó al Señor con todas sus fuerzas que le permitiera vivir a la vera de Diego sin nada más pedir. Que le permitiera ser una sombra que anduviera cerca de su sombra y que con verlo y poderlo amar se conformaba, sin hablarle nunca y sin que él supiera jamás de su condición de mujer. Cuando terminó su rezo se puso en pie y se dispuso a vestirse. Sus planes se iban cumpliendo con una precisión que le asustaba. Todo, cual si el Señor estuviera de su parte, le estaba saliendo como había planeado. La casualidad de encontrar a los gitanos había sido una bendición. Quizá la Providencia los puso en su camino para mejor prepararla para lo que tenía que venir. Lo de los cuchillos había sido como la primera piedra de un edificio de conocimientos que se iba levantando día a día. En las pequeñas pantomimas que ensayaban le tocaba indistintamente hacer de hombre o de mujer y el dominio que había adquirido para impostar la voz hacía que, en ocasiones, engañara hasta a Florencio. Ya le habían anunciado que, en el próximo pueblo donde actuaran, en el diálogo sobre las ventajas de pertenecer a uno u otro sexo iba a ser ella quien diera la réplica a Manuel. Ya había terminado de vestirse, y cuando tomaba un trapo y un trozo de jabón del que hacía magdalena mezclando grasa de animales con sales de potasio e hirviéndolo, a fin de llegarse al arroyo y lavarse la cara, los nudillos de Curro golpearon la puerta en tanto su voceción cea de ave canora la llamaba con sordina. —¡Catalina, Catalina! ¿Estáis despierta? —¡Pasad, Curro! ¡Ya estoy lista! El zagal abrió la puerta de la carreta y asomó su ensortijada cabeza por el hueco. —Me prometisteis que me enseñaríais a manejar la espada. Yo os enseñé a pescar. —¿Lo recordáis? —Tenéis razón, estoy en deuda. ¿Dónde están los demás? —Mi madre y mi tía están preparando la comida, los hombres han salido a afilar y Violeta está arreglando a los animales y me ha dicho que en cuanto os despertéis la avisemos. ¿Por qué me habéis dejado dormir hasta tan tarde? Mi padre ha ordenado a mi madre que no os molestara. Ayer trabajasteis duro y no estáis acostumbrada. Hoy tenéis asueto. Me imagino que os quiere conquistar para que permanezcáis entre nosotros. Sois unas gentes maravillosas y jamás olvidaré lo que habéis hecho por mí. Sin embargo tengo algo ineludible que hacer. Pero. Aún falta mucho. Vivamos hoy, Curro. Hoy es hoy. Mañana aún no ha llegado. Catalina tomó el talabarte que pendía de un pomo de la cabecera del catre y mientras con una mano se lo colocaba con la otra despeinaba los rizos de Curro, que haciendo una cómica reverencia abría la puerta para que salieran de la carreta. Llegaron a la hoguera la vez que lo hacía Violeta, que venía de sus trajines con las bestias, y los tres se dispusieron a llantar. Las cuñadas habían preparado un guiso de pescado y patatas con una pieza que había caído en la red colocada en el riachuelo la noche anterior, y entre risas y comentando el buen apetito de los jóvenes les sirvieron en unos platillos de loza tres cumplidas raciones del oloroso guiso, que desapareció en menos tiempo del que se tarda en contarlo. Parece que os habéis despertado con buen apetito, comentó Tarsicia ante la voracidad que mostraban, propia de los pocos años. Ayer llegué tan cansada que ni me acuerdo del momento que me eché en el catre para dormir. Cuando tal me ocurre, ni hambre tengo. Cuando os acostumbréis al trabajo, replicó Curro con la boca llena, tendréis tiempo para todo. Si importante es dormir, más lo es comer. Yo, con el estómago vacío, no puedo conciliar el sueño. ¿Trabajo? Vos no sabéis lo que es eso, terció Violeta. ¿A quién sino a vos le tocaba hoy arreglar a los animales? Si no es por mí se hubieran muerto de hambre. No os preocupéis, hija mía, que ahora mismo os va a compensar. La que así hablaba era Magdalena y dirigiéndose al muchacho añadió. Iréis al encinar a hacer leña. Y no como la última vez, que trajisteis cuatro astillas y un poco de hojarasca. Tiene que durar cuatro días, que ha sido el tiempo que vuestro padre ha dicho que permaneceremos aquí, y la hoguera ha de mantenerse encendida todo el tiempo. O sea que reponed fuerzas, que vais a necesitar mucha. ¿Decís que hasta dentro de cuatro días no partimos? Eso han acordado Florencio y mi hombre. ¿Tenéis prisa acaso, Catalina? No precisamente. Pero quisiera llegar a Madrid antes de terminar el estío. No sufáis por ello. Nosotros, cuando llega el mal tiempo, también nos hemos de recoger. En estas charlas andaban cuando, terminado el refrigerio, partió Curro hacia el bosque a cumplir su cometido y las dos muchachas, tras recoger en un cesto todos los enseres sucios, lo hicieron hacia el riachuelo con el fin de lavarlos, sujetando el capazo una por cada asa. ¿Por qué vais siempre vestida de hombre? Indagó Violeta. Mi señor padre quería un muchacho y nací yo. Me educaron como a un chico y es por eso que sé manejar la espada y montar a caballo. Las labores propias de mi sexo no me atraen lo más mínimo, esa es la verdad. ¿Y, por qué os fuisteis de vuestra casa? Mi padre se casó tras enviudar y mi madrastra no me quería. Me hacía la vida imposible y me tuve que escapar, mintió Catalina. ¿Tenéis familia en Madrid? No. Entonces, ¿por qué tanto interés en llegar a la corte? Es más fácil esconderse en un sitio donde haya mucha gente. Además, hay alguien a quien me gustaría volver a ver. Esa es la razón. ¿Estáis enamorada? Tal vez. ¿Y de quién? ¿Qué más da? Es una vieja historia que a nadie interesa. Yo me casaré con Manuel, lo sé de siempre. Nosotras no escogemos, lo hacen nuestros padres. ¿Pero lo amáis? ¿Eso qué importa? Lo conozco de siempre y de siempre sé que seré su mujer. Además, sí lo quiero. ¿Y él a vos? Soy su prima y me ve pequeña, pero también sabe que un día seré su mujer. Llegaron al río y ambas se disponían a vaciar el capazo cuando un ruido, a su espalda, las hizo volverse. Saliendo de la floresta, un jabalí de respetable tamaño las observaba con sus ojos porcinos. Venía herido y furioso. El asta rota de una flecha corta lanzada por una ballesta sobresalía de su homóplato derecho. Violeta, sin pensarlo dos veces se echó a la corriente de agua pensando que hasta allí no se metería a la bestia. Catalina se incorporó despacio. El animal vacilaba. Los gritos de Violeta advirtiéndola para que huyera excitaron al jabalí que, súbitamente, se arrancó primero con un trote cochinero y después, agachando la cabeza, con un flanco aunque cogitranco galope. Catalina dudó un instante. Luego, echando mano a la espalda tiró de vizcaína y esperó a que la bestia estuviera cerca. Sentía los pulsos en la vena del cuello, pero aguardó. Sabía que, tal como le había explicado Florencio, solamente tendría una oportunidad. Su mente recordaba. Niña, nada tiene que ver el apresuramiento con la diligencia. Los gritos de Violeta la aturdían. Catalina con un rápido y automático movimiento había tomado la daga por el extremo afilado. El animal ya estaba encima de ella. Su muñeca hizo el giro tantas y tantas veces repetido y el afilado puñal partió de su mano escribiendo en el aire su mensaje de muerte. La daga avanzó al encuentro del jabalí y el choque de las sumadas velocidades hicieron que ésta se clavara profundamente en la piel del porcino animal a la altura del codillo bajo el brazuelo izquierdo. La bestia, pareció no enterarse. Estaba ya tan sobre la muchacha que ésta podía ver claramente las cuchillas de sus afiladísimos colmillos. El grito agudo de Violeta rasgó el aire. Apenas tuvo tiempo Catalina de lanzarse de cabeza sobre el limo de la orilla, que el animal pasó por su lado raudo y con el estruendo propio de una carroza de tiros largos. Cuando se dio cuenta de que había fallado su embestida se revirió lanzándose de nuevo sobre Catalina, que intentaba en aquel momento alzarse, resbalando en el barro. Creyó llegada su última hora y su pensamiento voló desde Diego a la madre Teresa, pasando por Blasillo y por Casilda. Mentira parecía que unos segundos pudieran ser tan largos. La realidad volvió sobre ella cuando al tiempo que una de las sucias cacerolas que habían bajado al río para lavar se estrellaba, lanzada por Violeta, en la testuz de la bestia, ésta rodaba muerta a los pies de Catalina. Violeta salía del agua. Curro y las mujeres, atraídos por los gritos de ésta última, se asomaban por el límite del encinar y el animal daba sus últimos excertores. A partir de aquel momento todo fue una fiesta. Transportaron entre los cinco, como pudieron, al jabalí que, como luego aseveraría Tomé, debía de pesar sobre unas veinte o veinticinco arrobas. Los hombres regresaron y la hazaña de Catalina llenó de orgullo a Florencio, amén de que un puerco salvaje de tamaña envergadura representaba comida y dinero que reforzaría la precaria economía de la familia. Cuando están heridos son muy peligrosos. La flecha le ha hecho mucho daño y al correr lo ha matado. Estaría refugiado en el encinar, porque al haber Bellota tenía la comida asegurada. Habéis sido muy valiente. De no atinarle con el cuchillo en sitio tan puntual os habría herido sin duda y tal vez matado. Os habéis ganado con creces la estancia entre nosotros, Alonso, que hoy os habéis portado como un hombre. Luego todo fue un ritual. Avivaron el fuego de la hoguera, degollaron al animal y recogieron en cuencos el resto de la sangre, poniéndola a cocer en la lumbre. Después le cortaron las pezuñas y lo colocaron sobre una gran madera, plegado sobre sus patas. Entonces Florencio, con un afilado cuchillo, le hizo una incisión en el punto que la cabeza se une al tronco, y el animal se abrió por la espalda de arriba abajo debido al peso de su grasa. Así comenzaron unas largas operaciones destinadas a trocear el animal, embutir en sus propias y lavadas tripas trozos de su carne y de su grasa y proceder igual con su sangre adobada con pimienta. Finalmente se salazonaron sus jamones y sus patas delanteras y casi todos sus despojos fueron aprovechados. Cuando ya terminaban, Catalina observó como Tarsicia guardaba en un paño el corazón, así como cerdas de las pezuñas y la verga del animal en sendos botes. En todos estos trajines ocuparon el día y antes de cenar llevaron al río los despojos y los echaron en él. Florencio no quería que el olor de sangre atrajera a las alimañas que deambulan por la noche buscando su llantar. Luego salió la luna y al resplandor de su pálida luz y al calor del fuego de la hoguera, tomaron sus guitarras y las conchas huecas de madera y lanzaron como posesos hasta altas horas de la madrugada. Cuando se recogieron en las carretas, el astro rey ya empujaba desde el horizonte a su golfa compañera indicándole que el espacio de la bóveda celeste le pertenecía. Valladolid. Las carrezas avanzaban bajo un sol septembrino por el anchuroso camino que conducía desde Villanubla a Valladolid. Siete largos meses hacía que Catalina había huido de Benavente y le parecía que, por lo intenso de la experiencia vivida, hubieran transcurrido no menos de tres años. Desde el día del jabalí, su interés se volcó en que Tarsicia le explicara las misteriosas maniobras que realizaba con filtros mágicos y misteriosas pócimas a demanda de las mozas y mozos de los pueblos con el fin de que sus amores fueran correspondidos. La carreta traqueteaba por el camino y la vieja gitana y ella estaban solas en su interior. Manuel andaba en el otro carricoche y Florencio manejaba el tiro desde el pescante. Iban sentadas, una frente a la otra, junto a la ventana que se abría en la parte posterior del carromato, y el rubio sol del atardecer al atravesar las copas de los árboles que señalaban el borde del camino marcaba de luces y de sombras el ajado rostro de la gitana. ¿Y el mal de amores lo remediáis? Amores u otras cosas que no curan los físicos son las que yo remedio. ¿Y por qué andáis con tanto cuido en según qué lugares? La Suprema no tiene la misma opinión que yo al respecto, y en cuanto algo se sale de sus normas es anatema, y confunde los remedios que yo suministro con brujería. Yo no mezclo al maligno en mis remedios. ¿Y no tenéis miedo que vuestra actividad os reporte graves consecuencias? Hemos de vivir y mi ocupación, además de ayudar a muchos, nos socorre a nosotros. Los inviernos son largos y, con las nieves, nuestras ganancias merman. ¿Y vuestros remedios son realmente eficaces? Depende de la fe que tengáis en ellos. Mal no harán a nadie y en mil oportunidades son efectivos. No hay ocasión que parando en un villorrio o en un pueblo no se me acerque alguien para agradecerme la consecución de un deseo cumplido o de un mal arreglado. Y además, si lo que me piden no tiene remedio, no les doy falsas esperanzas. No me gusta engañar a nadie. ¿Y qué es lo que, mayormente, arregláis? Cosas del cuerpo o males del espíritu, depende. ¿Y tenéis remedio para despertar el amor en persona que ignora que la otra la ama? Depende. ¿De qué? ¿Qué depende? Entre otras cosas, del conocimiento y de la intimidad que se den entre las dos. ¿Y si ese conocimiento pasara porque el ser amado ignora el sexo del amador? La vieja frunció el entrecejo. O sea que amáis a un muchacho que cree que vos sois un varón y os habéis escapado de vuestra casa porque él vive en la corte. Catalina, arrebolada, quedó perpleja unos segundos. Eso es lo que me ocurre. ¿Pero cómo habéis deducido todo ello? Las jovencitas tenéis para mí el pecho de cristal. Mejor será que comencéis por el principio. El remedio será tanto más eficaz cuantas más cosas me expliquéis. Luego de esta reflexión, la vieja se levantó de su asiento y tomando de un anaquel dos vasos de metal y una botella en la que se veía un oscuro líquido con el cuerpo de un lagarto disecado flotando en él, los colocó en la mesa frente a las dos y escanció en ambos una generosa ración. Tomad, esto os ayudará a soltar la lengua ya que el recato no os prive de ser sincera. Acompañando la frase con la acción, se echó media ración al coleto entre pecho y espalda. Catalina, al verla, imitó el gesto. Una llamarada profunda descendió por su garganta y la tos le hizo dejar el cuenco precipitadamente sobre la mesa en tanto con la siniestra intentaba abanicarse la boca y las lágrimas inundaban sus hermosos ojos. Cuando ya pudo, demandó a la vieja gitana. —¿Pero qué me habéis dado? ¿Fuego del infierno? —Mi licor suelta la lengua mejor que el potro del santo oficio. Al principio abraza un poco, pero luego... vais a ver lo bien que os encontráis. Bueno, a lo que íbamos, ponedme al corriente de esos contrariados amores. Catalina se enjugó las lágrimas con el dorso de su mano y entendió que era el momento de abrir su corazón a Tarsicia. Entonces le fue relatando, punto por punto, los aconteceres que habían ido jalonando su corta pero intensa vida. Al terminar la muchacha, la gitana habló. —Niña, por mi vida que vuestra historia es singular. Pero yo sé que sois de ley, porque sé leer en el fondo de los corazones de los hombres y el vuestro es oro molido. Nuestra raza hace de la amistad un culto. Tarsicia siempre será vuestra amiga. Y ahora imagino que vuestro deseo es llegar a Madrid, cuanto antes mejor, y hacer por encontrarlo. Es así. —Eso es lo que pretendo. ¿Pero os queréis presentar como paje o como doncella? Todavía no lo sé. Lo que sí tengo diáfano como la luz es que, si no lo veo, moriré. La gitana sonrió. —Esos son palabras, niña. Nadie se muere de eso. De cualquier manera, lo que es indudable es que el filtro que os prepare necesita de la proximidad del amado para que surta efecto. —Pero. ¿Me amará? No vayáis tan deprisa y meditemos con calma. Si os presentáis como un hombre, mucho os tendréis que disfrazar para que tras dos años de haber convivido con él día a día no os reconozca, amén de que solamente serviría vuestro disfraz para poderle administrar el filtro que os dé. No pretenderéis que se enamore de vos bajo la condición masculina. Para bardaje tenéis suficiente ración con el maestro de baile francés del que me habéis hablado. Callad, por Dios. Tal aberración ni cabe en mi cabeza referida a Diego. Me acercaré a él como mujer. No juguéis mal vuestra carta ni desperdiciéis bazas. En el amor y en la guerra todo vale. Cuando convenga seréis una mujer y cuando sea oportuno os presentaréis a él como un muchacho. Explicaos, por Dios, que no os comprendo. Atended. Os presentáis en su casa con el fin de devolver la mula que hurtasteis a su padre. Tal como me habéis contado erais un siervo libre y nada le debíais. Estabais a su servicio por mera gratitud y por vuestra libre voluntad, y un buen día decidisteis correr mundo ya que él tras romper su promesa os abandó a vuestra suerte. Tal como dejasteis escrito en vuestra nota, tomasteis la mula de prestado y la queréis devolver. Bien, caso de que quisiera tomaros de nuevo como paje, por mucho que os atraiga a la idea no debéis aceptar, pues de ser así difícilmente le podríais desvelar vuestra condición de mujer. ¿Me vais captando? Bastante hago conseguiros. Obnubilada me tenéis. Prosigamos. Cuando ya os sepa en la corte, nada le puede extrañar si en cualquier ocasión o por cualquier motivo os vuelve a ver. De esta manera tendréis la oportunidad de usar el filtro que yo os enseñaré a preparar. Una parte de nuestro plan ya está pergeñado, vayamos ahora a la segunda parte. Vuestro deseo es que se enamore apasionadamente de vos, ¿no es así? Catalina, con los ojos abiertos como platos, asintió con la cabeza. Por lo que yo he entendido, no tenéis en la corte donde vivir. No conozco a nadie. Ni podéis alojaros en posada o albergue ya que me habéis dicho que el único papel que tenéis os asocia a la casa de Cárdenas, y eso por el momento no os conviene. Amén de que os costaría un buen dinero que no os sobra, ya que excepto el que guardáis bajo la tabla desclavada de la pared donde se arrima vuestro catre no contáis con ningún otro. ¿No es cierto? ¿Pero vos cómo sabéis eso? Mal iría si no conociera todos los rincones de mi casa, dijo la gitana sonriendo. Prosigamos. Yo os daré dos cartas. La primera para una persona que os acogerá en su casa, ya que me debe un gran favor y es mi amiga, y allí, con certeza, nadie atinará en buscaros. Decidme cómo es eso. Ella es una pandorga que regenta un mesón de ofensas en la calle de los francos. Entraréis a su servicio como mandil. Os ganaréis un buen dinero y la comida, amén de que avisada por mí os dejará salir y entrar cuando os convenga, y este oficio os servirá de mampara si acude a la ronda, ella siempre tiene muy buenas relaciones con el médico de mancebas y con los alguaciles que cubren la calle. Los acostumbra a pagar en especias. Vuestra condición de varón os tendrá a cubierto de cualquier veleidad. ¿Me vais siguiendo? Proseguid, dijo la muchacha tragando saliva dificultosamente. Vamos a por la segunda carta. Tenéis una gran facilidad para este oficio y llegad a la ocasión haríais una buena cómica. Habláis con despartajo, cantáis y bailáis muy bien y, caso de requerirlo la comedia, podéis hacer un excelente esgrimidor. Además podéis actuar de hombre o mujer indistintamente. Anteriormente no estaba permitido pero a partir de que Francisca Baltasara lo hiciera, hace ya dos años, ahora hay licencia. ¿A dónde queréis ir a parar? Atended, que ya vamos llegando. Un lugar hay al que, a no dudarlo, tarde o temprano, acudirá Diego. ¿Cuál es ese lugar? El corral del príncipe. ¿Y? Pues que vos estaréis en él representando un entremés, un baile o una comedia. ¿Qué estáis diciendo? Lo que estáis oyendo. Si trabajáis en un papel de hombre y os ve, pensará que debíais de ganaros la vida en la corte y que este es un oficio como otro. ¿Y si lo hicierais de mujer? Las cómicas tienen un especial atractivo para los hombres. Si no, mirad lo que ha sucedido con la calderona. Si os ve en un escenario, muy mala hembra tendríais que ser para no lograr que, a la salida, os esté aguardando. ¿Pero estáis demente? ¿Cómo voy a conseguir que me contraten en una compañía de cómicos? La que está contratada esta temporada, y aprobada por el comisario de Corrales de acuerdo con la cofradía de la Soledad, que es la propietaria del lugar, es la de Pedro de la Rosa, amigo mío y que me debe su feliz matrimonio, pues mediante uno de mis sortilegios conquistó a su mujer. No dudéis que cuando le deis la segunda carta que os entregaré os probará y, por poco que hagáis, estaréis contratada. Dejadme que me reponga, porque no soy capaz de asimilar todo cuanto decís. Esperad, no he terminado todavía. La de Pedro de la Rosa es la compañía de farranduleros que hace más particulares. Fácil es que en cualquier ocasión os encontréis con vuestro amado en el palacete de algún noble, y estando cerca de él será fácil conseguir vuestro propósito. Y decidme, Tarsicia, ¿cómo haré tal y qué es lo que debo hacer? La farrandulera se llegó hasta la alacena, retiró unos botes y apartando un disimulado doble fondo extrajo de él unas hojas de papel, que se llevó a la mesa. Veamos. Del montoncillo, tras rebuscar, tomó una y la examinó. Luego alzó la vista hasta la muchacha y explicó. Deberéis hacer dos figurillas con la cera de una vela que haya estado anteriormente iluminando la ceremonia de una boda en una iglesia. Una con formas de mujer y la otra de hombre. ¿Y de dónde sacó yo una vela de estas características? De cualquier iglesia de Madrid. Es cuestión únicamente que tranquilicéis vuestra conciencia dejando una limosna en el cepillo de las ánimas del purgatorio. Y han de ser de un tamaño que podáis esconder en un bolsillo. ¿Tenéis algo que le haya pertenecido o por lo menos haya tocado? Dejadme pensar. ¿Sí? El coleto de piel de búfalo. Me lo regaló y antes era él quien lo usaba. Y también una faltriquera. Perfecto. Cortaréis unos hilillos del uno o del otro y los alojaréis en la muñeca cuando aún la cera esté blanda. ¿Qué más? Luego incrustaréis un par de pelos de vuestro pubis en la figurilla masculina y, cuando os venga el periodo, mojaréis un trapo en la sangre de vuestra menstrua y lo pasaréis, de esta guisa, por ambas figuras. Catalina enrojeció hasta las cejas, cosa que no pasó inadvertida a la gitana. ¿Queréis ganar su amor o no queréis? Sí, sí, claro que quiero. Pues los remilgos son malos consejeros para tomar decisiones importantes. Cuando tengáis todo preparado, las dejaréis al aire libre una noche entera en la que la luna esté llena. Y cuando haya cumplido todo cuanto me decís, ¿qué debo hacer? Ahora viene el momento más delicado. Debéis hacer que la figura femenina quede cuanto más próxima a él mejor, a fin de que más poderoso sea el influjo del sortilegio. Eso ya dependerá de vuestra habilidad. Y la masculina, tras rozarlo a él debéis colocarla bajo vuestro colchón y dormir sobre ella. Si tal lográis, no dudéis que será vuestro. Mío. ¿Para toda la vida? Esto la magia no lo puede garantizar. Tiene un mal funcionamiento. Mejor será que recurráis a las armas que la natura da a la mujer. ¿Y cuáles son esas armas? Dos las tenéis bajo el corpiño y una entre las piernas. ¿No os habéis dado cuenta, todavía, a dónde dirigen su mirada los hombres cuando estáis encima del tablado y lleváis un escote que deja entrever el canalillo que separa vuestros senos? Catalina se volvió a roborizar hasta la punta del cabello y para obviar el apuro cambió el tercio. Nunca os podré pagar lo que por mí habéis hecho. La divina providencia me protege. Siempre tropiezo con buenas gentes. No siempre. Vuestra vida está plagada de malos encuentros, pero el Señor quiso que vuestra alma fuera limpia y os dio una capacidad de olvido para los malos tragos. El cura del convento, la mala monja, el francés y los malandrines que casi os matan en Benavente. El carromato avanzaba lentamente por el polvoriento camino y Catalina aprovechó la circunstancia para hacer mil preguntas a la gitana. Tarsicia, vos no sois morena como los demás. Vuestro origen, me dijisteis que era distinto. ¿Por qué no me lo contáis? Los jóvenes creen que los viejos nacimos viejos. Yo también tuve dieciocho años, y Florencio era el hombre más guapo que podáis imaginaros. Lo conocí en la feria de Cáscales. Yo había llegado con los cómicos, pues siempre me dediqué a la farándula, y él había arribado con la familia de los Ayamonte, pues iban a vender y a comprar ganado a la feria. Lo recuerdo como si fuera ayer mismo. Cuando dimos la función no me quitaba los ojos de encima, y yo lo distinguía de entre todos pues llevaba un pañuelo rojo anudado a la cabeza. Por la noche dimos una vuelta y entramos en un cigón a comer alguna cosa. Los hombres se confunden y cuando ven a una farsanta creen que todas tienen que ser escalfafulleros, y un soldado se propasó conmigo. Florencio estaba allí. Hubo más que palabras, salieron a la calle y se citaron en un descampado. El otro desenvainó la espada y mi hombre lo mató de un navajazo. No se podía perder ni un minuto si no quería que le atraparan los corchetes y le dieran el de otra tías de esparto, así que tuvo que huir esa misma noche y yo, con la edad que vos podéis tener ahora, no lo pensé dos veces. La misma noche escapaba con él en la carreta de sus padres. Tuvimos a los pocos días una boda gitana y desde entonces vivo según sus costumbres. ¿Y os amoldasteis? Yo a él y él a mí. Cuando me conoció, solamente sabía manejar y lanzar los cuchillos como os ha enseñado. Jamás había subido a un tablado. Yo le enseñé y, por otra parte, no ha habido en el mundo mujer con mejor hombre que yo. Su familia me aceptó desde el primer día y yo me adapté perfectamente a su forma nómada de vida. Todo lo que se me lo enseñó su madre. Los gitanos transmiten sus conocimientos de generación en generación y ella me trasladó los suyos. Los filtros y la magia, también. También. Estas cosas se pueden emplear para bien o para mal, y ella me enseñó a hacer siempre el bien. ¿Por qué guardasteis partes del cerdo que matamos? Tengo escondidas en la carreta muchas cosas que me hacen falta para aliviar los pesares de las gentes que a mí acuden, y cuando tengo ocasión de proveerme de algo que en el futuro me pueda rendir servicio lo almaceno. ¿Y por qué lo tenéis escondido? La Suprema tiene ojos y oídos por todas partes. Se puede hacer mal uso de muchas de las cosas que yo guardo y el santo oficio no hace distinguos. Si me descubrieran, tal vez tuviere problemas. ¿Y si eso puede ocurrir, por qué no lo lanzáis todo al río? Ya os lo he dicho, porque nos ayuda a vivir. ¿Queréis ver mis tesoros? Catalina asintió con un gesto de cabeza. La gitana se levantó de su asiento y tras retirar una tabla del suelo descubrió un doble fondo. En él, alineados y en pequeños grupos había una ingente cantidad de potes, recipientes, alguna redoma, una retorta y un hornillo. Catalina señaló con el dedo el recipiente que contenía la mentura del jabalí. ¿Y esa asquerosidad, para qué os sirve? Aún sois muy joven, niña. A cierta edad, muchos hombres no pueden yacer con mujer y eso les causa una profunda angustia. Entonces, verga de jabalí triturada y mezclada con trementina produce un efecto afrodisíaco. Y no creáis que este remedio lo buscan únicamente los hombres. Mucha mujer llega a mí insatisfecha y me pide algo para que su marido la satisfaga. ¿Me comprendéis? No del todo. Con el tiempo ya lo entenderéis. Tarsicia sonrió en tanto colocaba la tabla en su sitio y tapaba el escondrijo. Ya anochecido entraban en Valladolid. Allí se iban a separar sus caminos. Catalina se iba a dedicar en cuerpo y alma a encontrar al primo de Casilda y, a ser posible y a través de él, enviar a ésta un recado. Luego, a lomos de Afrodita partiría hacia Madrid, en tanto que los gitanos se detendrían en Tordesillas, Segovia y Ávila. La carreta avanzaba lentamente, por una oscura calleja, cuando la muchacha, alzando la tela encerrada que cubría la ventana lateral del carromato, divisó a un hombre que caminaba, cubierto su rostro por una negra capa. Súbitamente, bajo la incierta luz de un farol se retiró el embozo. El pálido rostro cruzado por una fea cicatriz no se le iba a olvidar mientras viviera y, en aquellos momentos, no podía imaginar siquiera la trágica influencia que tendría en su destino. Cuestión de honra. El portugués estaba en Valladolid. La ciudad dormía acunada por el Pisuerga y el Esgueva, nostálgica de tiempos pasados. Aunque la corte se había trasladado a Madrid, conservaba todavía el estilo y rango de antiguos esplendores imperiales que únicamente los años y la pátina dan a las cosas, añorando todavía el lustre que Felipe III, padre del actual monarca, le había dado al hacerla de nuevo capital del reino durante más de un lustro. El de Fleitas se había desplazado desde Toledo tras atender varios asuntos. En primer lugar, entrevistar a don Nuño Bastos e informarle sobre su cometido en relación a la investigación que debía llevar a cabo con el fin de que, siguiendo las pautas y deseos del doctor Carrasco, jamás lograra don Martín de Rojo ingresar en una de las órdenes de caballería, de forma que nadie salvo él mismo pudiera bucear en su pasado. En segundo lugar, intentar recoger información veraz sobre si el último fruto habido del matrimonio formado por don Martín y doña Beatriz de Fontes fue un varón o una hembra, pues tal como él había podido comprobar corrían diferentes versiones sobre este controvertido asunto, cosa que por lo visto preocupaba en grado sumo e interesaba sobremanera a su generoso protector. La tercera cosa que había marcado su estancia en la imperial ciudad había sido la posibilidad de comprobar la asombrosa efectividad del ingenioso invento de Maese Pérez. Ahora el de Fleitas sabía con certeza que, en cualquier lance en que se hallara gozaría de la ventaja de la sorpresa, materializada en unos segundos de tal importancia en situaciones comprometidas que la diferencia esencial transitaba de la vida a la muerte. ¿Que el momio no fuera digno de un hidalgo bien nacido? Tal vez. Pero estos remilgos los había aparcado hacía ya muchos años en lo más recóndito de su poca escrupulosa conciencia. Para él la vida era subsistencia y a tal fin todo valía. Pasó frente al monasterio de las huelgas reales y se dirigió a la lonja de los cultidores, detrás de la cual se hallaba el tribunal del santo oficio. Se ubicaba éste en un edificio influido por la sobriedad de líneas del ilustre Juan de Herrera, y visto por vez primera sobrecogía el ánimo. Nada sobraba. No había concesión alguna a lo florido y ninguna forma era redondeada. Se podían haber trazado sus planos con una regla y un cartabón. En su entrada y sobre el frontispicio del portalón exhibía el escudo de la Suprema labrado en piedra y rodeado por las letras que componían su leyenda. Exurge Domine et Judicam Causam Tuam. Salm 73, y a ambos lados de la entrada había sendas garritas de centinela. Don Sebastián se dirigió a la que más próxima de él se hallaba e interpeló al alabardero que en ella hacía guardia. Tened la amabilidad de avisar al oficial de puerta. ¿A quién tengo el honor de anunciar? Soy don Sebastián Fleitas de Andrade, familiar de la Santa Inquisición, y a las órdenes directas del provincial del santo oficio, su excelencia reverendísima don Bartolomé Carrasco, deseo ver a la persona que esté al cuidado de la recepción de visitantes. El centinela al escuchar tan pomposo título se puso rígido y tras recomendar a su compañero que atendiera la puerta partió hacia el interior, no sin antes suplicar al portugués que tuviera la bondad de esperar un momento. Fleitas de Andrade paseó unos instantes por la plaza y en el tiempo que dos extraños carromatos pintados de verde enfilaban la boca calle que desembocaba en la plaza de curtidores, el alabardero regresaba acompañado por un chambelán y mediante signos indicaba a éste quién era el personaje que deseaba ser recibido. El portugués se aproximó a la pareja y se presentó de nuevo. Si tenéis la bondad de acompañarme. Partieron ambos, el fraile abriendo paso, y se introdujeron en el interior del sobrio edificio. Tras caminar un dédalo de pasillos que atravesaban una infinidad de pequeños aposentos en los que trabajaba una multitud de escribientes consultando archivos y rellenando papeles, llegaron a una cámara amueblada sin ninguna clase de lujos. Entonces el fraile se detuvo sin atravesar la puerta, y acompañando la palabra con el gesto indicó al visitante que entrara en la estancia. Era esta la propia de alguien dedicado en cuerpo y alma a su trabajo, y poco apta para recibir visitas. Todo el mobiliario era negro. La única nota de color era el morado paño que envolvía la cintura del crucificado que desde la pared de detrás del despacho presidía la pieza. La mesa y los sillones eran de estilo veneciano y sus torneadas patas quedaban unidas entre sí mediante hierros retorcidos. Las paredes desaparecían, prácticamente, tras las montañas de legajos que se amontonaban en los estantes de sus librerías, y sobre la mesa, junto a los utensilios propios de la escritura, se veía únicamente una campanilla de cobre. Si tenéis la bondad de esperar un instante, de inmediato os recibirá Fray Crisóstomo. El de Fleitas hizo una cortés reverencia y sin añadir palabra entró en la salita, acomodándose en uno de los dos sillones a la espera de que el tal Fray Crisóstomo lo recibiera. Pasaron unos minutos y unos pasos ligeros y saltarines, como los de un ave, anunciaron, al abezado oído del portugués, que alguien de peso muy liviano se acercaba por el pasillo. Efectivamente, al momento entró por la puerta un frailecillo con el hábito blanco y negro de los dominicos y calzando unas sandalias de tiras, que no levantaría una cuarta del suelo. Era, más que enjuto, desmergado y su calva adornada por una corona de pelo completamente blanco le proporcionaba una apariencia de pájaro exótico. El de Fleitas se puso en pie para recibirlo y el dominico le alargó la cruz que llevaba rematando el cordón de su cíngulo para que la besara. Don Sebastián Fleitas, sin duda. Para serviros. Por favor, acomodaros. Y al decir esto, el fraile rodeó la mesa para ocupar su sillón en tanto su visitante hacía lo propio. Una vez sentado en él, cruzó sus manos sobre el escuálido pecho y habló. ¿Y a qué debo el placer de tener nuevas de mi querido superior el doctor Carrasco? Veréis, paternidad, el doctor os envía saludos y me ruega os entregue esta carta. Tendiendo la mano, le alargó por encima de la mesa un lacrado sobre. El fraile lo tomó en la diestra, mientras que con la zurda alcanzaba sus anteojos que estaban sobre la carpeta y se los colocaba, a caballo, sobre su picuda nariz. Luego rasgó el lacre con un abre cartas y aproximándose a la luz del candelabro que lucía en la mesa se dispuso a leer con atención en tanto el portugués esperaba. Cuando terminó, dejó con parsimonia la carta sobre el escritorio y se quitó los quevedos, frotándose suavemente con el pulgar y el índice el puente de la nariz. Recuerdo perfectamente el caso. Ingresó hará unos dos años y se nos recomendó una discreción absoluta sobre el tema. Como es habitual, el régimen de silencio durante este tiempo ha sido absoluto y, si mal no recuerdo, está instalado en el segundo sótano. ¿Sabéis si ha alegado algo sobre su encierro? Bien, es peculiar. Todos al principio dicen que ha habido una equivocación y que son inocentes de cualquier culpa. Luego gritan y escandalizan, y finalmente se conforman y esperan. En honor a la verdad debo decir que el tal Gómez de León no ha causado el menor incidente. Se ha recluido en un silencio digno y no intenta hablar ni con los carceleros. ¿Cuál es su estado físico? La cárcel no ayuda a nadie. Pero recuerdo perfectamente su caso porque, a diferencia de muchos otros, soporta su encierro con una entereza notable y su espíritu por ahora no flaquea. Bien, ya habéis leído la carta. Tengo que verlo. ¿Y dónde deseáis que ello sea? ¿En su celda o en una de las salas de interrogatorio que esté desocupada? El de Fleitas meditó un instante. Si fuera posible me gustaría observarlo, sin que él me viera, para después entrevistarlo en una de las salas que decís. Es posible. Lo podréis escudriñar desde la tronera abierta al efecto y, desde luego, sin que él sepa que es observado. Pues, si os parece, no perdamos el tiempo. Como gustéis. Fray Crisóstomo se colocó nuevamente sus antiparras, luego se levantó, acercándose a la librería de su derecha extrajo de un anaquel un legajo. Tras examinarlo, consultó unos datos de uno de los pliegos e hizo sonar la campanilla que había sobre su escritorio. Al cabo de unos segundos compareció el secretario que había conducido al de Fleitas hasta el despacho. Acompañaréis al caballero hasta el corredor de vigilancia y le abriréis la trampilla correspondiente a la celda número 9. Luego, cuando él lo disponga, lo conduciréis a la sala de juicios del sótano y comunicaréis al carcelero de turno que acompañe al ocupante de la celda que os he indicado hasta dicha sala. ¿Me habéis comprendido? Perfectamente, paternidad. Entonces, proceded. Y dirigiéndose al de Fleitas añadió. Excelencia, si sois tan amable, mi ayudante os conducirá. Recogió el portugués su capa y su espada y, tras despedirse del frailecillo pájaro, siguió al coadjutor a través de los intrincados corredores del edificio. Este le condujo, dos pisos más abajo, hasta un aposento en una de cuyas paredes se veía una serie de pequeñas trampillas numeradas y cubiertas todas ellas por unas tapas de hierro. El hombre se acercó a la rotulada con el número 9 y abriendo la ventanilla miró por ella, retirándose después e indicando al portugués que podía asomarse. El de Fleitas se inclinó sobre el disimulado agujero en forma de embudo invertido y pudo contemplar una imagen poco común, aún para sus ojos acostumbrados a ver miserias humanas. La celda era lobregay oscura. La única luz que le llegaba era la que proporcionaba una antorcha colocada en un ambleo de hierro que estaba situado en la pared del corredor por donde circulaban los carceleros para llevar o traer algo a los presos, y un banco de piedra que soportaba una delgadísima colchoneta rellena de paja era todo su mobiliario. El viejo doctor yacía sobre ella con los ojos perdidos en la lejanía. Su cuerpo, que siempre había sido delgado ahora era en teco y flotaba en sus deterioradas y raídas ropas, una barba hirsuta y desarreglada le llegaba a la cintura y sus manos aparecían vendadas con dos trapos sucios de un color indefinible. Su cuerpo parecía hallarse a punto de claudicar, pero no así su espíritu. De aquella estampa emanaba dignidad y se podía decir, sin temor a errar, que su aspecto no era el de un hombre vencido. Al portugués le sorprendió aquella imagen, pues no era la común entre los presos de la suprema. La angustia que les acuciaba al no conocer quién los había denunciado ni por qué, ni lo que allí dentro les ocurriría ni cuando serían llamados a declarar, unida al hecho de que debían acusarse ellos mismos de los delitos que creyeran haber cometido para no defraudar la curiosidad y el interés que el santo oficio había puesto en ellos, todo contribuía al desmoronamiento psicológico del detenido, sin hablar del miedo al sufrimiento físico que la posible aplicación de tormentos, por todos conocidos, implicaba. El examen duró varios minutos y cuando el familiar satisfizo su interés se volvió hacia su acompañante. Conducidme a la sala de interrogatorios y que a continuación traigan al preso. Si tenéis la amabilidad de seguirme. Desanduvo el portugués parte del camino andado y descendiendo una angosta escalera lo guiaron hasta una de las salas del tercer sótano donde se realizaban interrogatorios previos y, si bien su aspecto era solemne y amedrentador, no había en ella instrumentos o mecanismos de tormento. «Tened la bondad de esperar, que al momento voy a dar la orden de que traigan al prisionero». El de Fleita se sintió con un breve gesto y, en cuanto abandonó el doméstico la estancia, se sentó en uno de los tres sillones que se encontraban tras la mesa del tribunal alzada en una tarima. No fue larga a la espera. Ya unos pasos anunciaban la llegada de más de una persona. La puerta giró sobre sus goznes y abriendo la marcha apareció el servidor, luego el preso, amanilladas con cadenas sus manos y pies, y por último, cerrando el desfile, un alabardero de la guardia. «Aquí lo tenéis, excelencia. ¿Mandáis alguna cosa más? Podéis retiraros». Y añadió dirigiéndose al soldado. «Y vos también. Deseo quedarme a solas con el prisionero, pero antes retiradle los grilletes. El doctor y yo somos viejos conocidos y me consta que es un hombre de honor y no va a intentar escapar». «Sí, como ordenáis». Obedeciendo la indicación del portugués partieron el fámulo y el soldado, dejando al cazador frente a su presa. Ambos hombres se midieron con la mirada. En la del primero cabrilleaba el desdén, en la del segundo la serenidad. «¿Cuánto tiempo sin saber de vos, querido amigo? Mi intención era venir a visitaros hace muchas jornadas pero, ya sabéis, los trabajos se suceden sin interrupción y los días pasan casi sin sentir. Luego un mes. Luego un año. Pero sentaos, amigo mío, no os veo bien para estar de pie». El doctor, que se estaba frotando las muñecas doloridas todavía por el roce de los hierros, vio sorprendido como el portugués descendía del estrado y tomándolo por el brazo lo acompañaba hasta un pequeño escabel que había algo más atrás y lo ayudaba a sentarse. Luego volvió a ocupar su lugar en lo alto de la tarima. «Creo que estáis pasando una amarga prueba, que podría aliviarse si quisierais colaborar un poco». Al viejo doctor le era muy dificultoso enlazar las palabras, de manera que comenzó su discurso torpe y vacilante. «Ni sé por qué estoy aquí ni creo haya motivo para este castigo extremo, aplicado a alguien que solamente ha dedicado su vida a impartir el bien a sus semejantes y nada ha hecho para merecer tamaño desafuero. Y sabed que si un día resplandece la justicia, a vuestra cuenta cargaré esta deuda. Me alegra oíros hablar así, ya que veo no se ha quebrantado vuestro ánimo, pero debo recordaros que no fui yo quien puso entre vuestros libros un volumen incluido en el índice y también que mi trabajo consiste en denunciar las irregularidades que observo en las misiones que me encomiendan. A otros compete el legislar y el decir lo que está bien o lo que debe ser juzgado. Aunque se me ha otorgado un tiempo cumplido para pensar en ello, me sigue pareciendo absolutamente injusto que por tal motivo se pueda truncar la vida de un hombre que, en todo caso, habría podido merecer una advertencia y si me apuráis una multa o una amonestación, pero jamás el castigo que se me está infligiendo encerrado e incomunicado, vaya para dos años, en este inmundo lugar. Y todavía me parece más inigüe lo que hicieron con mis manos. ¿Qué es ello, doctor? El médico se desprendió lentamente de los sucios trapos que las cubrían y mostró dos extremidades purulentas y amoratadas que ofrecían un aspecto horrible y despedían un olor nauseabundo. Como comprenderéis, estas manos poco pueden hacer ya para aliviar algún mal o para atraer al mundo a cualquier cristiano. Fleitas se llevó a su voluminosa nariz un perfumado pañuelo y compuso un exagerado gesto de deliberada repulsión. ¡Qué lamentable suceso, doctor! Ved a lo que os ha conducido vuestra terca actitud. No entiendo a qué os referís. A mí me enseñaron mis mayores a conducirme siempre dentro de las normas que meditaran mi conciencia y mi honra. A veces el costo de ambas es excesivo. Debirais ser más flexible, por vuestro propio bien. Y, ¿cuál es esa flexibilidad que me recomendáis? Ved que estáis en esta triste condición por causa de un delito perfectamente tipificado por el santo tribunal. Pero, tal vez se me ocurre que si declararais sobre otro asunto que mucho interesa al excelentísimo secretario provincial quizá se podría obviar vuestro inexcusable fallo y pudierais, con la ayuda de vuestra partera, continuar vuestra humanitaria tarea. ¿Y cuál es ese otro asunto sobre el que debiera hablar? ¿No os habéis referido a que otra de vuestras tareas es traer criaturas a este mundo? Tal he dicho. Pues parece ser que hay una confusión al respecto de un parto al que vos asististeis hace ya muchos años, en Quintanar del Castillo. En esa vila he asistido a todos los partos de la esposa de don Martín de Rojo y a alguno de las mujeres de sus pedanías. A la primera me refiero. ¿Y qué es lo que deseáis saber? El viejo galeno ya sospechaba por donde llovían los chuzos. Es al respecto del último. Parece ser que hay opiniones controvertidas sobre si doña Beatriz trajo al mundo un varón o una hembra. Sin duda su último vástago fue un varón. Parecéis estar muy seguro. Vuestra partera sostuvo lo contrario. Debe de estar confundida. La mujer ha traído al mundo a tantos cristianos que su memoria ya flaquea. Y si yo os dijera que tuvo el cuidado de tomar notas sobre sus parturientas, ¿qué me diríais? Pues os diría que se equivocó aquel día. ¿No tenéis dudas al respecto? La familia Rojo es amiga mía desde que, recién terminada mi recepción como médico, atendí a don Bernardo, el padre, que en gloria esté, y me consta, tras parir tres hembras, lo deseoso que estaba don Martín de que su esposa alumbrara un varón, como así fue. ¿Y quién estaba, además de vos y de vuestra comadrona, aquella noche, en la casa de don Martín de Rojo? El viejo doctor no cayó en la trampa. Su hermana, la priora de San Benito, que asistía siempre a los partos de su cuñada. Ella se retiró apenas estuvo en el mundo la criatura. ¿Teníais idea de que aquella misma noche entregaron otra criatura a su cuidado en el monasterio? Mi cabeza no está para tantos laberintos. Algo creo recordar. Haced memoria. Al convento llegan muchachas deshonradas que van a parir y luego ceden el fruto de su pecado a las monjas para que ellas lo den en adopción a familias que puedan hacerse cargo de la criatura. Pero lo que ya no es tan común es que dejen en San Benito a recién nacidos. No es común, pero ha sucedido más de una vez. Vos eráis médico de las monjas, ¿no es cierto? Cierto. ¿Y la superiora no os puso al corriente de este extraño suceso? Yo únicamente acudía al convento cuando me avisaban que alguien requería mis humildes conocimientos. A lo mejor desde que tal hecho ocurrió hasta que acudí a visitar alguna monja transcurrieron semanas, o tal vez meses, y si así fue el suceso ya no era una novedad y la madre Teresa no atinó a explicarme nada, amén de que no tenía por qué hacerlo. Bien, dejemos esto. ¿Vos conocisteis a una aspirante cuyo nombre era Catalina? Hasta ahí no llega mi cabeza. Como comprenderéis, no recuerdo los nombres de las treinta y tres monjas, las veinte y pico novicias, las postulantas y las aspirantes que moraban en San Benito. ¿Tuvisteis noticia de que tras la muerte de la antigua priora una aspirante se escapó del convento? Algo llegó a mis oídos. ¿Y cuál os dijeron que era la que había huido? No recuerdo su nombre, pero aunque me lo hubieran dicho difícilmente la habría recordado. ¿E ignoráis, acaso, que su edad es la misma del hijo que tuvo don Martín de Rojo? Os repito que nada os puedo decir de todo este embrollo. Además, ¿qué tiene esto que ver? ¿Ni tampoco que su huida coincidió con la muerte de la priora y que a ella se le achaca? Nada sé y por tanto, repito, nada os puedo decir. Es una lástima. El señor secretario provincial tiene la sospecha de que algo se oculta tras todo ello y que algo tiene que ver la familia Rojo que, por otra parte, no son cristianos viejos ni de confianza. Su ilustrísima se equivoca. El concepto del honor se despertaba dentro del viejo físico y su vieja amistad con don Martín no flaqueaba ni siquiera en aquella durísimas circunstancias en las que su existencia peligraba. No hay mejor persona ni mejor hidalgo que don Martín. ¿Vos recordáis haber visto alguna vez en la piel de alguno de vuestros pacientes una mancha escarlata que tuviera la forma de un ojo del que gocearán tres lágrimas? El doctor vaciló un instante, cosa que no pasó inadvertida al portugués. Habré visto a lo largo de mi vida miles de lunares o pecas de las más variadas formas y tonalidades. Avicena dice en su libro de la curación, en el apartado D, señales exteriores y secreción de humores que anuncian enfermedades interiores del cuerpo, que si no son negras o pigmentadas y principalmente abultadas no son importantes, y por lo tanto no me fijo en ellas. Amén de que si son de la clase que os describo nada se puede hacer cuando se desencadenan. ¿De nuevo me habláis de un autor prohibido? Cuando yo lo estudié, no lo estaba. Está bien, doctor, ya veo que no queréis dejaros ayudar. Lo que ocurra a partir de este momento escapa a mis posibilidades. Me hubiera gustado poderos asistir, pero vuestra terquedad es de razón. Dios sabe que se está cometiendo conmigo un desafuero. Alguien cargará, en su conciencia, esta monstruosidad. Lamento lo que os suceda, pero no olvidéis que las cosas pueden iros mucho peor. Estoy en las manos de Dios. Pues, si os empeñáis, quedad con él. Luego de emitir su última y velada amenaza don Sebastián Fleitas de Andrade se puso en pie, dando por terminada la entrevista. Hizo sonar la campanilla que estaba sobre la mesa y cuando entraron los guardianes emitió una seca orden que restalló en los oídos del galeno cual si fuera un latigazo. Lleváoslo. El viejo doctor, tras ser de nuevo esposado, se puso en pie penosamente y salió entre los guardianes arrastrando las cadenas de los pies, consciente de que acababa de firmar su sentencia de muerte. Tres cartas. Querida amiga. No podéis imaginaros cómo os recuerdo y cuánto ha sangrado mi corazón por vuestra ausencia. Me gustaría tanto estar con vos y poderos relatar la cantidad de cosas increíbles que me han sucedido en este tiempo. Como podéis imaginaros ya he llegado a la ciudad donde vive vuestro primo, he acudido a la dirección que me diste y si allí estaba. Le he entregado la carta para que os la haga llegar y me ha dicho que, a lo más tardar, en quince días estará en vuestro poder. Si pudierais verme no me reconoceríais. Sigo mi viaje y cuando llegue al destino definitivo os escribiré a través del mismo conducto, pues ya me he puesto de acuerdo con él. La vida es mucho más atractiva de lo que yo me imaginaba, y todo lo que me contabais de lo que era enamorarse ya me ha sucedido. He conocido a un ser maravilloso, mejor dicho, lo he vuelto a encontrar. Ha sido la casualidad más increíble que darse pueda y esto me asevera que la providencia divina existe, ya que de otra manera es imposible que sucediera. Ahora voy a su encuentro, y mi gozo es inenarrable. Creeréis que mi cabeza no rige, pero de momento no os puedo decir más. Sigo de la misma manera y condición que vos sabéis del día que os vi por última vez y me he convertido en un hábil espadachín, amén de haber adquirido otras habilidades que me serán muy útiles en la nueva vida que voy a emprender. Daría cualquier cosa para poder estar con vos, como tantas otras veces, y explicaros un sinfín de cosas que por cartas son harto difíciles de explicar, pero mi corazón me dice que llegará el día que este deseo mío se verá cumplido. Cuando recibáis esta, enviad la respuesta a vuestro primo, yo ya haré por hacer llegar hasta él mi dirección. Cuando la tenga, y de esta forma recibir vuestras noticias. Contadme muchas cosas de vuestro mundo y de las gentes que lo habitan, ya me entendéis. Os amo con todo mi corazón y os añoro. Recibid un fraternal abrazo de vuestro amigo, Alonso Díaz. A 16 de septiembre, 1618, Madrid. De don Jerónimo Villanueva a don Martín de Rojo. Distinguido y dilecto amigo. Pláceme dirigirme a vos con nuevas noticias de los asuntos que nos ocupan. Gracias a los buenos oficios del padre Antonio de Sotomayor, confesor de su majestad, conseguimos que una comisión formada por tres padres de la Compañía de Jesús, de probada rectitud, se desplazaran a San Benito con el fin de indagar e informar acerca de varias cuestiones que nos interesaban sobremanera. No os cuento, por prolijas, sus conclusiones, pero al respecto de lo que a vos compete debo deciros que hay sospechas de que la muerte de la antigua priora, vuestra querida hermana, no fuera todo lo natural que debiera, y también parece ser que quisieron culpar de ella a una antigua aspirante de la que era instructor y que iba a hacer sus votos menores en las fechas que desapareció. Corre la voz, por aquellos predios, que por la intercesión de vuestra hermana se están produciendo hechos milagrosos que los reverendos padres han visto con recelo y más bien atribuyen a la candidez de aquellas buenas gentes y a las ganas de algunas personas de tener una santa en el convento. Todo ello me da pie a intentar rescatar de su triste condición al amigo que con tanta insistencia me rogáis haga por él cuanto pueda, ya que al haber sido el doctor Gómez de León médico del convento, su testimonio sobre muchas de las cosas que hayan sucedido sería determinante. De momento mi gestión va encaminada a que su caso pase a la competencia de la autoridad del rey en lugar de la del santo oficio. Cuando consigamos esto ya nos moveremos para ver de resolver su situación. El empeño no es imposible, pero sí largo y proceloso. Otro sí, en relación de vuestro asunto referido a la posibilidad de que entréis en una de las órdenes de caballería, debo deciros que tras muchos esfuerzos se ha conseguido que uno de los dos informantes nos sea favorable. Se trata de don Francisco de Úbeda, hombre probó, de toda y probada fidelidad al monarca y que es, además, deudo de mi casa. No podemos decir lo mismo del otro, que ha sido impuesto por la Suprema y no ha sido posible el evitarlo. Su nombre es don Nuño Bastos y debéis andar con mucho cuido con él pues está aimado y enredador pero hábil y celoso de sus atribuciones. Como podéis ver por mis noticias, vuestros asuntos no caen en el cajón de los olvidos. Tened la certeza de que haremos todo lo posible para satisfacer vuestros deseos. Sin otro particular y rogando transmitáis nuestro más cordial saludo a nuestro común amigo, el señor duque de Alburquerque, recibid las muestras de mi más distinguida consideración. Firmado y rubricado. Jerónimo Villanueva. Pronotario de Aragón. Madrid, 22 de septiembre, 1618. Excelentísimo señor de Benito de Cárdenas, marqués de Torres Claras. Benavente. Querido padre. Me dispongo a contestar la vuestra de agosto pasado, pues aún a riesgo de que me éis de mal hijo. Debo deciros que aquí en la corte los días transcurren sin sentir, y que abrumado por mis obligaciones y por la cantidad de nuevas experiencias que se acumulan he ido dejando de un día para otro el hacerlo hasta que la conciencia me ha indicado que de esta noche no debía pasar. Ni sé por dónde empezar de tantas cosas que quiero contaros. Primeramente deciros que mi formación en la Casa de los Pajes continúa caminando por los pasos que merecen los ilustres apellidos que me habéis dado. Soy el primero en dos de las cinco materias que se imparten y de las otras tres puedo decir que marcho dignamente. Os adjunto las cartas de mis preceptores, que os prueban todo lo que os adelanto. Una única nupe se cierne en mi horizonte al respecto, y pese a que ya os he hablado del problema otras veces, llega a ser tan incómodo que insisto en él pues está tomando un grave sesgo. Es la presencia, en mi grupo, de un estudiante ligero y zanfarrón cuyo nombre es Cristóbal López Dórliga. Su talante y maneras de perjudicar al grupo me soliviantan y presumo que un día u otro tendré con él un incidente. Le ríe las gracias, cual bufón de corte, un caballerete, Álvaro de Rojo, al que las malas lenguas atribuyen los éxitos académicos del otro y así, de esta manera, pretende pagarle su protección y ayuda. Ya he tenido, con él, un par de litigios y temo que el tercero esté próximo. En fin, seguiré los consejos de mi viejo hallo y procuraré evitar un mal lance. ¿Cómo está don Suero? ¿Y Tomasa, mi querida ama? ¿Y fray Anselmo, sigue tan quisquilloso como siempre? En vuestra próxima carta dadme nuevas de todos aquellos que contribuyeron a mi formación y que ahora, que estoy lejos de ellos, entiendo cuánto y cuán bueno hicieron por mí. Por las tardes ya sabéis que asisto a las clases que imparte el maestro de armas don Luis de Narváez. Dicen los mentideros de Madrid que, junto con Checo, es el más diestro de toda la corte, aunque en honor a la verdad debo decir que entre el alumnado todavía no he encontrado un rival que se pueda equiparar en velocidad y maestría a mi antiguo paje Alonso Díaz. La otra tarde sin ir más lejos, hablé de él y de su facilidad para manejar la zurda a don Luis y me respondió que ello es gran ventaja en los lances para el que sabe hacerlo, ya que el hecho de que a medio ataque y cuando uno cree haber hallado el punto débil del contrincante este cambie la guardia y te acose por el costado contrario es harto desorientador. Por cierto, sigo sin explicarme, y eso que ya han pasado dos años, su forma de desaparecer de nuestra casa. Cierto estoy que el día menos pensado nos dará cumplida explicación de sus actos y el porqué de su extraño comportamiento. Pienso a veces que tal vez el terrible golpe que le dieron en la cabeza, y que le ha impedido rememorar cosas de su pasado, le puede haber afectado hasta este punto. He de daros una gran noticia que guardaba para el final. La otra tarde asistí en el Corral del Príncipe al estreno de la obra de Antonio Hurtado de Mendoza Cada Loco con su tema, y que protagonizaba en su papel femenino la cómica Elena Osorio, a la que llama gala en sus poemas y, dicen las lenguas de Madrid, que es su amante. Pues bien, estaba junto con Lorenzo en la parte anterior del degolladero, que es donde acostumbramos a ubicarnos, cuando se llegó hasta nosotros don Antonio de Mendoza, compañero vuestro de armas y cuya bellísima hija pasea por la calle mayor acompañada de su dueña en un hermoso coche tirado por cuatro alazanes, y me saludó afectuoso. Tras recordar vuestros tiempos de Italia me dijo que soy vuestra viva imagen cuando teníais vos la edad que tengo ahora, y nos invitó a su palacio el sábado por la noche, donde en homenaje a un pariente suyo que ha sido virrey en Nueva España la compañía de la Osorio representará para un reducido número de invitados un fragmento de la Dama Boba y después en sus salones habrá un baile al que asistirá el todo Madrid. Ahora os comprendo cuando me decíais que era más importante el saberse manejar en una pavana o en un rugiero que tal vez adiestrarse con el estafermo. Hasta tengo que recordar con gratitud las lecciones de aquel don lindo que era Messier de la Garteare. En mi próxima carta ya os relataré cómo he salido de este comprometido lance. Bueno, padre querido, ya he cumplido por esta vez con mi obligación. Espero quedar a la altura de nuestro apellido y dejar en buen lugar el blasón de Torres Claras, pero debo deciros que me preocuparía menos un duelo a espada que el compromiso a que me veré sometido el sábado próximo. Beso vuestra mano y me despido con mi gratitud y respeto de siempre. Vuestro hijo, que os admira y quiere, Diego. Posdata. Estoy preocupado por Lucero, que está ya viejo. Ha venido el maestro veterinario y no sabe encontrar el mal que le aqueja. Si sigue así, me atrevería a rogaros que permitierais a don Suero desplazarse a la corte. Él es la persona, que yo sepa, que sabe más de caballos y de remedios del mundo. Al fin Madrid. Llegado que hubo a Valladolid, se dedicó a buscar al primo de Casilda en la dirección que ella le había dado. Tuvo que aguardarlo pues este, que empezó de mulero y a fuerza de trabajo había ascendido a carretero por cuenta propia, estaba de viaje repartiendo un cargamento de pellizas y otras prendas de abrigo que habían demandado los mayoristas burgaleses de cara al próximo invierno y no regresaría hasta el cabo de, por lo menos, dos días. Entretuvo la espera con los gitanos, acompañándolos en sus cotidianos negocios de afilar las hoces y demás instrumentos de corte y reconociendo la hermosa ciudad. Finalmente, al cabo de cinco días llegó el hombre, y tras presentarse a él y decir de parte de quién venía, le pudo entregar la carta que había escrito para Casilda y explicarle a dónde y a quién la debía entregar. Tuvo buen cuidado de no poner en ella cosas que pudieran comprometer a su amiga o dejar rastro de dónde se hallaba o a dónde iba a dirigir sus pasos. Rafael Peribáñez, que así se llamaba, tuvo gran contento de tener noticias de su prima y explicó a Alonso que fueron en su niñez más que hermanos, que de un día para otro la habían arrancado de su lado y nadie le dio razón de ella en muchos años. En la actualidad transportaba mercancías por cuenta propia por todos los reinos de su cristiana majestad. Las cosas le habían ido muy bien y tenía cinco empleados que con carros y animales de su propiedad cubrían una amplia zona del transporte de la ciudad. Se había casado y tenía tres hijos, dos chicos y una niña que, a los ojos de Catalina, le pareció talmente la reencarnación de Casilda, e imaginó que esta de cría debía de ser como ella. La invitaron a comer y ella les obsequió con uno de los jamones del jabalí. Aquellas buenas gentes quisieron homenajear a Casilda en su persona y le prepararon un agape que mejor parecía el festín de Baltasar. La hicieron comer tanto y tal cantidad de manjares y delicias que por la noche se encontró a morir y Tarsicia le tuvo que preparar un mejunje de hierbas y, al día siguiente, no tuvo otro remedio que guardar cama. Pasó sus últimas noches con la familia de los Ayamonte, que habían acampado los carromatos en las afueras de la ciudad, y cuando ya se rehizo, y al tener sus amigos que ponerse de nuevo en camino, se despidió de ellos con gran pesar y se dispuso a sí mismo a partir. Antes del adiós, Tarsicia le dio la dirección de la amiga que tenía que buscar en la corte y dos cartas, una para ella y la otra para el comediante Pedro de la Rosa, amén de unas notas en las que se especificaban las cantidades y las especies de cosas que debía mezclar a fin de obtener los resultados que apeteciera, con la especialísima recomendación de que tuviera con ellas mucho cuidado a fin de que no cayeran en manos indeseadas. Florencio también le quiso hacer su regalo. Consistió éste en una daga muy peculiar que, a causa de su forma y peso, tenía un vuelo mucho más seguro y largo que las convencionales, y le aconsejó que en Madrid la llevara siempre encima y oculta en la caña de su bota. Además, pese a la resistencia de la muchacha, añadió unos cuartos que consideró que ella se había engañado con su trabajo. Cuando Catalina vio que las carretas partían, una sensación de soledad y desamparo acongojó su espíritu. Quedó sequieta agitando su mano y diciendo adiós a Curro, que desde la abertura trasera del segundo carromato lloraba inconsolable, hasta que su imagen se fue difuminando en la lejanía. Entonces se rehizo y se dispuso a ponerse en camino. Nada tenía que ver la inexperta muchacha que había partido hacía ya casi tres años de San Benito con la que ahora iba a emprender la ruta hacia la corte. Conocía la maldad de las gentes, no le asustaban las situaciones en las que se pudiera encontrar pues era harto capaz de defenderse y, lo más importante, conocía el valor del dinero. A los ahorros que Casilda le había entregado sumaba los sueldos de paje que se había engañado en casa de los Cárdenas y lo que Florencio se empeñó en entregarle, ascendiendo todo ello a nueve ducados, ocho reales de plata y treinta y seis maravedís, una pequeña fortuna. Reunió en las alforjas todas sus pertenencias y, ensillando la coloreada mula, partió. Catalina había olvidado ya lo que era transitar los caminos a lomos de Afrodita y las primeras leguas dejaron su anatomía maltrecha y chirriante. No tenía prisa y ajustó su caminar al tranco natural del animal. Su plan era bajar hasta Segovia para después subir una vacerrada y, pasando por Manzanares del Real y Comenar Viejo, arribar a Madrid. Como tenía buenos dineros fue parando donde más le combinó y cuidando que el animal no sufriera cansancio innecesario ni percance alguno. Se detenía en los mesones y figones de mejor aspecto, procurando llevar los dineros suficientes en el bolsillo del jubón y así no mostrar a la hora de pagar las monedas que guardaba en su faltriquera. La experiencia vivida, a su llegada, en las afueras de Benavente estaba fresca en su memoria y no pretendía que se repitiera. Para dormir se recogía en su capote cerca de la lumbre y descansaba sin quitarse el coleto de piel de búfalo que le había regalado Diego, por un, si acaso, y desde luego su nueva daga descansaba escondida en la caña de su bota. La noche del tercer día, vencida por el cansancio se animó a tomar cuarto en una posada, consciente de que el salvoconducto que le habían otorgado los cárdenas para moverse por Benavente y los billorrios del entorno, y en el que se certificaba que era un paje de su casa, la ponía a cubierto de cualquier inesperado encuentro o insana curiosidad. Al atardecer del cuarto día y tocando a vísperas todas las campanas de la capital, entró jinete en una mula en la tan soñada corte. El impacto fue alucinante. Nada se podía comparar a la corte del rey poeta. Un choque infinitamente más brutal que el percibido cuando llevó a cabo su fuga del convento le sacudió el alma. Entró en Madrid por el puente de Segovia, pasó por puerta cerrada y, preguntando en la calle de Toledo le indicaron que debía dirigirse a la plazuela del Ángel para desde allí pasando por mentidero salir a la calle de los Francos, donde se hallaban las mancebías de más prosapia de Madrid, presididas por la de la Solera, la más prestigiosa de todas ellas. El tiempo era bueno y los transeúntes iban y venían a sus trajines, ajenos al asombro que todo ello despertaba en su ánimo. Hombres y mujeres de toda edad y condición se mezclaban en una varaunda orquestada que parecía de otro mundo. Jamás había visto tan grande y barrio pinta multitud. Mercaderes, clérigos, estudiantes, hidalgos, lacayos, corchetes, lechuzas de medio ojo, soldados, tapadas con dueña y sobre todo mendigos, una cantidad ingente de menesterosos tullidos, algunos de ellos viejos soldados con la tablilla de cuero sujeta al cuello en la que se podía leer la causa de su invalidez y el suceso más o menos glorioso que la había motivado, que invadían la calle tironeando insolentemente de las ropas de las transeúntes exigiendo altaneros, más que pidiendo, el óvulo o la limosna. Unos lo hacían siguiendo, con la mano extendida, el paso de las carrozas, y hasta en según qué ocasiones atreviéndose a encaramarse en los estribos de las mismas pese a algún que otro latigazo del postillón, y otros, cual si tuvieran puesta la parada lo demandaban desde el suelo, mostrando sus llagas porulentas y sus muñones a modo de trofeos gloriosos. Súbitamente el apagado son de una campanilla se fue abriendo paso, y a su conjuro las gentes se detenían en el punto exacto donde en aquel momento se hallaban y muchos se arrodillaban en el barro de la calle sin tiempo a colocar en el suelo un pañuelo o siquiera un mal trapo que protegiera sus ropas de manchas y desperfectos. Catalina descabalgó de Afrodita y sujetándola por el ronzal, a fin de que el animal asustado no tomara las de Villadiego, se arrodilló a sí mismo a la espera de ver que era aquello que hacía que la muchedumbre se detuviera. Al observar que todos los hombres se descubrían, ella hizo lo propio destocándose de la gorra milanesa que había llevado durante el camino. El sonido de la campanilla se iba aproximando, y cuando ya dobló la esquina de la calle pudo ver a seis monaguillos que acompañaban a un clérigo que, vistiendo sobre la sotana el sobrepelliz, avanzaba portando el Santísimo, cubierto por un pequeño palio que sostenían cuatro de ellos en tanto que otro balanceaba un incensario de uno a otro costado y el sexto se encargaba de la susodicha campanilla. Era evidente que iban o venían de asistir a un moribundo de calidad. Cuando ya todo pasó, la estampa cobró de nuevo vida y todo se puso otra vez en marcha. La muchacha pensó. Raro pueblo aquel que se dedicaba a pecar sin recato ni medida y que, sin embargo, quedaba paralizado al paso del Santísimo. Catalina montó en la mula y, dando talones, arrancó de nuevo. Fue sorteando como pudo aquella marea humana y se encaminó a la dirección que Tarsicia le había escrito en la nota y que decía así, María Cordero. Calle de las ánimas del purgatorio esquina a la de los francos. Al costado de la herrería. La casa era un edificio de dos pisos que desentonaba, quizá por lo peculiar de su construcción, en un barrio como aquel, cuyo entorno lo constituían casas bajas o meros almacenes sin altura ninguna y con una parcela de terreno en la parte posterior. En la puerta lucía un farol de pintados vidrios rojos y, anudado al aldabón, un trapo del mismo color que pregonaban la mercancía que allí se trajinaba. La muchacha desmontó, y tras atar a Afrodita en una de las anillas colocadas en la pared a tal menester destinadas y cargar al hombro su alforja, se dirigió al interior. En medio de la puerta leyó una inscripción. «Aquí podréis descansar». No lo pensó dos veces. Levantó la mano, sujetó firmemente la aldaba y golpeó la puerta con decisión. Dentro se oían risas y jolgorio, y Catalina pensó que nadie atendería a su llamada, pero al cabo de un instante pudo escuchar a través del portón unos pasos que se acercaban y una voz que decía. «Dorotea, están llamando. Que alguien vaya a la cancela». Esta se abrió y ante Catalina apareció una moza despeinada y alegre, de unos veinte y pocos años, con una bebida en la mano y un gran escote en su blusa que la saludaba mediante una graciosa reverencia al tiempo que decía con voz estropajosa. «¿Quién por el jardín entró? Esta es la casa de María Cordero, aquí podréis descansar». Catalina se sorprendió ante tal recibimiento, pero se rehizo al punto y replicó. «¿Está ella en la casa? Como comprenderéis, bello doncel, dependerá de quién seáis vos y qué comisión portéis. Decidle que traigo nuevas de su amiga Tarsicia y una carta. Tened la bondad de dármela, que yo se la entregaré. No haré tal. He de entregársela en mano. Entonces, tened la bondad de esperar. Pero pasad. No os quedéis ahí, que el céfiro que baja de la sierra a estas horas es muy traicionero y levanta las miasmas. Sería un desperdicio que un mozo como vos cayese enfermo. Decidme de todos modos cuál es vuestro nombre. Nada dirá mi patronímico, pero decid que el que espera se llama Alonso Díaz. Bien me parece, gentil caballero. Ahora mismo os anuncio». La descocada moza, con una festiva reverencia y en tanto se llevaba la copa a los labios, partió hacia el interior de la vivienda, algo vacilante mientras gritaba con sorna. «María, os busca el hidalgo Alonso Díaz. Seguramente será un pariente lejano del mío Cid». Al traspasar la cancela, el nivel del barullo aumentó considerablemente y las voces masculinas y femeninas llegaron nítidas a los oídos de la muchacha. El jolgorio se desarrollaba al fondo del largo pasillo que se abría a partir del recibidor donde la había dejado instalada la alegre moza. Catalina, dejando la alforja en el suelo a su alcance, se sentó en un banco de madera pintado de rojo que se hallaba arrimado a la pared, bajo un candil, y esperó. No había pasado mucho tiempo cuando vio venir por el corredor a una mujerona cuyo rostro despertó inmediatamente en ella un profundo sentimiento de cordialidad. Vestía, tal que si fuera disfrazada de dama de corte, un pomposo guardainfantes de color azul cobalto y de carísimo brocado que aumentaba, si eso hubiera sido posible, su rolliza figura. Una vasquiña abordada de alamares intentaba ceñir su descomunal pecho y unas abullonadas mangas hacían que sus cortos y gesticulantes brazos parecieran jamones de leyón. Llevaba el pelo recogido en alto y por los lados descendían los largos tirabuzones que salían de su barroca peluca. Al ir los pies calzados por chapines de cinco corchos y quedar casi ocultos por la gran falda, parecía que aquella masa se deslizara sobre unas ocultas ruedecillas impulsadas solamente por los recios golpes que sobre su pecho daba un inmenso abanico al igual que lo haría sobre la mar una galera al golpe de remo de los galeotes. En dos bogadas llegó a su lado y sin tránsito ni presentación alguna le espetó. ¿De verdad me traéis noticias de Tarsicia? Tan cierto como que estoy aquí. ¡Qué alegría tan grande! Tened entonces la bondad de seguirme, que en esta maldita casa no se puede ni siquiera hablar. Se puso en pie Catalina recogiendo su alforja de nuevo, cuando la campanilla de la puerta sonó otra vez. Abrió la puerta María Cordero y en el dintel aparecieron tres caballeros, de elegante porte dos de ellos, y el tercero, digno, pero de más humilde aspecto. Jubones de terciopelo, calzas, balonas acuchilladas, botas altas de excelente cuero y manufactura, capas al hombro y chambergos emplumados, los primeros, y el otro más rancio pero no por eso menos digno o desaliñado. Bienvenido, alférez y compañía. Saludó Zalamera la dueña del mesón de ofensas. ¡Qué caro sois de ver! Más de medio año hará que no habréis acudido a que os remedie vuestras soledades. ¿A qué se debe esta defección? ¿Habéis estado en el palatinado? El militar, en tanto se retorcía sonriente el mostacho y apoyaba su mano en la cruz de su espada, respondió. Querida María, esclavo oficio es el de las armas. Me debo a quien me paga. Digo mal, a quien me debería pagar, pero es tal la costumbre de obedecer que pocas veces nos paramos a pensar si nuestra bolsa está al día. La cordero sonrió. Pues sabed que en mi casa no se fíais y no traéis buenos maravedís no hay trato. Que mi mercancía es cara y come carne todos los días. No os preocupéis que conozco bien la costumbre de la casa. Mis pocos cuartos serán para vos. Franco el paso para el alférez Matías Campuzano y sus amigos don Cristóbal de López Dóriga y don Álvaro de Rojo, a quienes he recomendado vuestra casa como la más reputada de Madrid. Y al esto decir y en tanto remarcaba intencionadamente la palabra, reputada, abrió su capa y mostró, sujeta al cinto, una repleta bolsa que mediante un ligero movimiento de su mano hizo sonar alegremente y cuyo metálico tintineo arrancó alegres chiribitas a los ojos de María Cordero. ¿Oís su trintín, batín? Sabéis de sobra que ese sonido me enamora, mi buen alférez. Pasad, pasad y tomad posesión de esta, vuestra casa. Y con una reverencia que hizo crujir los refajos de su guarda infantes, la Cordero se hizo a un lado para que pasarán los visitantes. Teresa, Eulalia, Enriqueta, llegaos a recibir a nuestros distinguidos huéspedes. Desde el fondo acudieron tres bulliciosas muchachas que colgándose del brazo de los visitantes los obligaron a caminar pasillo adelante entre bromas procaces y risas contenidas. Catalina no salía de su asombro, y sin tiempo para reaccionar la dueña del burdel le espetó. Ya sabréis perdonarme pero el negocio no admite espera, tened la bondad de seguirme. Y la pandorga, deslizándose como un galeón sobre el proceloso mar se perdió por el corredor con mucha más ligereza de la que cabría esperar de una hurca holandesa de su tonelaje. Catalina la siguió como pudo y súbitamente se encontró en la estancia más recargada del mundo. Se podía decir que era como su dueña. Esta, que la había precedido, se dedicaba a cerrar los postigos para que nadie desde la calle las pudiera observar. La habitación parecía un salón moruno. Todo eran almohadones, pebeteros humeantes, cortinajes de damasco labrado y unos muebles bajos con incrustaciones de nácar y falsas piedras. Poneos cómodo, Alonso, y espero que no nos interrumpan. En esta casa hace ya mucho que no hay paz ni sosiego. Los buenos tiempos de los grandes señores se terminaron y hoy la chusma invade las calles, y por mucho que una luche y se lo proponga los malos modos y sus ruidosas costumbres invaden las casas de bien, emponzoñándolo todo. Pero voto a Satanás que si nos interrumpen, voy a cortar los atributos masculinos a más de uno. Se instalaron las dos, la inmensa dueña en un sillón capaz de acoger sus voluminosas magras y Catalina en el suelo sobre un mullido conjunto de cojines. Y bien, querido, ¿qué nuevas me traéis de mi amiga a la que no veo hace muchísimo tiempo y a la que nunca olvido? La muchacha metió la mano en su faltriquera y extrajo la carta, entregándosela al tiempo que decía. Leedla y luego os responderé a cuantas preguntas queráis hacerme. María Cordero tomó en sus regordetas manos la misiva que le entregaba la muchacha y rasgando el sobre se dispuso a leer. Sus vivaces ojos recorrían las líneas de apretada escritura que le enviaba Tarsicia, y de vez en cuando levantaba la vista y observaba atentamente a Catalina. Vuestra historia es increíble. De cualquier manera debo deciros que habéis venido al lugar adecuado. Tarsicia es la persona a la que debo, más grande de mi vida. ¿No os ha dicho ella cuál es mi deuda? Únicamente que sois su amiga y que puedo confiar en vos. Le debo la vida de mi único hijo. De no ser por ella, no estaría en el mundo. Pero esto ahora no importa, hablemos de lo que nos compete. O sea, que aunque vayáis vestida de varón sois una muchacha y andáis prófuga de un convento donde tuvisteis grandes problemas, por un lado, y por el otro a lo peor os buscan por haber huido de una noble casa donde habéis vivido los dos últimos años de vuestra vida. ¿Es esto así? Más o menos, pero dejadme que os explique. Y Catalina, en una hora, puso al corriente a aquella buena mujer de su vida y andanzas. Os he abierto mi corazón porque Tarsicia me dijo que podía confiar en vos plenamente, y porque desde que os he visto he sabido que podía hacerlo. Antes me llevaría a la Suprema que traicionar la confianza que Tarsicia ha depositado en mí, pero pensemos despacio lo que más os conviene. En primer lugar, huelga decir que ya tenéis donde vivir en la corte. Eso dadlo por descontado. Aquí no os buscará nadie y si alguien lo hiciera, tenemos amigos suficientemente influyentes para disuadir a cualquier mentecato que quisiera meter las narices donde no le importara. Como comprenderéis, lo que vende mi negocio es discreta mercancía que no interesa se sepa, a quien la consume. Todo el que aquí viene queda en mis manos y todos me deben algún que otro favor. Madrid entero ha pasado por esta casa. Mis chicas son tus zonas de empaque, no andorras de medio pelo, y yo no soy una cimitarra cualquiera. De momento y para evitar preguntas, pues mis protegidas son muy curiosas, seréis Alonso Díaz y entraréis a mi servicio en calidad de mandil, tal como recomienda Tarsicia en su carta. De esta manera podréis salir y entrar a vuestra conveniencia, ya que a nadie le importan los recados y encomiendas que yo os encargue. Cuando lo creamos oportuno ya daremos un cuarto al pregonero sobre vuestra condición de mujer. De cualquier manera, en esta casa existe una salida posterior que a veces es necesario usar por discreción, y que atravesando un almacén de mi propiedad da a la calle de los francos, sin que el vecindario o algún curioso pueda colegir que el que por allí sale provenga, obligadamente, de esta vivienda. Digo esto por si alguna noche necesitáis salir o entrar vistiendo ropas femeninas. Meditad, asimismo, si os conviene presentaros ante vuestro amado. Yo pienso, como Tarsicia, que con la excusa de devolver la mula lo podríais hacer. No es ningún pecado querer correr mundo e irse de una mansión. Ya quedan en España pocos y si devolvéis el animal ya nada deberéis a nadie y, de esta manera, se verá vuestra buena fe. No os van, por eso, a enviar a galeras. Aunque creo que mejor sería que antes os habituaréis a la corte, yendo y viniendo, y haciendo primeramente las gestiones que me habéis dicho deseáis hacer. En cuanto a lo que me decís de que os gustaría conocer a don Pedro Pacheco, dejadlo de mi cuenta. Yo sé quién puede llegar hasta él, y el maestro no podrá negaros una entrevista. Eso sí, tendrá que ser el día que yo os diga. De esta guisa siguió la conversación entre las dos mujeres hasta que llegó la hora de la cena. En ella aprovechó María Cordero para presentarla a las pupilas que no estaban ocupadas y decirles que a partir de aquella noche Alonso Díaz entraba a su servicio en calidad de mandil. Por la noche y en la soledad del cubículo que le habían asignado provisionalmente, Catalina meditó el cúmulo de novedades que se habían producido en su vida. En primer lugar llegó a la conclusión de que el hábito no hace al monje, y entre gentes sencillas cuyos oficios estaban estigmatizados había encontrado, últimamente, a personas mucho más dignas y caritativas con su prójimo que otras cuyos títulos de por sí parecían indicar providar y buenos sentimientos. Una priora y un fraile eran sus malignos enemigos, en tanto que la dueña de un campo de pinos y una farsanta que practicaba la hechicería habían resultado excelentes personas. Era un duro contraste. Luego procedió a poner orden en las cosas que había decidido llevar a cabo. Primeramente se presentaría a don Pedro de la Rosa con la segunda carta de Tarsicia, para ver de conseguir que le hiciera una prueba a fin de saber si era capaz de subirse a un escenario. Luego intentaría acceder a la sala de armas que regentaba don Pedro Pacheco, que junto con Luis Narváez, según el sabio criterio de don Suero de Atares, eran los mejores y más acreditados maestros de armas de Madrid, pues tenía muchas ganas de conocer el auténtico nivel de su esgrima. Y finalmente, tras intentar desteñirla para que volviera a lucir su primitiva capa, iba a devolver a Afrodita, que a aquellas horas gozaba de un merecido descanso en la cuadra donde guardaba sus animales María Cordero, a la mansión donde moraba Diego y de la que tantas veces había hablado con don Suero. De esta manera y con esta excusa, llegaría el tan ansiado momento de poder volver a posar sus ojos en el amado rostro. Ella conocía la dirección, ya que en más de una ocasión había llevado en mano a la posta las cartas que le enviaba frecuentemente su padre, el marqués de Torres Claras. Por otra parte, en la cuadra donde había alojado a su mula había echado el ojo a un rincón donde podría, sin duda, practicar con los cuchillos. Ansiaba probar la nueva daga que antes de partir le regaló Florencio a Llamonte. Malos sueños. Una luz mortecina anunciaba la mañana y los ruidos característicos de una población al despertar invadían la tibia oscuridad de su dormitorio. El traqueteo de las ruedas de la carreta al avanzar sobre el empedrado de la calle se mezclaban con las imprecaciones y gritos de los carreteros, el chasquear de sus látigos sobre los lomos de las caballerías y también con las voces de los buhoneros que se dedicaban al duro oficio de ir, casa por casa, pregonando sus mercancías. Todo llegaba a sus oídos sordo y amortiguado por los adamascados cortinajes que se cerraban, espesos, sobre los postigones de los ventanales. Los últimos rescoldos hechos pura brasa en la gran chimenea que cada noche, incluso en estío, antes de apagar el pábilo de su candelero hacía cargar hasta la boca, despedían reflejos rojizos en la oscuridad. Su excelencia reverendísima el obispo don Bartolomé Carrasco, secretario Provincial del Santo Oficio, se revolvía inquieto en la cama con dos él, acosado por la misma terrible pesadilla que se repetía invariablemente noche tras noche. La Suprema tenía motivos para perseguir a una monja escapada del convento por intervención del maligno y, al desnudar su cuerpo para dar retormento, aparecía en él una mancha escarlata semejante a un lagrimeante ojo que, indagando en los archivos de la Santa Inquisición, aparecía a sí mismo en la espalda de un relapso quemado en Lisboa. No sabía él por qué, pero los inquisidores se volvían hacia donde él estaba y lo señalaban con el dedo. Alguien lo había denunciado. Allí mismo le arrancaban las vestiduras y todos señalaban su estigma. Entonces, colocándole la denigrante coroza, lo empujaban hacia la humeante pila de leña en tanto el hijo del odiado violador de su madre, don Martín de Rojo, se reía y se reía lanzando al aire una carcajada sardónica mientras le mostraba la cruz de Montesa, que había conseguido arteramente pese a las precauciones por el tomadas, y le decía. «¿No decís que tenéis frío siempre? Pues calentaos». En este instante, invariablemente, se despertaba bañado en un sudor helado y pegajoso. El prelado se incorporó como impelido por un resorte e intentó acompasar su agitada respiración. Cuando lo consiguió, se volvió hacia atrás y tiró del cordón que obligaba a una campanilla en la lejanía, y cuyo sonido avisaba a Fray Valentín de que debía acudir inmediatamente a la cámara del prelado. Unos discretos golpes anunciaron la presencia del coadjutor, que al recibir el oportuno permiso asomó su orlada cabeza por el bando de la puerta. «¿Permiso, paternidad? Pasad. ¿Ha descansado su ilustrísima? Poco y mal. ¿Y eso?» Mientras esto decía, el fraile iba descorriendo los cortinajes y la luz, lentamente, iba arrinconando a las tinieblas. «El frío. El maldito frío de este aposento que tiene a mis pobres huesos ateridos. Atizad, atizad la chimenea mientras tomo el caldo en la cama, a ver si consigo entrar en calor antes de levantarme. ¿Queréis también que os sirva en el lecho vuestro chocolate con picatostes?» «No, lo tomaré después, frente a la chimenea. Si no me alimento al levantarme, no sirvo para nada. Pues hoy, ilustrísima, tenéis una mañana muy ajetreada. Lo que más me interesa es la anunciada visita de don Sebastián Fleitas de Andrade. Esa la tenéis para las once y media. ¿A qué hora tengo la siguiente?» «A las doce, paternidad. Canceladla. Pero, paternidad, ya hemos aplazado dos veces la visita solicitada por don Clemente Salvatierra. Os he dicho que lo canceléis. La entrevista con mi familiar es muy delicada y durará lo que dure. No quiero que el reloj me presione. Como mande vuestra paternidad». El fraile salió luego de cargar de leña la chimenea, para regresar al poco con una bandeja. «Portaba un tazón de humeante caldo, que dejó sobre la mesilla de noche, y una jícara de chocolate acompañada de un platillo de picatostes, que instaló en una mesa de tijera que desplegó junto al sillón ubicado junto al fuego. Desea, su ilustrísima, que me quede para ayudarle a vestir. Id y regresad en media hora. Dejá que baje el aceite y que mis viejos huesos se engrasen. Como mande su paternidad». El doctor Carrasco, tras su, frugal, refrigerio y ya revestido de los atributos de su cargo, esperaba de pie en su despacho, como era su costumbre, a que su dilecto amigo y familiar don Sebastián Fleitas de Andrade fuera introducido a su presencia. Nada más tras pasar la puerta de la estancia, acompañado por Fray Valentín, pudo ver en la expresión de su rostro y en su agitada respiración que algo no andaba bien. «¿Qué os ocurre, amigo mío, que en vuestra expresión adivino algún problema?» El portugués llegó hasta donde él estaba, precipitadamente, y doblando la rodilla besó su pastoral anillo. «Mis nuevas, en esta ocasión, no son todo lo buenas que me gustaría transmitiros. Alzaos y sentémonos. A nada conducen las premiosidades. Proceded con calma». Ocuparon los dos hombres el lugar de costumbre. Tras depositar el coadjutor en la mesa una frasca de vino y unas copas esmeriladas entre ambos personajes, se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Entonces el familiar, luego de recuperar el resuello, comenzó a explicarse. «Veréis, paternidad, el caso es. No sé por dónde empezar. Id al tema y resumid. Ya sabéis que no soy amigo de circunloquios. Pues bien, en primer lugar debo deciros que llevé a cabo todas las indagaciones que me encomendasteis, y que resumidas quedan de la siguiente manera. Proseguid». La primera visita fue la que realicé a la casa de don Nuño Bastos. «Ha quedado claro vuestro deseo de que la progresión de la instancia de don Martín de Rojo para su ingreso en cualquiera de las órdenes de caballería sea muy lenta y farragosa y acabe en una vía muerta». Don Nuño entendió el mensaje y le previne, asimismo, de que el otro informante, don Francisco de Úbeda, quien no es precisamente un lego en estos lances, intentará por todos los medios lo contrario a fin de complacer a su valedor, que no es otro que don Jerónimo Villanueva. De modo que está avisado de que debe andar con pies de plomo. La segunda la hice a la camarera que había sido de doña Beatriz de Fontes. Su nombre es Leonor y está casada en la actualidad con nuestro correo, Marcelo Lacalle. Me pareció una mujer honesta y que dice verdad. Sostiene que el último fruto del matrimonio de doña Beatriz de Fontes y don Martín de Rojo fue un niño. El mismo que estudió en Salamanca y que ahora mora en Madrid y está allí en calidad de encomendado en la mansión de los López de Origa. Asiste a la casa de los Pajes y sigue la vida del primogénito de esta familia, que por cierto, según mis informes, es veleta, casquivano y algo crápula. Una ejemplar compañía, desde luego, no es. Ahora viene un matiz que quiero haceros notar. Parece ser que la noche del nacimiento de la criatura la madre Teresa, que fue en vida priora de San Benito y como sabéis hermana de don Martín de Rojo, estuvo presente en la casa y, por aquellas mismas fechas, una noche alguien dejó en el convento una niña que, andando el tiempo, tomó el velo de aspirante y que luego ha resultado ser la huida hace ahora dos años. Tened en cuenta que a San Benito llegan mujeres deshonradas a dar a luz, pero raramente dejan criatura alguna en estas condiciones, y raro es que la madre Teresa la distinguiera con sus preferencias y protección de no haber habido una causa importante para ello. Su edad coincide con la del hijo habido de doña Beatriz. Otro sí, su tutor fue don Martín de Rojo, si bien es verdad que cada tutor tiene varias tuteladas y ésta no era la única que le correspondió. Todo me parece demasiado casual. ¿Le habéis visitado? Ciertamente, y antes de ir a Toledo. Pero no se turbó y me pareció persona que se sabe apoyada por gentes notables. Él fue quien me dijo que eran varias las postulantas que tutelaba. Debo deciros, asimismo, que no está conforme con las razones que le han dado sobre la muerte de su hermana y que no admite, de ninguna manera, que a la fugitiva le quepa la menor responsabilidad en el deceso. ¿Quién recibió la noche de autos a la criatura en la puerta del convento? La madre Úrsula. ¿Le habéis consultado? Amén que su edad es muy avanzada, parece que su cabeza está ida. Y no dice palabra coherente alguna. ¿Y quién se ocupaba, dentro de San Benito, de lo relativo al mantenimiento de dicha criatura? Era asunto que llevaba personalmente la madre Teresa. Sor Gabriela de la Cruz pensaba que, al haber muerto la reverenda madre y ser ahora ella la priora, tendría ocasión de saber quién era el encargado de la manutención de la muchacha, pero la muerte de la anterior priora ha coincidido con la huida de la monja de modo y manera que, como los pagos son anuales y las voces corren, la persona que debía ocuparse de tal menester no ha acudido a San Benito. Todo ello lo he sabido por la misiva que en respuesta a la mía me ha enviado Sor Gabriela. Si queréis leerla. El portugués extrajo de su bolsa la carta y se la entregó al prelado. Este la dejó sobre la mesa para leerla posteriormente en la calma de su despacho. ¿No habéis ido aún a San Benito? Desde luego que sí, excelencia, pero la reverenda madre y el fraile de las monjas estaban en los caminos recaudando donaciones para el monasterio. Sin embargo, antes de final de mes estaré en el convento. Dejarme retomar el hilo del relato. Leonor, la camarera de doña Beatriz de Fontes, asegura que ninguno de los hijos que trajo al mundo su ama tiene mancha alguna o antojo que se parezca a la que tanto interés tenéis en descubrir. Entonces, y ahora más que nunca, debéis de encontrar a esa monja. La comadrona afirmó que la nacida fue una niña y en su libretilla, con una falaz excusa, dibujó esa mancha. Si hubo un intercambio de criaturas, debemos saberlo. Es un peligro que una persona de tal catadura moral ande suelta por los reinos de su cristiana majestad. ¿Me he expresado con claridad? El portugués palideció. Aún no había transmitido la peor noticia y parecía que el secretario provincial empezaba a mostrar su temible cólera. Decidió agarrar al toro por los cuernos. Paternidad, no es nada atribuible a mi persona pero me veo obligado a transmitiros una mala nueva. Acabemos, hoy por lo visto no es mi día. Desembuchad lo que sea. Hace escasamente 48 horas se presentaron en Valladolid hombres del rey y en su nombre se llevaron al doctor Gómez de León, parece ser que a una prisión de la corte y por tanto fuera de nuestra jurisdicción. El prelado dio un violento puntapié al velador que separaba a los dos hombres, y las copas y la botella que había dejado preparadas fray Valentín y la carta allí depositada salieron despedidas por los aires. Por las ánimas del purgatorio que alguien pagará este desafuero. El portugués tragó saliva y su abultada nuez se movió, ostensiblemente, arriba y abajo. Cruce de caminos. Álvaro de Rojo no era feliz. Agradecía profundamente todas las atenciones que con su persona tenía la familia de los López Dóriga, pero la corte le abrumaba y las obligaciones inherentes al cargo de ser el guardián de Cristóbal le resultaban francamente gravosas. Los plácidos días dedicados al estudio en Salamanca habían terminado y, si bien la asistencia a la casa de los pajes le complacía, la actitud que en ella adoptaba su amigo y la rivalidad de éste con otro de los educandos, Diego de Cárdenas, le violentaba y no le dejaba disfrutar del ventajoso puesto que allí ocupaba. Tenía la obligación moral de dar siempre la razón a su protector, pero su natural sentido de la equidad y su recto criterio hacían que ello, en infinidad de ocasiones, le resultara harto difícil. Al igual que en Salamanca, los largos ratos de estudio y las clases en donde su brillante dialéctica tuviera ocasión de mostrarse le complacían mucho más que los lances de armas, las lecciones de equitación y los ejercicios físicos. De todos modos, asistía sin faltar ni un solo día a todas las disciplinas que se impartían, no sólo por complacer a su amigo, sino porque entendía que con aquella finalidad también le había enviado su padre a Madrid. Lo que le agotaban eran las salidas nocturnas. Cristóbal, las veces que su anciano padre lo autorizaba salía por la puerta principal del palacete, y cuando el viejo conde les negaba su permiso entonces empleaba toda clase de subterfugios, desde salir por la puerta de las cuadras hasta descolgarse por un balconcillo cuya escasa altura permitía ganar fácilmente la calle. Últimamente se había aficionado a la compañía de un tal Alferez Matías Campuzano, expulsado del tercio a causa de su indisciplinada conducta y dado a todos los malos vicios inherentes a la milicia. Si sus hazañas hubieran sido, solamente, la cuarta parte de las que pregonaba, García de Paredes a su lado hubiera sido meramente un aprendiz de soldado. Presumía, a la sazón, de ser archimanderita de una cofradía de valentones que, según decía, estaban siempre dispuestos y a sus órdenes. Y en este particular tal vez hubiera algo de verdad, pues en un par de ocasiones que la situación requirió la presencia protectora de gente armada surgieron, como por ensalmo, dos tipos de mala catadura cuyo solo talante atemorizaba y que, poniéndose a su costado, mostraron claramente que habían venido para algo. Dos virtudes tenía innegables. La primera era que sabía complacer a Cristóbal diciéndole siempre lo que éste deseaba oír, y la segunda que adivinaba lo que el primogénito de la casa de López Dóriga deseaba hacer cada noche. Las rutas mayormente recorridas eran las que conducían desde los garritos donde se daba al naipe hasta las mancebías de más jerarquía de la corte. Partían invariablemente de un cigón ubicado en la calle de la Merced que abría sus puertas al personal muy cerca de la fuente de los relatores. Allí se reunía una heterogénea clientela de comerciantes, algún que otro disimulado clérigo, más de una mujer de manto tendido y, sobre todo, soldados en paro forzoso que alquilaban sus fierros al mejor postor para puntuales faenas y de esta manera remendaban las penurias de su bolsa provocadas por la falta de puntualidad del erario público al respecto de liquidar las deudas con ellos contraídas en sus campañas en Flandes o en Italia. El nombre del cigón era el Búho Rojo y lo regentaba una pareja muy capaz de desenvolverse en las más comprometidas situaciones sin necesidad de recurrir a la ronda. El hombre había desempeñado mil oficios hasta llegar al de tabernero. Pastor, esquilador de ovejas, carretero y hasta cuatrero sin la ocasión lo demandaba. Ella, hija de carnicero y de fregona, había ejercido de vendedora de pescado en el mercado de la paja y tenía tras el mostrador una garrota que salía en aquellos lances en los que un perdedor de baraja se negaba a liquidar su deuda argumentando que pagaría cuando el conde Duque le abonara lo que le debía y en alguna mesa se armaba un alboroto. Entonces salía la gerbasía, que así llamaba a la tranca que guardaba en su escondite, y más de un chichón podía aseverar la eficacia del artilugio. El local, que había sido una bodega de venta de especias, era un semisótano al que se accedía por una breve escalera que desembocaba en un espacio cuyo techo, formado por bóvedas, lo soportaban cuatro columnas unidas entre sí por arcos. Todo el conjunto estaba hecho de ladrillo cocido. Al fondo se hallaba el mostrador y tras él se abría una puerta. Los bancos y mesas ocupaban todo el espacio. El alférez campuzano tenía la costumbre de esperarlos cada noche en el mismo rincón, al lado del mostrador, con un cuenco de vino peleón sobre la mesa y una cínica sonrisa recortada bajo su fino bigote. Desde allí partían hacia un tugurio donde se daba al naipe, ubicado en la calle de los abades, no sin antes pagar Cristóbal, invariablemente, las rondas del alférez. Según fueran las ganancias o las pérdidas demoraban más o menos y finalmente, a eso de medianoche, partían para la mancevía de María Cordero. Allí Cristóbal se había encaprichado hacía meses de una trucha que atendía por Dorotea, a la que protegía y regalaba, cogiendo unos monumentales mosqueos cada vez que la moza estaba ocupada. Hasta que regresaban al palacete, Álvaro tenía el alma en vilo. Las calles de Madrid eran muy peligrosas y, a partir de ciertas horas, los asaltos se sucedían una noche y otra también. En los últimos meses habían tenido dos lances desafortunados. En el primero de ellos el alférez había herido a un villano que pretendió, en compañía de otros, quitarles las bolsas. A los gritos y ruidos de aceros chocando llegaron los corchetes y los detuvieron. Los buenos oficios del viejo conde lo sacaron del atolladero al día siguiente. El otro fue una noche cuando Matías Campuzano, que por lo visto tenía una aventura con una casada cuyo marido solía viajar frecuentemente, pretendió visitarla sin que el farol que ella dejaba encendido para anunciar la ausencia de su cónyuge luciera en el lugar acostumbrado. Pensando que el viento lo habría apagado, pues ella por la mañana en la misa le había dado un billete anunciando que aquella noche iba a estar sola, encaramose Campuzano en el antepecho del balconcillo y cuando ya estaba dentro, el marido, que algo debía sospechar y había regresado de improviso, motivo por el cual la bella no había prendido el farol, salió alertado por el ruido, sonó un pistoletazo y el alférez saltó a la calle con tan mala fortuna que se torció un tobillo. Los tres tuvieron que poner pies en polvorosa en tanto la calle se llenaba de luces titilantes y la ronda acudía al lugar. Este fue el trío que vio Catalina la noche de su llegada, en la casa de María Cordero, y este era el tipo de vida que las circunstancias obligaban a llevar a Álvaro y que tanto le contrariaba. La muchacha dejó pasar unos días antes de llevar a cabo su meditada decisión. En primer lugar quería habituarse a su nueva vida, la cual mostraba por cierto tantas facetas que, por el momento, se sentía abrumada. Aunque su visión del mundo había variado totalmente desde sus tiempos de San Benito, el acostumbrarse a vivir rodeada de aquellas muchachas que comerciaban con su cuerpo como el que vende hierbas aromáticas era para ella un choque frontal. Máxime al ser tratada como si fuera un muchacho y teniendo que aceptar las procaces bromas que le prodigaban. Aún recordaba con embarazo la noche del tercer día cuando, yendo por el pasillo hacia la cocina, Dorotea le intentó echar mano a la entrepierna en tanto le decía. Julandrón. ¿De quién va a ser esto algún día? Menos mal que María Cordero se cuadró y ordenó a sus pupilas que la dejaran en paz. De todos modos, le dijo, mejor será que os pongáis bajo las calzas un relleno de ropa, no vaya a ser que éstas, que son muy listas, crean que sois un castrato. Observad que, digamos, la voz tampoco os ayuda. A partir de aquel día, Catalina se colocaba en la bragadura un paquetillo logrado con un trozo de algodón a fin de que su aspecto pareciera talmente el de un muchacho, amén de que la segunda parte. De la observación de María le dio que pensar y aclaró, si cubiera, el orden de sus prioridades. Cuando ya hubo decolorado a la mula y ésta recuperó su color original, pensó que era mejor irse habituando a las costumbres de la corte antes de acudir a la casa de Diego, que era sin duda el motivo primordial que la había llevado a Madrid. En primer lugar porque el mero hecho de volverlo a ver la abrumaba y la hacía dudar del éxito de su empresa y, en segundo, porque la observación de María le hizo comprender que debía jugar bien sus cartas. Al llegar a Benavente, su aflautada voz podía corresponder a la de un muchacho en la pubertad, pero ahora que ya caminaba hacia los diecinueve temía que su añagaza no diera resultado. Entonces decidió obrar con prudencia. Extrajo, de entre sus tesoros, la carta que le había entregado Tarsicia para Pedro de la Rosa, se enteró de la dirección donde podía hallarlo y fuese a su encuentro. Vivía el hombre en una casa modesta de la calle del lobo cuyo patio trasero daba a la parte correspondiente a la cazuela del corral del príncipe, cosa para él muy práctica ya que aquel año su compañía estaba contratada para media temporada. Catalima dejó a Afrodita atada al lado de otras caballerías y dio una moneda a un mozálvete para que cuidara de ella, diciéndole que al regreso le daría otra. Luego, tras comprobar que la dirección coincidía con la que la gitana le había escrito en el papel, buscó la aldaba del portón y al no haberla dio con los nudillos en él. Una voz, desde el interior, respondió un «Ya voy». Y al poco la puerta se abría, asomando la cabeza una mujer de unos treinta y pocos años que, colocándose en jarras, le espetó. «¿Quién sois?» «Mi nombre es Alonso Díaz y traigo un recado para don Pedro de la Rosa». «Dádmelo. Yo se lo entregaré». Catalina dudó unos instantes y después, echando mano a la escarcela, sacó la carta y se la entregó a la mujer. Esta la tomó y sin nada responder ajustó la puerta y partió hacia el interior. Entretuvo la espera observando cómo el zagal que guardaba a su mula le daba una algarroba y súbitamente se dio cuenta de que alguien estaba a sus espaldas. Ya se iba a dar la vuelta cuando una voz rotunda y armoniosa, como no había escuchado otra igual, la interpeló amablemente. «¿Quién es el mensajero que me trae noticias de tan querida amiga?» Catalina acabó de darse la vuelta y se encontró frente a un hombre de estatura más que mediana, que la miraba con ojos amables y curiosos. «Mi nombre, como ya os habrán dicho, es Alonso Díaz y mi pretensión, tal como reza la carta que os han entregado, es que me concedáis unos minutos de vuestro precioso tiempo. Bienvenido a mi casa, que siempre estará abierta para los amigos de Tarsicia». Y diciendo esto, se hizo a un lado invitándola a entrar. Catalina pasó al interior y esperó que el hombre la adelantara para conocer el camino y cuando éste así lo hizo, fue tras él. La condujo el comediante a una galería acristalada desde la que se veía parte del corral, y llegado que hubieron la invitó a sentarse en una especie de diván en tanto él lo hacía en un canapé floreado que estaba frente al primero. A su lado se veían hojas sueltas, escritas con una apretada grafía y manchadas de tachaduras y correcciones. «Perdonad este desbarajuste, pero estrenamos obra dentro de dos semanas y cualquier momento es bueno para memorizar tanto texto. Sois vos quien me ha de perdonar. Os estoy robando vuestro precioso tiempo. Antes de que me expliquéis el asunto que os ha traído hasta mí, contadme, si os parece, noticias de Tarsicia y de los suyos, cuando y dónde la habéis visto y que esté su vida. Hace un montón de tiempo que no sé de ella». Catalina se dispuso a explicar todas aquellas cosas que no pudieran posteriormente perjudicar a su amiga y, a la vez, le resultarán a ella oportunas para el logro de sus fines. Uní mi suerte a la de los Ayamonte más abajo de Benavente. Deseaba correr mundo y llegar a Madrid. Mi pasión es la farsa y a ellos les convino mi persona y fueron tan buenos que me adoptaron, enseñándome todo lo que sé. ¿Y cómo está Tarsicia y su familia? Andando los caminos como siempre, pero estupendamente de salud y viviendo la vida que ha escogido. Bien decís. Tarsicia, que entonces se llamaba Francisca Arnedilio, hubiera hecho una gran carrera de cómica. Cuando yo empecé, ella podía dar el registro de cualquier papel que requiriera una dama joven, pero le llegó el mal que a todos ataca alguna vez en la vida, dejó la corte y se metió en un carromato de gitanos siguiendo sus leyes y costumbres. El amor es así. El hombre se quedó un momento en suspenso e hizo una pausa. Yo debo a la familia Arnedilio el haber debutado en las tablas, y particularmente a Francisca el haber conocido a mi mujer. Pero eso sería hoy por hoy una larga historia, o sea que prosigamos. ¿Y cómo están su hijo y su hombre? Los dejé en Valladolid. Toda la familia está muy bien y sus parientes lo mismo. He aprendido muchas cosas de ellos, sobre todo de ella y de Florencio. Y ahora, decidme, ¿qué puedo hacer por vos? Catalina hizo una pausa y reflexionó unos instantes. Le ocurrió con aquel hombre lo mismo que le había sucedido con María Cordero. Su mirada era flanca y su talante afectuoso, y como lo creyó oportuno para la consecución de sus planes y Tarsicia avalaba sus calidades, decidió abrir una parcela de su corazón y contarle lo justo para traer el agua a su molino, veréis, cuando empecé a actuar con los Ayamonte llegaron a la conclusión de que, al ser tan corto su elenco artístico, a fin de ampliar su repertorio era conveniente que en ocasiones yo hiciera papeles de mujer y en otras de hombre, para lo cual vestí indistintamente indumentaria masculina y femenina. Después, cuando me separé de ellos, creyó Tarsicia oportuno que siguiera mi viaje vestido de varón, pues si los caminos son siempre peligrosos más lo son todavía para una mujer joven y sola. De manera que siguiendo su consejo falseé mi verdadera condición y desde entonces, por la calle, acostumbro a vestir de hombre pese a que ya he llegado a Madrid. El comediante la observó con ojos críticos detenidamente. Me parece una excelente argucia, digna de la agudeza de Francisca. Entonces me decís que sois una muchacha? Así es. Lo que más me delata es la voz. ¿No lo habéis notado? Debo reconoceros que he caído en el engaño. La carta de Tarsicia me ha mediatizado, pues en ella me presenta a un tal Alonso Díaz, y además, os vestís de una forma muy conveniente. Si en la escena sois capaz de metamorfosearos como en la vida, sin duda resultaréis una buena comedianta. ¿Entonces me vais a ayudar? Los ojos de la muchacha suplicaban. Con las credenciales que presentáis, estoy obligado a ello. Vuestra aptitud dirá después si tal es posible. Pedro de la Rosa, el insigne comediante, sonreía. El jueves a esta misma hora os espero. Iremos juntos al corral y allí os haré una prueba. Os la podría hacer aquí, pero las cosas son muy distintas desde un escenario. Además, según me decís, son varias vuestras aptitudes y quiero ver en cuál encajáis mejor. Os quiero ver declamar una loa y danzar una zarabanda o una chacona y también cantar, claro es. ¿Queréis que acuda vestido de hombre o de mujer? Da lo mismo. Os voy a probar de las dos maneras y, en las dependencias de los astres, tengo toda clase de disfraces. Entonces, no os quiero robar más tiempo y sabed que aunque no sirviera para cómica, podéis contar con mi eterna gratitud. Catalina se levantó al tiempo que lo hacía el insigne comediante. Sec puntual. Contad que si llego tarde es que me han muerto. Pedro de la Rosa acompañó a la exultante criatura hasta la puerta y tras despedirla con un amistoso gesto de mano regresó al interior de la casa sin albergar en su pecho, dada su inmensa experiencia, la menor duda de que en aquella muchacha latía la semilla de una futura farsanta. Era su día de suerte, pensó Catalina. Lo que bien empieza, bien acaba. Siguiendo las indicaciones de María Cordero, que le había concertado la cita, tras recoger a Afrodita y darle al zagal lo prometido se encaminó a la Academia de Pedro Pacheco, situada en los aledaños de la Plaza Mayor y cerca de la Casa de la Panadería, en cuyo principal se instalaba los días de corrida o festejo el aposento de la Casa Real. Maniobró, como de costumbre, para dejar su mula a buen recaudo y se encontró, casi sin sentir, en el zaguán de la mansión donde el reputado maestro impartía sus lecciones. A ambos lados, siendo sachones en sus jaulas de hierro preparados para ser encendidos en cuanto oscureciera. Al fondo y a la diestra, la garita de un portero que en aquel momento, para su fortuna, se veía desocupada, lo cual le hizo suponer que su buena estrella la seguía protegiendo, y más allá una amplia escalinata de madera que ascendía al primer piso y en cuyo inicio de la balaustrada exhibía una estatua representando a un niño que sostenía un farol, y que Catalina imaginó que al anochecer alumbraba la escalera. No lo pensó dos veces, se sujetó el talí para que la contera de la funda de su espada no golpeara los escalones y subió rápidamente hasta encontrarse ante una puerta de cuarterones en la que lucía un cuadrado de metal esmaltado donde se podía leer. Pedro Pacheco. Maestro de armas. Tras Catalina subían dos caballeretes, en animada conversación, que sin reparar en su presencia la adelantaron y sin llamar con la balda empujaron la puerta y entraron en la casa. La puerta que presionada por un muelle se volvió a cerrar, ya no fue obstáculo. Catalina a su vez hizo lo propio y se introdujo en un inmenso vestíbulo de paredes forradas de madera y techos artesonados. Allí demoró un instante en tanto su oído percibía a lo lejos el amado son de los aceros entrechocando, y su corazón recuperaba su ritmo. En ello estaba cuando un lacayo se acercó a ella. —¿Qué deseáis? Buscó a don Pedro Pacheco. —¿Y quién le busca? En el tono se percibía un punto de displicencia. —Decidle que el hidalgo Alonso Díaz. —¿Y de dónde procede este hidalgo? —El aire del lacayo era totalmente socarrón al ver la indumentaria de Catalina, algo provinciana para los usos de la corte, y acostumbrado como estaba a tratar con pisaberdes e hijos de nobles señores. Estaba ya a punto de mosquearse cuando tras ella pudo oír el chirriar de una puerta al abrirse mientras una voz decía. —El hidalgo Alonso Díaz tiene una cita hoy conmigo. Además, alguien que porta al cinto una espada de tal marca ha de ser un gentil hombre. Catalina recordó que la afamada marca de «el perro» lucía en la base de la empuñadura de su espada, y admiró la extraordinaria perspicacia del propietario de la voz. Se dio la vuelta y descubrió a su espalda a un caballero de nobles facciones, perilla y bigote canosos y manos de larguísimos dedos, que cubría su torso con una abierta y empapada camisola con gorgueras, sus piernas con greguescos acuchillados, media negra y bota alta de piel y gamuza. Me comunicó María Cordero que deseabais verme. ¿Por qué me buscáis? Según me han dicho, sois uno de los mejores maestros de esgrima de Madrid. Os han informado mal. El mejor. ¿Pero quién os ha dicho tal cosa? Viniendo de provincias lo primero que hay que hacer, si se quiere estar al día en la corte, es acercarse a los corros que se forman en las gradas de San Felipe. No hagáis caso, eso son lenguas de desocupados. Pero, decidme, jovencito, ¿quién sois y de dónde salís? He venido desde Valladolid a buscar plaza de encomendado en el Tercio, pertenezco a la casa de los Díaz Enríquez y quisiera practicar en vuestra escuela. Puedo pagar vuestras clases y como me consta que esto es harto difícil, he buscado padrinos que me introduzcan ante vuesa merced. El maestro la miraba con curiosidad no exenta de duda. Vuestra familia me suena, aunque no la conozco. Y no se trata de dinero, que aún siendo importante, no lo es todo. ¿Entonces? El nivel que aquí se imparte es para abezados. Desconozco el vuestro. Probadme. He de aquí un caballero seguro de sus capacidades. Daos cuenta Arnulfo que no debéis juzgar a nadie por su aspecto. Esto último lo dijo mirando al criado que había recibido a Catalina. Vamos a ver lo que sabéis hacer con una espada en la mano. Seguidme. El maestro, a grandes zancadas, se dirigió a la sala de armas de donde salían los ruidos que habían despertado viejos recuerdos a la muchacha. Varias eran las parejas de esgrimistas que practicaban. Al fondo distinguió Catalina a los dos jóvenes que la habían adelantado en el rellano cuando ella arribaba. Las paredes estaban llenas de panoplias que mostraban todo tipo de armas. El maestro detuvo la clase. Señores, atiéndanme unos instantes si son tan amables. Tengo que probar la aptitud de un nuevo aspirante al ingreso en la academia. Despejen la alfombra central y dejen espacio libre. Entonces se dirigió a Catalina. Desembarazaos de vuestras cosas y tomad, de aquella panoplia, una espada embotonada. Poneos un peto y una careta y calzaos un guantelete. En tanto ella obedecía las órdenes, el maestro prosiguió. A ver, vos, Nicolás, prepararos. Vais a dar la réplica a nuestro joven aspirante y a la vez la medida de su destreza. Catalina lo observó con el rabillo del ojo. Era el tal Nicolás uno de los dos jóvenes que la habían precedido en la entrada. Tendría alrededor de unos 22 años y la miraba con un punto entre curioso e insolente. Cuando ambos contrincantes estuvieron preparados, el maestro los llamó al centro de la alargada alfombra de combate, en tanto que los demás ocupaban unas pequeñas gradas ubicadas a uno de los costados de la larga galería. Hasta Catalina llegaban los rumores confusos de los que esperaban un desigual asalto, ya que el tal Nicolás era uno de los alumnos más aventajados de la clase. La voz de Pedro Parcheco resonó en la amplia estancia. «Caballeros, esto es un asalto de ensayo. Contiendan como tal. No se trata de un duelo ni de un desafío en la calle». Todos los nervios que habían atenazado a Catalina hasta aquel momento desaparecieron como por ensalmo en el mismo instante que con dos rápidos movimientos probó la flexibilidad y nervio de su estoque, rasgando con él el aire. Se hallaba de nuevo en la galería de Benavente practicando con don Suero y teniendo la certeza de que su esgrima era de un altísimo nivel. Se hizo el silencio, un silencio osco y expectante. Todo el público estaba a favor de su antagonista. El espadín de don Pedro saludaba al de ambos alzado y a punto de dar la autorización para que el desafío comenzara. Súbitamente el florete de éste descendió y ambos contrincantes se retiraron unos pasos y se pusieron en guardia. Las puntas embotadas de los estoques se tantearon. Catalina tenía el brazo izquierdo flexionado hacia abajo y apoyaba su mano en la cintura, costumbre adquirida de don Suero ya que de esta manera tenía más a mano la daga que acostumbraba guardar a la espalda, aunque lógicamente en esta ocasión no fuera necesaria. Su rival alzaba, también, el mismo brazo, dejando caer su mano doblada lánguidamente por la muñeca sobre su cabeza, con un leve deje de suficiencia, observando displicente a Catalina con ojos ligeramente entornados. De repente atacó. Dio dos rápidos pasos hacia delante y buscó el pecho de la muchacha con el extremo de su embotado estoque. Esta se retiró ágilmente en tanto desviaba la estocada hacia fuera y con una hábil finta recuperaba el terreno perdido. Luego atacó ella, tanteando al otro para estudiar sus puntos débiles y se dio cuenta de que por abajo y cuando tenía que parar a su izquierda flaqueaba. Tomó buena nota de ello y prosiguió el asalto. A medida que pasaba el tiempo los murmullos cesaron y su contrincante, aguijoneado por la punta del acero de la muchacha, que actuaba como un abejorro, sudaba copiosamente. Catalina desvió su mirada un momento hacia el maestro y se dio cuenta de que en su rostro se reflejaba la sorpresa. Habrían transcurrido unos tres o cuatro minutos cuando don Pedro Pacheco levantó su estoque con el fin de dar un descanso a los contendientes. Catalina iba a apagar su guardia, cuando el otro atacó. Fue una acometida poco caballeresca, rozando los límites de lo incorrecto, que indignó a la muchacha. El maestro continuaba con el espadín levantado y sin embargo, su contrincante, cegado por la intensidad del momento, no cejaba en su ataque. Decidió hacer algo que no pensaba hacer desde un principio. Con un habilísimo e imprevisible movimiento, cambió el estoque de mano a la vez que su pie izquierdo adelantaba al derecho variando de esta manera la guardia. El movimiento, como siempre que lo había practicado, tomó por sorpresa a su rival, que fue a partir de aquel instante un juguete en sus manos. Con dos precisas fintas y tras un amago de falso ataque, lo tocó a la altura del corazón. El joven quedó un momento parado, instante que aprovechó el maestro para interponer su acero entre los dos a la vez que decía. «Señores, abatán sus armas. Esto se ha terminado. Ha sido una sucia maniobra». Clamó Nicolás intentando proseguir. «Prefiero no hablar». Respondió el maestro. «Se acabó. Salúdense y dejen los aceros. Y vos, tened la bondad de seguirme», añadió dirigiéndose a Catalina. La muchacha, tras quitarse el atrecho y sujetando el florete bajo su brazo, se adelantó a Nicolás. «Os pido disculpas. Ha sido en el fragor de la pelea». El muchacho reaccionó. «Yo también me disculpo. Tendré mucho gusto en practicar con vos y aprender ese maravilloso golpe». «Esto ya está mejor», añadió don Pedro. «Y ahora, caballeros, vuelvan a sus prácticas, y vos seguidme». Catalina dejó precipitadamente la embotada espada, el guantelete, y la careta en una mesa y siguió a don Pedro tras recoger su talí, la capa y su gorra milanesa del perchero donde los había dejado. El maestro de esgrima la condujo a un saloncito que hacía las veces de despacho y luego de sentarse en un diván le indicó con el gesto que hiciera lo propio. «Por Dios vivo, os juro que en toda mi vida vi golpe igual. ¿Dónde lo aprendisteis?». «Veréis, señor, mi padre decidió, viendo mi zurda condición, que más era una ventaja que otra cosa, de tal manera que no sólo no corrigió este vicio, si lo queréis llamar así, sino que me lo fomentó desde muy pequeño. Primeramente con los juegos de pelota y luego con las armas. Da gracias por tener un progenitor tan inteligente. Sabed que os ha hecho un regalo impagable. Tal habilidad es muy difícil de adquirir si no es de natura, y os voy a ofrecer un trato». Catalina esperaba con la mirada atenta y sin mover un músculo de la cara. «Alonso, os voy a tomar de ayudante. Vais a dar clase en mi academia. No enseñaréis a nadie este golpe, únicamente a mí. Yo a cambio os daré un sueldo y os mostraré ataques y defensas que nadie conoce. ¿Os cuadra mi oferta?». La muchacha se había quedado sin habla. «Me hacéis, la, muchacho más feliz del mundo. Los nervios la hacían equivocar. No hace falta que me paguéis. Únicamente tengo una duda. Mis obligaciones me limitan y no sé si podré cumplir con un horario fijo. Nos adaptaremos a él. Me interesa sobremanera que aceptéis mi oferta. Os pagaré por horas. Vos acudiréis cuando os sea posible y no tendréis un horario puntual. Siendo así no sólo acepto, sino que os quedo sumamente agradecido. Si os parece, por el momento podéis contar conmigo las mañanas de los lunes y miércoles. Excelente, espero que nuestra colaboración sea fructífera para ambos. Y para celebrarlo os voy a obsequiar con algo que únicamente entrego, en el último curso, a los más avezados de mis alumnos». El maestro de armas se dirigió a un canterano que adornaba un rincón de la estancia y abriendo un cajón tomó de él algo que Catalina no podía ver desde dónde estaba. «Tomad». Y al decirlo entregó a Catalina unos guantes descabezados, propios de los grandes esgrimistas. «Me hacéis un honor inmerecido. No tal. Alguien que lleva en el cinto una espada del perro y viene de parte de María Cordero merece esto y más». Y con esta frase dio don Pedro Pacheco por concluida la entrevista ante el asombro de Catalina, que no acababa de creerse el cúmulo de sucesos favorables que iban jalonando su camino desde que llegara a la corte. «La despedida». Don Martín de Rojo estaba en Madrid. Había acudido a uña de caballo tras recibir la maravillosa noticia que le envió por medio de la posta su protector, don Jerónimo Villanueva, anunciándole que su fiel amigo, el doctor Gómez de León, había sido rescatado de las garras del santo oficio y trasladado, a espera de la decisión real, a una habitación del hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios, en Madrid. Allí intentaba recuperarse de su depauperadísimo estado. Ni tiempo tuvo de prepararse. Abandonó su hacienda y dejando todas las responsabilidades en manos de su esposa, partió para la capital. Era su intención, aprovechando su estancia visitar a Álvaro, y si ocasión hubiere pasar por el palacio del pronotario con el fin de agradecerle cuanto por él había hecho y estaba haciendo. Aunque esta posibilidad la consideraba un tanto remota, dada la conocida falta de tiempo que siempre agobiaba al ilustre prócer. Paró como de costumbre en la posada del alabardero, cita en la plazuela del ángel, y tras ocuparse de que su cabalgadura quedara bien atendida, cambiarse de ropa y sacudirse el polvo del camino hizo avisar a una silla de manos y partió hacia la dirección donde se hallaba el piadoso edificio. Una hora duró el trayecto, ya que andar por Madrid a las cuatro de la tarde era tarea harto compleja aún para los viandantes. Llegado que hubo a su destino, pagó el importe del viaje y tras despedir la litera se encontró frente a un vetusto edificio de ladrillo que abría sus puertas en la calle del niño. Una monja estaba al cargo de la portería, y a ella se dirigió el hidalgo. «Hermana, si sois tan amable, ¿me podéis dar razón de un recién ingresado en la institución? ¿Podéis decirme su nombre?» Don Andrés Gómez de León y Urbina. La religiosa, calándose los anteojos, consultó un legajo que se hallaba sobre el mostrador que la separaba de Don Martín. «Efectivamente. Ingresó hace una semana y media y no se autorizan visitantes. Creo que este salvoconducto allanará cualquier inconveniente». Y añadiendo el gesto a la palabra, el de rojo, avanzó hacia la monja un documento que le había sido remitido por su poderoso patrocinador. La mujer lo tomó en su mano y al ver el sello que avalaba su procedencia ablandó su negativa. «¿Tenéis alguna cédula que acredite ser la persona cuya entrada autoriza este escrito?» El hidalgo rebuscó en su faltriquera y encontró el documento acreditativo del pago de su última aleábala. «¡Toma! ¿Sirve este?» La hermana leyó atentamente el documento, y levantando la vista de él y al tiempo que hacía sonar una campanilla dijo. «¡Ahora os acompañarán!» Con esta última frase la religiosa volvió a sus tareas, en tanto que el hidalgo paseaba nervioso por el vestíbulo a la espera de su lazarillo. Llegó éste en la figura de una joven monja enfermera que vestía una bata de sarga gris y que en vez de toca llevaba el pelo recogido en un casquete del que no se escapaba ni una gudeja de su pelo, a tal punto que hubiera podido pasar por Calva. Se aproximó al mostrador donde se ubicaba la monja portera y cruzó con ella unas palabras. Luego se dirigió al hidalgo. «Si hacéis la caridad de seguirme, os conduciré a la presencia del enfermo. A eso he venido y estoy ansioso por verlo». Partieron ambos, recorriendo un laberinto de escaleras y pasillos del gran edificio. A don Martín trabajo le costaba seguir el rápido paso de la muchacha. En las grandes naves se alineaban largas hileras de catres. Un olor nauseabundo lo invadía todo a pesar de que los techos eran muy altos, y pese a los abundantes pebeteros en los que se quemaba rama de eucalipto mezclada con sasafras y raíz de china que iban jalonando de trecho en trecho el camino que atravesaban. Los lamentos, los gemidos y también los reniegos y las jaculatorias se mezclaban en una varaunda doliente y trepidante. La sola idea de pensar que su amigo pudiera encontrarse en algunas de aquellas miserables salas, horrorizaba al hidalgo. Finalmente la enfermera se detuvo ante la puerta cerrada de un cuarto ubicado en un bajo escalera. Hizo un gesto con su mano para que don Martín se detuviera y asomó su cabeza en el interior. Luego se volvió. «Aquí es, podéis pasar. Está muy grave. Ahora se encuentra adormilado. Tenéis media hora. Luego pasaré a recogeros». Tras estas breves palabras, se alejó pasillo adelante ligera y sutil como un ángel alado. Don Martín rojo de hinojosa, de probado valor y que había pasado en su vida militar por situaciones harto peligrosas, tuvo que reunir todos los arrestos que le quedaban para abrir aquella puerta. La penumbra reinante le impidió al principio ver nada. Luego sus ojos fueron se acostumbrando a la oscuridad y adivinó, más que vio, un catre de cuyas frazadas salía una cabeza que parecía no tener cuerpo. Tal era la delgadez cadavérica del mismo. Sin hacer el menor ruido, se aproximó a su costado y a la cenital luz que se colaba por una abertura del techo y aprovechando que la testa flotante tenía los ojos cerrados, pudo observar con detenimiento el rostro del que había sido durante tantos años el médico de cabecera de su familia. Dios, lo que habían hecho con él. El tiempo transcurrido y la miseria habían marcado con huellas indelebles la noble expresión de su querido amigo. La cabeza prácticamente calva, la frente arrugada, las orejas inmensas, la nariz afilada, la boca contraída en un rictus amargo, la barba raída e hirsuta y la piel apergaminada y blanca que parecía la de un cadáver. De repente los ojos se abrieron y parecieron mirarlo. Don Martín se espantó. Aquellos ojos antes inquietos y llenos de vida eran dos pozos profundos y muertos que le miraban sin reconocerlo. El hidalgo cambió su ubicación a fin de que la tenue claridad que entraba por el ventanúco le diera en el rostro. La mirada perdida y demente del viejo doctor lo siguió y en su fondo apareció una chispa de luz. Una zarpa salmentosa y vacilante salió de debajo del cobertor y se tendió hacia él. El hidalgo la tomó entre sus manos y la apretó suavemente, con la sensación de que tomaba la garra de un gran pájaro. Entonces observó que los resecos labios se movían y un estertor sordo y casi inaudible llegó a sus oídos mezclado con un gorgoteo producido por el aire al abrirse paso penosamente para salir desde los pulmones. ¿Sois vos? El Señor, en su clemencia, ha escuchado mis oraciones. Y las mías, querido amigo, y las mías. Entonces aquel despojo humano pareció cobrar vida e incluso su voz se hizo más audible. Habéis conseguido sacarme del infierno, aunque sea para morir en paz. No digáis inconveniencias. He puesto cuántos medios estaban a mi alcance para lograrlo, y espero no haya sido demasiado tarde. La garra apretó la mano del hidalgo. «Os buscan, querido amigo. Buscan vuestro deshonor, quieren hacer daño a vuestra familia. Nada ha salido de mi boca que pueda perjudicaros. El obispo Carrasco es vuestro declarado enemigo. El médico sudaba copiosamente. Sospechan que vuestro hijo no es tal. Y buscan probar que habéis mentido al inscribirlo como propio en el capítulo de la nobleza, no sé con qué finalidad. Nada saben de Catalina. Aunque algo sospechan. Guardaos». Tras aquel supremo esfuerzo, que salió de su boca entre jadeos y gorgoteos espasmódicos, el viejo doctor se detuvo respirando aguadamente. Don Martín no sabía qué hacer. Una ligera presión en su mano le indicó que el enfermo quería añadir algo más, y aproximó su oreja a los labios del moribundo. «El notario de Astorga tiene mi testamento. Cuidad que atiendan a Laurencia, mi vieja criada, y a María Luján, mi partera. Vos sois mi albacea». De nuevo se detuvo. La mano desungulada del médico oprimió con un supremo esfuerzo la de su amigo. «Confesión. No me dejéis morir en pecado». «¿Qué decís? No vais a morir ahora». «El Señor en su bondad me ha concedido lo que tanto le pedí en la trena. Poder avisaros y morir libre y en su gracia. No me lo impiráis vos ahora. Buscad un clérigo». Don Martín soltó su mano y salió al pasillo gritando. «Un fraile, por el amor de Dios. Un moribundo pide confesión. Deprisa, un cura». Ya por el pasillo venía la monjita que lo había acompañado, al escuchar sus gritos se detuvo y exclamó. «Voy a por él». Dio media vuelta y salió corriendo. El hidalgo regresó de nuevo junto al lecho de su amigo y tomándole la mano le dijo suavemente. «Os vais a curar. No os hace falta ningún confesor. Vos no habéis hecho daño a nadie en vuestra vida». La respiración se había hecho aún más agitada e irregular. El costillar de su angosto pecho subía y bajaba descompasado. «He pecado. Solamente la sangre de nuestro Señor me redimirá si confieso mis graves faltas. Por favor, amigo mío, llamad a un fraile». «Ya llega». Nada más decir esto, la puerta se abría y entraba la hermanita precediendo a un franciscano, que sin demora se ubicó al costado del enfermo tomándole la mano amorosamente en tanto el hidalgo se retiraba a un rincón de la habitación. La cabeza del fraile, tras decirle una oración, se inclinaba junto a los resecos labios del viejo doctor, cuyas palabras sólo fueron oídas por el monje. Al rato, éste se puso en pie y dándole la bendición absolvió de sus pecados al moribundo. De una cajita metálica extrajo una sagrada forma, se la puso en la entreabierta boca y después tomó los santos óleos y ungió al enfermo, ayudado por la hermana. Seguidamente abandonó la estancia, pues ya otro enfermo demandaba su ayuda para el último viaje. Cuando ambos se hubieron retirado, el hidalgo se sentó en el catre junto a su fiel amigo y le retuvo la salmentosa mano. El rostro hasta hacía un instante crispado, respiraba paz. La luz del ventánuco parecía más matizada. Así pasó un buen rato. Luego los párpados de aquel rostro se abrieron y sus ojos parecieron esforzarse en enfocar la imagen del hidalgo. Una ligera presión en la mano le obligó a prestar atención a lo que le quería transmitir el moribundo. Fue un susurro. Ahora ya puedo partir en paz. Gracias por vuestra amistad durante todos estos años. Y con estas palabras, el viejo galeno entregó su alma al creador. El teatro. Los acontecimientos se sucedían sin interrupción en la vida de Catalina. La prueba que le hizo don Pedro de la Rosa para calibrar sus aptitudes teatrales fue satisfactoria. Acudió la mañana acordada a la cita y, acompañada por él, se dirigió al Corral del Príncipe. Allí estaban ensayando los cómicos de su compañía que al cabo de dos semanas debían estrenar una obra de Francisco de Rojas Zorrilla titulada Cada cual lo que le toca. Al llegar, Catalina fue presentada a todos ellos como una meritoria que iba a probar las armas integrada en el elenco y que podía representar, indistintamente, papeles de doncelo de muchacha, y que además cantaba y bailaba con un estilo y una gracia adquirida de gentes que llevan la esencia del arte en las venas. A Ana de Andrade, la primera actriz, le pareció de perlas aquella ayuda que la aliviaba de una parte del espectáculo que no le placía en demasía. Nada más asomarse al escenario, Catalina comprendió que aquello era muy distinto de las representaciones que había llevado a cabo por los pueblos en compañía de los Ayamonte. El aspecto de la corrala vacía era apaburante. Ni pensar quiso lo que supondría él verla llena. Antes de comenzar la prueba don Pedro le explicó cómo era el funcionamiento de una sesión para que ella vierga donde se sentía mejor ubicada. Comenzaba con un grupo de músicos, entre ellos un tañedor de vihuela que animaban al respetable en tanto éste ocupaba sus localidades. Luego venía la aloa que generalmente recitaba el cómico más veterano del grupo, donde se acostumbraba a explicar el tema de la comedia que se iba a representar y pedir perdón por los errores que pudieran cometer. Iba dirigida, preferentemente, al patio de mosqueteros y a la cazuela de mujeres, pues éste era el senado del que dependía el éxito o fracaso de la obra. Después se representaba la pieza principal, y en los entreactos se daba paso a una pieza corta llamada Entremeso bien a danzas y bailes con castañuelas, que se repetían al finalizar el espectáculo. Catalina dijo a su mentor que se veía capaz de hacer varias cosas de las que le había explicado, y éste la sometió al examen correspondiente. Primeramente leyó un texto, luego recitó un monólogo que le había enseñado Florencio y finalmente, acompañada por uno de los guitarristas, cantó él, ay, 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 llevando el ritmo con las tejoletas, cuyo manejo le pareció mucho más efectivo, fácil y brillante que las conchas huecas que usaban Tarsicia y Magdalena. Bien está lo que está bien, le dijo don Pedro ante el gentil aplauso de los que iban a ser sus compañeros y el entusiasmo de Ana. Debutaréis en nuestro próximo espectáculo. Ensayaréis quince días y haréis un pequeño papel en el entremés, y al finalizar cantaréis una chacona. ¿Sabéis alguna cuyo estribillo pueda corear el público? Me la enseñó Tarsicia, tal vez la conozcáis. Dice aquello de... Andallo, Andallo, eres un pollo y quieres ser gallo, no, no la conozco. ¿Por qué no la interpretáis? Yo sé cómo es. El que terció fue Juanito el Lechuguilla, guitarrista de la compañía que al esto decir comenzó a marcar un ritmo con la caja de la guitarra a la vez que rasgueaba las cuerdas. Catalina se acompasó a él batiendo palmas y se puso a bailar con tal arte y alegría que aquella vez los aplausos no fueron, precisamente, de cortesía. ¡Magnífico! Os imagino bailando con la ropa adecuada, vestida de mujer. Os auguro un gran éxito, dijo al finalizar el famoso comediante. Tras prolijos ensayos durante largas jornadas acostumbrándose a la nueva ropa, llegó el día del tan esperado debut. Finalmente Pedro de la Rosa había decidido que únicamente interpretara un corto papel en el entremés y que saliera, al finalizar la obra, cantando y bailando la chacona que tan gran entusiasmo había despertado entre sus compañeros el día de la prueba. Catalina temblaba como el azogue. La corrala se iba llenando y el ruido de la inquieta multitud llegaba hasta su camerino, matizado por la gruesa ropa que tapaba la embocadura del escenario de lado a lado. Cuando, ya vestida, vio su figura reflejada en la plata viva del gran espejo que había a la salida de los camerinos, no se reconoció. Antes sí veía a una bella mujer de largos tirabuzones y profundos ojos negros pintados con carboncillo y con los labios exageradamente rojos avivados con pasta aceitosa de encarnado corinto. Una vasquiña azul ceñía su precioso cuerpo y una pollera de tafetán verde cubría sus largas y torneadas piernas. Súbitamente quiso ver lo que rebullía al otro lado del telón y subiendo al cerrado escenario asomo un ojo por los pliegues del cortinaje, al principio quedó tan impresionada que, por un momento, no se creyó capaz de salir a la escena. Era tal el cromatismo de la mosquetería que a lo primero no tuvo ojos para nada más. Allí, tras la cuerda del degolladero que marcaba la separación de los primeros bancos, se agolpaban de pies astres, valentones, soldados, escribanos, zapateros, cirujanos, boticarios, entretenidos, gariteros, músicos, poetas y sobre todo estudiantes, un sinnúmero de estudiantes llevando sobre el brazo las cintas de colores que determinaban las diferentes ramas de las disciplinas que cruzaban. Al rato de mirar fue serenando su ánimo y se dispuso a observar, con más detenimiento, las distintas parcelas del corral. El aposento real estaba todavía cerrado y Catalina buscó a su amiga. En la cazuela de las mujeres, apoyando su exuberante gusto en la primera barandilla y ocupando dos plazas ya que en una sola no cabida, pudo ver a la única persona que había invitado a su presentación. María Cordero, inmensa y horonda, más nerviosa que ella misma, esperaba la aparición de la muchacha sobre la escena para romperse las manos aplaudiendo. Bajó después la vista a los primeros bancos. A su corazón casi le da un síncope. Entre un militar con el grado de alférez y dos jóvenes se hallaba su tutor de San Benito, Don Martín de Rojo e Hinojosa. A lo primero pensó salir huyendo, más luego se rehizo y pensó que tras más de tres años sin verla, con el cabello postizo, pintada como estaba que parecía una carroza y en lugar tan impensado era, prácticamente, imposible que la reconociera. De repente sintió que tiraban de ella. Era Juanito el lechuguilla, que la avisaba de que debía retirarse porque iban a abrir la cortina a fin de que el pavilador pudiera encender las candilejas. Así lo hizo, y el público al observar que la función iba a comenzar, pues los pávilos de las pequeñas candelas reflejadas en pantallas de latón bruñido se prendían y los músicos iniciaban el airoso pasacalles, se fue callando. Todo transcurría por los cauces normales. La primera parte. Se había desarrollado sin novedad y Catalina ya había debutado saliendo en el entremés y cumpliendo con dignidad su cometido. La segunda parte. Avanzaba. De repente el galán joven, que representaba a un que iba a contraer matrimonio, dijo la frase terrible. Su novia, a la que creía doncella, resultó que lo engañaba pues había sido violada, perdiendo su doncelez. Tal atrevimiento no fue aceptado por el patio de mosqueteros, ya que el honor de un caballero estaba en juego y su sentido de la moralidad había sido mancillado. Catalina, que estaba en su celda cambiándose para el número de la chacona, oyó como si el trueno de una tormenta lejana se fuera acercando. Al principio creyó que se había disparado un aguacero súbito, tan frecuentes en los días del fin del estío madrileño. Luego escuchó los gritos de sus compañeros y el ir y venir de gentes que iban desde el sótano a la planta del escenario. Ella subió, a sí mismo, y por un lateral pudo observar cómo los hombres formaban aquel alboroto golpeando con sus bastones y con las conteras de las fundas de sus espadas sobre el entarimado de malera. El griterío era ensordecedor. Sus compañeros se retiraban cubriéndose como podían del diluvio de hortalizas, frutos secos y edificio que caía sobre ellos. Entre aquella bataola emergió la voz autoritaria de don Pedro de la Rosa, gritando. Al final, vamos al final. Los músicos afuera. A su lado apareció sin saber de dónde, demudado y con su guitarra en la mano, Juanillo el lechuguilla, que salió empujado a la escena como quien sube al patíbulo, acompañado de tres músicos más, y todos juntos comenzaron a tocar el ritmo pegadizo de la chacona. «Salid ahora. Son todos vuestros». Rugió la voz de don Pedro a su oído. Catalina ni se dio cuenta de lo que hacía. Recordó la noche que los gitanos pusieron en pie a toda la plaza del pueblo y se tiró a la escena como quien se lanza a un río caudaloso, y comenzó a cantar y a bailar como no lo había hecho jamás. A lo primero la gente se sorprendió. Luego dejaron de caer objetos al escenario y desde la cazuela de mujeres la voz tonante y recia de María Cordero comenzó a corear el estribillo. El respetable fue entrando en la fiesta. Entonces el ensordecedor e incontrolado ruido que había formado el pateo se fue ordenando y fue golpeando el maderamen del suelo a ritmo de la guitarra del lechuguilla. El milagro se había producido. La voz de Catalina, vibrante y emocionada, dominaba la situación al igual que la de Tarsicia aquella ya lejana noche. Luego de un cante vino otro y luego otro y otro más. Después, una atronadora salva de aplausos hundió la corrala. Catalina se atrevió a mirar hacia la posento real y pudo ver como su majestad el rey Felipe IV con su mano enguantada golpeaba, desmayadamente, la barandilla de la balconada. Aquello acabó de encalabrinar todavía más al respetable. Luego acabó todo. El público caliente y entregado iba abandonando lentamente el teatro, comentando los sucesos de aquella peculiar velada. La compañía la aplaudía y le daba golpes en la espalda. La voz grata de Ana de Andrade le dijo. «Muchacha, vos no sabréis jamás lo que habéis conseguido esta noche». De la puerta llegaba un portero con dos tarjetas en la mano. Los que tal habían hecho tenían un mérito considerable. No era fácil proveerse en aquellas circunstancias de un cálamo, tinta y papel para escribir una nota. En la primera pudo leer. «¿Tendré el honor de veros a solas algún día?» Y la afirmaba un tal Alferez Campuzano. Su memoria detectó al presuntuoso personaje que viera la noche que conoció a María Cordero. La segunda hizo que Catalina tuviera que apoyarse en la pared de su camerino. Al rasgar el sobreleyó. «Hoy he sabido cómo son los ángeles del cielo. Tendréis noticias mías», y la afirmaba Diego de Cárdenas. El reencuentro. Casi un mes había transcurrido desde el memorable día de su debut, y durante todo el tiempo Catalina había estado meditando qué era lo que debía hacer. Aunque su corazón desfallecía por volver a ver a Diego, su cabeza le aconsejaba prudencia, ya que de ese encuentro dependían muchas cosas. Después de recibir la nota en el corral, todo el caudal de amor que durante tantos años había mantenido controlado se desbordó como una torrentera y sus ansias de volverlo a ver la consumían. Lo consultó con María Cordero, que tras presenciar su triunfo en la corrala la trataba, si ello fuera posible, con mayor deferencia. Su consejo fue que madurara su imagen de muchacho, pues no le convenía presentarse ante el joven Marqués de Torres Claras bajo la apariencia del paje que dejó atrás en Benavente, y sobre todo que no cayera en la tentación de volver a aceptar la hospitalidad que sin duda le ofrecería. De ser así, no podría llevar la doble vida que ahora llevaba, simultaneando el teatro con la asistencia a las lecciones de esgrima, y no era tanto. Por la cuestión de poder disponer del tiempo a su antojo, sino por cuanto representaba el tener que acudir en según qué ocasión es vestida de mujer o de hombre. Amén de que era mucho más disimulado salir de su casa que hacerlo de una mansión donde, sin duda, le pedirían cuentas de adónde, cuándo y por qué. Otra razón importante era que si aceptaba vivir en su palacio, contra la maravilla que para ella suponía el poder verlo a todas horas estaba la dificultad de no poder mostrarse como la mujer que era, que al fin y a la postre era lo que le interesaba. Mostraos esquiva y misteriosa, que no sepa dónde vivís ni quién está en vuestra vida. Esto espolea a los hombres. Jamás las conquistas fáciles sujetaron el amor por largo tiempo. Además, si así obráis y lo queréis ver, siempre os cabe la posibilidad de acudir donde él tenga costumbre vestida de hombre, y no dudéis que el vuestro es un buen disfraz. Si habéis conseguido engañar a mis pupilas, cuanto más fácil no será hacerlo con un galán enamorado que no desea otra cosa que recibir noticias de su amada. Si es que atinarais a constituiros en vuestro propio mensajero. ¿Me vais comprendiendo? Ante la negativa de Catalina, prosiguió. Si Alonso Díaz le llevara recados de la cómica que está triunfando en la compañía de don Pedro de la Rosa y a la que él envió la nota el día de su triunfo, ¿cómo creéis que sería recibido? Ante tan sabio razonamiento Catalina vio que se le abría un universo de posibilidades para aproximarse a su amado y tomó su decisión. Se vistió con sus mejores galas, se pegó en el labio superior un bigotillo y en la barba una perilla que le hacían parecer más maduro, recurso que había aprendido en el teatro cuando en la escena debía representar un galán, y estuvo un largo rato impostando la voz como le había enseñado a hacerlo don Pedro de la Rosa. Entonces, nerviosa como testigo falso, jinete en Afrodita, se dirigió a la casa de las siete chimeneas, pues María Cordero la informó de que la dirección que ella buscaba estaba justo a su vera, tocando a la calle Barquillo. Llegó allí a las cuatro de la tarde, ató la mula a la verja de hierro que circunvalaba el jardín del palacete y se acercó temblando a la cancela. Justamente cuando iba a tocar la aldaba se abrió la puerta y apareció Lorenzo, el encomendado que había ocupado su plaza al costado de Diego, y que al verla, si cabe, quedó más sorprendido que ella misma. Por todos los diablos. Si no me engañan mis ojos, estoy viendo al mismísimo Alonso Díaz. En efecto, no os engañan. ¿Está en la casa don Diego? ¿Pero de dónde salís? Inquirió el otro sin responder a la pregunta que le había hecho Catalina. He hecho, hasta llegar aquí, un largo camino. Hacedme la merced de avisar a don Diego y decidle que su paje, Alonso, ha venido a devolver una mula que pedí prestada a su señor padre hace ya algún tiempo. Catalina no pudo por menos de replicar a Lorenzo con acritud, aunque él no tuviera ninguna culpa de lo que ella consideraba una usurpación de sus derechos. Pasad, si queréis, que voy al punto a anunciar vuestra visita. Estoy bien aquí. No sé si voy a ser bien recibido o me van a llevar preso. Pues esperad un momento. Partió el joven hacia el interior de la mansión, quedándose Catalina bajo el templete de la entrada temiendo que los latidos de su corazón la delataran. Pasados pocos instantes pudo oír las voces de los dos muchachos que regresaban precipitadamente y a continuación vio aparecer ante sus asombrados ojos la adorada imagen, borrosa de puro recordada, de Diego, que se iba aproximando. ¿Cómo había cambiado? Estaba mucho más hombre que cuando partió. Su porte era airoso, su cabello más oscuro y la perilla y el bigote le daban un aire mucho más maduro y varonil. Dios, qué hermoso era. No es posible que seáis vos. Su voz acariciadora y algo ronca era la misma de siempre. Catalina tuvo que hacer un esfuerzo para sobreponerse, pues pensó que antes de que él llegara a su lado se iba a desvanecer. Tras la última zancada, Diego la tomó en sus brazos apretándola firmemente. Por Jesucristo, cuánto nos habéis hecho sufrir. Alonso, muchacho. ¿De dónde salís y dónde os habéis perdido durante este tiempo? Catalina, que hubiera deseado que aquel momento se eternizara, sintió que Diego la tomaba por los hombros y la apartaba lentamente aflojando su abrazo y mirándola al rostro con atención. Me escapé de Benavente. He estado por ahí, por los cerros de Úbeda. Quería conocer mundo y sabía que si pedía permiso a vuestro señor padre a lo mejor me lo denegaba pretextando que todavía necesitaba de las lecciones de fray Anselmo. Catalina aludió con segundas a la excusa que adujo Diego para no llevarla a la corte con él. Diego hizo como si no captara la indirecta. ¿Cuán equivocado estáis? Nunca en mi casa fuisteis tratado como el siervo que está en deuda con su señor. Mi señor padre hubiera atendido a razones. Máxime que entonces no se os reclamaba deuda alguna. Ni ahora tampoco, añadió. Sea lo que os referís. Soy consciente de que me llevé una mula, pero dejé bien claro que era mi intención devolverla. Y, en parte, este ha sido el motivo de mi visita. Ahí, atada a la reja tenéis a Afrodita. Si he de pagar algo por el uso, decídmelo. Ahora, si queréis que me lleven los corchetes, solamente tenéis que avisarlos. Estáis desbarrando, Alonso. Me consta que mi señor padre, cuando sepa que habéis vuelto, tendrá una alegría inmensa. Os consta que os quería bien y no sois justo hablando de esta manera. Pero pasemos al interior. Me gustaría saber algo de vuestras andanzas, vamos, si os place contárnoslas. Catalina dudó un instante. Había planeado dejar la mula y mostrar su enojo por lo que ella consideraba una falta de palabra por parte de Diego, pero las ansias de estar cerca de él y conocer cosas de su vida pudieron más. Sin casi darse cuenta, se encontró sentada bajo la pérgola del jardín posterior de la mansión, contando la parte de sus aventuras que quería y podía explicar y ocultando otras, en animada charla con los dos jóvenes. Comprendo vuestro enojo y lamento vuestra decepción. Eráis muy joven y me pareció egoísta, por mi parte, apartaros de vuestros estudios para teneros a mi servicio sin acabar vuestra formación. Pero ya que habéis decidido vivir en la corte, podemos reanudar lo que dejamos inconcluso y desde luego, si os conviene, esta es vuestra casa. ¿Cuánto le costaba renunciar a aquel ofrecimiento? Pero las palabras de María Cordero martilleaban persistentes en su mente. Os lo agradezco infinito, pero hora es ya de que aprenda a volar solo y sin el amparo y protección de vuestro ilustre apellido. Además, pienso que si me muevo por la corte y veo a muchas gentes, tal vez algún rayo de luz ilumine mi memoria y me ayude a recordar quién soy y de dónde vengo. Bien, si ese es vuestro gusto. Comprendo vuestro laudable propósito, pero sabed que si algo necesitáis podéis contar siempre conmigo. Y decidme, Alonso, ¿dónde moráis? Catalina se puso en guardia. Provisionalmente en casa de un amigo, pero muy pronto cambiaré mi domicilio. Entonces ¿dónde os busco si quiero dar con vos? Los lunes y miércoles doy clase de esgrima en la academia de don Pedro Pacheco. No podéis imaginaros cuánto me place lo que me decís. Yo lo hago por las tardes en la de don Luis Narváez. He añorado, desde Benavente, el tirar con vos. Todavía no he encontrado en Madrid contrincante alguno que me ponga en aprietos como vos hacíais. Pienso que algún día podríamos tirar espada o florete en vuestra academia o en la mía. Será un placer. Ahora Diego adquiría una postura amigable y confidente. Y decidme, Alonso, ¿qué os parecen las damas de la corte? Ya no sois un mozálvete. Catalina se encontró inerme ante tan inesperada pregunta. ¿No me haréis creer que con las divinas criaturas que se ven en las ruas de la capital no le habéis echado el ojo a alguna palomita? La verdad es que no he tenido tiempo ni posibilidades. Como comprenderéis, jinete en una mula poco margen tenía para presumir. Eso lo vamos a arreglar ahora mismo, seguidme. Diego se levantó acompañado de Lorenzo y atravesando el jardín hasta el fondo se dirigió a una construcción de forma rectangular y cuyo tejado rojo se alzaba a dos aguas, haciendo mucho más ventilada la instalación. Entraron en ella y Catalina pudo ver, recogidos en sus cajones y frente a sus pesebres, en los que en aquel instante un palafrenero iba depositando el correspondiente forraje, una serie de animales magníficos, dignos de las cuadras reales. A la entrada y a la derecha figuraban los tiros de carroza. Cuatro alazanes y cuatro vallos con las colas y crines recortadas de la misma manera, luego los animales que usaba la servidumbre, y entre ellos vio colocada ya a su mula, que la miraba como preguntándose qué era lo que hacía entre tanto animal distinguido, y enfrente los caballos que usaba Diego para lancear los toros y los propios de monta. Al fondo, en un espacio apartado, Catalina reconoció a Lucero, tendría ya catorce años, que al verla relinchó alegremente. Habéis trasladado a Madrid toda la caballeriza de Benavente. Casi toda. Mi ilusión será algún día torear en la corte y ante su majestad. Mi padre me ha enviado mis caballos más algún otro que vos no conocíais. ¿Y qué hace allí apartado Lucero? Está malo. No me han sabido decir lo que tiene. He avisado para que acuda Don Suero. Es la persona del mundo que más sabe de caballos. Catalina se acercó al animal y juntó su cabeza a la del noble bruto a la vez que le acariciaba el cuello, hasta que éste emitió un resoplido de gratitud. Daos cuenta cómo hasta él se alegra de volver a veros. Los animales son muy sabios. Lucero refleja todo el sentir de la casa. Pero vayamos a lo que hemos venido, que es intentar paliar en parte la decepción que os causé. Bernabé. Llamó Diego. El palafrenero dejó su cometido y se acercó respetuoso a su amo. Encillad a Boabril y ponedle a reos de paseo. Catalina miraba sin comprender en tanto Lorenzo sonreía abiertamente. El mozo desapareció, yendo a buscar todo lo necesario para embridar un caballo. Venid conmigo, acercaros. La muchacha, inquieta, siguió al joven, que se detuvo ante el cajón de un hispano árabe de capa totalmente negra y soberbia estampa. Este, Alonso, es el animal que monto cuando no puedo utilizar a Lucero. Tiene cinco años y fue el regalo que mi padre me hizo cuando pasé todas las disciplinas de la Casa de los Pajes el primer año de estancia en Madrid. Lo adquirió, tras seleccionarlo Don Suero, de la cría caballar del conde de los Tornos, uno de los mejores lidiadores de la corte. Es mi regalo para celebrar nuestro encuentro, como muestra del aprecio que os tuvo desde siempre mi casa y para que olvidéis el disgusto que, sin quererlo, os causó mi torpe decisión de dejarlos en Benavente. Tomadlo en mi propio nombre y en el de mi señor padre, que sin duda aplaudirá mi decisión. Catalina se quedó sin habla y sin saber qué hacer. Señor, me es imposible aceptar este regalo, que de ninguna manera me corresponde. Lo siento y agradezco infinitamente vuestra intención, pero tras robaros una mula y haber huido de vuestra casa como un ladrón no merezco este trato. Dejaos de versallescos ademanes y tened en cuenta que si despreciáis mi obsequio querré entender que no habéis olvidado mi afrenta. Está bien, respondió. En ese caso, sea. Jamás albergará mi pecho el menor rencor hacia la casa que me acogió y a quien debo la vida. Vuestra mano, Alonso, cerremos nuestro pacto. Y al decir esto, Diego de Cárdenas tendió su mano a la muchacha, que su vez tendió la suya. Y ahora, Alonso, vamos a sellar nuestra paz. Os invito a ver a una de las más embrujadoras y deliciosas mujeres que jamás habréis conocido. ¿Y quién es tal maravilla? Os voy a ser sincero. Dos damas hay que me han marcado desde mi llegada a la corte, y esto os lo digo de hombre a hombre. Elena de Mendoza, a cuya mansión he acudido en un par de ocasiones invitado por su señor padre, y Clara Arnedillo, la cómica a la que me he referido antes, que canta y baila en la compañía de Pedro de la Rosa y a la que quiero que acudáis a ver y aplaudir en mi compañía. Catalina se quedó sin habla. Luego, tras despedirse con gran sentimiento de Afrodita y ya al anochecer, la muchacha regresaba a la casa de María Cordero con la cabeza hecha un verdadero embrollo. En primer lugar había comprobado que su amor por Diego no sólo no había disminuido, sino que, al verlo, había estallado dentro de su pecho como un volcán en erupción. Luego había aceptado el regalo del magnífico caballo que en aquellos momentos montaba y a cuyo paso los entendidos volvían la cabeza. Tampoco sabía cómo salir de aquel mal paso en el que había caído al comprometerse a ir al teatro a, verse a sí misma, en compañía de Diego. Finalmente, un sentimiento hasta entonces desconocido había atenazado sus entrañas al saber que una dama de calidad había entrado a formar parte del paisaje interior de su amado. ¿Quién sería aquella Elena de Mendoza de la que con tanto encomio había hablado él? Una idea había germinado en su cabeza e iba tomando cuerpo. Diego. Debía aprovechar cualquier ocasión que le deparara el destino para poner en práctica el encantamiento que le había enseñado Tarsicia. Y para ello, cuanto más cerca estuviera de Diego, mejor podría poner en marcha su plan. De cualquier manera, lo que ignoraba en aquellos momentos era que su cupo de buena fortuna en la corte se había agostado y que unos nubarrones de negra tormenta se cernían sobre ella. La borrasca que se avecinaba tenía un nombre. Sebastián Fleitas de Andrade. Ironías del destino. Leonor, desde la visita del de Fleitas, vivía inquieta. Mucho había hablado de ello con Marcelo y, pese a que su marido le dijo que conocía al portugués hacía mucho tiempo y que no temiera, su instinto le avisaba de un peligro inconcreto. La vida había sido buena con ella y no deseaba que algo enturbiara la placidez de sus días. Hasta aquel momento todo su mundo se había reducido a cuidar de su hombre, cuando estaba en la casa de la calle del claustro y no andaba por los caminos, y atender a sus hijos, que para ella lo eran por igual, ya que amaba tanto al propio como el habido de Marcelo en su anterior matrimonio. Los críos tenían uno y cinco años y medio respectivamente, y constituían la alegría de su existencia. Su casa era un modesto hogar, como tantos otros, de aquella ciudad venida a menos desde que la corte que fue con Carlos Upe se trasladara a Madrid. Tres cosas eran las fuerzas motrices que la impulsaban. La primera, su floreciente industria de pellizas forradas de la misma lana de la oveja y que últimamente estaban de moda entre las gentes distinguidas, aunque el forro entonces era sustituido por pieles de más alta calidad, como el zorro, la jineta y el castor. La segunda, que daba trabajo y vida a muchas familias con las herrerías, donde se fraguaba uno de los mejores aceros del mundo y no daban abasto para servir a la fábrica de armas. Finalmente, la fabricación de damasquinados. En cantidad innumerable de ocasiones había rogado a Marcelo que dejara aquel tan sacrificado y peligroso oficio de la posta e intentara entrar en alguna de aquellas cooperativas a fin de que estuviera más tiempo en casa y viera, de esta manera, crecer a sus hijos. Pero, por el momento, sus intentos habían resultado valios y su afán no parecía posible. Leonor tenía pocas amigas y dedicaba sus horas a cuidar de los niños y a cultivar un pequeño huerto que se abría en la parte posterior de su vivienda y que le daba hortalizas, tomates y verdura no para vender, pero sí para ayudar a la economía familiar. Hacía poco había comenzado un pequeño negocio. Como en el centro justo de su parcela tenía una morera se había decidido a criar gusanos de seda y con el tiempo soñaba poder comerciar con ellos y vender su seda a los artesanos que trabajaban los damasquinados. La tarde era cálida y se había puesto a tender la colada en las cuerdas que para ello tenía tiradas al final del cultivo. Por la noche esperaba la llegada de su hombre. La falta de ruido en el interior de la casa la alarmó, ya que teniendo su hijo mayor un amiguito invitado la carencia de sonidos le inquietaba más que oírlos pelear o discutir. Su pequeño estaba en el capazo bajo la morera, tranquilo y feliz. Por lo tanto el peligro no podía venir por ese lado. Pero su experiencia le decía que un largo silencio era preludio de que algo misterioso estaban tramando. Dejó a la sombra del árbol el capazo de mimbre y tras secarse las manos en el delantal, entró en la casa. En el hogar no había nadie. Entonces los oyó cuchichear en su dormitorio. Se acercó de puntillas y los sorprendió. Estaban sentados en el suelo y habían rasgado la cubierta de piel del único libro que tenían en la casa, y que era el orgullo de su marido ya que nadie en la vecindad tenía otro. Su grito los dejó helados y sin capacidad de reacción. «¿Qué estáis haciendo, malandrines? ¿Es que no puedo dejaros solos sin que hagáis alguna fechoría?» Ya se iba a quitar la zapatilla para arrear una buena zurra a los conspiradores cuando ambos salieron pies para que os quiero, casi por debajo de sus hallas, ganando la puerta de la calle. Leonor se agachó y tomando amorosamente el maltratado volumen entre sus manos, lo llevó a la mesa de la cocina por ver, en lo posible, de arreglar el desaguisado. ¡Qué disgusto iba a tener Marcelo! El tomo estaba en su poder desde antes de su matrimonio y la historia era harto curiosa. En uno de sus últimos viajes encontró a un fraile muy mal herido por unos vergantes al que, pese a sus protestas, tuvo que dejar a la puerta de un convento del Carmelo a fin de que los monjes lo recogieran y cuidaran, ya que su circunstancia no le permitía hacer otra cosa. Cuando ya hubo galopado muchas leguas, en el fondo de su alforja halló el volumen que, sin duda, había colocado allí el moribundo. Era absurdo intentar regresar, amén de que hubiera necesitado dar demasiadas explicaciones, cosa que por otra parte tampoco le convenía. Entonces decidió quedarse con el libro, ya que era prácticamente imposible devolvérselo a su dueño. Cuando ya fueron matrimonio, contó la extraña historia a su mujer y siempre tuvo el tomo como algo valioso y único. Leonor calibró el estropicio. Habían despegado el cuero de la tapa, pero no parecía faltar hoja alguna. En la primera página podía leer aquella misteriosa leyenda que tantas veces había llamado su atención. Bajo la piel residen las dos falsarias juntas, la vida y la muerte, y firmaba Yera Mircal. Dejó sobre la mesa el volumen y salió al huerto para recoger a su hijo pequeño, pues la tarde ya se iba y el relente del río no era bueno. Su cabeza rumiaba la manera de hacer algo que aliviará el disgusto que iba a tener Marcelo y por asociación de ideas se dispuso a limpiar los tres objetos de plata que, junto con el códice, era lo más valioso que poseían. Una hermosa bandeja, regalo de bodas de doña Beatriz de Fontes, que había acompañado a la generosa dote que le había asignado don Martin, una cajita de rapé y una palmatoria. Buscó los útiles apropiados para ello y se dispuso a trabajar. Comenzó por la bandeja y cuando la tuvo refulgente la colocó vertical sobre la mesa y apoyada en la pared y prosiguió con lo demás. A la media hora todo brillaba. Entonces tomó el códice y sin darse cuenta lo abrió por la tapa de cuero y lo vio reflejado en la bandeja. Adherida al forro de piel, entre él y la tapa de cartón se veía una hoja escrita que al quedar las letras del revés era ilegible. Cuando ya se disponía a dar la vuelta al libro, observó que la firma era la misma que había en el exterior pero que colocada de aquella manera, además de poderse leer, decía otra cosa. Yeda Mircal, se transformaba en, lácima ley. Entonces dio la vuelta al libro y sus ojos recorrieron la siguiente inscripción. Caminante. Este manuscrito pertenece a la familia de los Yeda Mircal, libreros de Estambul, plaza de Solimán, Num. 13. Si eres una alma de Dios, házselo llegar. Si así lo haces, que el Dios de Israel bendiga los pasos que des en este mundo. Leonor se asustó e instintivamente cerró la puerta de su casa. Tenía todavía fresco en su mente el recuerdo de aquel desagradable individuo haciendo incómodas preguntas, y conocía las terribles consecuencias que podía reportar el menor trato con temas judaicos. Luego volvió a la mesa y extrajo con sumo cuidado la hoja suelta que había entre la cubierta de piel que despegó su hijo y la tapa de cartoncillo. Cuando la tuvo ante sus ojos, le dio la vuelta y vio una serie de nombres, y al lado de cada uno de ellos un dibujo hecho con suma maestría y cuidado. Al lado del nombre de, Lácrima Day, se veía coloreada en escarlata una mancha que era talmente un ojo del que emanaban tres lágrimas. Esta visión retrajo su recuerdo de aquel lejano día. Tenía quince años y solamente sabía de la vida lo que había oído en las charlas de las mujeres de servicio de la casa. Además, hasta aquella fecha don Martín había sido muy bueno con ella y a él debía el saber leer y escribir. Pero la mancha, sin duda, era la misma que él tenía en el hombro y que pudo ver claramente, a la luz del fuego de la chimenea, en tres ocasiones. Sin embargo, dadas las circunstancias en la que la pudo observar, jamás pudo hablar de ella a nadie ni admitir, cuando lo afirmó María Luján en la feria de Carrizó, que ella había visto otra semejante en otra persona. Cerró el libro con la hoja dentro y lo puso a buen recaudo en la alacena, dentro de una gran marmita. Luego tomó un mantón, se lo echó sobre los hombros y fuese a buscar a su hijo mayor, que sin duda se había escondido en casa de su amiguito. Eso sí, sin el menor ánimo de castigarlo y ni tan siquiera de reprenderlo. Su mente cabilaba, y de repente comprendió la frase de la primera página. Si lo descubría alguien, bajo la cubierta de piel de aquel libro convivían la vida y la muerte. Laberintos. Tras enterarse a través de sus informantes de que el doctor Gómez de León había fallecido, el portugués, siguiendo las tajantes órdenes de su ilustrísima el obispo Carrasco, había encaminado sus pasos a San Benito. Había ya entrevistado a la partera y a la ex doncella de Doña Beatriz de Fontes y le quedaba por visitar a Casilda Peribáñez. Luego debía encontrar a aquella maldita monja a la que la tierra parecía haberse tragado. Fleitas había diseccionado la situación y había llegado a unas conclusiones irrebatibles. Si la comadrona sostenía que el fruto del último parto de Doña Beatriz de Fontes había sido una niña y la criada y el ama sostenían lo contrario, podían darse dos circunstancias. La primera que alguien mintiera, cosa poco probable ya que a ninguna favorecía tal embuste, y la segunda que las tres obraran de buena fe, es decir, que cada una se afirmara en lo que creía era la verdad. En el momento del parto la comadrona era la única que estaba presente y en aquel instante lo que tuvo en sus brazos fue una hembra. Cuando la doncella entró a velar a la parturienta, es incuestionable que lo que dormía en el Moisés era un varón, y de eso estaba segura la mujer de Marcelo Lacalle. Por lo tanto su fino olfato de perro perdiguero le señalaba que en aquel breve lapso de tiempo habían cambiado a la criatura. ¿A quién convenía el cambio? Sin duda a don Martín de Rojo, que lo había permitido, y la evidencia era que el resultado final de todo aquel embrollo era que lo que había amamantado finalmente el ama fue un niño. Para más evidencia, la única persona que había estado antes, durante y después, y que por tanto estaba al cabo de la calle de todo lo acaecido aquella noche, era el Hidalgo. ¿Quiénes fueron sus cómplices? Sin duda su amigo, el recién fallecido doctor Gómez de León, y su querida hermana, la antigua priora. Fleitas se preguntaba si alguna desavenencia entre ellos dos habría desencadenado la extraña muerte de la madre Teresa y estaba dispuesto a que ningún dato que pudiera hallarse en el convento le pasara inadvertido. Había llegado al atardecer del día anterior y luego de presentar sus credenciales había sido invitado a pernoctar en la evadía. Por la mañana asistió a Maitines y a Laudes con la comunidad y tras conversar largamente con la priora, llegó a la conclusión de que la persona que más datos le podía facilitar sobre la evadida postulanta era el fraile del convento, el reverendo Julián Rivadeneira. Se habían citado en el huerto al lado del riachuelo después del refrigerio del mediodía y, tras cruzar unas pocas palabras, ambos supieron que eran lobos de la misma carnada. El hábito pardo del fraile y los negros ropajes del portugués se reflejaban en la mansa corriente de agua mientras ambos paseaban por su ribera. Como comprenderéis, Excelencia, desde el primer día alerté a Sor Gabriela sobre la prioridad absoluta de dar con el paradero de esta descarriada no sólo por devolverla al redil, sino por el peligro que para la pureza de la fe representa que esté ahí fuera contaminando inocentes criaturas. ¿Y qué pasos se dieron para ello? Uno de los primeros fue avisar a su ilustrísima, pero pienso que al principio no se le dio al hecho la importancia que finalmente parece haberse le dado. Ahora, si de mí hubiera dependido, habría puesto en pie cuántos medios se precisaran. Yo sé de sus facultades diabólicas, aunque entiendo que al principio se creyó que era la mera fuga de una monja, tal vez por amoríos u otras irrelevantes circunstancias que normalmente concurren cuando un hecho de esta índole acontece, por desgracia, en los días que corremos con demasiada frecuencia. Me consta que su Excelencia reverendísima puso en marcha el procedimiento y comunicó inmediatamente a quien correspondía el triste suceso para que se tomaran las medidas pertinentes. El de Fleitas no permitía que un ápice de culpa rozase el borde de la loba de su generoso protector. Riva de Neira, que entendió que llevado por sus deseos quizás había sido demasiado vehemente, recogió velas. Entendedme, por Dios. Nada he de decir de la probidad y celo del eminente protector de este convento. Pero vos y yo somos conscientes de la lentitud burocrática de estos procesos. Entre que se emiten los informes oportunos, los correos hacen los caminos y se dan las correspondientes órdenes pasan los meses, estos se convierten en años y los enemigos de la fe tienen tiempo de pertrecharse y ocultarse y luego todo es mucho más dificultoso. En este punto os tengo que dar la razón. Y decidme, paternidad, ¿cómo era la tal Catalina? ¿Os referís a su físico o a su espíritu? A ambas cosas, que todo ayuda a conformar la idea que me debo hacer de su personalidad si pretendo encontrarla. En primer lugar os hablaré de su psique ya que, como sabéis, todos somos según la conciencia que nos motiva. Os escucho. Desde muy pequeña mostró un inconformismo y una rebeldía impropia de sus pocos años. Sor Gabriela podrá contaros anécdotas y facetas de su carácter que son impropias de una muchacha. Desde siempre fue zurda y, como sabéis, la izquierda es la mano de Lucifer. A veces su espíritu parecía abandonar su cuerpo y quedaba ira, como si no estuviera. Su sola presencia era capaz de transformar el natural pacífico de las bestias domésticas de nuestro Señor en instinto maléfico. Y el día que desapareció, su huida no puede explicarse en términos humanos y la prenda que dejó en su celda no deja lugar a dudas. Ya sabéis que una mata de su negro pelo fue el pago que ella entregó a Satanás a cambio de su ayuda. Ambos hombres se persignaron. Y en cuanto a su físico, ¿qué me podéis decir? Los ojos de Rivadeneida se iluminaron. Era más que esbelta, espigara. Sus ojos garzos le ocupaban la mitad del rostro, su pelo era negro y sedoso. La sonrisa era hechicera y su piel era como el alabastro. Parece que su paternidad la conocía bien. La boca del portugués, debido al costurón que le cruzaba la mejilla, presentaba una mueca torcida que pretendía ser una sonrisa. El otro comprendió que tal vez se había sobrepasado en su descripción. A todas mis ovejas describiría con igual pasión. Comprendo. Os la puedo dibujar. El portugués lo miraba con desconfianza. ¿Qué pretendéis insinuar? No insinúo, excelencia, afirmo. Una de mis aficiones favoritas es la pintura. Los cuadros que habéis visto en el refectorio son obra mía. ¿Y seríais vos capaz de pintarla de memoria? No sería una pintura del aposentador real Diego de Silva y Velázquez, pero un boceto que reflejara la finura de sus facciones si soy capaz de hacerlo. Pues poneos a la tarea de inmediato. Será de gran ayuda para mí y para los colaboradores que me auxilien en tal cometido el ver, por fin, el rostro de la persona que buscamos con tanto interés. Mas se me ocurre, al hilo de lo que os digo, otra cosa que puede ser definitiva. Os escucho. Siendo así que también la conocéis y siendo vos la persona que mejor la puede identificar, se me ocurre que sería bueno que recabara de su ilustrísima el correspondiente placet para que os desplacéis conmigo a la corte, que sin duda es el lugar donde todo el que pretenda ocultarse mejor se puede esconder. Es muy importante, en estas cuestiones, adelantarse a los pasos del cervatillo si queremos cobrar la pieza. Nada podría ser más de mi agrado. Entonces, paternidad, haced vuestro boceto y preparad el equipaje. Yo corro con la responsabilidad de la decisión. A la vez que partimos, enviaré a Astorga un correo demandando el permiso del prelado. ¿Y si lo negaré? Dejadlo de mi cuenta, y hablando de otra cosa, decidme, ¿cómo es esa tal Casilda a la que debo interrogar? Los dos hombres habían llegado al final del huerto y estaban junto a la tapia del fondo al lado de los alambres del tendedero. «Ahí la tenéis», dijo el fraile, señalando con el dedo a una mujer recia que, arremangada, en aquel instante estaba colgando en las cuerdas la colada de las monjas. El portugués posó sobre ella su circunspecta mirada. «Me refiero a su carácter. Como su físico, dura y decidida. No se asusta fácilmente. Notaréis, cuando la interroguéis, que aguantará vuestra mirada». Al cabo de un cuarto de hora, Casilda era llamada a la presencia del familiar, que la esperaba en el locutorio. El viento transportaba las noticias a través de las paredes de la abadía. Cuando la mujer fue reclamada por el portugués ya sabía que alguien del santo oficio había llegado el día anterior y que recababa información sobre Catalina. Casilda siempre había supuesto que aquello ocurriría algún día, y mil veces se había preparado para la ocasión. Su confidente, desde la feria de Carrizó, era Antón Cifuentes. Por otra parte, en más de una oportunidad había intentado Fuencisla sonsacarla sobre la huida de la muchacha, sin que ella soltara prenda. Llegó al locutorio tranquila pero en guardia, tocó con los nudillos en la hoja de la puerta esperando la voz que autorizara su entrada y cuando escuchó él, adelante. Se introdujo en la estancia. Al fondo, sentado ante la mesa desde la cual la priora vigilaba a las novicias los días que eran visitadas por sus familiares, se hallaba sentado el lúgubre personaje. Su presencia imponía. Excepto su golilla rizada, que era blanca, todo el resto de su ropaje era absolutamente negro. La tez, pálida, los ojos glaucos se asemejaban a los de un ciego. De cualquier forma, lo más impresionante del conjunto era aquel costurón que le cruzaba la mejilla desde la oreja hasta la comisura de los labios. Sentados. Casilda se adelantó hasta la mesa y se acomodó en un pequeño asiento que estaba frente a ella. ¿Vuestro nombre? Casilda Peribáñez, para serviros. ¿Cuánto tiempo lleváis entre estos protectores muros? Unos catorce o quince años más o menos. El portugués se acomodó sobre su inmensa nariz unos quevedos y consultó unos papeles que tenía ante él. Mis noticias son otras. Aquí dice dieciocho. Apenas entré tras tener a mi hijo, salí cuatro años, si mal no recuerdo, para criar al hijo de don Martín de Rojo y de doña Beatriz de Fontes. Pensé que Vuesencia se refería a los años que llevo aquí dentro dijéramos que seguidos. Vamos a dar por buena vuestra aclaración. Y, decidme, ¿qué edad tenía el niño que amamantasteis al entrar al servicio de esa familia? Álvaro no tendría más allá de cinco o seis días. ¿Y vos qué edad teníais? Aún no había cumplido los dieciséis. ¿Y quién fue la persona que os buscó acomodo en esta casa? La reverenda madre Teresa, que el Señor haya acogido en su gloria. ¿Y no os extrañó tal circunstancia? La verdad es que no, Excelencia. No soy la primera ni la última que deja San Benito para criar al hijo de otro y, siendo como era la reverenda madre hermana de don Martín, no me extrañó lo más mínimo. Vos, si mis noticias no me fallan, conocíais a la monja que huyó de San Benito, va para cuatro años. Todas conocíamos a Catalina. No andéis con subterfugios. Vos de una manera especial. Si por especial se entiende que ambas estábamos a las órdenes de Sor y el de Fonsa, en las cocinas, entonces tal vez tengáis razón. Admito que pasaba más horas con ella que con las demás. Y, lógicamente, hablaríais de muchas cosas. Desconocéis la regla del convento. Nos podíamos pasar horas una al lado de la otra pelando patatas, pero no está permitido hablar durante el trabajo. Pero reconoceréis que del roce nace la confianza, y que por lo tanto era más fácil que un sentimiento de amistad naciera entre ambas que con otra persona de la abadía. Ella era aspirante y yo fábula. No teníamos otra dependencia común aparte de las cocinas, y mis problemas y vivencias eran muy diferentes a las suyas a causa de la edad. En aquel entonces, la mía casi doblaba a la suya. Vayamos a otra cuestión. Cuando regresaste de casa de los Rojo y os reintegrasteis a la disciplina de San Benito, ¿no os extrañó encontraros tras los muros del convento a una criatura de cuatro años? Aquí sólo vienen pecadoras a dar a luz, pero jamás se queda en la abadía uno de estos pequeños. Todos son dados a feas que se hacen cargo de ellos. ¿A qué atribuís vos que Catalina se quedara? Yo soy una pobre fábula que bastante trabajo tiene ocupándose de sus asuntos. Os mentiría si os dijera que no llegó a mis oídos la historia de la noche que dejaron una criatura en la puerta de San Benito, pero poco tiempo tuve para ello ya que a los tres o cuatro días partía para casa de los Rojo con el fin de ejercer de ama de cría, y cuando regresé la niña ya tenía cuatro años y medio. Los mismos que vuestro amamantado. ¿No es una curiosa casualidad? Tal vez, pero todos los días nacen infantes y no por eso hay que buscar casualidades. Entonces ¿por qué anduvisteis porfiando con la partera del doctor Gómez de León y con la doncella de doña Beatriz en la feria de Carrizó de la Ribera, hará ya algunos años, sobre el sexo del hijo que tuvo la esposa de don Martín y que vos criasteis? A Casilda le pilló desprevenida aquella pregunta, que no esperaba, pero reaccionó rápidamente y no le pareció prudente negar el hecho. No veo yo que tenga nada que ver esta discusión con el hecho de que una aspirante se fugara de este convento. No sé qué andará por la cabeza de María Luján, pero os puedo asegurar que está equivocada. Como comprenderéis, tras cuatro años de darle mis pechos no me cabe la menor duda sobre el sexo de la criatura. Y ya que lo habéis nombrado. ¿A vuestro juicio, cómo es posible que la muchacha se escapara sin ninguna ayuda? ¿Otro sí, creéis que tuvo algo que ver el maligno en todo ello? Nada me hace suponer que tuviera relación alguna con los poderes del mal. Decidme. ¿Alguna vez cuando regresasteis de vuestra misión en casa de los Rojo y esta criatura tenía cuatro años, por un casual la madre Teresa no os encargó que cuidarais de ella? No tal. Lo que sí os puedo decir es que su compañero de juegos infantiles con el que andaba siempre cuando era niña era el hijo del jardinero. Lo llamaban Blasillo. ¿Y dónde está ese tal Blasillo? Lo ignoró. Solamente os puedo decir que mucho antes de que ella desapareciera del convento, a él lo habían echado. ¿Y cuál fue el motivo de su expulsión? Casilda pensó que ocultar aquello no conducía a parte alguna y que de todas formas aquel individuo se iba a enterar, amén de que aquello no iba a perjudicar a su amiga, estuviera donde estuviera. Se dijo que cierta vez que estaba castigada condujo hasta su encierro al hijo de uno de los nobles protectores del convento y que éste, por defenderla, creó un problema a la priora. Por eso fue expulsado. El portugués se quedó con la historia. Luego hablaría de ello con Sor Gabriela. Y, por un casual no oísteis algo sobre una marca escarlata que, parece ser, tenía en alguna parte de su cuerpo? Jamás oí tal cosa. Está bien. Por el momento podéis retiraros. A los dos días y tras conocer a través de Sor Gabriela de la Encarnación el incidente habido a raíz de la visita de Diego de Cárdenas y su hallo a San Benito, pertrechado con el boceto del rostro de Catalina que la habilidad del padre Rivadeneida había reproducido fielmente y tras indicarle a éste que se encontrarían en Madrid en cuanto le llegara el placer del obispo que él se iba a ocupar de solicitar, partió el de Fleizas hacia Benavente a fin de visitar al marqués de Torres Claras y comprobar si, por un casual, aquella maldita criatura había recalado en el palacete de los Cárdenas buscando protección y abrigo. Correos secretos. Primera carta. De su hijo, don Diego de Cárdenas. Al excelentísimo señor marqués de Torres Claras Benavente. Querido padre. Esta se adelanta a la que tengo por costumbre enviaros mensualmente, ya que el suceso acaecido lo merece e imagino que, como a mí, cuando os lo explique os causará, además de la sorpresa consiguiente, una gran alegría. Resulta ser que la otra tarde se disponía Lorenzo a acudir a recoger un florete que tenía encargado en la armería de Pedro Arnaldo, cuando al abrir la puerta no diríais quién estaba en ella? Pues ni más ni menos que nuestro paje, Alonso Díaz, que me buscaba en la corte con el fin de devolver la mula que se llevó de vuestras cuadras de Benavente cuando escapó. Tanto Lorenzo como yo mismo nos llevamos un gran contento. Está, como os diría yo, mucho más maduro y más cuajado. Hablando con él se da uno cuenta, fácilmente, de que ya no tiene enfrente al mozalbete que era cuando vivía con nosotros. Se ofreció incluso a pagar lo que vos consideréis oportuno por el uso o alquiler del animal durante este tiempo. Como comprenderéis no solamente le condoné la deuda, sino que le regalé uno de mis caballos. No sé si lo aprobaréis, pero lo hice en nombre de ambos. Recordé los buenos servicios prestados, el afecto que le procesabais y sobre todo el hecho de que creo que, de alguna manera, estaba en deuda con él por la gran decepción que, sin quererlo, le ocasioné cuando, tras haberse lo prometido en infinidad de ocasiones, no lo traje a la corte entre las gentes de mi casa, causándole por lo visto un gran disgusto. Aquí en Madrid si quiere tener alguna oportunidad de mejorar su condición, ya que está buscando sus raíces e intentando recobrar su pasado, no lo va a poder hacer jinete en una acémila. Le ofrecí, como no podía ser de otra manera, hospitalidad y acomodo en mi casa pero quiere volar con alas propias, lo cual me parece justo. No me ha dicho dónde vive, pues aún no tiene acomodo fijo, pero sé que da lecciones de esgrima en la academia de Pedro Pacheco, que junto con la de Luis Narváez es donde acude lo más granado de la corte. No me extraña que así sea, pues en estos dos años transcurridos desde mi partida de Benavente aún es la hora de que encuentre un tirador más diestro e imprevisible que don Alonso. Pienso que a cada cual el señor otorga sus dones, y sin duda a Alonso lo dotó de un sentido especial para este arte y de una agilidad y reflejos que sé que acá en Madrid van a causar sensación. La semana próxima y coincidiendo con los festejos de don Carnal y doña Cuaresma vuelvo a estar invitado al sarao y baile de máscaras que ofrecerán los Mendoza. Como es costumbre, actuará durante la noche una compañía de cómicos en una de estas sesiones de particulares que tanto se estilan hoy en día. Lo sé por la invitación que, tras la cena y antes del baile, así lo anuncia. Por cierto, decidle a don Suero que me avise con antelación de su anunciado viaje a la corte para ver de solucionar las fiebres que padece Lucero. Quiero agradecerle su ayuda y tengo interés en acompañarlo al corral del príncipe para que pueda observar la gracia y el talento de una mujer que ha revolucionado el arte de Terpsícore en la compañía de Pedro de la Rosa, Clara Arnedillo es su nombre, y caso de no tomarlos con anticipación es imposible encontrar boletos. Bueno, querido padre, con mis mejores deseos para mi ayo, Tomasa, mi ama, y para fray Anselmo, por este orden, recibid el más respetuoso de los saludos de vuestro hijo que nunca olvida los apellidos que lleva y que tanto desea honrar. Diego. Segunda carta. De don Nuño Bastos, informante del caso de don Martín de Rojo. A don Sebastián Fleitas de Andrade, familiar del santo oficio. Remitido duplicado a su ilustrísima don Bartolomé Carrasco. Respetado señor. A través del correo que tuvisteis a bien indicarme, Marcelo Lacalle, paso como este rigor a daros cuenta de las gestiones realizadas hasta el momento sobre el asunto que me encomendasteis al respecto de don Martín de Rojo e Hinojosa, y en el que tanto interés ha puesto su excelencia reverendísima. Como es obvio, me desplacé hacia la provincia donde se ha desarrollado desde siempre su actividad y me dediqué a recopilar datos sobre su vida, la de sus antepasados y la de cuántas personas pudieran tener o hubieran tenido relación con él o con sus ancestros. He revisado parroquias, fuentes de libros bautismales, archivos de nobleza y cuánta documentación cidedigna o información oral pudiera influir en la investigación, para impedir que consiga sus propósitos, pero hasta el momento parece que ninguna sombra enturbia el lustre de sus apellidos. Una circunstancia, sin embargo, favorece los deseos de su ilustrísima. Paso a explicarme. Como sabéis hacen falta no menos de ocho apellidos que acrediten la limpieza de sangre de un hidalgo para que éste pueda apreciarse de ser cristiano viejo. Tenemos la suerte de haber topado con una rama de los rojo que, aunque nada tiene que ver con él, puede sernos de gran provecho y utilidad, ya que el bisabuelo, según tradiciones orales, fue alquilador de mulas y tuvo el negocio en la plaza del conde de Fuensálida, en Segovia, con el agravante, y esto favorece mucho a las intenciones de su ilustrísima, de que lo apodaban el moro, apelativo que sin duda se debía a algo. Si conseguimos imbricar esta familia con la suya tendremos un obstáculo insalvable para que lleve a cabo sus intentos. De cualquier manera seguiré indagando y tened por cierto que, cumpliendo los deseos de su ilustrísima, haré todo lo que esté en mi pobre mano para que don Martín de Rojo no consiga su pretensión. Siempre a las órdenes de vuecencia, se despide vuestro leal servidor, Nuño Bastos. Marcelo Lacalle regresaba a su casa. Había recibido la orden de presentarse en la mansión de don Nuño Bastos con el fin de recoger dos misivas para don Sebastián Fleitas de Andrade y para su excelencia, el secretario provincial del santo oficio, el obispo Carrasco. La visita del portugués le había sumido en un estado de inquietud hasta entonces desconocido y el casual hallazgo de Leonor descubierto bajo la piel del encuadernado tomó que aquel monje moribundo había introducido en su alforja, colmó su desasosiego. Tenía dos hijos y una buena mujer. Debía velar por su seguridad y él, aunque no quiso alarmar a su parienta, conocía perfectamente las complicaciones que podían derivarse de la visita de un familiar del santo oficio cuando éste comenzaba a husmear. Don Nuño Bastos, el informante, selló con lacr ambos documentos y tras recomendarle que partiera en cuanto le fuera posible, lo despidió. Llegó a su casa, atrancó la puerta y tras ordenar a su esposa que acostara a los niños se instaló en la mesa de la cocina dispuesto a llevar a cabo una operación que aprendió de un viejo correo. Hasta la fecha ni se le había pasado por las mientes que algún día tuviera que realizarla, y requería una diligencia y un tino fuera de lo común. En primer lugar extrajo de su escarcel a ambos pliegos y tomando el reseñado a nombre del portugués lo colocó sobre la superficie del tablero, luego se dirigió a su alacena y buscó una caja en la que guardaba sus tesoros, entre otras cosas una fina lámina de amianto, una navaja, hilo de tripa, laca y goma arábiga. Tomó la cuchilla y sujetándola por el mango la puso sobre el fuego del hogar para que adquiriera una elevada temperatura. Entretanto hizo con su navaja de Toledo un pequeño agujero en la lámina de amianto, que fue agrandando hasta que adquirió el tamaño del sello. Cuando lo tuvo dispuesto, colocó la lámina de amianto sobre el pergamino de forma que únicamente asomara por el agujero el rojo lacre. Después, con mucho tiento fue atacando los bordes del sello con la caliente punta de la hoja, que se deslizaba apoyada en el amianto de forma que el pergamino no resultara perjudicado por el calor que desprendía. Cuando el canto del lacre se fue separando, tomó el sedal y pasándolo por debajo del borde despegado fue tironeándolo de uno a otro lado, cual si fuera una pequeña sierra, hasta que finalmente el lacre, tierno todavía, se desplegó sin cuartearse, dejando la cinta que lo sujetaba en libertad. Entonces desplegó la misiva destinada al portugués y leyó. Luego llamó a su mujer e hizo que ella a sí mismo se enterara de lo que decía el documento. Decidieron hacer una copia y guardarlo bajo el forro de piel del viejo códice por si en alguna ocasión les pudiera ser útil para ganarse el favor de Don Martin. A continuación Marcelo volvió a calentar la hoja de acero de su navaja y con ella mezcló la goma arábiga con la laca roja. Cuando hubo terminado la operación, untó con la mezcla la parte posterior del despegado sello y lo volvió a colocar en su sitio, presionándolo firmemente con un trapo hasta que volvió a pegarse. Por último puso a buen recaudo ambos documentos y después de guardar su caja de utensilios, decidió partir al día siguiente. Aquella noche hicieron el amor, y tras el acto Marcelo durmió tranquilo. Los particulares. Don Pedro de la Rosa se lo había comunicado la semana anterior. Catalina, el sábado próximo haremos unos particulares. ¿Y eso qué es? Veréis, nos contratan fuera de horario en uno de los palacios de la alta nobleza de Madrid y por la noche representamos una obra corta, de fácil montaje, un entremés por ejemplo, luego se canta y se baila. A los nobles les gusta mucho jugar a plebeyos y en lugar de las danzas de cuenta, como el turdón, el caballero o la gallarda, se atreven con las de cascabel, el pollo, la gorrona o el rastrojo y finalmente me hacen declamar los fragmentos de las obras que más les placen y siempre, invariablemente, me piden el segismundo de la vida es sueño. Después acostumbran a darnos de cenar, que eso a los cómicos siempre nos viene bien, y en según qué sitios incluso a veces nos hacen un regalo. ¿Y yo tengo que ir? Desde luego, Catalina. El gran recurso es la zarabanda o la capona. No me perdonarían que no las bailarais. Además el montaje es de lo más fácil. Cuatro sillas, dos mantones de fondo, las guitarras y la vihuela. Entre el lechuguilla y vos los volveréis locos. Y así fue como al terminar la función del corral los cómicos cargaron el atrecho necesario en una galera y se dirigieron al palacete de los Mendoza, que ocupaba toda la manzana entre la calle de la Leche y el prado de San Jerónimo. Un muro de piedra rodeaba el opulento edificio y el lacayo que guardaba la portería los envió por la puerta de las cocinas, pues toda la casa se estaba engalanando. La cera que daban los criados a parque de la escalera y de los pasillos hacía que el pisarlo fuera inviable hasta que se sacara brillo con las celpas a fin de que, al encenderse los cirios de los grandes candelabros y los candiles de aceite, la barnizada madera refugiera como un espejo. Cuando el carromato se detuvo en la entrada de servicio, ya lo estaban aguardando tres criados para acarrear los cestos grandes. Catalina tomó en sus manos un pequeño maletín de piel con sus maquillajes, que no soltaba jamás, y siguiendo a don Pedro y a la primera actriz, Ana de Andrade, se introdujo en el edificio. Las cocinas le recordaron por su tamaño las del convento, pero no tal por su empaque ni por el número de gente que las atendían, ni tampoco por la exhibición de viandas surtidas que allí se mostraban. Al cuidado de los fogones estaban cuatro cocineros, atendiendo las marmitas de las que salían inefables efluvios. Dos reposteros armados con sendas mangas pasteleras daban los últimos toques a un pastel gigante de cumpleaños que lucía colocado sobre un obrador, haciendo rizos y guirnaldas de nata y de crema y clavando en su cima un 1 y un 8 de guirlache. Un sin número de pinches y ayudantes pululaban atareados, yendo y viniendo como laboriosas hormigas, entre las mesas de ayuda y la despensa de provisiones, transportando los más diversos manjares. Faisanes asados con adornos de plumas, cochinillos con manzanas en la boca, langoscas y bogavantes en inmensas bandejas de plata salpicadas de ostras y colocados en ritual danza. A Catalina no le daba tiempo, al circular con tanta premura entre tan opulentos manjares, a fijarse en las maravillas culinarias que allí se mostraban. Al detenerse junto a la puerta para cambiar de mano su maletín, pudo observar en el atril donde se instalaba el jefe de cocinas el diccionario gastronómico de maese Ruperto de Nola, abierto en la página de los, caldos oportunos para acompañar la caza. Entretanto los criados subían los grandes cestos de mimbre a las habitaciones a ellos destinadas, don Pedro, acompañado de Ana de Andrade, se dedicaba a inspeccionar el lugar donde se celebraría la representación, circunstancia que aprovechó Catalina, apoyada en el pasamanos de la escalera, para observar maravillada aquel marco. A su lado el palacio de Torres Claras era un túmulo triste y desangelado. Fuere porque aquel era un mundo de hombres o fuere porque, al estar lejos de la corte, las modas y las costumbres llegaban con mucho retraso, el caso era que al lado de aquel estallido de luz y de espejos recordó un benavente ascético y duro como una cartuja. Bajo una inmensa araña de más de doscientas bujías se abría un salón de mármol blanco y cristal que haría no menos de ochenta barras de largo y cuarenta de ancho. Las paredes eran de espejo para que en ellas pudieran reflejar su luz los más de cuarenta ápliques que lucían sus bujías, todavía apagadas. En su extremo se ubicaba un templete, algo más elevado y enmarcado entre dos columnas, donde se iba a celebrar la representación y en el cual, en aquel mismo instante, se hallaba Ana de Andrade conversando con quien Catalina supuso sería el maestro de ceremonias, en tanto que Pedro de la Rosa, instalado en el centro del salón, daba dos fuertes palmadas a fin de comprobar el eco que el alto techo abovedado devolvía. Ante la preocupada mirada de su compañera, aclaró. «No os intranquilicéis. Cuando esté lleno de gentes vestidas con espesos terciopelos y sultuosos brocados, disminuirá notablemente este incómodo reverbero». Tras todas aquellas comprobaciones fueron conducidos a dos grandes habitaciones que, llegado el momento, les harían de vestuarios. Las mujeres a un lado y los hombres al otro. Catalina no podía disimular su nerviosismo. Ana de Andrade acudió en su ayuda. «No os agobiéis, son una panda de engreídos. Nosotros somos la excusa. Ellos vienen a vérselos unos a los otros para luego poder despellejarse». «Gracias por vuestra ayuda, pero jamás vi marco parecido y ni pensar quiero lo que debe de ser lleno de gente. Imaginaos que estáis en el corral. Allí están más alejados y el entarimado es más alto. Aquí pienso que si se desmandaran como en aquella ocasión, podrían asaltar la escena. No tengáis cuidado, estas gentes no se desmadran como el pueblo. Los ricos no hacen las revoluciones y ¿sabéis por qué? No tal. Porque no tienen hambre». Ante tan sabía reflexión, Catalina se tranquilizó y se dispuso a maquillarse. El tiempo transcurrió lentamente. Cuando ya estuvieron preparadas pasaron a la estancia de los hombres, donde templaron las guitarras y la vihuela. A lo lejos sonaba la música de cámara de un quinteto de cuerda y un chambelán tocó en la puerta avisándolos de que en unos diez minutos iban a actuar. En primer lugar representarían una pieza corta de Gabriel Tellez, que firmaba como Tirso de Molina, luego saldría el tañedor de vihuela para dar tiempo a que Ana de Andrade se cambiara de ropa para cantar las jácaras de escarramán, después don Pedro recitaría dos fragmentos de la vida es sueño, de Calderón, y finalmente saldría el cuadro musical al completo y Catalina cantaría y bailaría la chacona acompañada de guitarras, pejoletas, panderos y bandurrias. Cuando comenzó la representación, la muchacha, acompañada del lechuguilla, se ocultó entre los balaustres de la escalera desde donde podía divisar tanto la escena como el salón principal. Al verlo se quedó sin habla y le espetó a su compañero. «Yo no salgo. Me tiemblan las piernas. No os preocupéis, que no muerden. Cuando empecéis, veréis que pronto se calientan». La representación transcurría sin novedad y Catalina se dedicó a observar con atención a las damas y caballeros que tras sus elegantes antifaces, que ocultaban a ellos los ojos y a ellas parte del rostro, llenaban el regio salón. Jamás había visto reunida tanta riqueza y boato. Los pomposos guardainfantes se prodigaban junto a las lujosas vasquiñas y las abullonadas mangas acuchilladas, desde cuyos cortes asomaban otras ricas telas de vistoso colorido. Los jubones de los hombres, los grevescos, las calzas, las medias sujetas con adornadas ligas y las botas competían entre sí en riqueza y galanura. Entonces, junto a la pared creyó verlo. Los pulsos se le detuvieron. Allí, en una postura harto conocida por ella, apoyado indolentemente en una pequeña columna dórica que sustentaba a una Dayan cazadora se hallaba, oculta su mirada por un negro antifaz, apuesto cual dios del Olimpo, Diego de Cárdenas, futuro marqués de Thor, claras. Súbitamente tres golpes dados por el chambelán con la contera de su altavara sobre el parqué detuvieron la representación. Su voz resonó poderosa anunciando a los ilustres invitados. Todas las miradas convergieron en la entrada. Solemne, con la cara descubierta y con la templanza del que se sabe el más alto, acompañado por su hija María y por su yerno, el marqués de Toral, hacía su entrada el todopoderoso valido del rey, don Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde duque de Olivares. Catalina salió de su trance. La representación prosiguió y ella tuvo tiempo para recomponer su ánimo y, de esta manera, proseguir su inspección. Al costado de Diego se hallaba una joven impecablemente vestida de blanco que, a través de su brillante antifaz plateado adornado de pedrería, se adivinaba preciosa. Pensó que era Elena de Mendoza, la hija del noble que daba la fiesta aprovechando la coyuntura de su cumpleaños para presentarla en sociedad. El lechuguilla la avisó. La obra había finalizado y la intervención del tañedor de Vihuela era breve. El tiempo que tenían para repasar su maquillaje y prepararse era el que tardara a Ana de Andrade en interpretar sus coplas. Sin casi darse cuenta se encontró frente a aquel encopetado auditorio. Pensó que lo mejor era morir matando, y cantó y bailó acompañada por el cuadro, imaginándose que estaba con los Ayamonte en cualquier feria de cualquier pueblo e imitando los recursos que ellos tenían para entusiasmar al respetable. Los aplausos se repetían incansables al finalizar cada cante y no la dejaban irse del escenario. Finalmente, don Pedro de la Rosa les hizo una seña desde el lateral del improvisado tablado y, aprovechando una copla que se prestaba para ello, se fueron bajando todos del entarimado a ritmo de las guitarras y de las panderetas. La cabeza de Catalina, durante la actuación y cuando ya los supo entregados, trabajaba a toda máquina y una idea fue germinando poco a poco que, aunque arriesgada, le pareció factible. Ana de Andrade se cambiaba de ropa a su lado en tanto Pedro de la Rosa cerraba el espectáculo, tal como había previsto, recitando el fragmento de Segismundo en la mazmorra y los versos inmortales de Calderón, que comenzaban con él, ¡ay! ¡mísero de mí, ay! ¡infelice! —Llegaban nítidos hasta donde ellas se hallaban. Su plan contaría, sin duda, con la complicidad de la gran cómica a la que Catalina, desde el primer día, había caído en gracia. —Señora, me tenéis que ayudar. Ana la miró sorprendida. —¿Y qué ayuda precisáis de mí? —Ahí abajo está el hombre por el que vine a la corte y al que amo con toda mi alma. Quisiera quedarme en el baile, aprovechando la coyuntura de que podré estar cerca de él ocultando mi rostro. La cómica, que había cumplido ya los cuarenta años, la miró con la simpatía con la que una mujer mayor que ya ha pasado por estos trances mira a una jovencita. —Creo que vuestra presunción es imposible. ¿Por qué decís tal cosa? —Porque el valido del rey ha acudido a la fiesta. —¿Y eso qué tiene que ver? —Vos sois nueva en la corte. Hace más de un año se promulgó una pragmática que prohibía el uso de antifaces durante las cenas a las que asistiera su excelencia, el conde duque de Olivares. —¿Y por qué? —Cuestión de seguridad. Se hablaba de un intento de asesinarlo por parte de los hombres del cardenal Richelieu, al servicio de Francia. —¿Entonces? —Cuando pasen los invitados al comedor tienen que tener, todos, el rostro descubierto. Solamente se permitirán las máscaras hasta que finalice el baile. —Yo lo sé porque ya ha ocurrido en otras ocasiones en las que he estado presente. —Por favor, señora, ayudadme. Frente a la entrada del salón hay un gran reloj. Estaré vigilante. Antes de que pasen al comedor ya me habré escapado. Pensad que habrá mucha más vigilancia de la normal. Os lo suplico. La mujer dudó. —Sí. No sé qué dirá don Pedro, pero contad conmigo. —Yo sé bien lo que es sufrir el mal de amores, aunque no alcanzo a comprender cómo llevaréis a cabo vuestro plan. Doña Ana, os amaré siempre. Atendedme, mi plan es bien sencillo. Si me lo prestáis, usaré uno de vuestros disfraces y una de vuestras pelucas. Entre mis ropas traigo el antifaz que uso cuando, vestida de doncel, represento con vos la escena de la huida en los apuros de Fenisa. Cuando marchéis esconderé mis ropas de varón bajo esta cama y bajaré al salón vestida con el traje que tengáis a bien prestarme. Estaré en el baile cerca del hombre que amo. Luego subiré de nuevo a esta habitación, me cambiaré de vestimenta y, aprovechando el incógnito que me proporciona el antifaz, saldré por la puerta principal como cualquier invitado que abandona la fiesta, dejando mis ropajes de mujer colgados en el armario. Mañana enviaré a un propio a recogerlos, alegando que la gran anana de Andrade se olvidó uno de sus octavíos. ¿Qué os parece mi idea? A fe mía. Juanosada es la juventud. Ya había olvidado de lo que es capaz una mujer enamorada. Contad con mi ayuda, pero nada vais a decirle a don Pedro. Yo me ocuparé de ello. Cuando supa le explicaré que os habéis encontrado indispuesta y que habéis marchado a vuestra casa. Catalina estaba exultante. Se abalanzó sobre Ana de Andrade y la abrazó fuertemente. Jamás os podré pagar este favor. Ni tenéis por qué. Yo también he tenido dieciocho años. Las dos cómplices se pusieron a la tarea. En primer lugar Catalina sacó del baúl de mimbre sus avíos de hombre, incluidos su talí y su espada, maldiciéndose por no haber tenido preparado el sortilegio que Tarsicia le enseñó para cuando surgiera la ocasión de embrujar a su lado. Lo ocultó todo bajo la gran cama en tanto que Ana buscaba entre sus ropas la de más juvenil aspecto y la colocaba, junto con todos sus accesorios, sobre ella. Ambas mujeres eran de pareja complexión. La Andrade, que quería siempre parecer joven para poder de esta manera interpretar papeles de damisela, cuidaba al máximo su figura. Luego Catalina se vistió, ayudada por la otra, con los ropajes prestados, y la misma Andrade la ayudó a maquillarse de nuevo y a colocarse una altísima peluca. Cuando la tarea quedó completada, se apartó algo de la muchacha y la observó con ojos críticos. «Estáis soberbia. Miraos». Y al decir esto la tomó por los hombros y la colocó frente al gran espejo. Catalina, a lo primero no se reconoció. Ante ella estaba una hermosa mujer, quizá de más edad de la que ella tenía, que la miraba perfectamente maquillada desde el plateado azogue de la luna. Los aplausos nos anunciarán cuando don Pedro finalice. Entonces yo pasaré a su cámara a comunicarle que vos habéis partido indispuesta. Luego, en tanto os escondéis en el cuarto de servidores, haré recoger por los criados los cestos de mimbre. Cuando estemos a punto de partir, volveré a entrar como si me hubiera olvidado alguna cosa para advertiros que, tras diez minutos, ya podéis salir de vuestro esconderijo y bajar al baile. Y entonces. Que Dios os acompañe. Mañana ya me contaréis en qué ha parado vuestra aventura. Fleitas versus Cárdenas. Sebastián Fleitas de Andrade estaba arribando a Benavente. Su intención era, tras entrevistarse con don Benito de Cárdenas, regresar a Braganza pasando por San Martín de Tabara y Alcanices. Hacía muchos meses que no había puesto los pies en su casa y quería regresar para cuidar sus asuntos antes de partir de nuevo hacia la corte en busca de aquella maldita monja. Lo primero que hizo al acudir a Astorga tras su última gestión fue dar cuenta al doctor Carrasco de todas sus diligencias y viajes y mostrarle el fruto del pálpito que había tenido en San Benito, el boceto que tan habilidosamente pintara arriba de Neira. El obispo, tras observarlo cuidadosamente a la luz que entraba por el vitral de su despacho, le ordenó que se desplazara de inmediato a la casa palacio del marqués de Torres Claras con la finalidad de mostrarle al prócer el dibujo y evacuar consultas. Luego tenía su permiso para descansar en Braganza hasta que aquel maldito dolor remitiera. Y aquella maldita ciática era la causante de que, por una vez, realizara el viaje en el cómodo coche tirado por un tronco de seis caballos del que le había provisto su amigo y protector. Se le ocurrió pensar que tal vez se estaría haciendo viejo. Cuán distinto era viajar de aquella manera que hacerlo a lomos de un caballo. La tarde era soleada y el carromato era un coupé de lujo. Las triples ballestas amortiguaban los agujeros y baches del camino, la ligereza del vehículo, al ser su caja mucho más pequeña, hacía que el poderoso enganche tirara de él, haciéndolo caminar a la velocidad del viento, los acabados eran de lujo. Frente al cómodo asiento forrado de terciopelo morado y relleno de crin de caballo se hallaba un armario horizontal de marquetería hecho con maderas de palisandro y ébano, donde se alojaban dos botellas de cristal de bohemia que contenían un licor de cerezas y un jerez seco. El portugués se arrellanó en su asiento y dejó volar la imaginación. Finalmente había podido conocer el rostro de aquella maldita criatura. En llegando a Madrid haría hacer varias copias a un pintor especializado en tal menester que le proporcionaría sin duda el santo oficio, y podría poner a sus lebreles sobre la huella de la fugitiva. Intuía que aquel odio saraceno que profesaba su protector hacia la familia rojo tenía unas profundas raíces que se le escapaban y que se perdían en la noche de los tiempos. Si quería proporcionarle instrumentos para su venganza debía moverse en dos líneas. La primera, en hacer todo lo posible para que don Martín no consiguiera jamás entrar en alguna de las órdenes cuya pertenencia le eximiera de pagar gravámenes e impuestos, amén de hurtarlo de la jurisdicción de muchos tribunales. La segunda, hallar algún motivo que deshonrara su apellido. Si conseguía demostrar que la monja huida tenía algo que ver con él y que, quizá, su hijo no fuera tal, eso supondría que había mentido al archivo general de la nobleza y sobre su nombre caería un baldón imborrable. Pero tras todo aquello intuía que había algo más. Los gritos del postillón y el chirrido de las zapatas del freno, que obligadas por el trinquete que manejaba el auriga presionaban los aros metálicos de las ruedas, obligándolas a reducir el ritmo de la marcha, le indicaron que llegaban a su destino. Subió la cortinilla de lona de la ventanilla y se encontró ante un sobrio edificio cuyos nobles orígenes quedaban reflejados en los cuarteles del pétreo escudo de armas que hornaba la parte superior de su entrada. El portugués tomó el bastón de empuñadura de marfil que descansaba apoyado en el asiento y cuando el cochero abrió la portezuela y desdobló la peana de la estribera, con lentos y calculados movimientos descendió. Llevad los caballos a abrevar y ya os comunicaré si hacemos noche aquí o seguimos camino hasta la primera posada que hallemos en Benavente. Como mande buescencia. Fleitas partió, renqueante, hacia la puerta de entrada, en tanto el lacayo, tomando por la brida al caballo guía lo hacía caminar, arrastrando a sus compañeros de tiro, hacia la entrada posterior, donde se hallaban ubicadas las cuadras. Llamó a la puerta con el aldabón y tras una corta espera abrió la cancel a un pulcro mayordomo vestido con la casaca gris y azul de los Torres Claras. «¿Don Benito de Cárdenas, a quién tengo el honor de anunciar? Decid que ha llegado un emisario del santo oficio. Si hacéis el favor de seguirme». El mayordomo lo condujo a una sala ricamente amueblada. «Mi pierna os agradece la gentileza», dijo el portugués mientras se dejaba caer, terrengado, sobre un cómodo sofá. «Ya he observado que teníais dificultades. Aquí esperaréis mejor. Voy a avisar al señor marqués». Partió el hombre hacia el fondo de la mansión, dejando al destacado visitante acomodado en el salón donde aguardaban los principales. Todo el entorno denotaba la calidad y riqueza del marquesado. Fleitas, que había visitado una ingente cantidad de nobles casas y distinguía rápidamente lo auténtico de lo artificial, se dio cuenta al punto de que allí no ocurría lo que en muchas de las mansiones de la corte, que querían aparentar lo que no eran. Las maderas, los objetos que hornaban los anaqueles, las armas de los plafones, todo resumaba autenticidad, riqueza, austeridad y buen gusto. Ensayó la mejor de sus sonrisas, que no pasó de ser una torcida mueca, y se decidió actuar contiento, ya que sin duda el personaje lo merecía. Ya los pasos resonaban en el pasillo anunciando que su introductor regresaba. «Don Benito de Cárdenas os espera en su cámara. Si queréis acompañarme». Se alzó el de Fleitas con dificultad y se dispuso a seguir al mayordomo, que acortó su paso para que el otro pudiera seguirle más fácilmente. Atravesaron de esta forma salones y pasillos hasta llegar a la estancia donde le esperaba el marqués acompañado de un hidalgo de duras facciones y a pergaminada piel, que le fue presentado como don Suero de Atares, escudero y hombre de confianza del de Cárdenas, y que al punto reconoció Fleitas. «Bienvenido a esta vuestra casa, don Sebastián. Pero sentaos. Me han dicho que andáis en dificultad para caminar». Don Benito lo había esperado de pie y solicito en medio del salón y ahora con un amplio gesto lo invitaba a sentarse a su costado en un cómodo diván que junto a dos butacas de cuero napolitano ocupaban uno de los laterales de la estancia. Don Suero y él se acomodaron en ellas y el portugués, en tanto se sentaba, explicaba sus males. «Quisiera poder justificar mi torpeza relatando algún glorioso lance, pero en esta ocasión me ha apartado del servicio un miserable dolor propio de un viejo. No os lamentéis, os cambio mi pierna por la vuestra. Vuestro mal es pasajero, el mío en cambio es de por vida». El que así había respondido era don Suero, que tras la haciaga jornada de Carrizó arrastraba su pierna con dificultad. Al portugués le interesaba crear un clima cordial, acordé con el fin que le había traído a Benavente. «Pero vuestra hazaña es para explicarla, al amor de la lumbre, a las generaciones venideras. En cambio lo mío es miserable». «¿Y cómo sabéis vos que el lance que proporcionó esta cojera que arrastra don Suero fue una hazaña gloriosa?» Indagó don Benito. «Yo estaba presente en Carrizó cuando el arrojo de don Suero salvó la vida de vuestro hijo. No me digáis. ¡Qué casual circunstancia!» comentó don Benito. Y cuando él salvó la mía, añadió el hallo. Los tres se pusieron a glosar los avatares de aquella jornada ocurrida hacía ya cinco años, hasta que el ambiente fue distendiéndose a la lumbre del diálogo y del generoso licor que un criado escanció en las copas que sobre un velador y ante sí tenían los tres interlocutores. «La conversación con vos nos es muy grata, pero decidme, don Sebastián, ¿qué os ha traído por estos lares? Veréis, Excelencia, como sabéis, los familiares somos únicamente unos modestos subordinados del Santo Tribunal y no nos compete dilucidar las órdenes que recibimos de nuestros superiores. Nada intentamos juzgar. Lo que la Suprema demande de nosotros siempre será obedecido. Pues bien, el caso es que desde hace tres años andamos tras la huella de una aspirante huida de San Benito en extrañas circunstancias y a la que se le atribuyen poderes maléficos. Creyendo que su caso entra dentro de la jurisdicción del Santo Oficio y que su relación con las gentes sencillas podría implicar peligro para sus almas, la Suprema, en cumplimiento de su sagrado deber, se ha lanzado en su búsqueda. Pero la chica es escurridiza cual anguila y al parecer se la ha tragado la tierra. Ya tuvimos ocasión de comentar este incidente cuando estuvieron aquí, a la hora aproximadamente algo más de un año, su reverencia Sor Gabriela, actual priora, y Fai Julián Rivadeneira. ¿Pero por qué acudís a mí? ¿Qué podemos saber unos? Veréis, Excelencia, en primer lugar mi comprobación es rutinaria. Tengo obligación de visitar a todos los protectores de la orden. Por otra parte, existen dudas razonables sobre las intenciones de la renegada, no fuera que malinterpretando la caritativa acción de vuestro hijo, quien obrando dentro de las más elementales normas de la caridad cristiana y siendo entonces muy joven e inexperto abogó por ella ante Sor Teresa de la Encarnación, hubiera intentado cobijarse cerca de vuestra casa. Asimismo, parece ser que mal pagó las bondades que la priora prodigó sobre ella a manos llenas, participando en su óbito, ya que fue la última persona que la vio con vida aquella noche, y creemos que tal incidente pudo ser el desencadenante de su fuga. Me dejáis atónito. Ahora el que intervino fue Don Suero, dirigiéndose al marqués. Recuerdo perfectamente el lance. ¿No recordáis que a la vuelta de San Benito os expliqué la circunstancia que rodeó el hecho? Una jovencita adolescente, que aún no era ni tan siquiera postulanta, había llevado a cabo una travesura al respecto de unos gallos por la que fue castigada y un zagal de las monjas condujo a Don Diego hasta su encierro. Este, creyéndose uno de los héroes de los libros de caballerías a los que tan aficionado era, rompió una lanza por la muchacha y se enfrentó a la priora. Al portugués le venció la víscera. La tal jovencita, a la que tan misericoriosamente juzgáis, es un engendro de Satán. Don Suero no se inmutó. Me parecen exageraciones y pláticas de monjas histéricas, y por lo que yo pude colegir más me parecía una travesura de chiquillos que un tema de endemoniados. Vos no tenéis elementos de juicio suficientes ni podéis pretender saber de estas cuestiones cual si fuerais un teólogo o uno de los padres que se dedican a los asuntos del maligno. Don Benito intervino, pues no le gustó el cariz que estaba tomando lo que, hasta el momento, había sido una amable charla. Caballeros, haya paz. No dudéis, Don Sebastián, que se os ayudará en todo lo que esté a nuestro alcance para que podáis llevar a cabo vuestro cometido. Y vos, Don Suero, reportaos. No dejéis en mal lugar la proverbial hospitalidad que siempre tuvo a gala la casa de Cárdenas. Pero insisto, Don Sebastián, no sé en qué podamos ayudar. El portugués entendió que se había propasado, lo cual no convenía a sus intereses. Perdonad que me acalore, pero en lo tocante a asuntos que solamente atañen al santo tribunal me enciendo como un a ti. Don Suero observaba circunspecto y decidió para sus adentros que aquel personaje no le cuadraba. El otro prosiguió. Veréis, es muy dificultoso para mí buscar a alguien a quien jamás vi el rostro, y asimismo hacer que otros rastreen su pista. Sin embargo, la Divina Providencia ha acudido en mi ayuda, de tal manera que persona que la conocía muy bien y que tiene un don especial para el retrato me ha proporcionado un boceto en el cual se distinguen perfectamente sus rasgos. Ved. El portugués extrajo de la escarcela que había dejado a su alcance, junto al bastón, el pequeño cuadro pintado por Rivadeneira y se lo entregó a Don Benito. Este se lo pasó a Don Suero a la vez que se levantaba. Disculpad y permitidme alcanzar mis anteojos. La edad no perdona y sin ellos estoy más perdido que un ciego en una cueva. Y en tanto el escudero observaba atentamente el dibujo, el marqués se dirigió a su escritorio en busca de sus impertinentes. Cuando ya regresaba escuchó la voz de Layo, que en un tono diferente y algo afectado decía. Nadie parecido a esta persona ha parado por Benavente. ¿No es verdad, Don Benito? El marqués de Torres Claras tomó el boceto en sus manos y lo examinó con curiosidad. Entonces comprendió el porqué del tono empleado por su escudero, que por otra parte tampoco había pasado inadvertido al portugués. Ya por la noche y tras la cena, cuando el de Fleitas se había retirado a las habitaciones que la hospitalidad del marqués le había ofrecido, se reunieron ambos hombres en la cámara privada de Don Benito. ¿Os habéis dado cuenta del extraordinario parecido? Desde luego. Es asombroso. ¿Pero por qué me habéis indicado con vuestra expresión que ocultáramos tal circunstancia a este hombre? Perdonadme, pero hay algo en él que no me gusta. ¿Qué pasó con la niña y con Diego fue cosa de muchachos, y este individuo se lo ha tomado cual si porfiáramos sobre la Inmaculada Concepción? No quisiera que ahora, que según nos relata en su última carta Don Diego ha aparecido Alonso Díaz, a quien pienso ver cuando tengáis a bien enviarme a la corte por ver de atajar esas fiebres que padece Lucero, le ocasionáramos problemas por comentar a este individuo tan increíble parecido, y sin pretenderlo ocasionáramos perjuicio a nuestro paje. Le conocí y traté dos años y, pese a su extraña partida, estoy en condiciones de afirmar que es un caballero. En dos años, comprenderá vuecencia, se conoce bien a la gente. ¿Pero habéis observado que su marcha coincidió con la llegada a nuestra casa de Sor Gabriela y del fraile? Don Suero quedó pensativo. A la mañana siguiente y tras el desayuno, partió el portugués hacia Braganza. La despedida fue correcta dentro de los límites de las buenas maneras, pero Don Suero no pudo evitar un sentimiento de rechazo hacia aquel sinuoso personaje al que, desde el primer momento había recordado perfectamente en la antesala del Obispado de Astorga cuando Diego dijo. No me gustaría encontrarlo de noche en un callejón oscuro. Y cuando su carricoche dobló la esquina de la tapia del patio y se perdió en la lejanía envuelto en una nube de polvo, supo que en aquel momento se alejaba un posible enemigo. Las máscaras. Ana de Andrade ya había regresado anunciando que la partida de los cómicos era inminente y, tras volver a desear a Catalina la mejor de las fortunas, partió. A la muchacha, en cuanto se quedó sola, le asaltaron las dudas y pensó que su plan era una locura inviable. Sin embargo ante ella se abrían dos caminos. O se vestía de hombre, se ponía el antifaz y se dirigía hacia la salida, o demoraba hasta más tarde su partida e intentaba bajar a la fiesta. Las consecuencias, si se descubría su añagaza, no iban a ser tan terribles. Comenzaba a ser una cómica de cierto prestigio y tenía una caterva de admiradores que abogarían por ella si tal ocurría, así que decidió seguir adelante. Sí, en cambio, ante las nuevas que le había suministrado Ana, decidió modificar su plan. Rescató sus ropas de varón de debajo de la gran cama y las colocó en el armario. De esta manera, caso de ser encontradas, aquel hallazgo no sería más que un olvido de la Andrade, que para ciertas representaciones se vestía de hombre. Cuando terminó todas sus maniobras se miró por última vez en el espejo y se dispuso a partir. Abrió la puerta sigilosamente y, en cuanto lo hizo, llegó a sus oídos, nítida y mucho más potente, la música que el quinteto de cuerda ejecutaba en el entarimado donde hacía unos instantes se había desarrollado la representación. Catalina se asomó a la escalera y observó el inmenso salón donde las parejas en alegres y variadas combinaciones iban siguiendo el ritmo que marcaban los músicos, intercambiándose entre ellas y haciéndose fugaces e historiadas reverencias. En un momento dado y tras un saludo, unían sus manos y recorrían el salón de lado a lado en tanto que, acercando sus cabezas, los caballeros requebraban a las damas y éstas, cubriéndose sus labios con el abanico que llevaban en la otra mano, respondían al galanteo con una sonrisa que asomaba bajo su máscara o incluso deslizaban una palabra de aliento al oído de su enamorado. La audaz criatura trazó su plan. Se estiró cuanto pudo y componiendo el gesto descendió por la amplia escalinata de mármol blanco con la prestancia y el aplomo que le había inculcado don Pedro de la Rosa. El traje que le había prestado Ana de Andrade realzaba su figura y hacía que sus senos se asomaran provocadores al balcón de encaje que rematando el corpiño orillaba su profundo escote en la mano sobre la balaustrada y el abanico tapando con coquetería y misterio el asombro de su hermoso rostro. Veinte pares de ojos estaban sobre ella, y apenas llegó al último peldaño ya dos caballeros se precipitaban a su paso para suplicarle el baile entre mil requiebros y chicóleos. Catalina esperó sonriente y misteriosa, vigilando, a través del espejo que se daba frente a ella, que la cola de danzantes fuera pasando hasta que la pareja de Diego se hallara en penúltimo lugar. Entonces, con un moín insinuante y estudiado, invitó a un caballerete edulcorado y melifluo a que la tomara de la mano y se incorporara a la larga sierpe de bailarines, justamente detrás de Diego y de su pareja. Su emperifollado acompañante, en tanto avanzaban, le decía al oído mil y un halagos referentes a su hermosura ya que daría la vida por el mínimo hecho de poder ver sus ojos. Catalina ni lo oía, atenta como estaba al gran reloj y a que al llegar al final de la hilera y al hacer el cambio de parejas al tresbolillo le correspondiera regresar al principio de la fila de la mano de Diego. Los danzantes arribaban al extremo del salón en grupos de cuatro y allí realizaban la operación. Detrás de Catalina se había incorporado un grueso y sudoroso caballero de la mano de una dama que portaba un antifaz en forma de murciélago con las alas desplegadas. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Ante ella se había retirado de la fila una de las parejas y, si Dios no lo remediaba, ella regresaría, desde el otro lado del salón, dando la mano al gordo personaje en tanto Diego lo haría emparejado con la dama del murciélago. Sus reflejos de farsanta salvaron la situación. Con un hábil trastabilleo simuló que uno de sus chapines se le había salido y excusándose se apartó de la fila, recuperando el puesto tras perder un lugar. Y por fin, tras tantas peripecias y peligros, el momento mágico llegó. Diego, tras una gracil reverencia, soltó la mano de Elena de Mendoza y pasando por detrás de ella vino hacia Catalina, quien a su vez había dejado ir a su caballero, que se emparejaba con la dama del antifaz en forma de quiróptero. Apenas la tomó de la mano y notó su tibieza, su mente se retrotrajo a los felices días de Benavente. Lo había conseguido. Estaba en la corte y bailando con su amado. Cuando os he visto en la escalera, me he dicho. ¿De dónde ha salido tal veldad que hasta ahora no la he visto en la fiesta? Diego había hablado y su voz corroboró a Catalina que a pesar del antifaz su instinto no le había engañado. Pues me atrevería a deciros que, sin duda, he sido una de las primeras damas que han pisado esta noche el salón. No es posible que mi torpeza sea tan grande. Me engañáis. Nadie puede veros sin reparar en vos. Decidme, señora, ¿quién sois? Tengo la certeza de que vuestra voz no me es desconocida y la sensación de que vuestro aire ha estado cerca de mí en más de una ocasión. Tal vez, pero si es así me apena que un pequeño trozo de tela os difumine mi imagen hasta el punto de no reconocerme. No seáis cruel bella dama. Si me tenéis la merced de daros a conocer, yo asimismo os diré quién soy. No me interesa el cambio. Nunca pujo por lo que ya tengo. ¿Qué queréis decir? Quiero decir que vuestro antifaz no me oculta nada. Sin duda sois don Diego de Cárdenas. Por mi vida. Conocéis mi nombre y habéis adivinado quién soy. Un disfraz poco oculta cuando se conoce bien a una persona. Señora, jugáis con ventaja. Vos me conocéis y yo no atino a saber dónde he oído vuestra melodiosa voz. Os ruego que no juguéis conmigo, tened piedad. La hilera avanzaba y en un momento llegaron al extremo opuesto del salón. Entonces y con un gracioso movimiento de cabeza, Catalina se desasió de su mano y tomándola del caballero correspondiente se separó de Diego, que no salía de su asombro y al hacer la reverencia casi pierde el paso. El baile prosiguió y ella supo que los ojos del muchacho no la abandonaban. El tiempo pasaba y el chambelán se colocó junto a la puerta para ir nombrando a las personas cuando pasarán al comedor. Su cabeza comenzó a bullir a fin de encontrar la manera de poder desaparecer sin ser seguida. Al tercer giro ella andaba por la mitad de la fila y Diego y su pareja por el extremo de la misma. Entonces puso en marcha su proyecto. Esperó estar a su espalda y cuando no había probabilidad alguna de que la viera, se excusó gentilmente ante su pareja y aprovechando que había alcanzado el comienzo de la escalera se apartó de la fila y ascendió por ella teniendo en cuenta que Diego, al no haber llegado todavía al final, no tenía la menor posibilidad de verla. Tenía unos segundos. Subió dignamente el tramo que la separaba del primer piso tal que si fuera una dama que se dirigiera al tocador a componerse el peinado o el marquillaje. Cuando coronó, se ocultó tras una columna y observó. Diego la buscaba con la mirada con auténtico desespero desatendiendo a Elena de Mendoza, que le reclamaba algo. Luego terminó la danza, y cuando comenzaba la siguiente lo vio atravesando el salón y apartando máscaras casi con violencia, para desaparecer por la puerta que daba al comedor. Catalina se dirigió entonces a la habitación que le había servido de camerino antes de la función y pensó que la presencia del primer ministro obligaría a la guardia a ser más estricta. Esto le hizo alterar algo sus planes. En primer lugar se desmaquilló y se quitó la peluca, después se pegó el bigotillo y la perilla y finalmente se vistió con las ropas de hombre que había dejado en el armario. Pensó que sería más fácil desaparecer por la puerta de cocinas llevando el traje de la andrade como si hubiera regresado a recogerlo, en vez de hacerlo por la principal dejando el vestido para volver a por él al día siguiente, circunstancia que la obligaba de nuevo a pasar por el salón. Pensado y hecho. Catalina abandonó la estancia y tomando el camino inverso se dirigió hacia las cocinas. La música había dejado de sonar y un sinfín de personas se cruzaban por los pasillos. Ella, con el bulto de las ropas, se encaminó a la escalera secundaria. Realmente había mucha más vigilancia que a la llegada. En el rellano la detuvo un alabardero, que al verla diferente al resto de los invitados y llevando un paquete envuelto en un lienzo blanco bajo el brazo la interrogó. Perdonad, caballero, ¿qué lleváis y a dónde os dirigís? Soy el paje de doña Ana de Andrade. Se ha olvidado uno de sus trajes y me ha enviado a recogerlo. ¿Me lo podéis mostrar? Sin duda. Y al decir esto, la muchacha retiró la tela que cubría la prenda y el guardia pudo ver que no mentía. Perdonad la molestia, podéis proseguir. No paséis por los salones, salid por las dependencias del servicio. Por ellas he entrado. Es lo que iba a hacer. Que tengáis buena guardia. Y tras despedirse, Catalina se dispuso a continuar su marcha. Súbitamente la sangre se le heló en las venas. Desde la planta inferior ascendía por la escalera en la que ella se hallaba un desesperado Diego de Cárdenas soteando a uno y a otro lado cual náufrago en una balsa. El encuentro era irremediable. Por vida de... ¿De dónde salís, Alonso? A la muchacha casi se le olvidaba impostar la voz de puros nervios. El alabardero miraba desde el rellano con algo de desconfianza. Trabajo para doña Ana de Andrade. Se ha olvidado uno de sus trajes y me ha enviado a por él. Válgame Dios que afortunada coincidencia. Conoceréis sin duda a Clara Arnedillo, que es la muchacha que tiene encalabrinado a todo Madrid. Claro que la conozco, aunque todavía no he tenido ocasión de hablar con ella. Hace poco que he entrado a trabajar en la compañía. Únicamente me contratan cuando tienen acarreos porque han de acudir a hacer algún particular. Me gano algún dinero, pero no estoy fijo. Claro. ¿Cómo he podido ser tan estúpido? Esa era la voz. No os entiendo, don Diego. Alonso, cuando íbamos por la gallarda que han tocado luego del recitado de don Pedro de la Rosa, en uno de los cambios me ha correspondido de pareja a la más increíble criatura que os podéis llegar a imaginar. Su voz me era conocida y ahora caigo. Era muy parecida a la de Clara Arnedillo, aunque como casi siempre la he oído cantando, no lo puedo asegurar. Difícil lo veo. Cuando me han enviado a buscar el descuido de doña Ana de Andrade, estaban ambas en la entrada del corral. Han partido en el coche con don Pedro en cuanto ha terminado la actuación. Tenéis razón. Mi cabeza flaquea por el impacto que el suceso me ha producido. ¿Cómo iba a reconocerme a mí, que no me ha visto jamás? Pero se me pasa por la cabeza que tal vez vos me podáis echar una mano. No se me ocurre cómo. Veréis, la noche de su triunfo en el príncipe, al finalizar le envié una nota y en el próximo estreno iba a enviarle un ramo de rosas. ¿Por qué no me hacéis de intermediario y me facilitáis su conocimiento? Alonso, amigo mío, os quedaré eternamente agradecido. Bueno, no sé qué deciros. Dejadme pensar cómo lo puedo hacer y ya tendréis noticias mías. ¿Tenéis ya vivienda fija? A punto estoy de ello. Todavía me alojo de precario, tal como os dije. ¿Qué tal se porta Boabril? ¿Os excedisteis, señor, yo no merezco tal cabalgadura? Bien, espero vuestras noticias. Ah. Por cierto, escribí a mi señor padre dándole cuenta de vuestra aparición. Se alegró infinito de ello y celebra que, en nombre de Andos, os regalara el caballo. La próxima semana acude a Madrid don Suero para ver si arregla a Lucero. Veníos cualquier tarde, estará feliz de reencontraros. Procuraré acudir. Yo también tengo muchas ganas de saludarlo. Bien, Alonso, os he robado vuestro tiempo. Excusadme. No os preocupéis, siempre me place veros. Quedad con Dios. Id con él. Partió Catalina creyendo que el tembleque de sus piernas la delataría. Atravesó las cocinas, en las que el trajín en plena cena era, si cabe, más notable que a su llegada y ganó la puerta de la calle. Los alrededores del palacio estaban iluminados y empezó a caminar por ver si el aire de la noche despejaba su cabeza y sus pies volvían a tocar el suelo. La había llamado, increíble criatura, y esa era ella. Estrechando el círculo. El portugués se había reunido con Rivadeneira en la sede del Santo Oficio en Madrid. El fraile había llegado desde San Benito la tarde anterior, no sin antes dejar impuesto de sus obligaciones al dominico que le había remitido el obispo de Astorga a fin de que lo sustituyera al frente de la greye espiritual de la comunidad. Asimismo el portugués, tras arreglar sus asuntos en Braganza, había acudido dos semanas antes para poner en marcha sus planes y que los copistas que designara la Suprema comenzaran su delicada labor. El resultado fue notable y cuando llegó Rivadeneira tenía en su poder cinco bocetos que reproducían fielmente el rostro de la monja huida. La reunión era por la mañana y Fleicas impartía instrucciones a un grupo de individuos que se iban a dedicar, desde aquel momento, a pasar por el cedazo los diferentes lugares, oficios y profesiones que pudieran tener algo que ver con personas que intentaran esconderse o cambiar su personalidad dentro del ámbito de la corte. Irán huesas mercedes por pareja si se dedicaran a inspeccionar cualquier rincón de los que les he indicado. Principalmente la Puerta de Guadalajara, el Barrio Bajo de Lavapiés, la Plaza de Herradores y los barrios de los Bodegones de San Gil y de Santo Domingo, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Calle de Alcalá y las gradas de San Felipe. Si algo encontraran, persona o pista fiable, antes de procedérmelo reportarán a fin de que, previamente, hagamos la las pertinentes comprobaciones. No quiero que nada quede sin controlar. Posadas, figones, mesones, casas de huéspedes, hosterías etc. Además tengan en cuenta que quiero que siempre tengan los ojos muy abiertos y ante cualquier parecido me avisen. No descarten buesas mercedes posibilidad alguna. El diablo toma mil formas diferentes para confundir, y no pretendan que la renegada se presente bajo la apariencia de una monja. Esperen cualquier cosa menos eso. ¿Me han comprendido? Todos los reunidos asintieron y tras recoger las pinturas en las que se reflejaba el rostro de la huida postulanta partieron, repartiéndose la capital por zonas y encargándose de cada una de ellas una de las parejas designadas. Estos son mis lebreles, reverendo, escogidos entre muchos y probados, su olfato y competencia, en infinidad de ocasiones. Si la monja existe y está en Madrid, tarde o temprano la hallaremos. Entre tanto vos y yo nos dedicaremos a visitar otros lugares menos lógicos y por ende más proclives a ocultar, por su misma falta de coherencia, a una huida que sabe se la tiene que buscar en otros sitios. Catalina, luego de su fugaz encuentro, vivía sobre una nube. Tras tanto soñarlo había conseguido que Diego la conociera en su condición de mujer, para posteriormente referirse a ella como, increíble criatura. Su vida en la corte había tomado cierta rutina y sus costumbres se habían afirmado. Las clases, dos días por semana, en la Academia de Don Pedro Pacheco se sucedían y su mayor premio era, por encima de los dineros que pudiera ganar, las horas que le destinaba el maestro. Don Pedro llegó a la conclusión de que aquella su aparente facilidad para manejar el cierro con ambas manos era más un don de la natura que algo que se pudiera adquirir con el ejercicio. Asimismo sus prácticas con los cuchillos las realizaba en la cuadra donde la Cordero le había indicado que podía guardar antes a Afrodita y ahora a Boabril. Aquel su mundo estrecho, comprendido entre las paredes de San Benito, había ampliado sus horizontes y la evidencia de las miserias humanas que rodeaban la existencia de cuántas gentes se movieran por el Madrid de los Austrias hacía que fuera tolerante con personas y circunstancias que anteriormente jamás hubiera aceptado y que ni siquiera hubiera intentado comprender. Las muchachas del Burdel, como queriendo justificarse, le contaban las razones por las cuales habían devenido a su actual situación y ella llegó a la conclusión de que, en la mayoría de los casos, la miseria y la hipocresía humana que las condenaban para luego usarlas eran las causantes de que aquellas pobres mujeres se dedicaran al oficio más antiguo del mundo y cada una hubiera abierto la tienda en circunstancias en las que no les quedaba otro camino. Dorotea, la muchacha que la recibiera la primera noche, se había hecho su amiga y, por las mañanas, en tanto se dedicaban entre todas a poner orden en la casa le explicaba las condiciones necesarias que debían darse en una muchacha para que fuera autorizada para ejercer de trucha. En primer lugar debía haber cumplido los doce años, circunstancia que era fácilmente salvable de cara al juez ante quien se debía presentar. Luego no debía tener parientes ni quien pudiera hacerse cargo de ella y asimismo declarar que se presentaba para ejercer aquel oficio por propia voluntad y sin presión por parte de persona alguna. Entonces, y tras una corta y monocor de reflexión sobre los peligros que para su alma representaba aquel y noble oficio, era autorizada, tras una somera inspección de su cuerpo por parte de un galeno a fin de comprobar que no era portadora de Catalinas u otras señales que indicaran que el mal francés u otra enfermedad de contagio había hecho presa en ella, entrar en una manfla a cargo del padre o de la madre encargados de la misma. Eso sí, una vez al año se las obligaba a ir a unas prédicas en las que se las exhortaba a abandonar aquella vida bajo terribles augurios al respecto de la salvación de su alma. Las que querían abandonar el oficio, que eran las menos, entraban en un convento con el fin de apuntalar su arrepentimiento, y las demás seguían con más entusiasmo, si cabe, su camino. A Catalina, al principio, saliendo de un cenobio y habiéndose guardado del mundo y de sus miserias dos años en Benavente, le parecía imposible que algo así existiera, pero cuando pudo comprobar lo que era el vicio de los hombres y la indefensión de muchas mujeres llegó a comprender y a querer a aquellas pobres desgraciadas, por otra parte, y en muchas circunstancias, alegres y conformes con su profesión. Claro está, desempeñada en una casa como aquella, que era de las más prestigiadas de la corte y en la que el trato, a tenor de la belleza y juventud de sus pupilas y al carácter protector y abierto de María Cordero, era excelente. ¿Y no os da reparo encamaros cada día con personas que a lo mejor no os placen o que incluso os dan repulsión? La que de esta manera hablaba era Catalina, que instalada en la galería de la casa que daba al jardín había pegado la hebra, como cada mañana, con Dorotea. Tal casi nunca ocurre, y cuando así obramos siempre es por propia voluntad. A nada nos obliga María. Lo que ocurre es que conocemos lo que debemos pagar a final del mes para poder continuar en la casa, y si cuando llega el día 27 o 28 no hemos cubierto el cupo, entonces cada una ha de decidir a qué cliente menos grato acepta para que su hospedaje quede cubierto. Esto no es una institución de calidad, debéis comprender. Entonces debo entender que os es dado escoger a los hombres que os visitan. A lo largo del tiempo vamos seleccionando a nuestro cliente si ellos mismos, cuando acuden a visitarnos, acostumbran siempre a repetir a una o dos chicas. ¿Y no ocurre que en alguna ocasión alguna sea enamorado? Mal asunto es ese, y es lo peor que le puede ocurrir a una mujer. Cuando tal ocurre, la desgraciada acaba por hacer lo mismo que aquí hace pero sin cobrar, para acabar finalmente ejerciendo el oficio de zurrapa en lugar del de tu zona. ¿Y qué hacéis mientras esperáis y no estáis ocupadas? Tenemos libertad para estar en nuestra habitación hasta que María nos llame o bajar al salón a tomar un refresco o jugar a maese Lucas, y ese vicio medra. ¿Qué si medra? Algunos clientes vienen para estar con una mujer y metiéndose en la partida se olvidan de todo, y hasta en alguna ocasión el asunto acaba en duelo. Pensad que a veces esto más parece una leonera que una mancebilla. María los teme porque estos lances se sabe cómo empiezan pero jamás cómo terminan, y solamente permite jugar a gentes de confianza y con bolsa repleta. Malo es cuando, al reclamo del dinero que aquí se maneja, acuden macarenos profesionales de juntar encuentros o de dar el astillazo acompañados de Adalid y pretenden sacar el dinero del reino, ya que si el blanco entrevé la flor puede acabar la partida desabrigando el sobaco. Más de una vez ha finalizado la noche teniendo que avisar al alguacil. ¿Y no hay pendencia por celos u otras cuestiones? A veces. Ya sabéis, el vino mezclado con la honra forma una combinación explosiva. Ahora mismo puedo tener un incidente ya que padezco una situación incómoda. ¿Y cuál es ella? Veréis, se ha encaprichado de mí un gentil mozo que me agrada y desea retirarme del negocio. Pretende que sea su tronga y que abandone la casa. Pero a mí ni me place la idea ni me fío de que cuando me tenga para él solo no me deje tirada. Eso sí, me agrada, es joven, hermoso y decidor de requiebros, pero prefiero que me visite aquí, que estoy protegida por el poderoso brazo de María. Lo que ocurre es que es violento y no soporta que esté ocupada cuando él llega y temo que alguna noche se forme un altercado que acabe en pendencia. ¿Y cuál es su nombre? Cristóbal de López Dóriga se llama, y siempre acude en compañía de un alférez con fama de valentón y de lamedor y con otro discreto y joven caballero al que, desde una legua se puede ver, no le place la aventura. Los recuerdo perfectamente. Ellos llamaban a la puerta el día que llegué yo a esta casa. Excelentísimo señor don Benito de Cárdenas, marqués de Torres Claras, Benavente. Querido padre. Celebro que al recibo de esta os hayéis repuesto de la afección que os ha retenido en cama durante la última semana y que, según me comunica don Suero, sea debido a la mojadura que cogisteis el último día que salisteis ambos a volar halcones. Os agradezco infinito que me lo hayáis enviado, ya que de otra forma no veo cómo atacar las fiebres que acosan a Lucero y que, a causa de su edad, me tenían preocupado. La vida de la corte es el frenesí de siempre. Mis estudios, como podéis observar por las cédulas que os envían desde la escuela de Pajes, transitan por caminos dignos de nuestros apellidos y creo que no tendréis queja de ello. Paso a relataros puntos destacados de la maravillosa fiesta que dio vuestro amigo el señor de Mendoza, y en la que me ocurrió un hecho notable que os quiero relatar. Corría la voz por los mentideros de la corte de que podía presentarse en ella el valido del rey, don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Al ser el baile de disfraces, se había notificado a todos los invitados que, si tal ocurría, deberíamos pasar al salón donde se serviría la cena habiéndonos despojado de las máscaras, ya que desde hace un tiempo corre por Madrid, como reguero de pólvora, el rumor de que el largo brazo del cardenal de Richelieu podía atentar contra su vida. El chambelán anunció la llegada a la mitad de la actuación de los cómicos y todo el mundo se dispuso a jugar con el incógnito de los antifaces hasta el momento de pasar a los comedores. La orquesta anunció el penúltimo baile, que por cierto era un rugiero. ¿Cómo me he acordado de vos cuando me decíais que la danza era más importante que la espada en infinidad de ocasiones? Y yo me dispuse a lucir las habilidades que aprendí de Messier de la Gartearé. Danzaba con la anfitriona, que no era otra como podréis suponer que Elena de Mendoza, la cual aquel día se presentaba en sociedad, cuando en uno de los cruces de la danza paró a mi lado una dama cuya voz me era conocida y se dirigió a mí con palabras que indicaban que a su vez me conocía de tiempo y mucho. Por más que me esforcé no pude identificarla y en otro de los giros desapareció de mi lado como por ensalmo. La busqué con afán por todos los rincones de la casa que me fueron permitidos, y nada. Había desaparecido como evaporada. Por si esta circunstancia fuera poco, en una de las escaleras que conducen al primer piso tropecé con nuestro Alonso Díaz, que por lo visto ayuda en los acarreos a la compañía de Don Pedro de la Rosa. No vayáis a pensar por lo que os cuento que soy un picaflor, pero entre las actrices que esta temporada se han puesto de moda en Madrid está una tal Clara Arnedillo que canta y baila que es maravilla y a la que tenía gran ilusión en conocer, y que pertenece a dicha compañía de cómicos. Pues bien, Alonso podrá ser mi introductor aunque, como recién ha empezado su trabajo, todavía no la conoce bien. Le he dicho que este mes arribaba Don Suero a Madrid y hemos quedado que acudirá a nuestra casa, pues tiene gran ilusión en saludarlo. Entonces quedaré de acuerdo con él para que en una de las futuras representaciones en el Corral del Príncipe, y al terminar la misma, me concierte una entrevista con la cómica. Ni imaginarme puedo lo que voy a presumir ante mis compañeros si tal consigo. No dudéis, padre mío, que mi admiración es puramente artística y que me portaré como un caballero. Lo de la dama desconocida me tiene insomne y me tuvo tan desconcertado que ni caso hice a la bellísima Elena de Mendoza. Pensaréis que son sueños de juventud. Tal vez, pero... ¡Qué hermosos son! Bueno, padre mío, Lorenzo se asombra cuando le leo las cartas que os envío, pero sea porque siempre me criasteis con una gran naturalidad o sea consecuencia de que al no conocer a mi madre siempre estuve tan cercano a vos, el caso es que a veces me siento tan amigo y compañero vuestro como hijo. Espero no haberos abrumado con mis cosas, pero he sentido la necesidad de contaros todo lo que me pasa. Recibid el afecto y la eterna gratitud de vuestro hijo que os adora, Diego. Catalina había seguido puntualmente las instrucciones de Tarsicia. En primer lugar se hizo con todos los ingredientes que la gitana le había indicado para preparar su encantamiento. Una mañana asistió a la misa que se celebraba en la parroquia del Carmen y sin pensarlo se topó con una boda. Maniobró de manera que quedara cerca del altar y, cuando la comitiva se marchó y antes de que el sacristán retirara todas las velas para devolverlas a la celería de la parroquia, oficio de Juan de Voto. Se hizo con una de las pequeñas que alumbraba un rincón y tras apagarla la ocultó en su alforja. Para aliviar su conciencia, se acercó al cepillo de las ánimas y depositó en él su óvolo. Cuando regresó a la casa de María Cordero se encerró en su cuarto y comenzó a preparar el sortilegio. En primer lugar en un platillo de estaño colocó la vela y, haciendo fuego con un par de astillas y la piedra de encender que guardaba en el recado de la pequeña pistola hurtada en Benavente, la derritió para hacerla maleable y retirándole el pábilo la dejó que se enfriara un poco para mejor poder trabajar con ella. Cuando pudo moldear la cera fabricó hábilmente dos muñecos de distinto sexo y del tamaño de un reo, a la altura del pecho de la mujer incrustó unos hilillos entresacados del coleto de ante que en su día le había regalado Diego, y en el hombre colocó un pelo que se arrancó del pubis. Luego ya solamente cabía esperar que hubiera luna llena y que ella tuviera su periodo. En cuanto tales circunstancias acontecieron, siguió puntualmente las instrucciones de la habitana y se pertrechó para acudir con sus figurillas a la casa de Diego con la excusa y el placer de saludar a Don Suero. La hora era la indicada y ensillando a Boabril se dispuso a atravesar Madrid para dirigirse a la casa de las siete chimeneas, junto a la cual se hallaba el palacete de Cárdenas. Su cabeza ya había fraguado un plan y el ponerlo en práctica únicamente dependía de su habilidad e intrepidez. Llegó a la verja que rodeaba la mansión y junto a la cancela de hierro ató a Boabril, que relinchó inquieto al reconocer la cercanía de su antigua cuadra. Luego, atravesando por el camino de grava junto a los arriates que rodeaban el edificio llegó hasta la puerta y golpeó con el aldabón la base metálica, que expandió su ruido por todo el entorno. Esperó un tiempo que se le hizo eterno y el portón se abrió, apareciendo en el quicio un mayordomo que lucía en la casaca los colores gris y azul del marquesado de Torres Claras. Catalina sacó su mejor voz y con empaque y autoridad, en tanto sacudía sus guantes golpeando los contra su muslo, exclamó. «Buena tarde tengáis. Tened la gentileza de comunicar a don Diego de Cárdenas que don Alonso Díaz, tal como quedamos en casa de los Mendoza, ha llegado». El criado al ver el aplomo del visitante no se atrevió a dejarlo en la entrada. «Si me hacéis la merced, mejor esperaréis a mi señor en la sala que aquí a la intemperie. Si como queráis». Partió el hombre seguido por Catalina y la condujo éste a una estancia posterior que daba al jardín y que se encontraba separada de la que ella conocía por una biblioteca intermedia. «Aquí estaréis mejor. Voy a anunciaros». Desapareció en la callo hacia el interior y esperó Catalina con el corazón acelerado a que sus pasos se perdieran al fondo del pasillo. Cuando estuvo cierta de que se había quedado sola extrajo de su escarcel a una de las figurillas y la colocó en el bolsillo de su jubón en tanto se aproximaba, como quien quiere buscar un tomo o curiosear los volúmenes en ellos alojados, a los anaqueles de la librería. Miró a ambos lados y también, a través de la cristalera, al jardín. Nadie a la vista. Procedió con celeridad. Echó mano al bolsillo y tomando el muñeco lo colocó, subiendo una escalerilla móvil, en el último estante de la librería detrás de un grueso volumen de la suma teológica de San Agustín. Luego descendió rápidamente, se alisó las ropas y se dispuso a aguardar la llegada de los anfitriones de la casa. Ya las voces se acercaban por el pasillo. Los pulsos se le aceleraron. La amada voz de Diego dominaba a la más profunda de Don Suero, que avanzaba al ritmo de una marcada cojera, y antes que adoptara una postura o planeara cómo debía afrontar el saludo del viejo ayo ya asomaban los dos por la puerta de la biblioteca. Por Belcedú, muchacho, que me habéis proporcionado la mayor alegría de este invierno. El escudero se llegó hasta donde Catalina aguardaba en pie y la apretó con un abrazo de oso. Por mi vida que la vuestra fue una curiosa manera de despedirse. Catalina se rehizo y no pudo sustraerse al magnetismo de aquella figura paternal que despertaba en ella viejos sentimientos adormecidos. Impostó la voz y quiso dar a su respuesta un tono maduro y reposado, pero le vencieron sus sentimientos. Cuanto os he añorado y cuanto debo agradeceros, Don Suero. Y mezclando verdad con mentira, añadió. Dado que mis recuerdos aún permanecen en la penumbra, lo que más se aproxima a la figura del Padre que no recuerdo o no he tenido es vuestra imagen. Me honráis, Alonso, pero se hizo con vos todo lo que las gentes bien nacidas deben hacer, como buenos samaritanos que siguen las enseñanzas del Evangelio, con aquellos con los que se tropiezan en los caminos y se encuentran en una apurada situación. Todo lo que aconteció después os lo ganasteis con vuestra galanura y vuestro trabajo, nada se os otorgó gratuitamente. Sois, como siempre, excesivo conmigo. Pero yo sé que os debo lo que soy, además de la vida. Dejaos ya de gentilezas y acomodémonos. Nada ganamos platicando en pie. Se fueron los tres hacia el tresillo y en tanto se sentaban Don Suero comentó. Si os encuentro fuera de esta casa y no me hubieran advertido de vuestra presencia, dudo de si os habría reconocido en la calle. Estáis asad cambiado, Alonso, y este bigote y la perilla os hace mucho mayor. Por cierto, quiero relataros un suceso acaecido en Benavente poco antes de mi partida hacia la corte, que creo despertará vuestra curiosidad. ¿Os referís a la anécdota del boceto? Intervino Diego. Ciertamente. Contádsela a Alonso, ya que tanto os llamó la atención y a él atañe. ¿Qué es ello? Veréis, pocos días antes de mi partida compareció por Benavente un familiar de la Suprema de tan peculiares características físicas que solamente hacer mención de él Diego lo ha recordado perfectamente. Lo vimos por vez primera en la antesala del Obispado de Astorga antes de los malhadados sucesos de la Feria de Carrizó de la Ribera y luego, aunque indirectamente, fue el causante de que casi perdiera mi pierna. ¿Me tenéis sobreascuas, pero qué tengo yo que ver con ello? Veréis. Por lo visto, hace unos años escapó una aspirante del monasterio de San Benito, del cual es protector eminentísimo el señor Marqués de Torres Claras, y el santo oficio va tras sus pasos por no sé qué historias de posesiones diabólicas que tienen algo que ver, según sostienen, con la defunción de la antigua priora. Pese a su disfraz y el bigote que disimulaba su expresión, Catalina fue consciente que la sangre huía de su rostro. No veo por qué esa historia me tiene que interesar a mí. Dejad proseguir a Don Suero, y ya veréis, apostillo Diego. Reanuda vuestro relato, Ayo. El caso es parece ser que el individuo visita las mansiones de todos los protectores por ver si la monja se hubiere refugiado a la sombra de alguno de ellos. Y, siendo así que es cosa difícil que se tenga en la memoria una faz que tal vez se haya visto, con suerte, una vez al año, es portador de un boceto que refleja claramente el semblante de la huida, y que la facilidad con los pinceles y la memoria del fraile del convento, el reverendo Rivadeneira, ha facilitado. Sigo sin comprender, se oyó a sí misma decir con un hilo de voz. Ahora llego. En cuanto lo observé, caí en la cuenta que el parecido con vos, en la época que llegasteis a Benavente, era notable. Aunque debo reconocer que en la actualidad mucho ha cambiado vuestro aspecto al haceros más hombre. Catalina no sabía qué decir ni casi a dónde dirigir la vista. Son cosas que ocurren a veces. Los rostros y las expresiones se repiten, murmuró. De cualquier manera, debo deciros que el tal personaje nada sacó en claro de su visita a Benavente. Su aspecto y su acritud no nos plació ni a don Benito ni a mí, que de él tengo un ingrato recuerdo. Al decir esto último se golpeó la rodilla de su pierna herida con la diestra. De modo que, aunque hubiéramos podido hacer algún comentario al respecto de ese extraordinario parecido, nada objetamos. Había llegado ya la carta de Diego dando noticias de vuestra reaparición y pensamos que, al haber perdido la memoria a causa del golpe que sufristeis y del que Diego y yo fuimos testigos, por aquellas mismas fechas, tal vez relacionaros con el parecido de una monja huida podía parar en perjuicio para vos, de modo que el individuo se fue de vacío. Si su talante se parece en algo a su rostro, comprendo que os lo sacaréis de encima, comentó Diego, y volviéndose hacia Catalina añadió. Yo lo vi de cerca una tarde en el Palacio Episcopal de Astorga y no lo he olvidado. La cicatriz que le cruzaba el rostro me tiró del caballo en la feria de Carrizó y desencadenó una serie de acontecimientos que afectaron gravemente a mi familia. Catalina decidió intentar salir de aquel tema que podía traerle complicaciones y, con un esfuerzo supremo, cambió el tercio. «Hablemos de vos, don Suero, os veo magnífico. La procesión va por dentro, no me puedo quejar. Lo único, esta maldita pierna que me trae a la miseria en cuanto el ambiente es húmedo. No os lamentéis, hallo, que lo vuestro es manía. Decid que sí, don Diego. Ya quisiera yo haber vivido lo que habéis vivido vos y hallarme en las condiciones que estáis». Hablaron una hora larga y Catalina volvió a explicar los motivos que le habían inducido a partir de Benavente cual si fuera un altanero, de noche y a hurtadillas. «¿En eso os equivocasteis, Alonso? Don Benito hubiera atendido a vuestras razones y os hubiera permitido partir, sin duda alguna. Ya os lo dije», remachó Diego, y añadió cual si fuera un viejo. «La juventud comete errores y hace muchas tonterías de las que luego se arrepiente. Pero dejemos esto. Lo pasado, pasado está. Vivamos el presente. Alonso, quiero llevar a mi hallo al corral del príncipe en el próximo estreno y tenéis que conseguir que conozca a la Arnedillo. Ya me habéis hablado de ella. Os la dejo para vos. Acudid con Lorenzo. Yo ya conozco a mucha gente y si no tengo tiempo ni ocasión de cumplir con los que quiero como pretendéis que amplíe el espectro de mis amigos. No, Diego no, os lo agradezco pero estos manjares son para muelas que puedan masticarlos. Las mías están ya muy deterioradas. Catalina, que antes de acudir a la cita ya había supuesto que tal circunstancia tarde o temprano se daría, había concebido un plan. El sábado próximo se representará una comedia de Don Juan Ruiz de Alarcón, El tejedor de Segovia es su título. Si os place, ya he hallado la manera de que habléis con ella. ¿Qué es lo que me estáis diciendo, Alonso? Lo que estáis oyendo. La he conocido y me he ganado su confianza y, aunque es mujer recatada que no acostumbra ver a nadie al terminar la función, lo arreglaré de manera que a la salida podáis charlar unos momentos con ella. Si tal conseguís jamás terminaré de pagar la deuda que estoy a punto de contraer con vos. Pardiez que no es para tanto. Mozas en esta tierra de nuestro señor abundan más que conejos, y cuidado que los hay en España, terció Don Suero. Os juro que otra como esa no la hay. El gozo de la muchacha al oír hablar de ella misma en términos tan encomiásticos la onubilaba. Pues no se hable más. Al terminar la función me esperaréis en el puesto de alojeros que hay bajo la cazuela y os diré en qué lugar y a qué hora la tendréis que aguardar. La tarde había caído y Catalina pensó que era el momento de culminar la misión principal que la había traído hasta Diego. Entonces, Don Suero, ya que no queréis ir al teatro haré por veros antes de que partáis para Benavente. Se ha hecho tarde y me he de marchar. Catalina se puso en pie. Os acompañamos. ¿Me permitiríais ver a Afrodita antes de partir? Eso está hecho, Alonso. Yo, con vuestro permiso, me voy a retirar. Hasta siempre, Alonso, cuidaos. Que Madrid no es Benavente, dijo el hallo en tanto se alejaba renqueante, arrastrando las piernas y renegando por lo bajo. Por aquí acortamos el camino. Diego se había llegado a la puerta que daba al jardín y abriéndola invitaba a Catalina a pasar. Adelante, Alonso. Luego de vos. Como gustéis. Y en el momento que Diego se adelantaba para traspasar el quicio de la acristalada puerta, la muchacha sacando con mucho tiento la figurilla de cera de su faltriquera la pasaba suavemente por la espalda de su amado. Luego, cuando Alomos de Boabril se encaminaba a la casa de María Cordero, su mente cabrilaba, preocupada, sabiendo que un enemigo inconcreto pero terrible se cernía sobre su futuro. Buenos propósitos. Sor Gabriela de la Cruz había recibido una urgente misiva de Doña Beatriz de Fontes con una petición que no consideró oportuno desatender, reclamando la presencia de Casilda en su casa. Desde la visita de los jesuitas las aguas bajaban turbias y no convenía granjearse enemigos. El padre Rivadeneida había partido para la capital del reino, requerido por el señor de Fleitas, y estaba al cuidado del agrellun dominico que se limitaba a cubrir el expediente, pero la tanda de arrobos y de éxtasis que entre los dos manejaban se había suspendido por el momento, ya que no convenía dar un cuarto al pregonero sobre los pactos acordados con el fraile a terceras personas. Las buenas gentes de alrededor creían a pies juntillas que los imaginarios milagros que atribuían a la intercesión de la madre Teresa se debían a los objetos que Rivadeneida les proporcionaba en el confesionario a cambio de buenos dineros y que habían pertenecido en vida a la priora. La orden que recibió la fábula era que se presentase sin tardanza en la casa solariega de los Rojo. Partió la moza en la galera del convento y al cabo de dos horas la dejaba Anton Cifuentes en la misma puerta. El motivo que la bondadosa dama tenía para recabar su presencia era que su antigua doncella se había desplazado desde Toledo hasta su casa con la finalidad de visitarla y había rogado a su ama que, de ser posible, reuniera a las dos amigas. Leonor, que había llegado el día anterior, ya la estaba esperando. Transcurrió la tarde entre el saludo a la señora y la charla con los pocos criados que quedaban al servicio de aquella familia venida a menos, y tras la cena y ya anochecido se hallaban ambas instaladas en el dormitorio que compartían y que fue, anteriormente, el de Leonor. Estaba ubicado en el último piso de la casa y las mujeres solamente se podían poner en pie en su parte central ya que al bajar el tejado a dos aguas, por los laterales descendía bruscamente y hacía que, arrimados a la pared, únicamente cupieran los dos catres desde los cuales ambas habían pegado la hebra. Me alegra mucho el veros, Leonor. ¿Cómo van vuestras cosas? Me siento responsable de vuestra felicidad. ¿Qué tal se porta con vos Marcelo? ¿A qué se debe esta premura por verme? Casilda acosó a Leonor con una bataola de preguntas fruto del aprecio que le profesaba y de las pocas ocasiones que tenían ambas mujeres de verse. Todo marcha bien. Gracias a vos, tengo por marido a un buen hombre, responsable y amante de sus hijos. Nada nos sobra, pero tampoco nada nos falta y eso en los tiempos que corren ya es mucho. ¿Y cómo os va a vos? Mi vida, como podéis suponer, transcurre siempre por la misma vía. El salir del monasterio con cualquier motivo es para mí un acontecimiento y venir a esta querida casa mucho más aún. Los mejores años de mi existencia los pasé aquí, con vos, criando a Álvaro, y la única persona que alegró mis días en San Benito ya no está en el convento. ¿Os referís a la madre Teresa, sin duda? No, Leonor, la antigua priora era una excelente mujer, dura eso sí, pero siempre dispuesta a hacer la vida fácil a las personas que habitamos entre aquellas cuatro paredes, pero como comprenderéis ni por edad ni por condición repartía sus asuetos y confidencias conmigo. ¿Entonces? Casilda se dispuso a decir lo justo para satisfacer la curiosidad de su amiga pero sin involucrarse demasiado en el tema de su desaparición. ¿Llegó a vuestros oídos la huida de una de las aspirantes del monasterio? De algo me enteré. Creo que era una de las tuteladas por don Martin. Pues esa era mi amiga y confidente dentro de San Benito y con quien, aparte de vos, más horas de conversación he compartido. Hasta se dijo que su fuga tuvo algo que ver con la muerte de la reverenda madre, creo recordar. Infundio sin mentiras. Os puedo asegurar que era la criatura más limpia y más inocente que he conocido. Lo que ocurre es que en una comunidad de tantas mujeres se suscitan envidias y rencores. Esa y no otra fue la causa de su marcha. ¿Y vos, no supisteis el motivo? ¿No os advirtió de sus planes? Únicamente os puedo decir que sus ansias de volar eran infinitas y que no había nacido para el claustro. Desapareció un buen día y nadie se explica cómo lo pudo hacer. Pero dejemos esto y decidme cuál ha sido el motivo de vuestra llamada. Leonor se acodó en su catre y miró fijamente a su amiga. Han ocurrido sucesos que me turban y la única persona a la que puedo recurrir es a vos, por varios motivos. Casilda intuyó que hasta aquel momento todo habían sido preámbulos y la cara de su amiga a la preocupó. ¿Qué es lo que ocurre, Leonor? La otra se rebulló inquieta. No sé por dónde empezar. Soy vuestra amiga, hablad con toda libertad. Casilda se había incorporado y, como la cabeza le tocaba el bajante del tejado, tomó un almohadrón y colocándolo en el suelo se sentó en él apoyando su espalda en la yacija mientras se sujetaba las rodillas con los brazos enlazados bajo el mentón. Pues veréis, el caso es que tengo miedo. Ha visitado mi casa la Suprema. ¿Qué me estáis diciendo? ¿Vuestra casa? ¿Y por qué? Eso mismo me pregunté yo y como creo que la única persona sobre la que puedo descargar mis cuitas sois vos, es por eso que os he llamado. Adelante, amiga mía, soy toda oídos. ¿Recordáis a aquel personaje siniestro que vimos en Carrizó de la Ribera en la tribuna del Santo Oficio, cuando con María Luján fuimos a ver correr los toros? ¿El de la cara cortada, queréis decir? El mismo. Pues ese fue el que me vino a visitar. También estuvo en San Benito indagando. ¿También habló con vos? Ambas mujeres pormenorizaron mutuamente cuántas preguntas les había hecho el portugués y compararon en qué coincidían. Entonces Leonor se explayó. El caso es que, según parece, lo que más le interesa es cierta señal de la que María Luján ya nos habló en Carrizó, y de la que yo hubiera podido decir algo. Pero me iba a casar y el momento era tan vital para mí que entonces no me atreví. Me tenéis sobreascuas. ¿Qué es eso tan importante que podía afectar hasta vuestro matrimonio? Veréis, este hombre nos ha hablado a ambas de una señal en forma de ojo lagrimeante y de color escarlata. ¿No es así? Así es. Pues bien, yo sí he visto la susodicha marca y, debo deciros, es tan peculiar que es imposible confundirla con otra. Casilda todavía no quiso manifestar que ella también la conocía, si bien es verdad que por aquellas fechas aún no la había visto. Leonor prosiguió. Y es por eso que comprendí perfectamente el desmayo que afectó a Doña Beatriz cuando le relatasteis el suceso. Luego he ido atando cabos sueltos. Me tenéis sobreascuas. Habladme de una vez. Lo que ahora voy a confesaros es lo más secreto e importante de mi vida. Confío en vos y en vuestra amistad. Pero me remuerde la conciencia y quiero descargar el peso que me agobia. Por otra parte, si no os lo explico no entenderíais el porqué de mis temores. Casilda, yo amo profundamente a esta familia y aunque os va a parecer extraño siento una ternura especial por Don Martin. Es de bien nacidos el ser agradecidos, ¿por qué me ha de parecer extraño que améis a la familia que os recogió y os dio de comer? Os estoy hablando de Don Martin, en particular. No sé a dónde queréis ir a parar. Tened paciencia. Sin duda habréis observado el peculiar énfasis que puso el familiar en averiguar el sexo de la criatura que parió Doña Beatriz aquella famosa noche y la certeza con la que se expresó María Luján al respecto. Soy consciente de ello, pero precisamente a nosotras no nos cabe la menor duda de que fue un varón. Cierto, pero debo de deciros algo. Casilda interrogó con la mirada. Yo he visto la mancha de la que habla ese portugués, su acento lo delata nítidamente, amén de que Marcelo es correo, como no ignoráis, del santo oficio y le ha llevado correspondencia algunas veces a su mansión en Braganza. Y la he visto en otra persona y con absoluta claridad. Casilda recordó en aquel instante la imagen de la camisola de Catalina abierta a la altura de su estómago y mostrando, bajo la banda que cubría su pecho y al lado de la llave que pendía en su cuello, la señal escarlata. ¿Y quién tiene tal marca? Don Martin. ¿Don Martin? ¿Y cómo lo sabéis vos? Os podría mentir como lo hice con mi marido, que me vio descompuesta ante las preguntas del familiar, y al que dije que en cierta ocasión ayudé a doña Beatriz a dar unas friegas a su esposo que se había golpeado con una rama, en una galopada a caballo. Pero el peso de la culpa pesa sobre mi conciencia, me quema, y necesito hablar de algo que ocurrió hace muchos años, y solamente puedo hacerlo con vos. Franqueaos de una vez, por Dios santo. Veréis, yo era una criatura y gracias a la insistencia de doña Beatriz, que por aquellas fechas estaba embarazada, don Martin se comprometió a enseñarme a leer y a escribir. Y bien. Veréis, una tarde había ella ido a San Benito a ver a su cuñada, la monja, con sus tres hijas, y a la hora de costumbre subí yo a su despacho a dar mis lecciones. Hacía frío y estaba la gran chimenea encendida. Mi ilustración había comenzado hacía un par de meses, y nadie iba a acudir sin una llamada expresa del amo. Me hizo sentar a su lado y cuando me quise dar cuenta me estaba desabotonando mi vasquiña por la espalda. ¿Qué me estáis contando? Me quedé quieta como un pajarillo hipnotizado por una sierpe. Después, sin casi saber cómo, me encontré tumbada en la alcatiza ante el fuego de la chimenea, desnuda y abrazada a él. Me poseyó, Casilda. Pero no fue experiencia traumática ni violenta, ni siquiera sangré. Sentía por él un cariño filial y era totalmente inexperta. Aquello se repitió un par de veces. Al terminar, cada vez lloraba y me pedía perdón maldiciendo su carne débil. Me dijo que estando como estaba su mujer no podía tener con ella ayuntamiento carnal, y cuando nació Álvaro el suceso ya no se volvió a repetir. Pero... ¿Pero qué? Que a la luz temblorosa de las llamas de la chimenea divisé claramente en su piel, inconfundible, la señal escarlata. Por eso fue que cuando a doña Beatriz casi le da un vaído, al comentar que María Luján sostenía que había parido a una niña con dicha señal, a mí nada me extrañó. ¿Y nunca sentisteis aversión hacia quien os hizo una desgraciada? Las cosas son diferentes, según sean las personas y las circunstancias. Aquello fue una debilidad por su parte, pero se mostró bueno y generoso conmigo. Él, por aquel entonces, era un hombre en la plenitud de su vigor. No fue el viejo que desflora a una doncella. Además no fue maldad, lo hizo por debilidad y la tentación fue más fuerte que él, de modo que de aquel asunto no guardo ningún rencor en mi corazón ni sigo teniendo el mismo afecto filial que sentía antes que el hecho sucediera. Pero como nada dije entonces ni luego jamás a nadie, tenía la necesidad imperiosa de contaroslo sin engaño para que entendáis lo que os he de relatar a continuación. La mente de Casilda iba como una devanadera de un sitio a otro, de forma que mil preguntas se agolpaban a un tiempo. Pero, antes de que prosigáis, decidme. ¿Los hechos que me relatáis habían sucedido hacía poco cuando yo vine a esta casa a amamantar a Álvaro? La última vez que ocurrió fue dos meses antes del nacimiento del niño, y después me respetó siempre y fue amable y bueno conmigo hasta la exageración. Incluso, teniendo en cuenta cómo andaban las cosas entonces, y ahora, al respecto de su hacienda, al casarme fue en extremo generoso con mi dote, amén de brindarse a ser mi padrino. Y en vuestra noche de bodas, nada advirtió Marcelo. Veréis, habían transcurrido ya muchos años y además de no haber vuelto a conocer Barón, y ante el miedo de perderlo, una vieja mujer que residía por entonces en la casa me recomendó a una gitana que paraba cada año por las fiestas en Benavente y que era diestra en reconstruir Virgos. A ella me dirigí en cuanto los carromatos de los gitanos aparecieron por el pueblo. Tarsicia era su nombre y me tranquilizó diciendo que aquello le pasaba a la mayoría de las novias, indicándome que debía volver al día siguiente. Entonces me dio un ungüento que debía aplicarme en mi interior todas las noches y al cabo de un mes o mes y medio el imen se habría cerrado. Me dijo que no podía causarme mal alguno y que estaba hecho con hierbas del campo astringentes y que ni alguien muy corrido se daría cuenta. Esa es la única vez que engañé a Marcelo, y lo hice porque lo amaba y no quería perderlo por nada del mundo, amén de que creo que poca culpa puede tener una moza de 14 años a lo que algo así le sucede. Realmente vuestro caso no es común. Muchos hombres deshonran en este país a sencillas muchachas, pero pocos tienen la conciencia que les remuerda y la decencia de obrar, después, como lo hizo don Martin. Y luego de descargar vuestra historia sobre mis hombros decidme, Leonor, ¿qué ha acontecido para que lo hayáis hecho ahora? Antes de ello quiero saber si me juzgáis mal o vos hubierais hecho lo mismo. Tened por cierto que mala no sois. Si hubiera hecho lo mismo, no os lo puedo decir. Las personas somos diferentes y las semillas iguales no fructifican igual en distintas tierras. Pero estad tranquila, que os comprendo y sé perfectamente cuál es vuestra condición. Marcelo tiene una excelente esposa. Ahora, si os parece bien, proseguid con vuestro relato. Veréis, una casualidad o la divina providencia han hecho posible que ante mis ojos se hayan abierto dos evidencias. La primera es que alguien muy poderoso busca la ruina de los rojo, y la segunda, que haya descubierto el origen de la mancha escarlata que tanto parece preocupar al familiar. Me tenéis sobreascuas. Entonces Leonor le explicó la historia completa del volumen que se encontró Marcelo en su alforja tras aquel viaje en el que socorrió a un carmelita, la casualidad de su descubrimiento a raíz del estropicio que había hecho su hijo mayor jugando con su amiguito y el puro milagro que se había producido al quedar reflejada la imagen de la cubierta rota en la bandeja de plata recién abrillantada. Y entonces apareció ante mis asombrados ojos la mancha que tiene don Martin, y que perteneció a un judío relaxo quemado por la Inquisición hace un montón de años en Lisboa. Por eso es que lo persiguen y le quieren buscar la ruina. Y la demostración palpable de lo que os digo son las cartas que Marcelo, que es como sabéis correo de posta del santo oficio, ha debido llevar a Braganza y a Astorga y de las que tuvo buen cuidado de hacer una copia. Las envía un tal Nuño Bastos, al que han nombrado informante de la causa abierta con el fin de que el deseo de don Martin de ingresar en una orden de caballería no progrese. Casilda quedó pensativa unos momentos. En su cabeza se iban juntando datos y ella sacaba conclusiones. Leonor interrumpió su meditación. «Ved lo que os digo». La mujer se levantó del catre teniendo buen cuidado de no golpearse la cabeza y se llegó hasta su alforja de viaje, de la que extrajo un libro con el que regresó junto a Casilda. En primer lugar, la familia judía propietaria de este volumen vive en Estambul y posiblemente fueron, según Marcelo, sefardíes expulsados de Portugal. Según podéis leer, su nombre es Yedamircal. Pero ved ahora. Leonor le entregó a continuación la hoja arrancada del códice en la que se veía perfectamente definida y coloreada la mancha que aseguraba tenía don Martin, y que Casilda reconoció al momento como la que descubrió en el cuerpo de Catalina. A su lado figuraba la historia del judío quemado en la hojera y sus apellidos. Lácrima ley. Observad, Casilda, leed al revés, Yedamircal. Lácrima ley, deletreó lentamente la fábula. Comprendéis ahora lo que os he querido decir. Entiendo que un antepasado de don Martin fue quemado en la hojera y que el santo oficio está sobre su huella. Yo voy más lejos. Por algo que desconozco, sospechan que Álvaro no es hijo de don Martin y que en algún lugar hay alguien que lo puede ser, y no llego a imaginarme por qué buscan la maldita evidencia de este estigma que, desde luego, no tienen ni Elvira ni Sancha ni Violante ni Álvaro. Pero aquella noche nació un varón, dijo Casilda, vacilante. Cuando yo entré en la cámara obedeciendo la llamada de don Martin, en el Moisés había un niño, que es el que después vos amamantasteis, pero... Yo no estuve presente en el parto y María sí. ¿Qué insinuáis? No insinúo. Deduzco que alguien pudo cambiar, no llego a entender por qué, a las criaturas, y por otra parte la evidencia de que con alevosía y engaño quieren el mal de esta familia consta en el escrito que pudo copiar Marcelo, en el que pretenden atribuir a don Martin un parentesco que no tiene con gentes indignas. Eso, por otra parte, es la evidencia de que todavía no han hallado de qué culparle. Una idea se iba abriendo paso lentamente en la cabeza de Casilda. La auténtica hija de don Martin de Rojo era Catalina, huida del convento de San Benito. Pero de esto nada dijo a Leonor. Y entonces, querida amiga, ¿qué es lo que pretendéis que yo haga? Marcelo os tiene toda la confianza del mundo. Nuestra casa es muy pequeña y le da miedo guardar en ella documentos comprometedores tan importantes de los que, por otra parte, no quiere deshacerse. Nunca se sabe, dice, por dónde puede soplar el viento. Me ha pedido que os ruegue los guardéis vos en San Benito y que si algo nos ocurriera, hagáis con ellos lo que creáis conveniente. Casilda aceptó, pensando que tal vez algún día todo aquello pudiera ser útil y asimismo favorecer a Catalina. Una campana se escuchó a lo lejos y su oído acostumbrado supo que tocaban las tercias. La cita. Catalina no pegó ojo en toda la noche. Los nervios la atenazaban y podían más que cualquier razonamiento, y el saber que aquel día iba a hablar con Diego, desde su condición de mujer, sin subterfugios, antifaces ni cosa que pudiera disimular su físico, le preocupaba a la vez que emocionaba enormemente. ¿Y si la reconocía? ¿Y si la encontraba flaca y desmedrada? ¿Y si su voz al natural le disgustaba o le recordaba la impostada de Alonso? ¿Le habría hecho efecto el sortilegio del muñeco de cera colocado en su librería? Este último interrogante le recordó que, asimismo, bajo su colchón había guardado la otra figurita, y como cada día saltó de la cama y comprobó que seguía allí. A sus vacilaciones se unía el temor, que a todas horas le rondaba, de saber que el santo oficio andaba sobre su huella. Era una sombra difusa y amenazante y más de una madrugada se despertó empapada en sudor creyendo que unos sicarios llamaban a su puerta. Había comunicado su secreto a María Cordero y ésta, como de costumbre, desde su experiencia y conocimiento de los hombres emitió su sabio consejo. Prudencia y, sobre todo, que no cayera en la tentación de desbrozar el aura de misterio que rodeaba a su persona. Debéis arreglaros de forma que no haya la menor posibilidad de que os reconozca. No olvidéis que siempre os ha visto como hombre y él no tiene la menor sospecha de otra cosa. Os diré más, el día que decidáis que esto suceda debéis hacerlo de forma que, que, Alonso, y, Clara, comparezcan ante él de forma que tenga la certeza de que a uno le debe la presencia de la otra. Eso, sin que se dé cuenta, marcará en su mente que son dos personas. Si queréis, ese día os acompañaré al teatro para daros tiempo y ayudaros a hacer el cambio. Seréis para mí de gran ayuda no únicamente para asegurarme de que mi aspecto es impecable, sino para darme la seguridad que siempre siento a vuestro lado. ¿Y cuándo va a ser el evento? El sábado próximo estrenamos una pieza de Juan Ruiz de Alarcón. Yo aparezco únicamente en el primer acto. Prepararemos la ropa y la peluca que me vaya a poner. En cuanto termine bajaré al puesto de la aloja que está bajo la cazuela, allí me entrevistaré con Diego anunciándole el lugar y la hora del encuentro con Clara Arnedillo. Entonces regresaréis a vuestro camerino y en menos que tardo en contarlo prepararemos vuestro cambio. Quiera Dios que mi encantamiento le haya hecho efecto. El mejor encantamiento será vuestra belleza. Gracias por ver el video.